Conviértete en un pirata y en un mentor revolucionario 301 de hecho, fue precisamente debido a la ubicación especial de la isla Yohin que durante la guerra de la cumbre hace tres años, ningún otro Yohin participó excepto tigre y otros. Pero, aún así, los hombres pez y las sirenas siguen siendo considerados los mejores esclavos. Una vez descubiertos, un gran número de equipos de captura de esclavos los arrestarán frenéticamente. La proyección de la guerra en la superficie le dio esperanzas a la isla Yohin. Las cinco estrellas antiguas que controlaban el poder del mundo y las armas antiguas que podían destruir la isla de un solo golpe fueron bloqueadas por el ejército revolucionario. El impacto de esa batalla tuvo trascendental alcance en el mundo, porque antes de eso nadie creía que el ejército revolucionario pudiera ganar. Nadie hubiera pensado que después de la primera guerra mundial, el ejército revolucionario pasaría de la oscuridad a la luz, e incluso formaría un enfrentamiento con el gobierno mundial bajo el establecimiento de un círculo defensivo. Cuando se creó la nueva armada, el orden de la justicia comenzó a imponerse en el mar y el número de piratas también disminuyó drásticamente. Todos esos tipos del mundo oscuro de la segunda mitad de Grand Line convergieron en el gobierno mundial en solo tres años. Bajo ese extraño equilibrio, el bien y el mar ya están claros para la gente común. En este caso, la isla Yohin, que no tenía otra opción, naturalmente supo cómo tomar una decisión. Y, después de continuar jugando con Bonnie y Shiraoshi en la isla Yohin por otro día, Kevin también continuó comunicándose con la princesa sirena que heredó el poder de Poseidón, el rey del mar. La princesa Otoime quiere que la gente de la isla Yohin viva al nivel del mar y vea el sol real, pero mientras existan los dragones celestiales, esto no será posible. Kevin miró a Baixin. Aunque solo tienes once años, con ese tipo de poder, es imposible tratarte como a un niño. Baixin, que ya medía catorce metros, estaba un poco confundida, pero conocía al caballero que tenía frente a ella. Kevin sonrió. Por supuesto, no te daré una tarea demasiado difícil. Pero debes completar la tarea de comunicarte con esos Neptunos gigantes en la zona sin viento que han despertado. Baixin asintió rápidamente. Definitivamente trabajaré duro, señor. Kevin. Le pedí a Tijer y Hinbei que a partir de hoy, deben abandonar la envoltura de la isla Yohin, llamarlos desde las profundidades del mar y hacer que obedezcan sus órdenes. Dejando la isla Fishman, Baixin frunció los labios. Su carácter es así, y tiene algo que ver con su edad. Pero el tiempo casi se acaba y no podemos esperar más. Hoy, tres años después, el peso del mundo se ha desequilibrado aún más de lo esperado y el tiempo también se acelera. Caballero sí. Entonces Shira o sí, ¿quieres café? Ah, sí señor. Han pasado tres años. Para que sirvieran el café, Charlie y Baixin conversaron un rato antes de irse. Kevin sacó un proyector y reprodujo uno por uno los vídeos del equipo de caza de esclavos capturando sirenas y hombres pez en las islas Champú, así como los altísimos precios de las sirenas en la casa de subastas. En la tranquila sala privada, ha habido silencio desde que comenzó la proyección. Baixin, por su parte, se cubrió el rostro desde el principio y no se atrevió a mirar. Ahora está llorando y sus emociones aumentan violentamente. Poseidón, rey del mar, está también protegido. La sensación opresiva del rey marino gigante acercándose, así como su propia edad, hicieron que todos en la isla Yohin no estuvieran dispuestos a ver sus altibajos emocionales. Porque si este es el caso, mantén la cabeza en alto. A diez mil metros bajo el lecho marino, un tipo especial de fluctuación provenía de una distancia oscura. Nuestro rey, está de luto. Tenemos que ir allí. Allí nos llama el rey. Un momento después, varias sombras enormes llegaron hacia la isla Yohin desde la distancia, y las corrientes marinas que trajeron hicieron que incluso la isla Yohin se balanceara levemente. Sin embargo, antes de que llegaran, una luz brillante brilló en el fondo del mar. Los gigantescos reyes del mar se detuvieron. ¿Es otro rey? ¿El rey se está comunicando? No hay peligro, vámonos. Y, en el vestíbulo de la cafetería, Tiger y Jimbe se pusieron nerviosos cuando empezó el temblor. Estallido. La puerta de cristal se abrió y Aaron corrió rápidamente. Jefe tigre, es. Callarse la boca. Antes de que terminara de hablar, Jimbe gritó en respuesta. Charlie, que estaba igualmente nervioso, consoló a Bonnie en sus brazos y luego le dio una palmadita a su hermano en el hombro. El señor y la princesa Baixin están adentro. Aunque no sé qué sucedió, tengo un sentido de discreción. El tigre habló en voz baja. Señor, el momento se acerca. Como parte del plan, la princesa estrella blanca necesita crecer. Jimbe suspiró. Princesa Sama, usted solo tiene 11 años. Estas palabras hicieron que varias personas se sintieran un poco incómodas. En ese momento el temblor cesó. Los invitados también se han calmado un poco. Aaron encontró un taburete y se sentó, suspiró y susurró. ¿No somos demasiado incompetentes para confiar el futuro de la isla Gyojin a una princesa de 11 años? Jimbe lo miró fijamente. ¿Entonces? ¿Puedes ordenar esos reyes marinos gigantes? La isla Gyojin no tiene otra opción, y su alteza la princesa tampoco tiene otra opción. Por un momento, varias personas guardaron silencio. El caballero simplemente le pidió a su alteza real que dominara las habilidades existentes. Esta es una tarea sencilla. Y, en la habitación, Kevin había terminado su café. El proyector había terminado de transmitir y se había apagado. Señor y yo y estoy muy triste. Shiraoshi se secó las lágrimas, pero no pudo detenerlas. Kevin respondió. Es normal sentirse molesto o incluso desmoronarse al ver que se persigue a personas de la misma raza. Pero esta y es de hecho la realidad a la que se enfrenta la isla Fishman. Ejem. Después de una pausa, Kevin continuó. Las escenas que viste fueron rescatadas más tarde por el ejército revolucionario. Fueron afortunadas, y naturalmente también hubo desafortunadas. Shiraoshi miró a Kevin con lágrimas en los ojos. Señor, yo ya entiendo. Kevin sonrió y dijo. La gente siempre toma una decisión cuando está emocionalmente intensa, pero pocos pueden realmente mantenerla. Shiraoshi, cuando entrenes con Tijer y otros más tarde, puedes pensar en las escenas que viste hoy. En ese momento, Kevin se levantó y extendió la mano. El dedo meñique de Shiraoshi se estiró y tocó la mano de Kevin. Hicimos una promesa cuando eras un niño, así que cuando ese día llegue, la isla Fishman necesita tu ayuda, el ejército revolucionario la necesita y el mundo también necesita tu fuerza. Sí. Después de dejar la isla Yohin, Kevin fue al mar de China Meridional y devolvió a Bonnie a Jingli, lo que provocó que la niña llorara. Después de todo, seguir a su hermano significa divertirse y comer bien, pero desobedecer a su madre significa ser golpeada. Solvay, la isla donde creció Kevin, ahora se ha convertido en una ciudad en el área liberada. El país que en el pasado estaba dividido en norte y sur debido al problema del oro celestial, ahora es completamente nuevo, y la gente ya no necesita sobrevivir por el oro celestial hace tres años. En la iglesia ya no hay ancianos que acudan al tío oso en busca de ayuda porque tienen que trabajar duro y sufrir dolor. No. Quiero viajar con mi hermano. Conocí a una hermana sirena muy bella y a una tía sirena muy buena. Wow wow wow, quiero ir. Papá, papá. El trasero de Bonnie estaba roto. El tío oso intentó detenerlo, pero Jingli le devolvió la mirada con enojo. Luego, la niña de dos años fue sacada de la iglesia por su madre, obviamente para recibir una educación amorosa. Bonnie, que estaba siendo transportada, gritó en voz alta. Hermano. Hermano, ayúdame. Sin embargo, Kevin sonrió y no le dio esperanzas a la pequeña Bonnie. Hace treinta y tres años, él también pasó por lo mismo. Además, el tío oso no se atrevía a subir, así que de qué podría ser útil si subía. Después de la batalla de Top, Ringwold, el comandante del ejército del sur del ejército revolucionario, murió, y Jingli asumió el puesto de comandante posterior. Tras la liberación del reino de Solvay, éste se convirtió en una de las 356 islas y países. Bear, que era responsable de la logística, se instaló aquí con Jingli. Señor. Sí. ¿Va a empezar? Kevin exhaló. Sí, va a empezar. Todavía quedan algunos lugares por recorrer y hay que preparar algunas cosas con antelación. El oso no preguntó, pero había una luz en sus ojos. La transformación del mundo está a punto de comenzar de manera integral. Hace 19 años, también era esta iglesia. Kevin regresó del mar del oeste para verlos ese día, y luego llegaron Dorage y Vankov. Después de ese día, el ejército Self-Jun se convirtió en el ejército revolucionario. A partir de ese día, el mundo conoció el verdadero amanecer. Shion se sintió un poco aturdido. Porque nunca había pensado en el mundo de hoy hace más de 30 años. Cuando estaba en Merihoa, su padre le hizo creer en la existencia de Joy Boy y le permitió aún tener esperanza en el futuro. Pero más tarde, el chico cuya alma estaba muerta según el maestro le dio desesperación. El pueblo bacanilla nació con el único destino de la esclavitud y la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué esos bastardos están tan arriba, mientras que algunas personas son ejecutadas sólo por su raza y sólo por sus apellidos? Tío Shion. La voz de Kevin sonó. Después de la reunión ampliada en medio mes, se necesita cierta cooperación de capacidades. Shion. Entendido. Mar del oeste, ciudad de Rasgap. Como es la ciudad más cercana bajo la montaña al revés, aquí se encuentran la base del ejército occidental del ejército revolucionario y la rama naval. Tras la muerte de Jasmine, ex comandante del ejército occidental, Jixiao asumió el cargo. El comandante de la base de la rama naval sigue siendo el coronel Lomi. Lomi, que había perdido su espíritu dominante debido al incidente del archipiélago Sabaody, ahora ha recuperado su antigua voluntad. Pero él no está dispuesto a ir al nuevo cuartel general de la armada para servir, y todavía se desempeña como comandante de la base de la ciudad de Rasgap, protegiendo la justicia y el orden de los pueblos cercanos. En la calle, Kevin observaba el pueblo donde vivía. La plataforma de ejecución también ha cambiado mucho y se ha convertido en un lugar de juicios públicos. Escuché que era el lugar donde Kevin, el admirante del gobierno mundial, había ejecutado piratas. Debido a esto, el público solicitó que se demoliera la plataforma de ejecución. Jixiao se rascó la cabeza y dijo. Señor, todo está bien aquí, pero no hay ninguna casa de juego. Kevin miró al espadachín ciego que estaba a su lado. Ese tipo de cosas ya no existirán después de la liberación total. Así que, deberías dejar de apostar. Jixiao se frotó las manos. Un poco de juego es bueno para tu estado de ánimo. Los dos siguieron caminando por la plaza. Kevin preguntaba de vez en cuando por los precios y charlaba con los dueños de algunas tiendas cercanas. Este mundo es especial, y por eso las cosas que conoce poco no pueden transferirse aquí paso a paso. Fue precisamente por eso que se detuvieron las acciones de la revolución de las 100 naciones y fueron necesarios tres años para identificar los problemas, discutirlos y resolverlos. Como es la persona que a menudo puede tomar la decisión final en reuniones ampliadas, necesita ser más cauteloso. Sin investigación no hay derecho a hablar. Esto es lo que dijo una vez el gran hombre. Después de salir de la tienda, Kevin observó el flujo de gente que lo rodeaba. Al igual que la ciudad de Rogue en el mar de China Oriental, las ciudades en varias áreas marítimas cercanas a la montaña Upside, aún han formado la apariencia de ciertas áreas de prosperidad económica. Debido a que los barcos mercantes, los grupos de aventura, los buques de guerra, etc., necesitan viajar a través del paso bajo la montaña al revés o la corriente inversa, el flujo de personas en la ciudad en este último punto de suministro es muy grande. Como no es necesario pagar por el oro celestial, la gente de esta ciudad se ha enriquecido rápidamente. Si abres una casa de juego, entonces este lugar será más próspero, pero también habrá un flujo interminable de personas que saldrán de aquí y se lanzarán al mar para suicidarse. Kevin interrumpió la sugerencia de Jixiao Gambling House y dijo. Obtener algo a cambio de nada y hacerse rico de la noche a la mañana puede hacer que la gente pierda la vista. No todo el mundo tiene una voluntad tan fuerte como la suya, señor Jixiao. Además, desde hace un año se ha incrementado el impuesto a las caravanas, pero la formación de capital sigue acelerándose. Una vez que se permita el juego, entrarán en el mercado y, para entonces, este lugar se convertirá en un infierno de lujo. Después de que las palabras cayeron, Jixiao quedó atónito. Aunque no lo entiende, no sabe lo grave que es. Después de deambular desde la mañana hasta la tarde, los dos encontraron una tienda de fideos para comer fideos soba, que eran los favoritos entre los espadachines ciegos. Chupó un bocado de fideos y lo introdujo en su estómago, sonriendo con satisfacción. Destruí mis ojos porque no quería ver toda la oscuridad. Pero ahora, no puedo ver la luz que viene. Kevin respondió. Kancen es práctico y sabe de etiqueta. Si incluso vivir es un lujo, ¿cómo podemos pedirle a la gente que sea amable? Al igual que el incidente que conmocionó al mundo en mi memoria, el vicealmirante T. Bone del cuartel general de la Armada fue decapitado por un anciano y fue al gremio de la cruz a cobrar la recompensa. El anciano no tenía intención de sobrevivir. Su primera pregunta, con la cabeza todavía sobre el rostro, fue si su familia había recibido el dinero. Si no puedes sobrevivir, naturalmente ya no tendrás un límite moral debido al hambre y la enfermedad. Y ahora, en sólo tres años, sin la opresión de Tianjin, y sin el saqueo de piratas y nobles, la gente ha comenzado a dar forma a su perspectiva de la vida bajo la influencia de los nuevos tiempos, y hay lugar para la bondad. Señor Jake Xiao. Kevin miró el cielo del atardecer. En el nivel más alto, ¿cuántos meteoritos del tamaño de una isla podrían ser derribados? Sonreí y me quedé atónico. Entonces pensé en la primera vez que conocí a mi marido en el pasado. Era una fiesta de lluvia en Arabasta. El caballero dijo que su habilidad estaba relacionada con el futuro del mundo. ¿Deberíamos empezar? Kevin sonrió y preguntó. ¿Por qué me preguntan eso? ¿Es obvio? Respondió con una sonrisa. Desde el final de la Guerra Suprema, la revolución de los 100 países sólo se ha implementado en más de 300 islas y países, y luego se celebraron innumerables reuniones ampliadas. Al principio no lo teníamos claro, pero ahora lo entendemos. Cada vez que hay una reunión ampliada, sobre todo cuando se trata de completar y modificar la ley, los representantes de todos los partidos discuten y se ponen colorados. Señor, está probando la viabilidad de implementar políticas, no es así. Después de todo, hay una comparación con el gobierno mundial, y si hay problemas con el sistema, será mejor que eso. Esto reducirá el costo del ensayo y error continuo. Ahora fue el turno de Kevin de sorprenderse un poco. Han pasado tres años y el intervalo de publicación de New Times se ha vuelto cada vez más corto. Los informes de implementación y el análisis de problemas de varios sistemas realmente han hecho un gran progreso para la gestión de Jixiao. El progreso en el pensamiento dialéctico es también progreso, y hay que decir que esta es la raíz del ejército revolucionario. La iluminación es la base de un futuro brillante para el mundo. Sí, está a punto de comenzar. Kevin sonrió y dijo. Parece que también podrás participar en la reunión como representante del ejército revolucionario en el futuro, y entonces estaré más relajado. La expresión de Jixiao se detuvo y luego agitó las manos repetidamente. Está bien que diga algunas palabras, pero no está bien que dé opiniones. Definitivamente no está bien. Estos ojos no pueden ver nada y no pueden encontrar el problema, señor. Kevin hizo un gesto con la mano. Eso sucederá más tarde. Ahora hablemos de cuántos meteoritos puedes arrastrar. Cuando se trata de negocios, se pone serio incluso cuando sonríe. Después de que ambos lo discutieron por un rato, Kevin también comprendió los límites de una sonrisa. Después de la separación, Kevin no fue a ver a su ex jefe. Después de todo, el antiguo verdugo del Mar del Oeste sigue siendo un almirante naval del gobierno mundial, no el señor fuego del ejército revolucionario. Y, después de dejar Shiai, Kevin fue a varios lugares. En el bastión del ejército oriental del ejército revolucionario del Mar de China Oriental, tuvo una conversación con Bellobetti, y lo mismo ocurrió con Karas, del ejército del norte. Finalmente, al regresar al cuartel general de la Isla del Cielo del Ejército Revolucionario, Kevin apareció en la oficina de Dorak. Tras la implementación de una serie de sistemas, la división del trabajo quedó claramente definida y Dorak no se sintió relajado. Incluso en casi todas las reuniones ampliadas, el líder del ejército revolucionario tenía que coordinar varios aspectos y, a veces, Barba Blanca y Sengoku tenían que burlarse de él. Y, llamar y, el trabajo en cuestión llegó a su fin y Dorak miró a Kevin con una mirada algo envidiosa. Debería ser el líder en ese momento. Kevin respondió, si yo fuera el líder, no podría descubrir las causas profundas de muchos problemas. Pasaría todo el tiempo en la oficina y solo podría escucharlos, sin verlos. Pero escuchar solo no es suficiente. Dolak abrió el termo, que estaba lleno de cosas que reponen el cuerpo. Después de beber dos sorbos, dijo, en dos o tres años más, Luffy podrá certificar el grupo de aventuras. Si para entonces logra convertirse en rey, él no puede hacerlo. Kevin interrumpió, el apellido Monchi no aparecerá en la próxima generación de reuniones ampliadas. Dolak se quedó atónito por un momento. Yo tampoco lo ayudaré. Recogeré ocho insignias e iré a la gran ruta. Después de desafiar con éxito a uno por uno, decidiré quién es el ganador y me convertiré en el rey, Kevin dijo solemnemente. La fuerza de combate es uno de los requisitos. La gente de varias regiones y pueblos insulares a lo largo del camino puede participar en la batalla por el rey. The New Times recopilará las decisiones de las personas, y la recopilación y divulgación de datos se gestionará mediante la base de datos en la nube. Pero solo yo tengo la máxima autoridad sobre la base de datos en la nube. Dolak se quedó atónito al oír esto y levantó el dedo para señalar a Kevin. ¿Quieres decirle una mentira? Esto es injusto. Lo sé. Kevin mantuvo la calma. Pero para evitar que el poder del mundo forme inercia desde el principio, todos los descendientes de los representantes de la primera generación no se convertirán en representantes de la segunda generación. Mientras hablaba, Kevin y Dolak se miraron. ¿Deberías saber por qué? Por supuesto, por ahora, no creo que tu hijo pueda siquiera salir del mar de China Oriental. En ese momento Dolak ya entendió lo que Kevin quería decir. A medida que se desarrolle la inercia, la tercera y cuarta generaciones probablemente transferirán el poder por sangre. Si este es el caso, con el tiempo nacerán nuevos dragones celestiales. Como decía el maestro, los deseos humanos son infinitos. Nadie puede garantizar que las generaciones futuras sean tan desinteresadas como ellos. Pero aún así, Dolak todavía sentía que Kevin había subestimado a su hijo. ¿HMPH, cómo es posible que no puedas salir del mar de China Oriental? Kevin sonrió y dijo. Entre las ocho insignias del mar de China Oriental, hay una insignia de sabiduría. Ese niño ha estado muy nervioso desde que era un niño. Creo que es un poco vacilante para él dejar el mar de China Oriental. ¿Insignia de sabiduría? El corazón de Dolak de repente dio un vuelco, como si Lucy realmente no tuviera el cerebro para pasar este nivel. ¿Qué hacer? ¿Por qué no se lo dices a Koushiro? Tan pronto como pensó en esto, Dolak descartó el pensamiento. En cada reunión ampliada, el señor Wan nunca se cansó de hablar sobre cómo el poder corrompe gradualmente, comenzando a menudo por cosas pequeñas. Es más, la competición por el rey siempre ha sido la máxima prioridad de la atención del profesor. El grupo de aventureros puede dar a luz a cuatro reyes. Los cuatro tienen las calificaciones para participar en la reunión ampliada. Si hablan bajo esta autoridad, Koushiro podría darse la vuelta y denunciarlos. Cuando el líder del ejército revolucionario sea sometido a juicio público, será una gran vergüenza. El cambio de peso en el mundo se viene produciendo desde hace tres años. El tiempo se ha adelantado y casi se acerca. Las palabras de Kevin hicieron que Dolak pareciera serio. Después de pensarlo un momento, pregunto. ¿Es hora de empezar? Kevin asintió. En la actualidad, después de tres años de revisión y revisión, los problemas se han discutido y resuelto una y otra vez, se han formado hábitos y se han establecido las bases para este sistema mundial. Kevin hizo una pausa en ese punto. Lo más importante es que, la muerte de las cinco viejas estrellas de la generación anterior en la guerra superior también causó daños a Lim de María Joya. En la actualidad, está casi recuperado. Calle Naironheim. Este nombre ha estado en la inteligencia del ejército revolucionario durante mucho tiempo. Aunque el contenido específico es muy pequeño, su importancia ocupó el primer lugar después de que el señor se infiltró en María Joya por primera vez. Y si esta persona se recupera de sus heridas de la guerra en la cima, entonces la extraña calma que actualmente se mantiene en el mar ya no podrá continuar. La nueva generación de cinco viejas estrellas tiene miedo a la muerte y al miedo de ser reemplazadas nuevamente después de ser asesinadas por sus maridos, por lo que estas cinco no han interpretado a María Joya en los últimos tres años. Pero si Lim se recupera y se acerca el momento, entonces inevitablemente estallará una guerra a gran escala. ¿La lesión del señor? Kevin hizo un gesto con la mano. La lesión no es importante. He ido a varios lugares para comunicarme antes. Una vez que se amplíe la reunión, haré algunos arreglos. Más de tres años después de la guerra, se celebró en la cima otra reunión ampliada encabezada por el ejército revolucionario. En un principio, todos los partidos pensaron que esta reunión sería como las anteriores, simplemente una disputa sobre la modificación y el complemento de la ley, o una discusión del nuevo sistema. Pero después de ser llevados a la sede de la Isla del Cielo y ver que los cuatro comandantes del ejército revolucionario estaban todos allí, sus expresiones se volvieron solemnes. En los últimos tres años, justo cuando el caballero dijo que el ejército revolucionario sería disuelto, los cuatro comandantes no participaron en la reunión ampliada en el pasado. Al entrar a la sala de reuniones, viendo que aún no había comenzado, Zanguru se sentó primero junto a Yixiao. Su excelencia al mariscal. Yixiao asintió levemente. Aunque sus ojos no podían ver, reconoció al mariscal de la marina que estaba a su lado. Zanguru dijo. Los cuatro comandantes del ejército revolucionario no han participado antes en la reunión ampliada, porque esta vez Yixiao. Su excelencia mariscal, que una vez fue elogiado como un general sabio, debería poder adivinarlo. Después de todo, en los últimos tres años, el sistema actual ha sido discutido y revisado una y otra vez, y los problemas especiales en él han sido complementados una y otra vez. Al escuchar esto, Zanguru también demostró su suposición. Bajo la separación de gobierno y ejército que mencionó el señor, el hecho de que los cuatro comandantes del ejército revolucionario pudieran comparecer en esta reunión ya ha demostrado cuál es el próximo objetivo de la familia. Al fin y al cabo, tres años después de la guerra, en la cima las zonas liberadas siguen siendo más de 300 islas. Aunque los cuatro comandantes y los líderes del ejército revolucionario en la primera mitad de Grand Line todavía están realizando operaciones de infiltración, las acciones no son intensas. En cuanto al nuevo mundo, después de que los piratas de Big Mom fueron eliminados hace dos años, la mayor parte del nuevo mundo ya está bajo la jurisdicción de la familia. ¡Da da da! En ese momento, varias personas entraron nuevamente a la sala de reuniones. La persona que se convirtió en el rey del nuevo mundo como grupo de aventuras y también fue el primer rey de aventuras reconocido por el ejército revolucionario y al que se le otorgó la calificación para discutir la reunión ampliada. Barba Blanca Neugate. ¿Espero? Neugate miró el lugar y se rió. Se sentó con gran determinación y dijo. Esto va a ser una guerra. Pensé que tenía que esperar otros dos años. El viejo Kiborg es muy discreto. Hindy, comandante del ejército sur del ejército revolucionario, dijo. Aunque ha habido fricciones constantes en los últimos tres años, la armada del gobierno mundial ha sido muy complaciente. Obviamente, las cinco nuevas generaciones de Merigeo y se no quieren ir a la guerra. Ivankov, el responsable de la primera mitad de la gran línea del ejército revolucionario, se frotó la cabeza y dijo. Usted está relajado, pero yo tengo dolor de cabeza. Ese psicópata no escuchó en absoluto la orden de retirada. Zangu sabía quién era el psicópata. Uno de los miembros de la tripulación del antiguo rey pirata, el hijo del diablo, actualmente conocido como el diablo Barret, fue reclutado por el gobierno mundial en la guerra mundial. Saltó de ser un criminal en el sexto piso de Impel Down a un almirante de la marina. Si esta cosa absurda hubiera ocurrido en la marina antes de la guerra, él nunca estaría de acuerdo. También se puede ver desde aquí que la nueva generación de los cinco ancianos ha renunciado a la reputación. Aunque en el pasado no les importaba la existencia de los dragones celestiales, un reclutamiento masivo sin resultado final también representa su miedo. ¿Ese tipo Barret? Neugate frunció el ceño. Debido a que ese bastardo de Theats logró atravesar Impel Down, todos los criminales viciosos que alguna vez estuvieron presos allí escaparon. Pero aquí, el único que ha estado entrenando y tiene una voluntad firme es, este tipo. Una voluntad firme significa que el almirante conocido como el fantasma malvado todavía está en línea, y tal vez ha logrado algún progreso. El comandante del ejército del este, Velo Betty, dijo en ese momento. Los tres almirantes de la armada del gobierno mundial, la máxima potencia de combate reclutada a través del reclutamiento masivo, y también hay un usuario de la habilidad de la fruta Mori Mori, cuyo nombre en código es Toro Verde. Antes, hubo una pelea fuera del paso especial del mar de China Oriental a Grand Line desde la montaña Upsi de Laun. El desarrollo de la habilidad del tipo no teme a la alta temperatura del arma de fuego. Caras. También está Kevin, su habilidad con la espada y su nivel de dominio son muy fuertes. Después de que se cayó la voz, Velo Betty, y Bancoff y los demás guardaron silencio durante un rato. Antes de que comenzara la reunión, todos continuaron discutiendo el máximo poder de combate de la armada del gobierno mundial. El más importante fue, por supuesto, el viejo pero todavía famoso Stelbonesora. Hace 15 años, antes de la matanza de los dragones celestiales en el archipiélago Sabaody, Stelbonesora todavía era el almirante de la armada. En ese momento, a excepción de Zepir, que ya se había desempeñado como instructor jefe, la armada solo tenía un almirante, Sengoku. Como ex subordinado, Sengoku naturalmente sabía algo de información sobre su antiguo jefe. ¿Eh? Después de exhalar, Sengoku parecía un poco antinatural. Pero aún así dijo. Al igual que Kevin, Sora, Sora también obedeció las órdenes del gobierno mundial. Es precisamente por eso que, aunque se retiró del puesto de almirante debido a la matanza de los dragones celestiales, todavía no se retiró realmente. Wittebeard Neugate también recordó en el costado el poder de este anciano de los viejos tiempos. Además de la habilidad de la fruta, se puede decir que el viejo es una réplica de Garp, y con la habilidad de especie antigua que ya ha despertado, su poder destructivo definitivamente no disminuirá con el tiempo. Sengoku continuó. La fuerza de Sora se refleja en su físico y su dominio. Se puede decir que el título de hueso de acero es el poder de combate más fuerte de la armada en esa era. Después de un tiempo, todos en la sala de conferencias tuvieron una cierta comprensión de este ex mariscal. En ese momento, Kevin y Dragón también ingresaron al lugar y, al mismo tiempo, el capitán de la primera división del Nuevo Mundo, Jin, también llegó tarde. Barba Blanca miró a Jin y dijo. Kaido es un tipo muy leal. Pero también perdió su posición como líder del ejército. Se esperaba que Lin Lin no reconociera a nadie cuando se volvió loca. Hace tres años, como uno de los cuatro emperadores de los piratas del Nuevo Mundo, los piratas de Big Mon se enfrentaron al ejército revolucionario y fueron derrotados en cuestión de segundos. Charlotte Lin Lin huyó, y sus hijos que participaron en la aniquilación del país huyeron en todas direcciones, y los que no participaron ahora se han convertido en personas comunes y respetan la ley. Entre ellos, la chica número 35. Charlotte Blin, porque la capacidad de la fruta de la memoria proporciona el factor de Lin Lin. Después de aprender y crecer, las características especiales de su personalidad interna y externa se estabilizaron gradualmente, pero debido a su habilidad especial, aceptó la supervisión de la capacidad de usar la habilidad, y el Instituto de Investigación Científica fue responsable. ¿Timbre? Se escuchó un sonido nítido y todos quedaron en silencio. Kevin miró la hora y dijo. La reunión comienza oficialmente. Luego, una proyección tridimensional apareció en el centro de la mesa redonda de la conferencia. En él se analiza la situación actual del mundo entero. Han pasado tres años y ahora todo el mundo conoce el proceso de la reunión ampliada. En los últimos tres años, el sistema que hemos implementado ha encontrado muchos problemas y creo que también surgirán diversos problemas en el futuro. El sistema y la ley no permanecerán inalterados, porque el mundo se está desarrollando y la tecnología también avanza. La productividad cambia, la riqueza de las personas cambia, la brecha entre ricos y pobres cambia, la diversidad de frutas del diablo cambia y el crecimiento del poder de combate individual cambia. A medida que pasa el tiempo, estos cambios tienen un impacto constante. Lo que tenemos que hacer es complementar y modificar la ley en función de los principios morales y orientados a las personas. Después de tres años de verificación, se ha determinado la dirección general actual. También se han estabilizado varios sistemas de gestión y la gente de las zonas liberadas se ha familiarizado con la nueva vida. Así que, a continuación tenemos que empezar a avanzar. El tema fue abordado y la reunión dio tiempo a todos para pensar. Nadie pensaría que seguir adelante es un error, porque uno de los fundamentos del encuentro está orientado a las personas. Una frase que el señor solía decir todo el tiempo. La vida no es noble ni humilde. La calidad de vida de la población de las zonas liberadas y de las no liberadas es muy diferente. Incluso a causa del surgimiento de las zonas liberadas, las zonas centradas en el archipiélago Sabaody se han vuelto aún más caóticas. Los reyes que una vez estuvieron en el mundo oscuro en la segunda mitad de Grand Line evacuaron sus nidos cuando el ejército revolucionario promovió la revolución de las 100 naciones. No son tontos. En el pasado, incluso los cuatro emperadores fueron respetuosos con esta gente y nunca pensaron en luchar con el ejército revolucionario. Y sucedió que el gobierno mundial se había debilitado mucho después de la guerra en la cúspide. Al menos, las fuerzas navales responsables de equilibrar la situación con ellos se redujeron directamente a la mitad. Así que estas personas llegaron al archipiélago Sabaody. No había forma de traerlo de vuelta al patio de juegos de los dragones celestiales. Mientras no se encontraran con el hombre encapuchado, ese sería su paraíso. Así que, la gente en las zonas no liberadas vivió una vida más difícil en los últimos tres años. La zona de liberación avanzaba, de eso no había ninguna duda. La primera persona que levantó la mano y habló fue Neugate. Señor. Es imperativo avanzar en la liberación de la zona, pero la calma que reina en el mar en los últimos tres años se debe a que no hemos tomado medidas. Una vez que se inicie la acción, la otra parte inevitablemente desplegará toda su fuerza. Entonces, ¿se puede posponer el momento? Por parte de la marina, el mariscal Zanguro también levantó la mano. Una vez que comience la liberación de la zona, será inevitable una guerra a gran escala con el gobierno mundial. Recuerdo que el periódico New Era publicó una vez varios informes sobre la verdad del mundo. Aquí me gustaría preguntarle sobre la autenticidad y las razones de esos informes. Después de que bajó la voz, Kevin miró a las otras personas, incluido el comandante del ejército del ejército revolucionario y varias personas que representaban al sistema de asuntos gubernamentales. Al ver que todos esperaban su respuesta, Kevin miró primero a Neugate. La razón por la que la revolución de las 100 naciones dejó de avanzar después de 356 islas y países después de la guerra en la cima no es sólo el experimento de viabilidad del sistema. Como dijo Kevin, tomó el control remoto y lo hizo clic, y la proyección en el centro de la mesa redonda de la conferencia cambió. Todo el mapa del mundo formó un planeta, y luego aparecieron líneas de longitud y latitud en el planeta. Desde hace 800 años, el campo magnético ha estado cambiando constantemente. Es precisamente por eso que se formó el cinturón de la calma y existe el continente Tierra Roja. Por supuesto, el continente Tierra Roja existía hace 800 años, pero está en constante aumento. ¿Creciente? Por un momento, todos quedaron atónitos. Kevin presionó nuevamente el control remoto y apareció la voz de Vegapunk, el jefe de la Academia de Ciencias. Señor, su reserva de conocimientos no es suficiente en este tema, así que se lo explicaré. Luego Vegapunk habló durante casi dos horas, respondiendo preguntas planteadas por varios representantes. Aunque se dieron explicaciones razonables para cada pregunta, Kevin todavía sentía que la base física de este mundo era escandalosa. Después de todo, si el campo magnético cambia solo completa un ciclo cada 800 años, entonces la atmósfera de este planeta debería haber tenido problemas hace mucho tiempo, y bajo la radiación... ¿Radiación? Los ojos de Kevin se congelaron levemente, pero inmediatamente dejó de lado el desastre que tenía en su mente. Kevin no habló hasta que Vegapunk terminó de hablar. Se ha adelantado el tiempo para que se complete el cambio del campo magnético. La razón es el cambio en el peso del mundo. Por lo tanto, no hay posibilidad de retrasar el tiempo para el avance de las áreas liberadas. En ese momento, Kevin miró al representante de la marina, Zanguro. Es cierto que el mundo acabará hundiéndose en el fondo del mar. Esto es una reencarnación en sí misma y el precio de la vida. Hace 800 años, el primer pirata Joy Boy se enteró de esta reencarnación. Encontró una solución, pero esta solución se encontró con la oposición de las ideas y sistemas del pasado, lo que dio inicio a una gran guerra. Según los grabados en piedra de la antigüedad, los visitantes llamaban a este planeta el planeta azul. Pero en los documentos de O'Hara, este planeta tenía varios continentes hace 800 años. Además, hay algunos habitantes de las Islas del Cielo en algunas Islas del Cielo. Tienen alas detrás de ellos, que son muy similares a las personas que una vez vinieron de la luna en los murales. Y en las Islas del Cielo, la Tierra es lo más preciado. En ese momento todos fruncieron el ceño por un momento, analizando el significado de esas palabras. Después de despertar sus pensamientos, como representantes que pueden participar en la reunión ampliada, han aprendido desde hace tiempo a analizar ellos mismos el problema. Y la cantidad de información contenida en sólo unos pocos párrafos es increíble. Planeta azul, el color del agua del mar es azul. Preciados recursos de la Tierra, el inevitable fin del mundo quedando sumergido. Algunos puntos se conectaron y la verdad ya se estaba acercando. Kevin continuó. Durante mucho tiempo, los dragones celestiales del continente Tierra Roja han considerado a todas las demás vidas como insectos. Cuando lucharon con la generación anterior de los cinco ancianos y los caballeros de Dios, todos dijeron cosas similares. Las sirenas fueron creadas para ser observadas, y el destino de cada raza fue determinado desde el nacimiento, todo lo anterior apunta a un hecho. Todas las razas, incluidos los humanos, pueden haber sido creadas por los dragones celestiales. Y este, es también el origen del creador que ellos promueven. La silenciosa sala de conferencias se llenó de depresión después de que la voz de Kevin cayera. Todos los presentes tenían una expresión solemne. Los descendientes del creador, este nombre que les parecía ridículo en el pasado, ¿es cierto? Estallido. Neugate dio un golpe en la mesa de conferencias. ¿Entonces? ¿El creador puede hacer lo que quiera? ¿Puede considerar a toda la vida como insectos? Zanguro también dijo. Mientras tengan sabiduría y emociones, podrán comunicarse y expresarse. Incluso si en verdad son descendientes del creador, ¿qué importa? La voz ronca de cara sonó. Señor, usted dijo que la vida no es noble ni inferior. Un creador así solo acabará siendo derrocado por el pueblo. Todos expresaron su enojo y posición, y esta actitud hizo que Kevin se sintiera aliviado. ¿Por qué el despertar ideológico y la ilustración son la base del ejército revolucionario? Porque solo con la iluminación y el despertar ideológico, la gente en este mundo no se arrodillará en el suelo ante un nombre y rezará por la misericordia de los llamados descendientes del creador. Kevin asintió levemente y luego continuó. Pero siempre he enfatizado que el bien y el mal de una persona no deben juzgarse por su raza, sino por sus acciones. Lo mismo ocurre con los que vinieron de fuera del espacio. Hace 800 años, el enorme reino representado por Joy Boy era un grupo de personas que se adherían a otra idea. Después de que la voz cayó, la proyección cambió nuevamente. El planetario se convirtió en un mapa y todos pudieron ver claramente que el continente de tierra roja había caído mucho y que el área de cada isla también se estaba expandiendo. Pronto, varias islas con áreas expandidas se conectaron para formar la apariencia de un continente. Así era el mundo hace 800 años. En comparación con ahora, el nivel del mar en todo el mundo ha aumentado 200 metros. ¿200 metros? Esta cifra es aterradora para el mundo, porque si el nivel del mar de una isla aumenta a 200 metros, entonces la superficie restante puede ser sólo la cima de la montaña. Kevin continuó. La desviación del campo magnético, la autoridad de las armas antiguas y la colisión de dos ideas estallaron hace 800 años. El llamado creador apareció con dos voces, representando a dos facciones. El cinturón de la calma y el continente tierra roja aíslan el flujo de información y los intercambios en todo el mundo, y por lo tanto, el desarrollo de la ciencia y la tecnología está restringido. Los creadores de fuera de este planeta, por los problemas históricos de sus pueblos de origen, el desarrollo de la ciencia y la tecnología ha llevado al agotamiento de los recursos, por lo que eligieron otro modelo de desarrollo. La tecnología de clonación ha creado muchas especies y también ha presentado diversidad de especies. El descubrimiento de factores de linaje ha permitido que la capacidad de las frutas del diablo continúe apareciendo como herencia de la voluntad. Factor linaje, linaje. Bloqueando la ciencia al desarrollo de la tecnología, basada en factores de linaje, sigue manteniendo la autoridad de las armas antiguas, y la autoridad no es sólo un arma que destruye la isla de un solo golpe, sino también el poder de limpiar el mundo. Algunos creadores piensan que las especies clonadas no son más que bichos, sino consumibles que les suministran nutrientes bajo su dominio. Cuando haya demasiados consumibles y ellos mismos empiecen a consumir recursos, comenzará la gran purificación. Alabasta, Tresrosa, Marijoa, el país de Wano, estos imponentes países cuyos palacios fueron construidos hace 800 años, la clase dominante es una de las creadoras. Esos son, los 20 reyes que establecieron conjuntamente el gobierno mundial hace 800 años. Descendientes de los creadores, dioses y nobles del mundo. En ese momento, Kevin hizo una pausa y miró a los estados en guerra. El admirante de la marina en ese momento parecía solemne. De hecho, no era sólo él, sino todos en la sala de conferencias eran así. Creadores, limpiadores y consumibles. Estos hechos son realmente difíciles de aceptar para una vida individual con pensamientos. Señor, ¿hay otra parte del creador, no? ¿Otra parte del creador con otro tipo de pensamiento? El comandante del ejército occidental preguntó con una sonrisa. Kevin asintió levemente. En realidad, no quiero llamar los creadores, porque eso te haría pensar que en realidad son dioses. Es sólo que este encuentro es más adecuado para explicar la verdad del mundo. Al oír esto, Jixiao abrió los ojos cerrados con una sonrisa. Bajo las pupilas pálidas y las horribles cicatrices, hay un corazón claro. Cuando los antepasados fueron creados, tenían pensamientos y emociones, y eran vidas reales. Creen que son consumibles e insectos, pero ¿cómo pueden las vidas con emociones ser insectos? La vida no es noble ni humilde. Ese es el juramento que hicimos cuando nos unimos a nuestros compañeros después de la evaluación ideológica. Lo habéis olvidado. ¿Y qué pasa con la verdad? Jixiao se levantó lentamente. Hace 19 años, ¿cómo era el ejército revolucionario en aquella época? ¿Cuál era su poder de combate en aquella época? Las pupilas pálidas se encontraron con Zanguro. Jixiao luego dijo, en el registro de acciones, en la batalla del archipiélago Sabaody, para cubrir la evacuación de las semillas del ejército revolucionario que estaban llevando a cabo secretamente la revolución de las cinco naciones en ese momento, el señor luchó hasta la muerte sólo en el archipiélago Sabaody. Los antecedentes demuestran que la fuerza del señor en aquel momento era mucho menor que la actual. El ejército revolucionario en su conjunto era incluso inferior a la capacidad. Un general y el PC se unieron y el señor tuvo que luchar por su vida. Pero aún así, el señor nunca pensó en darse por vencido. Y ahora, tenemos miedo del nombre de un creador. ¿Qué tan, ridículo? Al escuchar esto, Zanguro se quedó sin palabras. Por otro lado, Barba Blanca dijo con voz profunda, El creador no me sirve de nada. Un anciano como yo no ha leído libros durante varios días. En el pasado, yo también luché por mi vida. Acepté convertirme en aventurero y rey sin saber por qué. Pero ahora, sólo sé que la vida en mi ciudad natal está mejorando cada vez más, la risa de los ancianos y de los niños es cada vez mayor y todos pueden vivir con sus propias manos. Nadie puede romper este tipo de vida. Nadie puede. Al oír esto, Zanguro exhaló. Estoy un poco sorprendido. Después de explicarlo torpemente, Zanguro miró a Kevin y dijo, Señor, ¿qué pasa con la otra parte, los forasteros? Kevin continuó con voz profunda, La otra parte, es el enorme reino que existía hace 800 años. El país de Joy Boy es también el país de los soldados mecánicos gigantes, y también es el país que inició esa enorme guerra. Mediante la ingeniería inversa, el poder tecnológico de los soldados mecánicos gigantes puede mostrar el nivel tecnológico de ese país en el pasado. Ni siquiera el Dr. Vegapunk puede replicarlo por completo. La tecnología está bloqueada, pero el enorme reino todavía está implementando otra idea, es decir, la idea de desarrollar la tecnología. El desarrollo de la tecnología consumirá los recursos del planeta. Si no podemos avanzar para resolver el problema de los recursos antes de que se consuman todos, el fin de nuestra ciudad natal volverá a aparecer. De la colisión de dos ideas, Joy Boy se hizo a la mar. Fue también en ese momento cuando se le definió como el primer pirata. Y la isla Gyojin es especial. Como arma antigua, la princesa sirena también despertó sus propios pensamientos en este momento, libertad. El mundo que se hunde en el fondo del mar limpiará el mundo entero, pero las sirenas y los hombres pez que ya existen en el fondo del mar definitivamente no se ahogarán. Por lo tanto, la princesa sirena que heredó el poder de Poseidón, el rey del mar, es especial entre los consumibles. El origen del mundo fue en algún momento difícil de aceptar para la vida inteligente. Al igual que este planeta azul, al principio todo era océano, y la vida evolucionó durante un largo periodo de tiempo, pero este proceso fue interrumpido por elementos externos. Con las mismas emociones y sabiduría, sin exagerar las emociones de la guerra, ya sean dragones celestiales comunes o las poderosas cinco estrellas viejas, niegan fundamentalmente que sean la misma especie que la vida en el mundo inferior, e incluso piensan que toda la vida excepto ellos mismos son insectos. En el pasado, Kevin sentía que esto se debía a la educación ideológica que recibió. Pero ahora, los textos históricos de todo el mundo están siendo descifrados por académicos, y mucho ha salido a la luz. Hay muchas razas en este mundo, y Doflamingo incluso tiene una criatura humana pez bajo su mando. Muchas cosas, en opinión de la Academia de Ciencias Vegapunk, revelan rastros de cosas hechas por el hombre. Llegaron a este mundo desde la luna y utilizaron los recursos del planeta azul para realizar enormes transformaciones. Se crearon varias razas y aparecieron tierras en el mundo que originalmente era un océano, ellos afirmaron ser los creadores. La corteza se movió, el campo magnético se desvió y el continente de Tierra Roja se elevó gradualmente bajo la presión. Y como dijo Kevin, las emociones de la vida no pueden tener límites. Incluso los extranjeros que afirman ser dioses y creadores todavía tienen dos voces y dos pensamientos. El desastre ocurrido en su ciudad natal en el pasado ha hecho que algunas personas piensen que la ciencia y la tecnología ya no deben desarrollarse. Es suficiente con que el poder de la ciencia y la tecnología esté en manos de la clase alta. En cuanto a las diversas formas de vida creadas, fueron necesarias para el entretenimiento y la esclavitud desde el principio. Enormes y extraños reyes del mar, hombres pez nacidos con gran fuerza, enormes gigantes, tribu de manos largas, tribu de piernas largas, tribu de tres ojos, tribu de pelos de mascotas, pequeños humanos con reacciones rápidas y movimientos finos. Todos los seres creados tienen sus propias tareas, entre ellas, agradar al señor, obtener recursos del fondo marino y ser porteadores. Los veinte reyes que se unieron para formar el gobierno mundial hace ochocientos años, incluido el clan Neferutari de Arabasta, son los ejecutores de esta idea. Los reinos, las familias reales, los nobles y el sistema feudal perduraron desde la antigüedad hasta hace ochocientos años. Pero la diferencia de pensamiento es inevitable. Proviene del dios solar imaginario de otra dimensión. Alguien acabará heredando esa voluntad. Al igual que el padre de Doflamingo, o el enorme reino de hace ochocientos años. La tecnología se está desarrollando activamente, incluso hoy, ochocientos años después, muchos Vegapunks ni siquiera pueden reproducir este poder tecnológico. A partir de este momento, el llamado B, el llamado clan de los demonios, quedó muy claro. A los ojos de otros creadores, el poder de la tecnología hará que este planeta sea igual a su luna natal, y eventualmente el planeta caerá en la muerte. La idea de desarrollar la ciencia y la tecnología y dejar que el poder de la ciencia y la tecnología sirva al enorme reino en todo el país, queriendo usar este avance para encontrar una salida y queriendo que toda la vida ría felizmente, se convirtió en la familia de. La colisión de ideas es intensa. Cuando el enorme reino quiso transmitir sus ideas al mundo, irrumpió otra parte del creador, es decir, los reyes que heredaron la autoridad. En aquella época, la fruta que heredó la autoridad del dios Sol era la fruta de caucho. Hace ochocientos años, también tenía otro nombre. La fruta humana especie bestia fantasma. La forma del dios Solnica. Las nueve armas antiguas también son poderes poderosos dominados por los creadores del pasado. La autoridad representada por las armas antiguas es también su medio para limpiar el mundo. Esto es, inversión del campo magnético y gravedad de marea. Y, continúa la reunión ampliada. Los estados en guerra levantaron la mano. Joy Boy, ¿es el rey de ese enorme reino? ¿Por qué se hizo a la mar? ¿Como un extraño como el pueblo Tianlong, ¿por qué se pondría de nuestro, nuestro lado? Esta es la pregunta en el corazón de todos. ¿El primer pirata, será un rey? Los pesos están cambiando. La voz de Kevin sonó y luego continuó. Debido a la voluntad firme, se realiza la capacidad de manifestarse, y debido a la voluntad firme, se despierta la energía dominante. Este mundo es especial, sólo la vida con sabiduría puede tener la encarnación de la voluntad. Joy Boy se hace a la mar, tal vez como en la reunión que mantuvimos hoy para decidir el avance de las zonas liberadas. Con la colisión de ideas, la guerra que ha durado 800 años comenzará de nuevo. Bajo la diversidad de la evolución individual, cada uno tiene diferentes habilidades que quiera llegar a ser o adquirir, por lo que las frutas del diablo aparecieron debido a esto. Pero tales habilidades son antinaturales y, por lo tanto, son repugnantes para el mar de este mundo o la sustancia P producida por el mar. Por lo tanto, aquellos con habilidades después de la primera generación de personas despiertas se han convertido en marineros de tierra firme. Hasta ahora, las habilidades de las frutas del diablo se pueden reproducir utilizando la tecnología de extracción de factores de linaje, pero las habilidades de las frutas del diablo naturales por sí solas no se pueden elementalizar. Dicho esto, Kevin hizo clic en la tabla. Hasta aquí el origen del mundo. Después de terminar estas palabras, la sala de conferencias quedó en silencio durante un largo rato. Todos están digiriendo y analizando lo que acaban de escuchar. Porque lo que les contó no fueron sólo los resultados, sino también algunos procesos de inferencia y la base de textos históricos. El origen del mundo es una pregunta en la que nunca habían pensado en el pasado. Incluso en las zonas liberadas, los historiadores se han convertido en una profesión normal. Los académicos suelen ejercer como arqueólogos y escribir historias reales, que son imparciales y luego financiadas por el sistema gubernamental. Siempre ha habido cierta desaprobación hacia este tema, incluidos Warling States y Neugate, e incluso se consideró que la razón principal para asignar fondos era el papel de los académicos en el sistema educativo. Pero ahora parece que la historia está registrada en libros y se ha transmitido desde la antigüedad hasta nuestros días. Mirar los registros de generación en generación hace que la gente piense en la dirección del mundo. Se puede observar el ascenso y la caída. Y, después de un rato, Dorak, que había estado escuchando todo el proceso en silencio, habló. En cuanto a la operación de liberación integral, si no hay objeciones, lo siguiente que hay que discutir es el plan estratégico. Mientras hablaba, Dorak miró a todos. Al ver que nadie hacía preguntas, comenzó a hacer arreglos con el mapa que estaba en el centro de la mesa de conferencias. Con la montaña al revés como centro, los cuatro mares, la primera mitad de Grand Line y el Nuevo Mundo, los seis aspectos deben avanzar hacia el continente Tierra Roja después de completar la preestrategia. Esta reunión ampliada duró una semana en total y fue necesaria la coordinación en todos los aspectos para apoyar esta operación de guerra. Al mismo tiempo, como representante del grupo de aventuras, el grupo de aventuras Barba Blanca, que actualmente es el único en ganar el título de rey, también necesita ayudar al escuadrón del Nuevo Mundo y a la Armada en el despliegue estratégico. Y después de la reunión, Xiong, el jefe de logística del ejército revolucionario, Yixiao, el comandante del ejército occidental, Dorak, y Kevin mantuvieron una breve reunión. Luego, con el cuartel general de Kongdao como centro, las fuerzas militares de toda el área liberada comenzaron a moverse. Y, una semana después, en cierta zona marítima de Grand Line. En el Red Force, los piratas pelirrojos estaban de fiesta. Hace medio mes, volvieron a chocar con Big Money y volvieron a ganar. En ese momento, ya habían ganado el título de los cuatro emperadores en las noticias económicas mundiales. Sin embargo, el estatus de los cuatro emperadores en ese momento era completamente diferente al de hace tres años. En las zonas liberadas bajo la jurisdicción del ejército revolucionario, los piratas han sido definidos como criminales. Incluso los habitantes de varias islas del Nuevo Mundo comprendieron la diferencia entre grupos piratas y grupos aventureros después de su corrección ideológica. Como resultado, el nombre de los cuatro emperadores sólo puede permitirse deliberadamente que gane cierta fama dentro de la jurisdicción del gobierno mundial. Mientras en árboles la bandera pirata, no podrás comprar suministros adres rosa, e incluso serás notificado de la nueva armada. Hongo dijo y se frotó el cabello. Sengoku también tiene a Garp, y también hay generales y tenientes generales. Cuando esos tipos estaban bajo el control del gobierno mundial en el pasado, no eran tan rápidos para irse. Beckman, por su parte, dijo solemnemente. La marina dirigida por los estados en guerra se puso del lado del ejército revolucionario durante la guerra. La justicia que se tuvo que comprometer en el pasado, naturalmente, se ha convertido en algo del pasado. En ese momento, Beckman hizo una pausa, frunció el ceño y miró el mar en calma. Han pasado tres años desde la guerra de Ding Ding. En los últimos tres años, el New Times ha estado publicando cambios institucionales en las áreas liberadas. Shanks, por su parte, también parecía solemne. Ni siquiera el banquete de sus amigos en la cubierta pudo devolverle la sonrisa. El sistema no está cambiando. Al igual que cuando el ejército voluntario formado por DOLAC se transformó en el ejército revolucionario, el sistema siguió la misma ruta derivando e interpretando las ideas centrales propuestas por ese caballero. En los últimos tres años, las condiciones de vida de la gente común en las 356 islas y países bajo la jurisdicción del ejército revolucionario han cambiado visiblemente en gran medida. Después de anunciar una y otra vez la nueva era al mundo, la gente común en el área del gobierno mundial se muestra impetuosa. Incluso si son sentenciados a delitos graves, no pueden detener el anhelo de la gente. Beckman miró a Shanks. Tal vez no pase mucho tiempo. En uno o dos años, y muchos no superarán los cinco años, el ejército revolucionario inevitablemente comenzará a actuar. Shanks meneó la cabeza ligeramente. La voluntad de vida en todo el mundo se está desviando hacia el ejército revolucionario. Han pasado tres años y esta desviación se ha agravado al extremo debido a la comparación de las condiciones de vida. No serán necesarios tres años. El tiempo ya se ha adelantado. Shanks levantó ligeramente la cabeza y miró el sol en el cielo. La cálida luz del sol le hizo entrecerrar los ojos. Con el poder del dios sol en la mano, este gran sol que cuelga alto en el cielo puede de hecho suprimir a los otros ocho. Pero sin obtener los frutos de la operación, estás realmente dispuesto a utilizar tu propia vida para traer el amanecer a este mundo? No, incluso si estás dispuesto, este mundo aún será purificado. Después de que el mar se vuelva uno, ¿podrán los que vengan después de ti avivar nuevamente el fuego que dejaste atrás? Shanks suspiró. No sabía las respuestas a estas preguntas, y como sabía demasiado y tenía demasiadas identidades, no se unió al segundo grupo de aventuras después de Barba Blanca. Jefe. Jesús Bu se acercó por un costado con una botella de vino. Los hijos de esa anciana de Big Mom están todos dispersos. Ella es la única con la mayor fuerza de combate. ¿Por qué no destruyó ella la armada del gobierno mundial? Shanks tomó la botella y la bebió hasta que estuvo limpia. Se limpió la boca y respondió, esa mujer es un monstruo, el cuerpo de un globo de acero no puede ser perforado por la fuerza ordinaria ni siquiera con el uso de una armadura. Este tipo de poder es necesario para el gobierno mundial. Al oír esto, Beckman sonrió. Me temo que es la misma razón por la que podemos retirarnos del territorio del nuevo mundo y navegar libremente en esta zona marítima. El continente rojo donde se encuentra Mar y Ejoa tiene las islas Chambord al frente y la rama G1 de la antigua armada Nuevo Mundo detrás. Después de la guerra de la cumbre hace tres años, esta zona marítima se convirtió en un paraíso para los piratas. En cuanto a los Yonko, todavía quedan tres. Big Mom fue derrotado en el mar de todas las naciones y sus hijos huyeron en todas direcciones. Después de escapar de la isla Keik, reunió a un grupo de secuaces y estableció un nuevo grupo pirata Big Mom. Con su propio poder de lucha, sigue siendo uno de los cuatro emperadores. Marchede, quien alguna vez fue uno de los Shichibuka y del rey, pero solo sirvió por menos de un mes, invadió Impel Down durante la guerra en la cima, reunió a un grupo de criminales de los seis pisos subterráneos y formó los piratas de Barba Negra. Tich. En los últimos tres años, continuó cazando y matando personas con habilidades, y se convirtió en otro emperador de esta zona marítima. Incluso en comparación, el poder de combate de los piratas de Barba Negra es mayor que el de Big Mom. Sin embargo, TH es muy consciente de cómo cazar a los usuarios de habilidades, y los agentes de CP y la armada comandada por Keyboard con nunca cometerán errores. Los piratas en las zonas liberadas no tienen prácticamente ningún lugar donde sobrevivir. En este caso, TH conoce muy bien su posición. Incluso si se convirtiera en uno de los cuatro emperadores, todavía estaba inactivo, esperando que las dos fuerzas más aterradoras del mar chocaran, o en otras palabras, esperando que ambos perdieran. El último es el pelirrojo Shanks, miembro del barco del antiguo rey pirata Roger. Después de que el ejército revolucionario lanzó la revolución de los Cien Reinos, los piratas de pelo rojo, que aún querían conservar su identidad como piratas, se retiraron de la segunda mitad del nuevo mundo y entraron en el área controlada por el gobierno mundial. Es precisamente por esta razón que el nuevo mundo, una zona marítima cercana al continente Tierra Roja, se convirtió en un paraíso para los piratas en tres años. Llamar y Shang suspiró de nuevo. Los piratas tienen una postura natural. La operación de purga del ejército revolucionario ha hecho que los tres Yonko, incluidos nosotros, comprendamos de qué lado deben estar. Si el ejército revolucionario quiere tomar acción en la ruta de la segunda mitad del nuevo mundo a María Joya, entonces seremos la espada del gobierno mundial. En ese momento, sonó una voz. ¿Entonces quieres hacer un cuchillo? Shang Quedó atónito por un momento, y la botella de vino que tenía en la mano casi explotó. Beckman también se sorprendió. ¿De dónde apareciste? Jesús levantó violentamente su arma, pero la bajó de nuevo después de ver con claridad. ¿Puede dejar de darme tanto miedo, señor? Casi apreté el gatillo. Entonces tendrá que pedirme que muera lentamente. El movimiento en la cubierta no afectó al banquete. Aunque todos se sobresaltaron, no hubo un gran movimiento. Kevin, que acababa de acercarse a la multitud, se sentó justo al lado de Shanks. En cuanto al taburete, fue Jesús Buhi quien lo encontró a toda prisa. Beckman lo fulminó con la mirada por esto. Laquilu le tocó el brazo. ¿Cuántas veces te han entrenado hasta convertirte en una perra? Jesús Buhi se rascó la cabeza. Aunque el señor me regañó varias veces, creo que lo que dijo tiene sentido. Lo siento por mi esposa y mis hijos. Hablando de eso, Usopp ya casi tiene la edad suficiente para irse al mar. Al oír esto, la Chilu se quedó sin palabras y sólo pudo dar un mordisco a la carne con hueso que tenía en la mano. Los piratas no estipulaban una edad mínima para poder hacerse a la mar. Sólo el ejército revolucionario estipulaba que los aventureros debían tener al menos 17 años para poder inscribirse. En ese momento, Shanks le sirvió a Kevin una copa de vino. El ejército revolucionario es realmente omnipresente, he eliminado los hechizos de mi señor, pero al final todavía quedan personas en el cuerpo. Ni siquiera noté el color del futuro. El poder dominante de mi señor es mucho más fuerte que el mío. Kevin sonrió. Mata lo que oyes y cierra tu futuro para que nadie pueda espiarlo. ¿Pudiste hacer esto hace unos años, no? El poder dominante proviene de la voluntad espiritual, y tu voluntad es la más fuerte que he visto jamás. Roger fue ejecutado hace 19 años. En ese momento, cambiaste el sueño en el que siempre habías insistido. En lugar de apuntar a una pieza, Bucky te regañó y se fue. Ambos somos miembros de la tripulación en prácticas en el barco del rey pirata, pero nuestros talentos son muy diferentes. Kevin miró a Shanks. Ahora, sigues insistiendo en ese puesto, ¿el de guía? ¿el de escolta de la nueva era? Shanks hizo una pausa. Después de un rato, se encontró con los ojos de Kevin. ¿Estás, listo? Kevin, ¿estás listo para sacrificarte? ¿O para qué te estás preparando? Naturalmente, quiero vivir tanto como pueda. Después de todo, también quiero ver cómo será la nueva era y el futuro de este mundo. Mientras hablaba, Kevin levantó un poco la cabeza y miró al sol en el cielo. Pero siempre hay cosas que son más importantes que la vida y la muerte, ¿no? Si quieres preguntar por qué y tal vez sea por esa sonrisa. Siempre hay cosas más importantes que la vida y la muerte. ¿Esa sonrisa? Shanks estaba aturdido y por un momento comprendió de repente la actitud del capitán. En comparación, siempre se sienten un poco cobardes si no hacen nada y dejan su destino al futuro. En ese momento, Beckman dijo, señor, ¿qué le pasa? Kevin miró al vicecapitán del grupo pirata Peli Rojo. Deberías haberlo adivinado. Después de todo, han pasado tres años y el momento se acerca. Durante estos tres años, ¿no has estado recopilando información sobre las zonas liberadas? Al oír esto, Hongo no pudo evitar temblar. Como responsable de inteligencia, lo que en ese momento pensaba era que le habían descubierto y que, en muchos casos, incluso podía ser que la otra parte no quisiera matarlo. Señor, no asuste a los recién llegados. Shanks sirvió otra copa de vino y luego dijo en voz baja, solo quiero dejar una esperanza. La autoridad del dios solo ha sido la esperanza para el amanecer del mundo desde hace 800 años. Kevin respondió. Entonces la fruta está en el mar de China Oriental, no le he prestado atención, tal vez alguien la haya comido. Al oír esto, Shanks quedó atónito. Su actitud también cambió en ese momento. Puedo ayudarte, pero la identidad de los piratas debe mantenerse hasta el final de la guerra. Si ganas, los piratas del cabello rojo cambiarán naturalmente al grupo de aventuras del cabello rojo. ¿Y si pierdes? El rostro de Shanks estaba sombrío. El gobierno mundial debe seguir necesitando la existencia de piratas. Puedo mantener mi plan original a un precio. Después de que la voz cayó, varios cuadros miraron a Kevin por un rato. La decisión de este caballero del ejército revolucionario está relacionada hasta cierto punto con su futuro. Si no están de acuerdo con la opinión del capitán, los piratas del pelo rojo también serán considerados un objetivo por el ejército revolucionario en la próxima guerra. Si aceptan, los piratas del pelo rojo se convertirán en una de las fuerzas totalmente liberadas por el ejército revolucionario, al igual que los piratas de barba blanca durante la guerra en la cima. El enemigo, el gobierno mundial. Bueno. Se escuchó la voz de Kevin y todos se sintieron aliviados. Luego continuó. Después de la liberación total, este mar ya no tendrá suelo para que los piratas sobrevivan. Con la interceptación de la montaña al revés y el registro de grupos de aventureros, el número de piratas solo disminuirá. Los piratas de este mar son los inferiores en número. Tú, Roger y Barba Blanca sois siempre una minoría. Aquellos ahijados de Barba Blanca que robaron a la gente común en el pasado han sido llevados a juicio. Aquellos que deberían ser encarcelados han sido encarcelados, y aquellos que deberían ser castigados han sido castigados. Es la tendencia general. Él es un hombre inteligente y tú deberías ser igual. Beckman y Shanks comprendieron el significado de esta frase. La base de la creación del ejército revolucionario es la idea central, que está orientada al pueblo y basada en la línea moral, y es inviolable. Incluso Barba Blanca tomó una decisión. Y sus piratas del pelo rojo también tienen grandes flotas bajo su mando. Pero, señor, puede estar tranquilo sobre esto. Beckman dijo. Los grupos piratas que los piratas del pelo rojo usaban para refugiarse en el nuevo mundo eran todos muy débiles, como los piratas de Brujova, los temblorosos Purú y los piratas del charco. Estos piratas se unieron en nombre de piratas porque no pudieron sobrevivir en el nuevo mundo en el pasado y se hicieron a la mar para encontrar una manera de sobrevivir. Después de que el ejército revolucionario tomó medidas, el capitán sugirió que se disolvieran en el acto y aceptaran la investigación, en la carta anterior se decía que vivían bien. Tras la investigación, la oficina de asuntos gubernamentales les concedió directamente el estatus de ciudadanos. Ahora ya no son piratas. Kevin tomó un sorbo de vino y asintió levemente. El ejército revolucionario tenía información sobre la gran flota de los piratas del pelo rojo, pero no le prestó atención. Entonces esta persona de la familia Figarando es realmente diferente a ese antiguo santo verde. Después, Kevin sacó un comunicador y se lo entregó. El comandante del primer escuadrón, Jim, se pondrá en contacto con usted para informarle sobre el despliegue estratégico específico. Además, debe conocer las reglas del ejército revolucionario y las órdenes en tiempos de guerra deben cumplirse. Shang se rascó la cabeza y extendió la mano para tomarla. De hecho, no quería participar en esta guerra. Sin embargo, este vórtice que barrerá el mundo está a punto de comenzar y él deberá elegir entre su poder y su identidad. Señor, ¿dónde está el señor? En ese momento se oyó una voz y Uta salió de la multitud. La habilidad de la fruta la hacía particularmente sensible a las voces y también prestaba especial atención a su padre Shanks. Gracias a la influencia de Kevin, Uta no fue abandonada en la isla por Shanks y los demás, sino que navegó hasta ahora. Los piratas del cabello rojo compraban todos los números del periódico New Era y mucha gente lo compraba, por lo que su personalidad había cambiado mucho en ese momento. Por ejemplo, la admiración al ejército revolucionario y el culto al ejército revolucionario. Tú, Uta estaba un poco perdida. Eres exactamente igual que en la proyección en ese momento. Kevin extendió la mano y se frotó el cabello rojo y blanco. Esta cara es reconocida por el mundo en la proyección, por eso se ha usado todo el tiempo. Uta estaba un poco emocionada. Tú, Hace es tu ídolo, no, tú eres el ídolo de Hace. Y a esa gente común, gente común en las áreas liberadas les gustas. Cuando los piratas pelirrojos se quedaron en el mar de China oriental, Kevin no era lo que parecía ahora cuando fue a Windmill Villaje, e incluso usaba una máscara la mayor parte del tiempo. Además, desde la guerra en la cima, el caballero que el mundo ha visto en la proyección es la apariencia que Kevin usó durante este periodo. Se esperaba que Uta fuera tan intensa emocionalmente. El periódico New Era se distribuía originalmente en varias partes del mundo con un largo intervalo entre cada número. Sin embargo, después de la revolución de los Cien Reinos, debido al anuncio del juicio público, el periódico en los últimos tres años se centró principalmente en los cambios institucionales en las áreas liberadas y la revisión de los criminales. En tres años, las zonas liberadas mostraron sus cambios al mundo de una manera casi pública. Los piratas pelirrojos no se han perdido todos los números del New Times. El contenido del mismo afecta a todos los miembros del grupo pirata y es aún más impactante para los niños que están en el período de formación de su perspectiva de la vida. Uta, que estaba junto a Kevin, siguió hablando. Shanks también miró todo esto con una sonrisa. Una vez resueltas las cuestiones sobre el futuro del mundo, la atmósfera se fue volviendo poco a poco armoniosa. Uta, señor, no ha comido desde que está aquí hace tanto tiempo. Beckman habló y Uta fue rápidamente al lugar del banquete en la cubierta para buscar comida. Y Kevin se sintió aliviado. Shanks sonrió y dijo, la reputación actual del señor ha influido en muchas, muchas personas. Kevin guardó silencio durante un rato y respondió, esto no es nada bueno, pero hasta ahora es la única manera. Shanks pensó en lo que este caballero le había preguntado en el pasado. ¿Crea dioses? Pero ahora, comparado con Mika, que ha desaparecido de este mundo hace 800 años, este caballero es más bien un dios. Y sigue siendo una fe viva. Pensando en esto, Shanks pensó por un momento y dijo, la fe de las personas tiene un lugar donde apoyarse, y hasta cierto punto no es algo malo. La fuerza de los individuos varía, al igual que la gente a la que refugie en el nuevo mundo en el pasado. Esos piratas solo quieren vivir. Kevin respondió, el mundo después del despertar de la mente. En ese momento, Uta ya se había acercado con un gran plato sobre sus hombros, pero la quilo a su lado recogió un trozo de carne con huesos, lo que provocó que Uta lo mirara fijamente varias veces. Y, al mismo tiempo, hay un nuevo malinfando al pie de la montaña Upsi de Raun. Una vez finalizada la reunión ampliada, la oficina del mariscal del cuartel general de la armada emitió una orden para convocar la reunión de los generales mayores y superiores. Ha pasado una semana y la mayoría de las armadas dispersas en las zonas liberadas, responsables de cuestiones de seguridad en varias ciudades insulares, se han reunido en Marineland. En el puerto, tres personas vestidas con capas de justicia descendieron del buque de guerra. El líder vestía una camisa amarilla y una gorra con visera con la palabra justicia. Se convoca a los generales mayores y superiores, y solo se notifica a los compañeros de viaje que han pasado la evaluación ideológica. Pensando en esto, Sakaski levantó ligeramente la cabeza y miró el cuartel general naval frente a él. Esta escena le recordó hace tres años, cuando estaba en el punto más bajo de su vida. Su voluntad se había roto y su energía dominante se había disipado. Incluso con la habilidad de la fruta de lava natural, solo podía ocupar el puesto de teniente general. Hace tres años, el mismo cuartel general se reunió y los generales y almirantes se reunieron en el antiguo marine bando, situado debajo de María joya. Después de eso, fue responsable de escoltar a los familiares de los marinos evacuados. Como resultado, el buque de guerra fue atacado por el gobierno mundial. Cuando resultó gravemente herido, si el ejército revolucionario no hubiera llegado, tal vez no estaría aquí ahora. Llamar y después de exhalar, Sakaski se giró para mirar a las dos personas que llegaron a la sede con él. En los últimos tres años, ¿ese bastardo realmente no se ha puesto en contacto con ustedes? Esmo que retina se miraron con expresiones pesadas. No precisamente. Aunque tomó la decisión equivocada, es posible que el señor Kevin tenga sus propias ideas. Sakaski observó atentamente las expresiones de los dos hombres. Aunque hizo esta pregunta innumerables veces a lo largo del camino, todavía dudaba de confundido acerca de lo que es la justicia. Sin embargo, los dos chicos que estaban delante de mí realmente actuaron bien. HMPH. Ya llegamos a Malimbando. Sakaski continuó con voz profunda. Los viajeros representan la disciplina y las posiciones representan, hasta cierto punto, el poder de combate. Este llamado es muy similar al de hace tres años. Si ustedes dos fueran tan reservados encería en el campo de batalla. Han pasado tres años, pero he redescubierto la fe para perseverar. Las dos personas que seguían a Sakaski se miraron en secreto y luego permanecieron en silencio. Después de la guerra, básicamente todo el cuartel general de Malinfando cambió su postura y se convirtió en miembro de Liberation World. Pero faltaba una persona, y él no podía comprender quién era esa persona. El hombre que una vez se derrotó a sí mismo en una isla desierta para competir por el puesto de general, y destrozó la justicia absoluta en la que había insistido en su corazón con una actitud cuestionadora. Durante el incidente de Oara, hace 17 años, si yo hubiera estado en el barco de refugiados en ese momento, ¿habría aceptado los chicos de la agencia CP dijeron lo mismo que habían dicho antes, eran necesarios sacrificios razonables, pero esa vez la persona a la que se le pidió sacrificar fue el mismo. En ese momento, los tres habían llegado debajo del edificio de oficinas y Sakaski se estaba registrando. En ese momento, Kuzan también llegó con el teniente general Udo Shaosan. Incluso como general, es necesario registrarse para entrar a este edificio de oficinas, por lo que varias personas hicieron fila para esperar. Después de que Sakaski firmó, miró a Kuzan, esperó a que él también se registrara y luego se acercó. ¿Pasa algo malo? Hum. Después de una breve conversación, ambos se distanciaron de Smoker y los demás. Después de un tiempo, Kuzan dijo, he redescubierto mi insistencia en la justicia y mi fuerza dominante se ha recuperado bien. Sakaski frunció el ceño. Si el señor Karp no hubiera aceptado ser ascendido a general, habría recuperado lo que perdí en ese momento. Kuzan bostezó, sí, sí. Ese tal por usalino ya es general. Si tú lo eres al mismo tiempo que él, debes. Mientras hablaba, Kuzan hizo una pausa deliberadamente. Pero parece un poco difícil en este momento, los tres generales no pueden convertirse en los cuatro generales, ¿verdad? ¿Por qué no competimos antes? Los ojos de Sakaski se iluminaron. Por supuesto que no le dan miedo las competiciones ni nada parecido. En comparación con hace tres años, ya es muy diferente. Pero no se dio cuenta de lo que Kuzan estaba pensando. En la zona liberada sólo había 356 islas y países y casi murió de agotamiento. Durante la implementación inicial del sistema, rompió 7 u 8 de sus bicicletas y hubo problemas por todas partes. Pero en comparación, es al menos un poco más fuerte que por usalino. La velocidad y la movilidad de la fruta brillante se utilizan completamente como ganado. Debes saber que utilizar la habilidad de la fruta también requiere fuerza física. Después de que la situación se estabilizó, no le importaron los generales ni nada de eso. Si pudiera sobrevivir, sería fantástico ser teniente general y tomarte en la base todos los días, y simplemente sentarme en el sillón y disfrutar del aire por la tarde. Tengo algo que preguntarte. El rostro de Sakaski estaba serio y percibía la atmósfera circundante con una mirada dominante. Kuzan fingió estar serio. Los asuntos relacionados con esta reunión de la sede son confidenciales. Sakaski lo miró. Nadie quiere preguntarte algo que todos puedan adivinar. Bien y después de ser regañado, Kuzan se rascó la cabeza. Parece que realmente no encajó en el estilo del teniente general. Justo cuando quería presumir, sus habilidades fueron derrotadas. ¿Ese bastardo de Kevin lo hizo a propósito? Kuzan quedó sorprendido por las palabras de Sakaski y se esforzó por mantener su expresión y tono. ¿Por qué mencionaste de repente a ese tipo? ¿A propósito? ¿Con qué propósito? Desde que llegó a nuestra sede desde West Ellas Gap Town, ese tipo ha realizado muchas misiones contigo. Deberías saber algo sobre él. Para una persona mayor, ascender tan rápidamente confiado en el gobierno mundial no es popular. Mientras hablaba, Kuzan le dio una palmadita en el hombro a Sakaski. No te preocupes demasiado. El mariscal fue al cuartel general para una reunión y emitió una orden de convocatoria cuando regresó. Todos podemos adivinar el motivo. Cuando luches, no dejes que estas suposiciones te afecten. Después de terminar sus palabras, Kuzan continuó rumbo a la oficina de Sengoku. Y, al mismo tiempo, Smoker y Tina también completaron su sesión informativa y su infieme. Después de que ambos se miraron en este nuevo cuartel general naval, se dirigieron juntos hacia la esquina de la isla. Señor Kevin, no piensen demasiado, aunque no ha habido contacto ni reunión, la zona bajo la jurisdicción de la filial G5 fue liberada directamente por el ejército revolucionario sin esfuerzo. Salimos de G5. Tina asintió. Sí, nadie conoce la rama G5 mejor que ellos, y nadie conoce el proceso de cambio de G5 mejor que ellos. Cambiándolo sutilmente, y también cambiando el núcleo de la rama G5. ¿Eh? Estás aquí. Du Juan, quien una vez fue ayudante del teniente general del estado mayor, también fue ascendido a teniente general del cuartel general en ese momento. Du Juan se acercó y dijo, en este momento, todos los tenientes generales y superiores de este cuartel general han llegado. Como muchos generales mayores están en misiones, todavía tienen que esperar dos días. El estado mayor del nuevo cuartel general de la armada informó que en dos horas asistirán a la reunión oficiales con grados de teniente general y superiores. Y en la oficina de los estados combatientes, después de que las tropas se reunieron, algunos miembros de la generación anterior de la marina celebraron una pequeña reunión. En cuanto al origen del mundo mencionado por el caballero en la reunión del cuartel general del ejército revolucionario, los estados combatientes también se lo dijeron textualmente a los viejos que estaban frente a él. Esta vez, ni siquiera Garb pudo mantener la calma. ¿Es esta cosa como el creador realmente real? Aunque esos imbéciles se sienten estúpidos sin importar cómo lo miren, pero si este es el caso, entonces cuánto poder tecnológico aterrador han dominado estos tipos de la luna. Armas antiguas, y el contorno del planeta que solo mostraba una esquina durante la guerra, pero que fue repelido por el señor. Los estados en guerra miraron a ¿Por qué no vino Cefa? Lo mismo le pasó a ese viejo. Incluso Sakaski ha recuperado su espíritu dominante. ¿No había salido de su supuesto no matar en el pasado? Sacudió la cabeza levemente. Es diferente a Sakaski. Incluso antes de que mataran a su familia, la justicia de Cefa no era la justicia del gobierno mundial. El ejército revolucionario le propuso que la vida no es ni noble ni baja e incluso le hizo hundirse más en ella hasta cierto punto. El sistema de campamentos de entrenamiento para jóvenes acababa de comenzar después de haber estado suspendido durante dos años por lo que también sintió que era muy adecuado para él ser instructor. Garp que acaba de recuperarse dijo he oído que hay varios buenos prospectos en este campo de entrenamiento juvenil. Ayer todos los jóvenes del campo de entrenamiento fueron llevados a un entrenamiento especial. Da da da. En ese momento se escuchó un sonido de pasos en la oficina del alguacil. Estallido. La puerta de la oficina se abrió de golpe y el visitante dijo apresuradamente el buque de guerra de entrenamiento especial del campo de entrenamiento juvenil fue atacado. Algunos estudiantes resultaron heridos y muertos. El general Cefa fue derrotado por el oponente. En estos momentos el general por usalino ha partido para apoyarnos y un equipo del ejército revolucionario que se encuentra cerca también se dirige hacia allí. Al oír esto los estados en guerra se levantaron violentamente. Cefa fue derrotado. Se ha confirmado la identidad de la otra parte. Esos tres supuestos cuatro emperadores. El soldado de comunicaciones se sintió un poco avergonzado. Bajo la premisa de compartir información no incluimos la información de la otra parte pero el ejército revolucionario proporcionó la información. La otra parte es la señorita Bajin y su hijo Edward Weibull. Garp se quedó atónito. Edward Crane también se sorprendió y dijo Este apellido Edward Neugate cuál es su relación y al mismo tiempo la primera mitad de Grand Line es la isla de los Behemoths. Desde que cambió la posición de la marina el campo de entrenamiento juvenil se suspendió por más de dos años debido a la reorganización y la ocupación y la reelección en el campo comenzó sólo hace medio año. Seleccionados por muchas ramas navales en las áreas al campo de entrenamiento juvenil para su entrenamiento. Sin embargo, en poco más de medio año, aunque los nuevos integrantes de la armada han logrado avances significativos, aún son un poco inmaduros. En este momento, sólo la mitad de los estudiantes de esta gigantesca isla pueden mantenerse en pie. La señorita Bajin miró a Cefa, que estaba jadeando. Sin duda, este viejo como tú hace tiempo que perdió el poder de lucha de un general. No te desempeñaste bien en esa guerra, así que te elegí a ti. Wey Bull, que tenía la nariz mocosa, se dio la vuelta y resopló. Mamá, tengo hambre. La señorita Bajin señaló a Cefa, matenlo. Con su cabeza, podemos conseguir mucho dinero y también podemos unirnos a la marina del gobierno mundial. Si no hubiera llegado al gran reclutamiento, mi hijo también podría convertirse en general. Indefinido. Cabrones. Ni el mariscal ni el caballero os dejarán marchar. Aina apretó las manos con fuerza e incluso tembló por el esfuerzo. El idiota de barba blanca que tiene delante es muy dominante. Si pudiera tocarlo, me pregunto si su habilidad sería efectiva. Las plantas sobre la densa hierba crecieron salvajemente, arrastrando a los estudiantes heridos uno por uno. Vinci dijo con voz profunda, maestro, hay, dos compañeros de clase, que han dejado de respirar. Los ojos de cefa estaban llenos de ira. La herida en su pecho que había sido cortada con un cuchillo largo comenzó a sangrar nuevamente. Tomen a todos los estudiantes y evacúenlos, yo los detendré. Los ojos de Ayn estaban rojos, pero asintió sin dudarlo. El enemigo al que se enfrentaba en ese momento era algo que ni siquiera el maestro podía derrotar, y ella y Vinci eran recién llegados, y solo serían un lastre si se quedaban órdenes de guerra, sin dudarlo. Los dos se retiraron lentamente, la frente de Vinci estaba sudando y el uso de la todos. Quieren escapar. Weibull. La señorita Bajin rugió. Lo tengo mamá. De repente, Weibull se abalanzó hacia adelante, blandiendo la espada hacia Ayn y Vinci. Sin embargo, Cefalo detuvo. Sus brazos estaban cubiertos por una armadura, pero su cuerpo estaba doblado bajo la presión de la enorme fuerza. ¿De dónde salió este monstruo con tanto poder? No podemos dejarlos escapar. La señorita Bajin habló de nuevo. El campo de entrenamiento de jóvenes es el mejor de toda la nueva generación de jóvenes de la armada. Solo trayendo sus cabezas al gobierno mundial podremos intercambiarlas por más beneficios. Está bien, mamá. La espada ancha cortaba continuamente y el suelo temblaba con la enorme fuerza. Quítate del camino, bastardo. Weibull rugió enojado y golpeó a Cefa con el último cuchillo. Matad a este viejo primero. Bien. La espada monstruosa cayó y Cefa escupió una bocanada de sangre y rugió. Ah. En un instante, los dos chocaron nuevamente. Nunca permitas, nunca permitas que lastimes a mis estudiantes. La luz dominante armada destelló, pero todavía no había forma de detener al oponente. ¿No es bueno que te maten que cayó barba blanca? Auge. La onda de choque se dispersó en todas direcciones, pero la hoja cayó al aire y no pudo ser reprimida. ¿Eh? ¿Quién eres tú? Solo ahora Weibull vio claramente a la persona que tenía delante. Pero la señorita Bajin, que estaba sobre su hombro, estaba temblando por todas partes en ese momento y ni siquiera podía hablar con claridad. Luchar, luchar, contra el hombre encapuchado. Después de recibir la comunicación de Porusalino, Kevin, quien dejó las coordenadas, apareció directamente detrás de Cefa. Con un talento físico de primer nivel, fue capaz de bloquear el golpe con una sola mano, apenas cubierta por su armamento. Han pasado varios años en la línea de tiempo. Originalmente pensé que ustedes dos podrían haber sido afectados y encogidos, pero resultaron ser tan atrevidos. Cacaca, Kevin usó una mano para sostener la espada como si fuera la garra de un dragón y ya se escuchaba un crujido proveniente de ella. El siguiente segundo, estallido y la hoja se rompió en pedazos y Kevin miró a las dos personas que tenía frente a él. A veces siento que un antiguos miembros del equipo de mantenimiento de Max también utilizó su posición para clonar a un hijo de Neugate Cefa que estaba tosiendo sangre detrás de él dejó de toser ¿Qué oyó? ¿El hijo de Neugate? ¿Hijo biológico? ¿El anciano que adoptó a un montón de ahijados en realidad tiene un hijo biológico que anda por ahí? Espera ¿Clon? Cefa miró al idiota con la nariz mocosa ¿Así de fácil quizás algo salió mal en el proceso? Pelea hombre encapuchado ¿Qué quieres? El tono de la señorita Bajin solo fue duro por un segundo y luego cayó al suelo y se arrodilló frente a Kevin Señor señor por favor perdónenos señor él es el hijo de barba blanca y yo soy la mujer más amada de barba blanca ¿No es barba blanca uno de tu banda? Así que en resumen nosotros también somos uno de tu banda Este niño heredó el poder de su padre mira su barba es exactamente igual a la de su padre por favor perdónanos podemos unirnos al ejército revolucionario y ayudarte a lidiar con el gobierno mundial Cef se sentó detrás de él conteniendo atacaste el campo de entrenamiento juvenil y mataste a dos estudiantes serás juzgado y ejecutado Kevin suspiró no hace falta que me lo recuerdes después de que la primera asamblea ampliada formuló la ley yo también tengo que atenerme a ella Kevin caminó hacia las dos personas que estaban frente a él Waybull resopló sus mocos no tienes permitido lastimar a mi madre el único palo largo que una mano estallido el palo largo explotó shua el hechizo negro se movió Kevin apareció sobre Waybull agarró la parte de atrás de su cabeza con una mano y la aplastó estallido el suelo se derrumbó y tembló el polvo cayó y en ese momento a Waybull le salía sangre de la boca y la nariz y toda la persona se desmayó zumbido un partículas de luz tomaron 10 borsalino respiró aliviado casi pierdo mi querido maestro es tan aterrador cefar se enojó tanto que vomitó sangre y cayó al suelo con la cabeza levantada y se desmayó esta escena dejó un poco desconcertado a borsalino levantó la mano y se enfrentó a Kevin señor señor está intentando estifarme Kevin suspiró recuerdas estas palabras muy rápido hay contigo el equipo médico de la base del ejército revolucionario debería llegar pronto si muere uno más aprenderás de nuevo después de esta operación como caído además el puesto de almirante en el lado de la marina quedará vacante para sakaski borsalino se quedó atónito puede haber algo tan bueno Kevin la misión es normal pero la posición ha cambiado y la asignación se ha reducido oh el destello se convirtió en partículas de luz y la mitad de su cuerpo cargó con cefa y escapó al mismo tiempo el comunicador marcó el número y con voz ronca preguntó dónde se encontraba el equipo médico para poder trasladar a los heridos a reunirse allí Kevin se frotó la frente y luego miró a la señorita Bajin que estaba temblando no te preocupes en más de tres años el valor del espacio penitenciario ha acumulado más de tres millones después del juicio público el verdugo fue ejecutado por él en varias comparecencias y las dos personas que están frente a él según la ley deben ser ejecutadas pero los procedimientos correctos son algunos conceptos que Kevin ha propuesto recientemente sin embargo este concepto aún no se ha implementado porque tiene muchos problemas que necesitan ser discutidos y resueltos por ejemplo en tiempos de guerra es naturalmente imposible plantear una dificultad de captura con vida en el buque de guerra el equipo médico se hizo cargo del tratamiento del campo de entrenamiento para jóvenes Borsalino miró a su alrededor observando la situación de cada herido por temor a que después del final de esta guerra que probablemente sería la última tuviera que trabajar horas extras a cambio de nada afortunadamente a excepción de los dos estudiantes que murieron inesperadamente al principio las heridas de los demás se han estabilizado fue Cefar quien se despertó primero y se quedó mirando a Borsalino no me mires así maestra le diré a la maestra que hay algo malo contigo ejem gracias Cefar apartó la mirada pero luego miró sus manos negras en el mar ahora son tan débiles en el dominio si Borsalino no hubiera avisado al profesor si el profesor no hubiera venido rápido ahora tengo miedo eh Borsalino solo el dominio puede anularlo todo ah si si tienes razón es cierto soplo Cef que acababa de despertarse estuvo a punto de desmayarse de nuevo oyó con claridad las superficiales palabras de Borsalino hace décadas cuando Borsalino todavía era estudiante en el campo de entrenamiento juvenil había entrenado a dos monstruos solo el dominio está por encima de todo el desarrollo de la habilidad de la fruta es solo una habilidad auxiliar porque la habilidad se verá restringida por la dominación el armamento aquí puede capturar la entidad del sistema natural y esto es solo la base en este mundo las personas con apariencia de rey son como carpas crucianas cruzando el río cuando el aquí dominante se potencia al extremo el impulso puede afectar al objeto físico como un trueno e incluso romper directamente la habilidad de la fruta la nueva armada es completamente diferente a la del pasado tú Sakaski y Kuzan tenéis todos los requisitos para ese talento en términos de voluntad Ceper dijo mirando a Borsalino en la marina anterior solo Sengoku que era el mariscal y Garp que era llamado un héroe despertaron el color dominante y esto es el verdadero poder en la cima del mundo Borsalino peló una manzana sin levantar la cabeza ya te has retirado y todavía te preocupas por la marina Kuzan y yo tenemos nuestras propias ideas y Sakaski piensa lo mismo como dijo la dulce tiene buen sabor Zeper que tenía la boca seca después de hablar durante mucho tiempo se frotó el pecho el estudiante que tenía delante no se llevaba bien con él desde el campamento de entrenamiento juvenil toc toc llamaron a la puerta y Ayn y Bin cientraron con caras preocupadas los dos saludaron primero a Borsalino y luego preguntaron por el estado físico del profesor se sintió aliviado Cefa también preguntó por la situación de los estudiantes a excepción de los dos que murieron al principio las heridas de todos los estudiantes se han estabilizado y admiró a Borsalino el almirante salvó al maestro Cefa vaciló y asintió Borsalino por su parte dijo sí señor le informé después de saber que el campo de entrenamiento de los jóvenes fue atacado por lo que pudo ser salvado al oír esto los dos niños pequeños que apenas eran adolescentes se quedaron atónitos y luego se emocionaron ¿está el señor en el barco? decidí convertirme en militar de la marina debido a las citas publicadas en el periódico New Era ¿no quieres unirte al ejército revolucionario pero no tienes forma? el sabotaje de Vinci hizo enojar mucho a Ian pero entonces los dos recordaron a sus compañeros de clase que harina en sí misma es un trabajo peligroso no produce nada todas las asignaciones las paga el pueblo a través de los impuestos el cargo corresponde a una responsabilidad no a un poder nunca elogiaremos el sacrificio pero su sacrificio seguramente será recordado por todos en este punto Borsalino hizo una pausa y dijo no hay duda de que los dos criminales fueron arrestados si estos dos tipos sin escrúpulos se enfrentaran a gente común y corriente con poder el daño que causarían sería mayor los dos se saludaron pero luego Ian dudó en hablar miró a cefa y dijo eduardo e ese tipo dijo que era el hijo de barba blanca y esa anciana bajita borusalino hizo un gesto con la mano es contra la ley incluso si es el hijo de dorak el crédito es un crimen imperdonable habiéndose unido al campo de entrenamiento juvenil y estado en el nuevo cuartel general de la marina durante medio año naturalmente sabía quién era dorak hace 19 años él y el señor establecieron conjuntamente el ejército revolucionario y él siempre ha sido el líder del ejército revolucionario usar esto como ejemplo expresa naturalmente que no hay ninguna duda sobre este asunto cefa detrás está destinado a que él lo escuche y al mismo tiempo se construyó el nuevo cuartel general de la armada en la oficina del alguacil kevin relató el curso de los acontecimientos la señorita barking y weble han sido detenidos a continuación la marina será la encargada de investigar y presentar pruebas y luego se anunciará el juicio público y finalmente se ejecutará señorita barking stussy garb recordó los piratas de rocks del pasado en el incidente de govayay la mujer que estaba detrás de neugate parecía tener alguna impresión entonces según la relación de sangre la babosa que el señor trajo hace un momento es en realidad el hijo de neugate al ver a kevin a sentir garb casi escupió el senbei que acababa de comer jajaja dando una palmada en el apoyabrazos garb se rió a carcajadas mi hijo es mucho más prometedor que este viejo garb miró a zanguro y dijo no la próxima vez tendrás que llevarme contigo a la reunión ampliada tengo que burlarme a te viejo kevin de hecho neugate no admitirá que weibull es su hijo y stussy no es su mujer zanguro dijo sea o no pueden escapar de la culpa por matar a los estudiantes del campo de entrenamiento juvenil también dijo nadie puede violar la ley esta es la regla de hierro establecida por los representantes de todos los partidos kevin dijo seriamente esto es inevitable cuando la señorita bajín y weibull fueron entregados a la marina este punto ya estaba claro luego se realizó una reunión del cuartel general de la armada primero hubo una reunión para tenientes generales y superiores seguida por una reunión que incluía a los generales mayores después de la reunión todas las tropas comenzaron a desplegarse y el mundo entero parecía estar en movimiento tres días después los piratas del pelirrojo contraatacaron por primera vez debido a la provocación de los piratas de barba negra las peleas entre piratas son un fenómeno normal según el gobierno mundial en los últimos tres años debido al iceberg deliberado y a la reducción del territorio que podían ocupar se produjeron frecuentes conflictos entre piratas pero esta vez los piratas pelirrojos ya no parecen querer mantener las cosas tan simples como en el pasado durante el conflicto ambos bandos iniciaron una feroz batalla y Shanks te has rendido muchas veces ante estos debiluchos que te parece ceder de nuevo esta vez jajajaja cuando la voz de tiki cayó una isla desierta no muy lejana pareció cobrar vida y las rocas formaron enormes brazos y se dispararon hacia el nivel del mar motokawa saltó de la cubierta y apretó el puño auge con la explosión de poder dominante las rocas explotaron en shanks agarró la empuñadura del cuchillo y se enfrentó a barba negra incluso si un tipo como tú alcanza la posición de los cuatro emperadores todavía está inactivo mantenerte aquí no será beneficioso para la llegada de la nueva era después de que las palabras cayeron jesús de repente se dio la vuelta y levantó su aire estallido las balas se dispararon al aire con una fuerza dominante y una figura se teletransportó y desapareció nuevamente mientras sus ojos se abrían en el barco de barba negra el capitán fanoka del barco número 3 se arrodilló sobre una rodilla con un agujero sangriento en su hombro que goteaba sangre shilio lo miró no deberías estar a este nivel fanoka lo miró con crueldad esa pistola no es una pistola de chispa es un rifle de francotirador del ejército revolucionario en comparación con el ejército revolucionario nadie ha podido superarlos en términos de armas pero lo que barba negra piensa en este momento no son solo las armas sino si el pelirrojo tiene algún contacto con el ejército revolucionario según ejemplos pasados para proteger al grupo de personas débiles bajo su control el oponente debería retirarse pero esta vez parece un poco diferente conteniéndote luchando pero sin luchar caminando pero sin caminar bulu bulu el teléfono sonó y un minión lo levantó y se lo entregó a barba negra hacer clic almirante sama los piratas pelirrojos pelirrojos se unieron a esos intocables para revelarse los piratas pelirrojos si los piratas tienen su bandera en el barco estallido te hacha aplastó el virus del teléfono ya lo había sospechado hacía un momento y ahora esta llamada telefónica sólo confirmó su sospecha el villano pelirrojo que estaba frente a él se arrastraba así porque estaba abriéndose camino o quizás también participa el ejército revolucionario pensando en esto barba negra miró a la fite notificar al gobierno mundial que el ejército revolucionario ha tomado acción retirar sin embargo tan pronto como bajó la voz los red force que antes sólo estaban huyendo se precipitaron hacia ellos en la cubierta Beckman se echó el arma al hombro y dijo con voz profunda ya lo han descubierto en un principio pensaron que podrían retrasarlo un poco shanks dijo con calma después de que el ejército revolucionario comience a actuar incluso si te no puede adivinar que es el ejército revolucionario se retirarán porque su territorio ha sido robado después de que las palabras cayeron shanks saltó de repente no hay forma de evitarlo así que comencemos una guerra en un instante el aire explotó en el aire shanks corrió hacia adelante a una velocidad extremadamente rápida desenvainando su espada dios evita un trueno rojo explotó en la superficie del mar bloqueando su propio conocimiento futuro y matándolo y la energía dominante del color del señor supremo envolvió la espada y cortó hacia abajo jajaja sólo los fuertes pueden tenerlo todo shanks tú también has caído al agitarlo con una mano se condensa la misma energía dominante auge el nivel del mar explotó y las olas se elevaron hacia el cielo en este momento los dos bandos están cerca no sólo los barcos principales sino también más de 10 barcos de los piratas de barba negra rodean el red force de shanks matar a este grupo de chicos que sólo saben huir los voy a matar a todos esta vez emperador pirata sólo un almirante es suficiente sólo los fuertes pueden tenerlo todo matenlos y entre gritos de muerte se inició el choque bang 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 el rifle de francotirador se disparó y las balas derribaron a fan oca que acababa de salir disparado sin llegar al punto de bloquear el propio futuro ver y escuchar aquí es el mayor impulso para un francotirador beckman golpeó a meshir con la culata de su arma y al mismo tiempo disparó al dispositivo telefónico que la cite tenía en la mano no puedo dejar que me cuentes la información estallido el cuchillo largo chocó con la culata del arma y shillio exhaló una bocanada de humo parece que realmente estamos en un gran problema beckman levantó el cuchillo y sonrió es bueno saberlo si haces el mal en esta zona marítima tus días buenos llegarán a su fin después de que las palabras cayeron shillio mordió el cigarro en pedazos y luego desapareció bang 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 la espada larga cortaba continuamente pero cada vez era atrapada por el poder dominante de beckman esta fruta transparente que una vez perteneció a los hombres de mon lig moría aparentemente fue cazada por los piratas de barba negra y la fruta fue entregada a men o shiru pero la transparencia no significa que no se pueda percibir solo requiere cambiar nuestros hábitos visuales al mismo tiempo el largo cuchillo de shanks en la cubierta fue bloqueado nuevamente por teh cuando ese caballero aparezca la nueva era de este mundo nunca pertenecerá a gente como usted profesor jajaja si una persona no tiene sueños qué diferencia hay entre él y un pescado salado este es el lema del ejército revolucionario para el grupo de aventuras creo que esta frase es correcta la sustancia negra se extiende como un pantano bajo el poder de la fruta oscura shanks se retiró sin embargo la mano de tiki estalló agarlo con oscuridad auge un trueno carmesí explotó el color del señor supremo y la energía dominante se entrelazaron como un trueno y toda la cubierta se derrumbó en todas direcciones zumbido zici medio agachado el aquí se extendió con shanks como centro y en ese momento toda la cubierta se llenó de un trueno ardiente estallido el suelo explotó y el cuchillo largo que shanks tenía en la mano cayó de repente kian la energía dominante que rodeaba el corte se condensó instantáneamente en un grifo que descendió en picado jajaja en medio de la risa la sustancia negra se extendió hacia arriba y se condensó en una bestia gigante auge la oscuridad chocó con un trueno de fuego y la onda expansiva empujó todo el nivel del mar horizontalmente el barco de los piratas de barba negra se derrumbó y los dos hombres se retiraron al suelo estallido se oyeron disparos pero la oscuridad se tragó las balas la cara de Fano caerá muy fea él era el único que ni siquiera podía contener a la otra parte Jesús se dio la vuelta y disparó de nuevo al oponente miró el arma que tenía en la mano y se sintió muy satisfecho aunque el viejo de antes también era muy fuerte me siento más satisfecho con éste sí sí bajo la figura parpadeante Fanoca apareció detrás de Jesús un francotirador que no sabe luchar en combate cuerpo a cuerpo no es un buen francotirador la afilada hoja se alzaba sobre la soplo un disparo atravesó el abdomen del oponente y comenzó a brotar sangre estallido apretó el gatillo pero la figura había desaparecido la capacidad de teletransportarse es realmente problemática y después de que la materia negra chocó con el trueno ardiente el resultado de la batalla entre los dos generales fue el foco de atención de todos pero obviamente con tal nivel de poder de corto periodo de tiempo y no importa shanks o barba negra te h ambos lados tienen sus propias preocupaciones shanks estaba preocupado por la disparidad en la fuerza de las fuerzas de nivel medio e inferior entre los dos bandos durante los últimos tres años los piratas de barba negra habían estado capturando a usuarios de habilidades e incluso el ejército revolucionario y la armada también habían matado gente la elección del campo de batalla a nivel del mar ha reducido un poco la brecha cuánto durará el apoyo del ejército revolucionario a diferencia de shanks barba negra th está preocupado por el máximo poder de combate en la actualidad están muy igualados e incluso tienen ventaja en términos numéricos pero esto es antes de que el ejército revolucionario haya participado una barba negra frunció el ceño recordando la escena de la guerra que ocurría arriba en su mente ese tipo de poder solo dominando ese tipo de poder puedes tener la oportunidad de convertirte en el rey del mundo almirante shilliu que se había separado de beckman se acercó a th encendió nuevamente un cigarro y dijo si el otro partido realmente se une al ejército revolucionario no tenemos ninguna posibilidad de ganar contra ese caballero vanoca cuyo abdomen gotea sangre basas que tiene la habilidad de la fruta del poder la fite que tiene la habilidad de la fruta del pájaro poison cu que tiene la habilidad de la enfermedad daipen que tiene la forma de un zorro de nueve colas de la especie fantasma ninguno de los cuadros de los piratas de barba negra era estúpido cuando vanoca dijo que el rifle de francotirador del oponente era del tipo equipado por el ejército revolucionario todos tenían sus propios pensamientos la escena de la guerra de hace tres años todavía les hace sentir miedo cuando piensan en ella si no hubiera corrido tan rápido en ese momento me temo que el cuerpo habría sido convertido en alimento para peces y arrastrado una y otra vez y te también es muy consciente de este grupo de personas bajo su mando al igual que lo dicho durante el reclutamiento en impel city puedes abordar la nave siempre que tengas el mismo objetivo pero debes tener la fuerza para ser digno de la nave en ese momento todavía estaba sonriendo y sus ojos aún miraban a shanks y a los otros que estaban enfrente han pasado tres años y el ejército revolucionario no puede resistir más no es esto lo que estamos esperando nosotros el gobierno mundial somos como cuchillos y el ejército revolucionario no puede existir ladrones jajaja entonces seremos los reyes del mundo gobernemos este mundo y hagamos que este mundo sea verdaderamente libre pero antes de eso tenemos que esperar a medida que las palabras caían enormes burbujas se elevaban desde el nivel del mar entonces se vio una mano gigante que se extendía y tiraba de los tres barcos hacia el agua un destello de luz dorada vino desde la distancia y al ver esto por usalino se convirtió en partículas de luz en el aire magatama de ocho pies las partículas de luz formaron láseres y se precipitaron hacia el fondo del mar la sangre tiñó de rojo la superficie del mar y los restos de las tres boletas hundidas flotaron pero no se vio ningún cuerpo omitido jesús miró a por usalino en el aire pero la chilula tocó en un costado y le dijo que hablara menos shanks dijo solemnemente es un barco revestido la primera reacción de teats después de descubrir el problema fue pedirle a la cite que notificara al gobierno mundial ese micrófono oculto está en el peor de los casos relacionado con la agencia cp es obvio que conocía su papel en el gobierno mundial desde el principio cuando se convirtió en un yonko incluso si se convierte en un shichibukai y se une al gobierno mundial revolucionario aprovechó la lucha entre piratas para iniciar su operación por lo que naturalmente no querían que quedara expuesto por lo tanto el dispositivo telefónico fue entregado a los piratas pelirrojos para mostrar su actitud hacia el ejército revolucionario el lobo de san juan acecha en el fondo del mar y el barco revestido se utiliza como carta de triunfo para la evacuación final al mismo tiempo expresa su actitud y le dice al ejército revolucionario que no filtrarán secretos ni lucharán contra él tatiki no es big mom no estoy loco no estoy loco en ese momento kusan que llevaba mucho tiempo esperando su llegada lo pensó y no congeló el nivel del mar este tipo de congelamiento a gran escala no es mejor que el láser de porusalino y es fácil asociarse con él más tarde y él representa a la nueva armada corriendo tan rápido kusan miró a porusalino que había caído hacia atrás en la cubierta basado en lo que viste no los mataste porusalino lo miró de reojo no viste tanta sangre era la de un lobo hambriento su cuerpo era más grande que el de un gigante bloqueó la mayoría de los ataques no atravesó la capa y se zambulló directamente en el fondo del mar kusan suspiró el traidor en el barco de barba blanca es un hombre realmente escurridizo lo han apresado varias veces incluso por el ejército revolucionario pero no lo han matado en ese momento sonó el comunicador del barco pirata pelirrojo de allí salió la voz de jim polusalino y kusan deberían haber llegado ha escapado teats barba negra shank se rascó la cabeza perseguimos todo el camino pero en el último momento probablemente descubrimos un problema el barco revestido y el lobo de san juan escondido bajo el mar tardaron unos minutos en ayudarnos y huyeron jim permaneció en silencio por un rato los bueno para escapar ha sucedido varias veces y la contención que involucra a wittebeard neugate también ha fallado dicho esto jim comenzó a organizar las acciones de seguimiento tomará una semana construir el círculo de defensa una semana después los piratas del cabello rojo se enfrentaron con los piratas de big mon y la operación se repitió shanks hizo una pausa ese tipo probablemente informará al gobierno mundial sobre este incidente jim no no lo hará para una persona tan ambiciosa su única posibilidad es que luchemos con el gobierno mundial y le informemos al ejército revolucionario para detener la operación y ocuparnos de él específicamente no puede manejarlo shanks también lo entendió en la actualidad el ejército revolucionario y el gobierno mundial han mantenido un equilibrio durante tres años y el ejército revolucionario ha comenzado a tomar las acciones que desea aún no es el último momento y no puede permitirse el lujo de ofender a nadie si lo denuncia el ejército revolucionario dejará de tomar medidas contra él o el gobierno mundial le ordenará que tome el poder la existencia original de los yonko fue para este propósito veo a continuación los bien cuando la comunicación terminó el bergantín que llevaba la bandera de los piratas pelirrojos también se fue por usalino y kuzan tenían otra misión esta vez sólo para ver si podían bloquear a la locha negra y al mismo tiempo sede de la isla aérea del ejército revolucionario Kevin está discutiendo el círculo defensivo con Vegapunk sólo hay seis armas antiguas al mismo tiempo el círculo de defensa está construido sobre seis líneas es un problema de transmisión Vegapunk respondió el círculo de defensa de las 356 islas es fácil de construir pero el mundo entero excepto el continente tierra roja los recursos y el núcleo energético están muy atrás señor ya hemos hablado de esto antes si los registros históricos son exactos entonces podemos considerar otro enfoque Kevin miró el agua y el fuego frente a él el fuego madre que tengo delante de mí es muy similar a la llamada fusión nuclear que recuerdo pero después de todo esta cosa no es un verdadero reactor de fusión nuclear todo el proceso desde el descubrimiento hasta la deducción inversa la fabricación y la aplicación es simplemente similar por lo tanto el sistema de círculos de defensa construido después de la guerra sólo puede ser una transición cuando llegue el momento la cristalización de sal de roca será lo más fabricado en los últimos años siempre habrá una expectativa de desviación Kevin frunció el ceño si la estimación es incorrecta entonces el número de muertos se calculará en función de la isla Vegapun guardó silencio durante un final y durante la guerra de la cumbre de hace tres años toda el área del mar temblaba bajo el contorno del planeta que apareció sobre mar y nevando al final como director de la academia militar revolucionaria de ciencias Vegapunk sabía muy bien que si no hubiera estado allí en ese momento me temo que la zona del mar o todo el planeta azul habrían sufrido horribles desastres naturales comparados con tales desastres naturales los frutos de los terremotos que pretenden ser capaces de destruir el mundo no son nada más que eso esa es la fuerza gravitacional que se forma entre los planetas el simple hecho de estar cerca de ella y el efecto de la marea pueden desencadenar un tsunami que destruya el mundo por no hablar de la presión después de esta batalla Vegapunk también entendió por qué la armada había ejercido la orden del draco antes de esto para mantener el tipo de justicia que era escandalosa para el mundo ante ese tipo de poder nadie puede resistirse no importa quién sea el más fuerte del mundo sólo son insectos después de la guerra los representantes de todos los partidos en la asamblea ampliada conocían básicamente muchos secretos y después de que el marido contó el origen del mundo todo fue rastreable los dragones celestiales son verdaderamente el creador y el creador tiene el poder de limpiar el mundo el llamado error el llamado de los llamados 800 años el velo misterioso ha sido levantado y el poder que pertenece al gobierno mundial ha sido conocido por todos pero esta vez ni la marina ni los antiguos piratas se rindieron por miedo y quien les dio la confianza fue el señor la silueta de un planeta como si fuera un desastre natural que destruiría el mundo apareció en lo alto del cielo sobre mar y nevando fue el rayo de luz que trajo el señor lo que hizo que el planeta desapareciera este es el poder de la autoridad y el poder del dios sol pero el precio de usar este poder es la vida la caída de las cinco viejas estrellas de la generación anterior así como el hombre en el trono y que usó la autoridad todos tienen que pagar un precio sin embargo en tantas reuniones ampliadas el señor shian nunca lo mencionó actualmente nadie lo sabe excepto él que participó en los primeros auxilios de la Kevin hizo un gesto con la mano y el robot trajo otra taza de café es más puede que no muera verdad al oír esto Vegapunk se quedó atónito señor ha encontrado una manera Kevin no le respondió porque no estaba seguro pero cuando Vegapunk vio esta situación pensó que Kevin estaba tratando de engañarlo por lo que dijo ese niño crece muy rápido si va más lento la mano de Kevin que sostenía la taza de café se detuvo entonces verdaderamente se convertirá en un dios inmortal como proponente de la idea central del ejército revolucionario si yo decido sacrificar a ese niño y no 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 se debe utilizar la palabra sacrificio porque si se utiliza esa palabra en este asunto eso en sí mismo es secuestro la voz de Kevin era tranquila como si lo que decía no fuera sobre su vida o su muerte sino una simple narración e información a mayor escala es el futuro del mundo a menor escala es el futuro del ejército revolucionario y el futuro de los sobrevivientes de ferrevans quienes deben obligarlo a entregar su vida doctor cree usted que esto es lo correcto vega punk frunció el ceño pero antes de que queríamos cambiar el mundo vega punk se perdió en los recuerdos en ese momento el antiguo instituto de investigación match descubrió factores sanguíneos y el gobierno mundial los calificó como investigaciones ilegales todos huyeron y el mismo fue detenido por el gobierno mundial durante el periodo de pan casad kraude cloba se encontró a sí mismo y quiso obtener su ayuda esa fue la primera vez que supo que alguien sería ejecutado por su apellido aunque para entonces ya sabía que ahora estaba en la mira también le dio consejos a cloba sin embargo ahora fue destruido bajo la orden de matanza de demonios y el doctor clover cloba murió después fue a ver ahora entre las ruinas para llorar a su amigo muerto como un viejo amigo fue también en esa época cuando conoció al señor y dorad cambiar este mundo donde la vida es peor que la muerte derrocar a esos tipos de alto rango que dicen ser dioses crear energía ilimitada para que todos puedan vivir con una sonrisa vega pum reveló lo que kevin le contó sobre el futuro en ese momento en o ara kevin sonrió y dijo entonces y si como mentor del ejército revolucionario un hombre con una mente ardiente usa la rectitud para obligar a un niño a sacrificar su vida para obtener una vida inmortal y entonces el futuro que imaginamos en ese momento nunca se realizará nadie quiere morir incluido él mismo pero lo que he visto y oído en este mundo durante más de treinta años y las vidas vivas que he conocido los mártires valientes e intrépidos en después de comprender esta enorme guerra que está a punto de comenzar ya ha comenzado y las cosas que se han preparado durante tres años se han arreglado Kevin se levantó y salió de la academia y Vegapunk también entendió el significado de lo que dijo el señor la idea central del ejército revolucionario fue propuesta por el señor Xi'an desde que se creó el ejército revolucionario hace más de diez años el señor Xi'an ha estado en todas partes aunque el marido ya no quiere hablar de dioses en este momento ya se ha comparado con los dioses con el ejército revolucionario e incluso con todas las personas del mundo que anhelan la liberación los dioses no deberían estar vivos si los dioses son despreciables entonces todos los que vienen después de ellos son despreciables el área marítima cercana al continente tierra roja en el nuevo mundo la ciudad dorada del entretenimiento sigue estando muy animada quienes pueden entrar aquí son ricos o nobles toda la oscuridad del mundo exterior parece no tener nada que ver con ellos después de la guerra en la cima tesoro siguiendo instrucciones de Kevin expresó su posición al gobierno mundial incluso dio cierta información sobre la ubicación del hombre encapuchado y rompió completamente con caído de esta manera sumado al amor de los dragones celestiales de merige oise por este lugar luego de pagar una gran parte de los ingresos se preservó la existencia de la ciudad dorada del entretenimiento en ese momento en la lujosa oficina de tesoro Kevin miró a tesoro frente a él vine aquí después de recibir su aviso ha habido paz durante tres años creo que estos tipos deberían relajar su vigilancia tesoro le sirvió una taza de té a Kevin esta vez es el número más grande en tres años un total de doce en ese punto tesoro hizo una pausa antes el caballero me pidió que les revelara su ubicación Kevin hizo un gesto con la mano no se atreven a hacerlo la nueva generación de los cinco ancianos es mucho más tímida que las cinco anteriores esto también puede estar relacionado con su nuevo poder decirles mi ubicación es solo para ganar su confianza hasta el día de hoy tesoro hizo una pausa como propietario de golden entertainment city naturalmente no pudo asistir a la reunión ampliada y mucho menos tener un canal para enterarse alta noticia pero hasta hoy esa frase le bastó para adivinar muchas cosas se acabó la expresión de tesoro fue abrupta nuevamente y kevin también se dio cuenta después de pensarlo kevin se levantó y caminó por la enorme oficina a veces cuando uno se encuentra en un entorno lujoso lo que ve hoy acabará corroyendo poco a poco su corazón es fácil pasar de la frugalidad al lujo pero es difícil pasar del lujo a la frugalidad kevin cogió un lujoso paquete dorado y lo abrió para encontrar una botella de vino exquisito luego bajó una pequeña caja y los cigarros incluso estaban atados con alambre de oro mostrando lujo señor la frente de tezolo ya estaba sudando frente a quien lo sacó de la entrada del surgió de su pensamiento instantáneo antes de la acción revolucionaria de los 100 países una gran cantidad de subsidios financieros de la academia de ciencias al equipo de acción del ejército revolucionario provenía de la ciudad dorada del entretenimiento entonces lo que quería decir era si podía reducir un poco el ritmo después de todo el dinero era real y podía ayudar al desarrollo del ejército revolucionario sabes por qué tracé una línea roja para prohibir a los miembros del ejército revolucionario participar en la ciudad del entretenimiento cuando se estableció por primera vez la expresión de kevin parecía ser simplemente la de una pregunta ordinaria pero en ese momento tesoro incluso podía sentir sus latidos acelerados el deseo es algo que la mayoría de la gente no puede evitar ver e incluso disfrutar el espero que puedas ir al archipiélago Sabaody con Estella y permanecer allí durante un mes sin hacer nada hasta que termine la operación tesoro bajó la cabeza entiendo kevin suspiró ahora no lo entenderás después de lo del archipiélago Sabaody espero que puedas volver y retomarlo en la actualidad los cursos ideológicos del ejército revolucionario han agregado muchos ejemplos y esas cosas reales pueden hacerte entender tesoro con la cabeza gacha observó a kevin salir de la oficina y kevin fue directo al casino en ese momento el casino estaba lleno de una atmósfera de locura baile y las joyas de oro y plata parecían papel blanco y piedra y era común gastar mucho dinero como las ovejas más grandes y gordas los tres miembros de la familia del dragón celestial disfrutaban de las miradas de admiración que los rodeaban en el pasado su identidad como dragones celestiales no tenía nada de especial aquí debido al hombre encapuchado pero ahora desde que ese jefe se entregó al gobierno mundial el halo de dios ha regresado aunque todavía hay reglas también tienen muchos privilegios el maestro dragón celestial es tan poderoso eres realmente tan deslumbrante como un dios el encanto de los nobles del mundo si esto continúa esta ciudad dorada será tuya maestro en el pasado todos se arrodillaban dondequiera que iba y espantando adulaba y era promovido al puesto de cp cero obviamente esta escena de todos elogiándolo les resulta más útil intocables bichos todas estas son recompensas para ustedes se esparcieron muchos bailes y monedas de oro y las personas llamadas insectos realmente estaban recogiendo dinero y monedas de oro por todo el suelo como insectos esta escena hizo reír a carcajadas a la familia de tres de hecho, esta forma de jugar es muy divertida si, en medio del ajetreo y el bullicio del dinero una figura entró desde afuera da 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 acercándose paso a paso cuando finalmente se detuvo un pirata que recogía monedas de oro le dio una palmadita en la pierna a Kevin quítate del camino, bastardo yo encontré esa moneda de oro primero quítate del camino Kevin lo miró y dijo el valor es 800 eres prescindible en este mundo el pirata que estaba golpeando sus pies se quedó atónito por la voz le resultó un poco familiar levantó la cabeza y se miraron guau las monedas de oro en los brazos de baile y estaban esparcidas por todo el suelo pero en ese momento no tenía intención de recogerlas estás, estás aquí para una inspección la ciudad dorada del entretenimiento también tiene conexiones con el ejército revolucionario incluso cuando abrió por primera vez el hombre encapuchado escoltó personalmente a los buques de guerra draco hasta la ciudad del entretenimiento pero esta vez era evidente que el pirata había adivinado mal después de tantos años de cría de peces he conseguido 12 peces aunque todavía no es suficiente estoy satisfecho tan pronto como terminó de hablar Kevin desapareció del lugar al instante siguiente los tres miembros de la familia Tianlong aunque todavía estaban en lo alto de la plataforma también desaparecieron en ese momento Kevin se llevó a un total de 12 personas de Tianlong en Golden Entertainment City pero aún no ha terminado todos los empleados y camareros de toda la ciudad del entretenimiento fueron despedidos y los clientes originales fueron arrestados por el ejército revolucionario que ya había rodeado toda la isla los agentes y la marina estarán encargados de proteger a los dragones celestiales aunque haya un teniente general entre ellos solo son un cara a cara frente a Kevin para evacuar una isla naturalmente todavía necesitas la habilidad de fruta del oso y el poder flotante del amuleto de pollo Bear, que nunca había sido tan rico no perdonó ni a los piratas ni a los buques de guerra del gobierno mundial y los saqueó a todos en cuanto a los detenidos serán investigados por su culpabilidad y luego juzgados públicamente y sentenciados en tan solo un día toda la ciudad dorada del entretenimiento quedó desierta y continente rojo entre los poderes de Mer y Joa desaparecido la voz del capitán de operaciones de la agencia del PC responsable de la seguridad del pueblo de Tianlong temblaba pero aún tenía que informar y esta noticia hizo que la relación entre las potencias pareciera congelada la mano de San Nasoulan que limpiaba la espada se detuvo en el aire y se giró para mirar a San Uchuli ¿Sois idiotas? ¿Ni siquiera sabéis que toda la ciudad dorada del entretenimiento ha sido evacuada? ¿El equipo de escolta también desapareció al mismo tiempo? ¿No hay problema? Soplo y el micrófono del teléfono imitó la voz de la parte conectada y era obvio que la otra parte había cortado la comunicación Los ojos de Uchuli Shen estaban sombríos miró a las otras cuatro personas y dijo Había doce personas de Tianlong que fueron a la ciudad dorada del entretenimiento para jugar y todos estaban desaparecidos Toda la ciudad del entretenimiento estaba desierta e incluso el oro y las joyas utilizadas para la decoración habían sido destruidos Vacía Durante un tiempo el poder estuvo extremadamente silencioso Después de un largo rato San Satán exhaló El ejército revolucionario solo ellos tienen esta fuerza En tres años el poder de los piratas en todo el mar ha sido cortado desde sus cimientos Esas personas no pueden hacer esto Peter Sainz se frotó a la frente Si eso sucede esos tipos harán un escándalo Nasoulang se enresopló con frialdad Esta ciudad del entretenimiento no debería existir después de la guerra ¿Fueron esos idiotas los que nos pidieron enérgicamente que no tomáramos medidas? Mad Saint Pero el deber del gobierno mundial es proteger la seguridad de los dragones celestiales Golden Entertainment City no es Mary Joa y los caballeros de Dios no son responsables de esto Tan pronto como terminó de hablar la puerta entre poderes se abrió El anciano santo verde entró con su rostro sombrío y feo Creo que necesitas darme una explicación Han pasado tres años y no ha habido ningún avance en la operación contra el ejército revolucionario Incluso el usuario con la habilidad de la fruta quirúrgica ha fallado una y otra vez en capturarlo o matarlo Ahora, doce nobles mundiales han desaparecido en el reino inferior No, si es el hombre encapuchado, ya es seguro que morirá El anciano santo verde miró a las cinco personas mientras hablaba Ahora Mary Joa necesita una explicación Aunque son estúpidos, se mantendrán unidos ante la amenaza de muerte Los consumibles tienen sangre de sus antepasados lo que también es una de las condiciones para usar armas Hace 800 años 20 reyes emigraron a Mary Joia y el trato preferencial que se daba a los nobles del mundo era evidente Las cinco viejas estrellas que están a cargo del poder deben ser responsables de esto Pero era evidente que no querían abandonar a Mary Joa e incluso tomaron el asunto en sus manos como lo hizo la generación anterior lo que resultó en que todos ellos murieran al final Su excelencia, comandante El santo Wuchuli pensó por un momento y luego respondió La existencia de la ciudad del entretenimiento dorado se debe a su pedido pero el asesinato de los nobles del mundo es un crimen imperdonable A continuación, organizaremos tropas para cazarlos Una frase no sólo recuerda al pueblo de Tianlong que ésta es su propia petición sino que también expresa su actitud Pero la caza y Sólo el ejército revolucionario se atrevió a actuar y tuvo la fuerza para hacerlo y la fuerza del ejército revolucionario ya era cualitativamente diferente de lo que era hace tres años Un, espero que puedas entender tus responsabilidades El antiguo santo verde se giró y salió de la sala de poder pero cuando salía, pasó junto a un agente que sostenía un periódico en la mano y estaba muy nervioso Nuevos tiempos Y, después de que se evacuó la ciudad dorada del entretenimiento New Times también se apresuró a producir el último número del periódico Título de la portada Doce personas de Tianlong fueron ejecutadas públicamente Sus crímenes fueron atroces Luego apareció una imagen de los nobles del mundo alineados en una fila Con mocos y lágrimas cayendo juntos Llorando por sus padres y madres Inclinándose y rogando por misericordia A juzgar por las fotografías Estos dioses, que antes eran irresistibles Han perdido hace tiempo su antigua arrogancia y dominio Frente al ejército revolucionario Saben que sus identidades no sirven de nada El miedo a la muerte les hacía temblar de miedo, suplicar y llorar Lo que formaba un enorme contraste con el pasado Posteriormente, todo el periódico, comenzando desde la última palabra de la portada Presentó los crímenes cometidos por los doce dragones celestiales en el pasado Uno tras otro, cada uno es impactante, y cada uno es tan detallado que da miedo Estallido La mesa de café entre los poderes se rompió y las cinco viejas estrellas se miraron entre sí ¿Qué quieren hacer? ¿Una réplica de la guerra de hace tres años? Estos tipos se están volviendo cada vez más agresivos ¿Cuántas veces puede usar el poder del dios Sol sin pasar por la cirugía para volverse inmortal? Bastardo Está buscando la muerte En tres años, el peso del mundo se ha desviado cada vez más rápido, y el tiempo se acerca gradualmente Si esta ejecución tiene éxito, el momento estará más cerca Después de que las palabras cayeron, hubo silencio entre los poderes ¿Guardar, o no? Las doce personas de Tianlong eran insignificantes, y esta pregunta no los hizo dudar por mucho tiempo Es solo un grupo de idiotas que protestarán juntos, pero tales protestas no tendrán ningún efecto Después de haber sido criados como cerdos durante ochocientos años, ¿qué pueden hacer estos idiotas excepto protestar? Ahora, después de tres años de tomar el control del mundo, hace tiempo que han olvidado que una vez estuvieron entre los tontos Pase lo que pase, el rescate es necesario La voz de San Uchulir hizo que las otras cuatro personas lo miraran con expresiones de sorpresa San Maz estaba a punto de decir algo, pero fue interrumpido por San Satanás levantando su mano Que la Marina y las agencias del PC organicen rescates y díganles que no usen fuerza excesiva Una frase hizo que varias personas se sintieran aliviadas Entonces es así Si no lo salvas, los caballeros de Dios definitivamente lo atraparán Pero las llamas negras del hombre encapuchado los asustaban, por lo que de todos modos no estaban dispuestos a abandonar a Mer y Joa Después de esta ejecución pública, la muerte de los doce dragones celestiales intensificará inevitablemente el peso del mundo nuevamente De esta manera, el plan del hombre encapuchado puede ser morir juntos No necesariamente El usuario con la habilidad de operar la fruta, en un informe de acción reciente, dijo que el desarrollo de la habilidad de la fruta está cerca de despertar Debemos capturarlo, de lo contrario, una vez que el hombre encapuchado adquiera la capacidad de volverse inmortal, el poder del Dios del Sol será diferente al que tenemos Ese chico ya estaba muy alerta antes de la primera acción Esa es también la razón por la que varias acciones terminaron en fracaso El hombre encapuchado dejó las coordenadas en su cuerpo A menos que se utilice un arma, el hombre encapuchado sabrá si hay demasiado movimiento Y, después de un rato, San Uchuli se puso de pie María Ejoa puede garantizar nuestra seguridad Mientras evitemos que adquiera la capacidad de envejecer, podremos entrar en la siguiente reencarnación Después de la gran purga, seguir ostentando el máximo poder del mundo durante 800 años es una cuestión que debemos considerar Usa un arma Las palabras cayeron, pero nadie respondió El señor Ima ha estado en un sueño profundo durante 3 años Las llamas negras pueden quemar el alma, y el dolor y las heridas son difíciles de recuperar Actualmente, las únicas armas antiguas que se pueden utilizar son las 5 que tienen la autoridad de controlar a través de su linaje Pero una vez utilizado, es muy probable que sea necesario reemplazarlo nuevamente Y, al mismo tiempo, el barco pirata que enarbolaba la bandera de los piratas pelirrojos también comenzó a entrar en acción Yamato del primer equipo del nuevo mundo, con su padre Kaido bajo su mando, se dirige hacia el territorio de los piratas de Big Mom ¿Gulu Gulu? Kaido, que no podía sentir el sabor pero aún así le encantaba beber, suspiró Había estado haciendo esto desde que zarpó Yamato por su parte no pudo soportarlo más Si te envían de nuevo a entrenar, y mucho menos a mi padre, no puedo permitirme deshonrar a esta persona Kaido miró fijamente a su hija Han pasado varios años y todavía no he dominado el poder dominante No puedo permitirme el lujo de avergonzar a esta persona, y mucho menos a mi hija, cuando salga en el futuro Lo admiro, señor, y su progreso es muy lento incluso si aspira a convertirse en un señor Si todavía fuera el idiota de Oden, supongo que tendría que tener 70 años para progresar Los dos párrafos inmediatamente dejaron a Yamato sin aliento, y luego tomó unos sorbos de vino y continuó suspirando Hace décadas y, en ese momento, yo acababa de abordar el barco de Roxy no había obtenido ninguna fruta Aquí era sólo un miembro normal de la tripulación del barco Si la anciana no hubiera dicho eso, esa gente malvada podría haberla asesinado hace mucho tiempo La llamada iluminación y el despertar del pensamiento tienen como objetivo enseñar a la gente a mirar los problemas con el pensamiento dialéctico En este mar, hay muchos piratas como Kaido que actúan imprudentemente en nombre de la libertad A pesar de que el periódico New Era ha influido en el mundo durante tanto tiempo, todavía existen restos de este tipo La iluminación, si no seguía correctamente, será como el primer año después de la revolución de las 100 naciones La sabiduría es el camino al deseo Incluso Kaido, desde la desobediencia inicial, tuvo que obedecer órdenes debido a la reencarnación del mundo impuro Para luego aceptar la educación de cursos ideológicos, comprendiendo así lo que es el bien y el mal Pero de la misma manera, la remodelación de la moral y los tres puntos de vista le hicieron valorar la bondad de los piratas de Roxy Roxy lo invitó a abordar el barco solo por su apariencia real, pero tales calificaciones no pueden hacerlo superior en el barco En ese barco, hay muchas personas con las calificaciones del color dominante, y hay muchas personas que son más fuertes que él en ese momento Y aquella anciana ya era una de las mejores luchadoras del barco en aquel momento No pensé mucho en ello en el pasado, pero ahora, esa frase me ayudó mucho a evitar muchos riesgos Después de todo, en el barco de Roxy, los miembros de la tripulación luchaban entre sí Pensando en esto, Kaido se levantó, colgó la calabaza de vino en su mano en su cintura y miró la isla a lo lejos Esta vez, depende de tu suerte, Ling Ling El mundo está a punto de experimentar cambios drásticos Si puedes cambiar tu posición y reconocer verdaderamente tus errores pasados, además de tus propias súplicas Viejo MMM Yamato cogió la barra de hierro con una mirada solemne Si hubiera sido hace tres años, los piratas de Big Mom habrían aceptado el cambio de posición Pero ahora, el señor ya está entregando el poder al mundo ¿Poder para el mundo? Kaido frunció el ceño y por un momento no entendió el significado de las palabras de su hija Durante todo el proceso, incluso en la reunión ampliada, lo que el señor proponía sería considerado cuidadosamente por todas las partes y sería aprobado en la reunión después de explicar las razones El poder siempre ha estado en manos del señor, ¿qué significa entregarlo al mundo? Yamato miró a su estúpido padre y suspiró La idea central del ejército revolucionario fue propuesta por ti El ejército revolucionario ha podido desarrollarse hasta el día de hoy, y casi todos los equipos de acción han despertado su espíritu dominante ¿Cuál crees que sea la razón? Desde que se expuso la revolución de las cinco naciones ese año, usted atrajo la atención y permitió que el gran ejército se moviera Desde que realmente mató a Dios, el núcleo de todo el ejército revolucionario ha sido inquebrantable Kaido frunció el ceño ¿Eso no significa que mientras la sueltes, esa anciana puede? ¿Padre estúpido? Yamato interrumpió a Kaido tan pronto como habló Pero la palabra estúpido hizo que la mano de Kaido ya estuviera sobre su vara de hierro con espinas Desde que cambió de opinión, hace mucho que no ejerce su amor paternal Ahora este niño es más franco y necesita educación Al ver la mano de Kaido tocando el arma, Yamato también habló a tiempo Porque no quiere ser un Dios ¿Dios? Kaido quedó atónito Yamato continuó En la idea central del ejército revolucionario, Dios no debería existir realmente Pero la posición del Señor en el ejército revolucionario, o en los corazones de las personas que están dedicadas a la luz en el mundo Se ha vuelto cada vez más sagrada Pero si el antiguo asesino de dioses se convierte en el nuevo Dios, entonces esta creencia inevitablemente colapsará después de tantos años, y las generaciones posteriores también creerán que la fuerza es suprema, y pueden convertirse en dioses Para evitarlo, se ha aumentado el número de representantes de todos los partidos en la reunión ampliada Al mismo tiempo, hay cuatro cupos para ir al mar y convertirse en reyes, y todos ellos pueden unirse a la reunión ampliada El poder del ejército revolucionario se está diluyendo, y el poder de la armada también se está diluyendo Navegar desde los cuatro mares hasta Grand Line, los desafíos a lo largo del camino y el significado interno representado por la insignia inevitablemente harán del rey una persona que puede distinguir el bien del mal, el bien del mal y comprender las condiciones de vida de la gente común Kevin se rascó la cabeza al escuchar esto ¿Puedes explicarlo de forma sencilla? Yamato se atragantó y luego exhaló Para decirlo de forma sencilla, tres años después, incluso el señor debe cumplir con las leyes introducidas en la reunión ampliada Y según la ley, el futuro de Charlotte Linlin ya está condenado Después de que la voz cayó, Kaido pensó por un momento y lo entendió Sí, basándose en lo que hicieron los piratas de Big Mom hace tres años, aquellos hijos de Linlin que destruyeron el país por comida no podrían ser perdonados, y mucho menos ella Después de promulgada la ley de autodisciplina, el ejército revolucionario ha emitido repetidas órdenes de que todos los infractores serán expulsados de sus compañeros y estarán sujetos a juicio público ¿Eh? Kaido miró a Yamato Tu cuerno es exactamente igual al mío, lo que demuestra que en verdad eres mi hija Pero no importa cómo lo piense, mi hija no puede tener este cerebro, entonces, ¿quién te enseñó esto? ¿Eh? Yamato estaba un poco nervioso, agitaba las manos repetidamente y dijo No tengo muchos amigos eruditos que puedan analizar esto por mí ¿Erudito? ¿Robin, un profesor de la primera escuela de la ciudad de las flores en el país de Wano? Kaido expuso directamente las mentiras de su hija Aunque no se puede decir que sea inteligente, está a la altura de tratar con esta hija Al ver que estaba expuesto, Yamato no lo negó, y Kaido estaba un poco melancólico por lo que acababa de decir Por un momento, tanto el padre como la hija guardaron silencio Yamato estaba pensando en sus amigos del país de Wano Xiao Rie también tiene muchos problemas Su hermano encarcelado se está volviendo cada vez más loco y, como es su hermana menor, siempre la golpean cuando va a visitarlo En cuanto al arma antigua utilizada en la guerra en la cima, Robin dijo que el arma todavía tiene el poder de la autoridad Y este poder ha despertado en Iyori Esta situación hace que Iyori se sienta un poco culpable Después de todo, su hermano es el hijo mayor del clan Kozuki Aunque ahora no hay generales ni Daimyo en el país de Wano Ese poder, Iyori a veces siente que le ha robado el poder a su hermano Robin ha persuadido muchas veces Al mismo tiempo, en las doce islas ocupadas por los piratas de Big Mon El personal de la agencia de inteligencia del PC encargado de vigilar el lugar está siendo estrangulado por miembros del ejército revolucionario Ante la disparidad de poder, estos miembros de inteligencia fueron rápidamente eliminados sin ninguna sorpresa Durante tres años, la nueva armada fue responsable de las cuestiones de seguridad en las zonas liberadas Pero el ejército revolucionario, más numeroso y más fuerte en poder de combate de base, no permaneció de brazos cruzados La nueva marina era responsable de los asuntos internos y el ejército revolucionario era responsable de los asuntos externos En este momento, la acción comenzó Ya sea la limpieza del territorio de los piratas de Barba Negra o el territorio actual de los piratas de Big Mon Fue extremadamente suave En ese momento, Big Mon también estaba esperando la llegada de Red Air Shanks con sus hombres En el puerto de la isla Después de descubrir a los piratas del pelo rojo, Big Mon ya estaba esperando aquí Los esbirros que se habían reunido en tres años también rodearon a su jefe Para ellos, los piratas del pelo rojo eran solo tipos que estaban calificados para competir por el trono del emperador Y su rey había sido emperador durante muchos años En el puerto, un cañón tras otro de los homies apuntaban al nivel del mar Cuando apareció el primer barco con la bandera de los pelirrojos, el cañón, consciente de sí mismo, comenzó a frotarse las manos ¿Te atreves a desafiar al miembro de la tripulación en prácticas que solía estar en la nave de Roger? Primero dale un regalo al chico pelirrojo Fuego A medida que la voz bajaba, un cañón o miestros otro respondió a la madre, y luego el cañón comenzó a disparar Swish, swish, swish Inumerables cañones se elevaron hacia el cielo, pero justo cuando estaban en el aire El trueno bajo el entrelazado del aura roja dominante explotó, llenando instantáneamente todo el cielo ¡Bum bum bum! En medio del rugido, el pelirrojo Shanks estaba de pie en la proa, sosteniendo un cuchillo en una mano y mirando a Big Mom al puerto Regalos realmente densos, Big Mom, pero un ataque así ni siquiera es un aperitivo ¡Mmmmmmm! Big Mom se rió a carcajadas, extendió su mano y agarró directamente la empuñadura de Napoleón Y su brazo de acero con forma de globo comenzó a acumular poder Niño pelirrojo, ¿quieres poner a estos débiles bajo tu mando para que mueran? ¡Qué bueno! El aura dominante también envolvió la espada, y el enorme corte atravesó el agua del mar como un poder divino y fue directo al buque de guerra del oponente Al mismo tiempo, Shanks saltó El corte dominante se condensó como un grifo y la espada se balanceó ¡Auge! Se escuchó un trueno por encima del nivel del mar y el impacto provocó que las olas se agitaran Pero al momento siguiente, toda la zona costera se llenó de truenos La nube de tormenta de Zeus se convirtió en una nube oscura que cubrió el cielo y el sol Con truenos y relámpagos impregnándola, como una bestia que estaba eligiendo su presa Aquellos que se atrevan a atacar a mi madre, solo les espera la muerte La nube oscura creció con ojos y se oyó la voz de Omies Al momento siguiente, cayó un trueno ¡Bum bum bum! Cayeron una serie de truenos, pero fueron bloqueados por una figura Big Mom extendió su mano y Zeus regresó a su lado, cargando su peso y llevándola al aire Ella agarró a Prometeo y una enorme llama se elevó hacia el cielo, envolvió su puño y se estrelló contra Shanks Estallido La espada larga bloqueó y el aura dominante surgió para aislar las llamas ¿Eres bastante capaz, qué tal esto? En un instante, la llama se desprendió del puño y formó a Prometeo, rociando calor y altas temperaturas hacia las naves circundantes He oído que tu flota es notoriamente débil ¿Eres un pirata pero haces semejante cosa, muchacho estúpido? ¿Eres tan pedante como Roger? Tan pronto como la voz cayó, el calor abrasador a su lado desapareció de repente Otro, no Aparecieron tres auras dominantes más y el trueno rojo se extendió por toda la superficie del mar Las auras dominantes de dos grandes y una pequeña detuvieron directamente a Prometeo Eso no es pedante, Lingling En la cubierta de otro barco, Kaido, sosteniendo una barra de hierro con espinas, miró hacia arriba Tú y yo éramos una vez personas comunes En ese momento, si alguien matara a todos tus parientes para comer, ¿qué harías? Big Mom ignoró esta pregunta, pero la aparición de Kaido también la puso alerta Bajo la observación del aura dominante El aura aterradora no parecía aparecer ¿Ejército revolucionario? Big Mom, que se sintió aliviado, se rió Bueno, 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 sin el hombre encapuchado, ¿tú, no eres nada? Bajo el poder de la fruta del alma, el alma fue inyectada en Prometeo Y la llama ardiente se elevó nuevamente y fue atrapada directamente por Big Mom Columna de fuego lanzada desde afuera Rugido Mientras la llama se apagaba, una bala voló desde la distancia Estallido La bala que impactó en la frente fue bloqueada por el color dominante armado Como hombre fuerte, au, este ataque no rompió la defensa Rugido La llama se precipitó y otra llama más grande y caliente la bloqueó Las alas detrás de Jim se agitaron y toda la persona también estaba en el aire Charlotte Lindling lleva 30 años saqueando alimentos de todo el mar y no dudó en matar a todo un país para ello P. ¿Quieres someterte a la ley? Big Mom se rió y dijo Bueno, un miembro de la tribu lunariana me preguntó delante de mí si obedecería la ley ¿Ustedes son una tribu que nació culpable? ¿Obedecen la ley? Con una voz enojada, Big Mom blandió el Napoleón en su mano, y las llamas envolvieron el corte hacia Jim En el siguiente momento de la colisión, el monstruoso Big Mom también voló, moviendo la espada en su mano Auge Con un rugido enorme, el poder monstruoso de Big Mom sacó a Jim Justo cuando se preparaban para perseguir la victoria, Kaido y Yamato saltaron, blandiendo las mismas barras de hierro con espinas en sus manos Chismes de truenos La energía dominante se reunió como un trueno y golpeó con fuerza Kaido Bastardo En el momento de la colisión, el impacto provocó que toda la zona del mar se encogiera repentinamente y al momento siguiente se formó una enorme ola En ese momento, el barco se acercaba al puerto Kaido se secó el agua y miró al Big Mom en el aire No tienes ninguna posibilidad de ganar Esta vez ni siquiera tienes la posibilidad de escapar Kaido, ¿de verdad quieres matarme? El pecado es imperdonable Hombre desagradecido Muere En el puerto, Big Mom destrozó todo el Ketche con un solo puñetazo Sin embargo, cuando estaba a punto de perseguir la victoria, cinco disparos bloquearon todas las direcciones en las que estaba evadiendo Y pudo resistir las balas disparadas por el francotirador del oponente al amparo de una fuerza dominante En tan poco tiempo, todos los barcos del ejército revolucionario habían llegado al puerto Shanks, el pelirrojo, miró a Big Mom Ríndete, no tienes ninguna posibilidad de ganar Big Mom miró al pelirrojo Su mirada se volvió cada vez más peligrosa Carga y golpea Estallido Shanks fue aplastado por la enorme fuerza Bajo el estruendo entrelazado, la energía dominante del Señor Supremo incluso hizo que el agua del mar en el puerto retrocediera El tsunami se acerca, pero aquí nadie está entrando en pánico Un pirata fabricó un perro para el ejército revolucionario Si Roger lo supiera, podría salir del infierno Golpe tras golpe, el ataque fue bloqueado, pero la enorme fuerza hizo que Shanks retrocediera más y más Y, en ese momento, Jesús Buyao estaban en el mástil disparando a los piratas en el puerto Big Mom es vigilado por dos personas por turnos, y cuando encuentran la oportunidad adecuada, dispararán cinco balas Jesús Bu suspiró emocionado La piel de la anciana es como la de un monstruo Ni siquiera las balas pueden atravesar la fuerza dominante Todo lo que podemos hacer es demorarnos Au, que seguía apretando el gatillo, respondió No te preocupes, esta vez no podrá escapar Los piratas de Big Mom serán cosa del pasado a partir de hoy Jesús miró al colega que estaba a su lado Todavía falta una semana para la ejecución de los dragones celestiales ¿De verdad atrapaste a doce dragones celestiales? Au se rió suavemente ¿Sabrás cuándo llegue el momento de ir a verlo? Y, por otro lado, Jin, Kaido y Yamato ya han rodeado a Big Mom Ling Ling, capturemos la sin piedad Bueno, ¿de qué estás hablando? Kaido, ¿quieres morir? Desde la batalla en los mares del nuevo mundo De todas las naciones hace dos años Los piratas de Big Mom en realidad solo han existido de nombre Naturalmente, nadie en el grupo pirata que originalmente estaba unido por la sangre Se atrevería a resistirse bajo la presión de Big Mom Pero una vez que Big Mom cayó, incluso sus hijos comenzaron a querer escapar Una persona con una enfermedad mental, nadie quiere poner su vida en manos de una persona malhumorada Por lo tanto, después de escapar del mar de todas las naciones Los nuevos piratas de Big Mom, a excepción de la capitana Charlotte Ling Ling, son todos un grupo heterogéneo El ejército revolucionario dio el primer paso del despliegue estratégico bajo la bandera de los piratas del pelo rojo Barba Negra Teats vio que la situación no iba bien y se preparó para evacuar de inmediato Tras ser escapados por los piratas de Barba Negra, el ejército revolucionario naturalmente no cometerá el mismo error aquí en Big Mom Incluso Kaido supo después de unas cuantas veces que la anciana frente a él no podía tener sentido Recogiendo la barra de hierro con espinas, Kaido miró al enorme Big Mom frente a él El mundo se acerca al amanecer Los últimos 800 años, no, la oscuridad de los últimos miles de años está a punto de disiparse Nadie puede detenerla Los ojos de Kaido se encontraron con los de Big Mom Señor, dijo que tiene un problema mental La habilidad de la fruta del alma es muy extraña Y la forma en que come la fruta del diablo es igualmente extraña La monja que engañó a los gigantes puede ser usted La raíz del mal en su corazón, es también la raíz de su enfermedad La risa de Big Mom se detuvo en ese momento En su mente desfilaron muchas escenas del pasado Ella era la más feliz durante el tiempo que estuvo en el hogar de los corderos Incluso si se lastimaba jugando con los animales Se quedaba triste por mucho tiempo Hay tantos socios ¿Pero por qué? ¿Por qué se han ido todos? Al momento siguiente, la ira extinguió la razón de Big Mom Podía recordar la felicidad de la casa del cordero, pero no podía recordar lo que sucedió ese día ¿Por qué todos, incluida la monja, desaparecieron después de que él despertó? ¡Ah! De repente, se escuchó un rugido que contenía el aura dominante del Señor Supremo El aterrador sonido provocó que el agua del mar explotara y los bosques cercanos al puerto fueron arrasados por el impacto Sin embargo, las tres personas presentes que también tenían una mirada dominante no se inmutaron Tal ruido no les resultó insoportable ¿De verdad, loco? Kaido frunció el ceño Estaba pensando en la información sobre Big Mom mencionada por su marido La habilidad de la fruta del alma se centra en el alma Incluso entre los movimientos de habilidad de Big Mom, hay uno llamado Sankyanli que puede controlar truenos y relámpagos Esa apariencia es exactamente la misma que la de la monja en los archivos que mantiene el gobierno mundial La inteligencia muestra que la defensa de Big Mom se debilitará enormemente después de perder el control ¡Mátenla! Yamato saltó y el trueno carmesí se reunió en la barra de hierro en su mano Dirigiéndose directamente a la cabeza del oponente Shanks lo siguió de cerca La espada en su mano también encarnaba un poder dominante Sabía exactamente cuál era el talento de Big Mom El título de globo de acero era extremadamente poderoso incluso sin el uso de un poder dominante Físicamente nadie puede compararse con ella ¿Eh? Con llamas en los ojos, Big Mom de repente levantó la cabeza, agarró la barra de hierro de Yamato y la golpeó hacia abajo ¡Auge! El suelo se quebró, pero los ojos de Big Mom seguían en blanco ¿Por qué? ¿Por qué se han ido todos? ¿Por qué también ha desaparecido la monja? Dios evita La energía dominante y atronadora de color carmesí se entrelazó con los cortes Y Shanks lo siguió de cerca con un corte poderoso Soplo y La sangre brotó Jin también cayó del cielo, y el cuchillo largo y dentado en su mano también cortó en otro lugar La sangre brotó de la herida en forma de X, y el dolor hizo que Big Mom se despertara Pelo rojo Jin Con un rugido, aplastó a Shanks con un puño lleno de gemas El poder era tan fuerte como el de un monstruo Chismes de truenos La barra de hierro de espinas despertó truenos con su fuerza dominante, y la punta afilada de la barra de hierro aplastó la cabeza de Big Mom Auge La enorme fuerza hizo que el cuerpo de Kaido se hiciera añicos, pero esta vez, no había sangre El negro dominante del color armado brilló en su frente Los ojos locos de Big Mom se quedaron mirando fijamente a Kaido Kai, duro El rugido furioso no fue peor que el rugido del Señor Supremo que había escuchado hace un momento Al mismo tiempo, Big Mom detuvo a Zeus y un trueno golpeó su puño Auge Auge y Golpe tras golpe cayeron, la isla entera tembló y Kaido fue reducido a cenizas una y otra vez Shanks y Jin quisieron avanzar para rescatarlos, pero fueron detenidos por Yamato El anciano es inmortal Podemos encontrar lagunas legales mientras la otra parte está enfadada Al oír esto, Shanks pareció un poco extraño, pero luego volvió su mente al campo de batalla Jin dijo Big Mom ha sido uno de los líderes de los piratas de rocks durante mucho tiempo Se puede decir que su cuerpo es un verdadero monstruo A la edad de 5 años, fue capaz de matar a los ancianos del clan gigante ¿Cinco años? A pesar de tener una raza especial, Yamato todavía está sorprendido por lo que hacía esa edad Shanks asintió solemnemente Su físico es capaz de ignorar el ataque del espadachín incluso cuando no tiene una defensa dominante y está inconsciente Si quieres una victoria rápida, a menos que ese caballero venga en persona Yamato frunció el ceño ¿El caballero vino en persona? Bajo la aterradora temperatura alta del caballero, cualquier actitud dominante carecía de sentido Jin dijo con voz profunda En la superficie, esta guerra es un desafío entre los piratas del pelo rojo, los piratas de Barba Negra y los piratas de Big Mom Shanks, por su parte, miró a Kaido, que se había convertido en cenizas una y otra vez No muy lejos de allí, y sus ojos temblaron ¿Es esta realmente su propia hija? Pero no importa Si el caballero no aparece, no hay necesidad de la llamada victoria rápida En cuanto a Kaido, ni siquiera se preocupa por su hija, así que ¿por qué debería apresurarse? Así que continuó explicando lentamente De esta manera, desde la perspectiva del gobierno mundial, este es el sprint final de un pirata novato por el puesto de los cuatro emperadores Y si matan a Big Mom rápidamente, pueden suponer que fue el señor quien lo hizo Hay un número limitado de luchadores de primer nivel en este mundo, y Big Mom tiene un físico especial y solo el señor puede ganar rápidamente Así que podría ser que el plan del señor sea matar a Big Mom en unos días Después de la explicación, Yamato también entendió Durante tres años, el ejército revolucionario ha seguido infiltrándose en el gobierno mundial Esta vez, los agentes del PC en el territorio de Big Mom fueron eliminados antes de que comenzara la guerra En estos momentos, los integrantes del primer equipo y los miembros que se encuentran al acecho en varios países insulares ya han tomado medidas En esta isla también se están realizando labores de evacuación Dim, Dim, Dim Se conectó el comunicador y el capitán del 01 Air Batallón del primer escuadrón informó La operación de evacuación se desarrolló sin problemas Actualmente se estima que durará otras cinco horas Jin, entiendo Yamato irá a apoyarte en cinco horas Yamato por su parte estaba atónito, pero las órdenes en tiempos de guerra no se pueden rechazar Por lo que solo puede obedecer Shanks debe quedarse y luchar contra Big Mom durante unos días Yo estaré observando desde aquí Más tarde llevarás a tu padre a varios lugares para recibir apoyo Jin miró a Yamato Además, Au también te acompañará Yamato Entendido Detrás del continente Tierra Roja La primera mitad del Nuevo Mundo después del surgimiento de la isla Gyojin Hace tres años, debido a que la segunda mitad del Nuevo Mundo fue ocupada por el ejército revolucionario Este lugar se convirtió en un paraíso para piratas en tres años Pero el llamado paraíso solo dura tres años La liberación de la zona comenzó y Shanks el Peli Rojo Quien fue designado como el tercer emperador pirata por World Economic News Fue el primero en lanzar un ataque contra los piratas de Barba Negra Después de que Marchetic huyó con sus cuadros Su territorio fue absorbido por el ejército revolucionario A los ojos del gobierno mundial Esto no era más que una pelea de perros entre piratas Y no tenía nada que ver con el ejército revolucionario El ejército revolucionario luego lanzó nuevamente un ataque contra los piratas Big Mom En nombre de los piratas del cabello rojo Pero a diferencia de la lucha contra Barba Negra La estrategia había cambiado significativamente Big Mom era el único grupo pirata de alto nivel Por lo que era demasiado fácil atacarlo La batalla duró cinco días y Big Mom fue arrestado cinco días después Los piratas de Big Mom fueron destruidos y el ejército revolucionario ya había llegado a la parte posterior del continente Tierra Roja A partir de ese momento, todo el nuevo mundo quedó bajo el control del ejército revolucionario Y. Cuartel general del ejército revolucionario en la isla del cielo Big Mom ha sido detenido A continuación, tenemos la amenaza de acercarse a Mary Geoise y el impacto de ejecutar públicamente a doce dragones celestiales Track miró a Kevin Estas dos cosas son suficientes para mantener ocupado al gobierno mundial Kevin dijo ¿Están listos los cuatro mares y la primera mitad del Grand Line? Además, está el despliegue de pacifistas Track asintió Después de la guerra de hace tres años, también conocíamos sus cartas de triunfo En tres años, también estaremos completamente preparados Kevin asintió y pensó por un momento Entonces, que el periódico Nueva Era anuncie la fecha de la ejecución El lugar de la ejecución será la ciudad rock del Mar del Este El periódico Nueva Era y el amplificador de señales de la Academia de Ciencias deben prepararse para esta ejecución Al mismo tiempo, que el primer equipo haga algunos preparativos para atacar a Mary Geoise Track asintió Entonces, ¿qué pasa con Big Mom? Si la habilidad de la fruta del alma del alma Antes de que terminara de hablar, los ojos de Kevin se abrieron de par en par La habilidad de la fruta del alma del alma es muy fuerte Mientras haya suficiente alma vital, se puede producir una gran cantidad de homies Aunque el poder de combate de homies no es alto, depende de con quién se lo compare Pero es obvio que, al igual que la tecnología de clonación de personas, el Señor no lo permite Trajer, que priva a otros de su esperanza de vida, está expuesto a problemas Podemos garantizarnos a nosotros mismos, pero no podemos garantizar a las personas del futuro Kevin suspiró y dijo Ya sea tecnología o habilidades especiales de la fruta del diablo El bien y el mal son de hecho diferentes para diferentes personas Pero una vez que algo comienza, no hay forma de evitar que se desenfrene Trajer dijo que lo entendía Podía comprender las preocupaciones del Señor Los tres valores morales son la clave para la futura relación entre el bien y el mal de este mundo Al día siguiente, el periódico New Era fue enviado nuevamente al mundo y el punto de ejecución pública de los dragones celestiales se estableció en Roguetown en el mar de China Oriental Por un momento, el mundo entero quedó conmocionado por esta noticia Mar de China Oriental, pueblo de molinos de viento de la ciudad de Goa Ha pasado más de un mes, y hace, que ya tiene 17 años y está listo para hacerse a la mar Todavía está aquí, sin haber recibido su primera insignia El coraje Como equipo de tres personas, Nami y Luffy naturalmente lo ayudan a encontrar una solución todos los días Luffy dijo que ahora es extremadamente fuerte y puede trabajar con su hermano para matar al padre de su hermano Nami preguntó si podía enviarle un poco de jugo de naranja con laxantes y luego dejó que hace fuera al desafío a tiempo Siempre que se pueda derrotar al inspector se obtendrá la insignia Los tres fueron juntos y hablaron uno tras otro Tengo una idea ¿Puedo hacer esto? ¿Soy responsable? Ejem La tos repentina sobresaltó al trío, y se dieron la vuelta y descubrieron que la hermana mayor, No Kiko, los estaba mirando Como es la hermana mayor, ella cuidó a Nami y Luffy cuando eran jóvenes, por lo que naturalmente fue más sensata y no se unió al trío En el pasado, a ella no le importaba la charla entre ellos tres, no era más que pagar dinero y disculparse después con sus hermanos y hermanas menores Pero ahora, los tres pequeños fantasmas se están volviendo cada vez más escandalosos Atrapenla Átenla y no permitan que delate a los demás Tan pronto como sonó el grito de Luffy, No Kiko le dio un puñetazo en la cabeza Luffy, en cuclillas en el suelo con la cabeza cubierta, gritó de dolor, pero nadie le prestó atención No Kiko miró a Aze Si continúas así, incluso si derrotas a tu tío, no podrás obtener la insignia del coraje Aze se quedó atónico ¿Por qué? Incluso si ganas, ¿no puedes conseguirlo? No Kiko negó levemente con la cabeza Por supuesto que te lo daré si ganas Esta es la regla del grupo de aventuras, pero definitivamente no puedes ganar No Kiko también se sentó y dijo Hace algún tiempo, fui con la caravana a promocionar la mermelada de naranja Pasé por la inspección del mar de China Oriental que emitió otra insignia y escuché algo de información Los ojos de Aze se iluminaron ¿Qué información? Si puedo transmitirla, dejaré que No Kiko se convierta en mi vicecapitán Estallido Extendiendo su mano y golpeando la frente de Aze, No Kiko sonrió y respondió Bellmel no puede manejar el trabajo del huerto de naranjos solo, Inami tiene su sueño Así que definitivamente no me convertiré en un aventurero Al ver que Aze y Inami al lado querían decir algo, No Kiko cambió de tema La forma de obtener la insignia está en el nombre de cada insignia Pero si el coraje es solo temeridad y la sabiduría es solo inteligencia Entonces es un gran error ¿Por qué le diste al rey de las aventuras el derecho de participar en la reunión ampliada E incluso tener el poder de hacer sugerencias? Piensa en esto con claridad y podrás encontrar la dirección Después de que la voz cayó, los cuatro se quedaron en silencio por un rato Después de un rato, Aze no pudo evitar preguntar ¿Qué más? Maquino extendió las manos No, eso es todo lo que escuché, debería serte útil Esto hizo que Luffy, que se estaba hurgando la nariz, hiciera pucheros ¿Qué? ¿Por qué no entendí lo que dijo? De todos modos, simplemente golpéalo, ¿no? Nami y Aze fruncieron el ceño ¿Por qué se pusieron esas condiciones para que el rey asistiera a la reunión? ¿La forma de obtener la insignia está en su nombre? ¿Coraje? Aze pensó Esa noche, después de enterarse de que su padre era el antiguo rey pirata No durmió en toda la noche, pensando en cómo derrotar a su padre Pero ahora parece que no puede ganar por el momento ¿Coraje? Entiendo Aze huyó sin mirar atrás, dejando a sus amigos mirándose unos a otros En el patio, Roger miraba el periódico New Era que tenía en la mano En el mar de China Oriental, el ejército revolucionario ejecutó a doce jóvenes dragones celestiales Solo las primeras palabras lo dejaron atónito ¿Ciudad rebelde? Roger Town, el lugar del principio y el final Este era el último punto de abastecimiento en el camino hacia la gran ruta en el mar de China Oriental Fue muy famoso gracias a él en la época de los grandes piratas Sí, el mar de hoy ya no es el de la época de los grandes piratas del pasado Hace tres años, después de la guerra El ejército revolucionario lanzó la revolución de las 100 naciones La única forma de que los piratas de todo el mundo pudieran llegar a Grand Line Era la montaña del inverso, que estaba guarnecida por el ejército revolucionario Sin sangre nueva, el número de piratas disminuía día a día Entre las 356 islas centradas en Upsi de Town Mountain, hay muy pocos piratas en la zona liberada por el ejército revolucionario Así pues, la llamada Gran Era de los piratas solo duró algo más de 10 años, antes de quedar interrumpida a la mitad Y ahora, Ciudad Rouge, el lugar donde una vez fue ejecutado el rey pirata, está a punto de ejecutar nuevamente a los dragones celestiales En el pasado, la gente tenía miedo de la nobleza del mundo y era inherentemente humilde hacia los privilegios de Dios Pero esta humildad se rompió por primera vez hace más de 10 años Muchos piratas incluso atacaron a los dragones celestiales por su reputación El secreto de la inmortalidad de las 5 estrellas viejas vuelve aún más locas a estas personas Incluso hoy, 3 años después, todavía hay gente escalando el continente Tierra Roja En cuanto a esta ejecución, Roja parecía un poco aturdido Si los dragones celestiales, que son nobles mundiales, son juzgados públicamente por la gente común y luego ejecutados públicamente Entonces el aura de divinidad en estos llamados descendientes del Creador verdaderamente desaparecerá por completo Este número del periódico Nueva Era publicó todos los crímenes cometidos por los 12 dragones celestiales, e incluso, el viaje escolar trienal En comparación con los anuncios de crímenes anteriores, el viaje escolar con el tema de los juegos de caza es probablemente el verdadero shock para el mundo ¿Por qué el Valle de los Dioses desapareció del mapa? ¿Por qué ni siquiera Mario Joa quiere que el mundo sepa la verdad sobre el Valle de los Dioses, o la verdad sobre la caza? Roger exhaló, dobló el periódico y se levantó Miró hacia la pared del patio ¿Entonces quieres hacer un ataque sorpresa esta vez? Con tu actitud dominante, debes saber que no tienes ninguna posibilidad Saltando directamente desde el muro del patio, hace Miró a Roger con orgullo Ya sé cómo conseguir la insignia del coraje Vaya Roger se rió entre dientes ¿Lo entendiste? Vamos, entonces Si su hijo realmente lo sabía, no debería haber venido a buscarlo en primer lugar En más de un mes, este niño fue al pueblo a trabajar una vez para ganar dinero, pero cada vez que ganaba lo suficiente para gastar en comida, seguía desafiándose a sí mismo ¿Puede un novato derrotarse a sí mismo? A menos que el rey pirata que una vez navegó por el mar sea de papel La concesión de insignias no se basa en ningún caso en el poder de combate, pero no es posible sin una cierta cantidad de fuerza Ace, que inicialmente ha despertado su Aki de color armado, ya es lo suficientemente fuerte como para luchar También puede golpear en la cara a su Aki inmovilizado, pero su comprensión del coraje está lejos de ser suficiente En ese momento, Ace no se apresuró a avanzar sin pensar, sino que negó con la cabeza No. La verdadera forma de obtener la insignia no es derrotarte, el coraje no es imprudencia y los puños de padre no son vegetarianos Ace parecía culpable. Entonces, padre. Decidí denunciarlo a la marina Roger se quedó atónito por un segundo, porque se metió de nuevo en el periodismo Sin embargo, Ace sonrió orgulloso El coraje representa, la mentalidad de seguir atreviéndose a resistir frente al poder La destreza en combate de mi padre no es comparable a la mía, e incluso es uno de los supervisores del mar de China Oriental Pero, aún así voy a denunciarte Roger se rascó la cabeza ¿No te conté mi experiencia? ¿De qué sirve contarla? Ace No, voy a denunciarte Al ver la actitud firme de su hijo, Roger hizo un gesto con la mano directamente Déjalo o no, si no lo desafías, vete Después de decir eso, regresó al sillón reclinable nuevamente, extendió la mano y tomó el periódico de hace un momento Ace, que todavía estaba de pie, miró en secreto la expresión de Roger Al ver que no tenía prisa y estaba tranquilo, sintió un poco de pánico El guión está mal En este momento, ¿no deberías elogiarte a ti mismo y luego presentar la insignia del coraje con ambas manos? ¿De verdad es necesario ir a la ciudad de Goa para denunciarlo? No es broma, el hecho de que el ex rey pirata pueda convertirse en el supervisor del mar de China Oriental Demuestra que el ejército revolucionario conoce la identidad de su padre El primer rey del grupo de aventuras fue uno de los antiguos cuatro emperadores Y su padre dijo que en el pasado a su grupo pirata nunca se le permitió atacar a la gente común Estos dos puntos fueron suficientes para demostrar mucho Zumbido Ace estaba envuelto en una cobertura armada y dominante Después de pensarlo durante mucho tiempo, Ace decidió actuar con temeridad Sin embargo, antes de que pudiera dar dos pasos, la puerta del patio se abrió Lujiu entró con una canasta de verduras y se sorprendió mucho al ver a Ace de regreso ¿El desafío tuvo éxito? Cuando vio a su madre, Ace se desanimó de inmediato Sacudió la cabeza y respondió Parece que informar a la supervisión del mar de China Oriental no es la respuesta correcta Originalmente quería hacer un ataque sorpresa, pero me interrumpiste Lujiu no podía soportar ver a su hijo que se había bronceado mucho en poco más de un mes Después de mirar a Roger, que seguía leyendo el periódico, le guiñó un ojo a Ace y luego dijo Entonces no podrás comer la deliciosa comida que cocinó tu madre hoy Además, como castigo por no pasar el desafío esta vez, tienes que dársela a la tía Bellemere Después de decir eso, Lujiu le entregó la canasta de verduras a Ace y le guiñó un ojo al mismo tiempo Está bien, está bien Ace salió del patio aturdido Luego Lujiu también encontró un sillón reclinable y se sentó junto a Roger Usted es sospechoso de hacer trampa Eh, no me dijiste cómo pasar el examen Parece, que es verdad Y no existe ninguna regla que prohíba discutir con familiares y amigos, entonces cómo puede considerarse eso hacer trampa Está bien, está bien Roger dijo y giró la cabeza para mirar a su esposa Hay ocho insignias en todo el mar de China Oriental Si no puede comprender verdaderamente el significado de la existencia del grupo de aventuras, no podrá ir a la gran ruta Pero en un mes como este, el poder dominante de este niño ha mejorado mucho Y, Ace, que regresó a la casa de Bellemere en ese momento, ya había hurgado en la cesta de verduras y, como se esperaba, encontró la nota debajo Los cuatro reyes pueden participar en la reunión ampliada y hacer sugerencias para el sistema mundial Y el señor Wang dijo Sin investigación, no hay derecho a hablar Sin investigación no hay derecho a hablar Por un momento, Ace entendió Después de que los cuatro reyes tienen el poder de hacer sugerencias Tienen la capacidad de cambiar la dirección del mundo y el poder de hablar Bueno, según lo que dijo el señor, primero debe haber una investigación Tía Bellemere, me voy a la ciudad de Goa Después de gritar, Ace rápidamente empacó sus cosas, se dio la vuelta y salió corriendo Bellemere, que lo perseguía, seguía gritando que comería antes de irse Pero Ace ya había desaparecido Y, hoy, tres años después, incluso si el periódico New Era está prohibido por el gobierno mundial Los sueños de la gente han llegado a su fin Comparando las zonas bajo la jurisdicción del gobierno mundial y las zonas liberadas del ejército revolucionario La diferencia es visible a simple vista después de tres años En todo el mundo, muchas personas iluminadas están viendo New Times en privado Y así nació la manifestación La noticia sobre la ejecución de los doce dragones celestiales todavía se está extendiendo por todo el mundo Entre ellos, lo más importante para la gente común es, sin duda, la última página de este periódico New Times Que presenta el viaje de estudios de la gente de Tianlong Entonces elige una isla, esta es una isla, toda la vida de un país Tomando a los residentes nativos y a los esclavos como presas, no se toman la vida en serio en absoluto Imbécil Maldita sea El gobierno mundial fue establecido hace 800 años ¿Cuántos países fueron destruidos por ellos en estos 800 años? ¿Cuántas personas fueron asesinadas por ellos? Países no miembros, nosotros somos países miembros, ¿no deberíamos? Cuando no puedes pagar el oro celestial, ¿estás preparado para ser eliminado por los nobles? ¿O estás preparado para convertirte en una presa? Bastardo dragón Si no hubiera sido por New Times, si no hubiera sido por el ejército revolucionario, tal vez nunca hubiéramos sabido esto No sé cuánto tiempo pasará hasta que el ejército revolucionario vuelva a actuar Mi familia, ya no aguanta más Ya ha comenzado ¿Has olvidado la causa de la guerra de hace 3 años? Por un momento, los miembros de la asamblea clandestina quedaron atónitos La causa de la guerra de la cumbre de hace 3 años fue que el gobierno mundial arrestó a muchos miembros del ejército revolucionario Y tuvo que enfrentarlos directamente para rescatar al ejército revolucionario La marina se volvió contra el enemigo, pero el señor Wang cambió el rumbo Entonces, ¿esta vez el ejército revolucionario está usando esto para obligar al gobierno mundial a ir a la guerra? Y, en todo el mundo, con las manifestaciones como foco de radiación, este número del New Times se ha convertido en el acontecimiento más discutido en secreto Rob G. Town también dio la bienvenida a mucha gente ¿Nobles del mundo, descendientes de dioses? De esta manera, una persona que una vez mostró distante fue ejecutada públicamente Y todos estaban esperando que esta escena sucediera En el pasado, New Times informó sobre una invasión de Kevin a María Joya Con una foto de un draco que murió trágicamente Pero son solo fotografías y palabras ¿Cómo puede ser impactante una ejecución pública? Hoy en día, nadie duda de la autenticidad de lo publicado en el New Times Incluso hay mucha gente común que espera con ansias el ritmo de la liberación por parte del ejército revolucionario y el regreso a sus ciudades natales Y, pronto se acerca el momento de la ejecución En este momento, los ejércitos revolucionarios dispersos por todo el mundo también han completado su despliegue La plaza de ejecuciones en Rogetown está abarrotada estos días Y entre ellos hay agentes del CP que ya han aprendido la lección Estos tipos que solían vestir trajes negros o ropa blanca CP0 hace mucho tiempo que cambiaron a ropa normal Jefe, según nuestras palabras la operación no tendrá éxito Lo sé Después de responder, el líder de operaciones exhaló El ejército revolucionario quiere usar a los 12 dragones celestiales como moneda de cambio para obligar al gobierno mundial a rescatarlos Es lo mismo que hace 3 años, excepto que la ofensiva y la defensa están intercambiadas Pero, obviamente, los caballeros de Mariejoia no se dejarán engañar tan fácilmente Esta vez, puede ser el comienzo de una verdadera guerra Y, base de la rama naval de Rogetown Kevin miró el resumen de implementación que tenía en la mano Entre los cuales el pacifista de Vegapunk era la máxima prioridad En esa época, todos, excepto él, tenían sus propias tareas y, en Rogetown, él era naturalmente responsable de las ejecuciones Don, don, don Ingresar La puerta de la oficina se abrió y entró un recluta de la marina Señor, este es el arreglo de defensa para la plataforma de ejecución Kevin levantó la cabeza ligeramente Yo, no debería haber hecho ningún arreglo especial para la defensa El recluta de la marina se rascó la cabeza Si hay 12 personas de Tianlong, el gobierno mundial definitivamente vendrá Para entonces, las fuerzas superiores del ejército revolucionario y la marina deberían estar aquí Por lo que mis subordinados han hecho algunos arreglos con anticipación Esta explicación hizo sonreír a Kevin Y al mismo tiempo miró el despliegue defensivo en manos del oponente ¿Sabes? Cuando la práctica de ver, oír, ver el color y dominar llega a su límite Puedes prever el futuro por un corto tiempo Además, si tienes algunas características especiales, incluso puedes ver los corazones de los demás Kevin se puso de pie y miró directamente a la otra parte Al principio pensé que no podía esperar hasta que el pez mordiera el anzuelo, pero apareciste Ya deberías haber enviado parte de este despliegue defensivo El recluta de la marina quedó aturdido por un momento, pero luego se recuperó Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Kevin continuó ¿Crees que estoy fingiendo ponerte a prueba ahora? No te preocupes, no Y El último día antes de la ejecución, la rama naval de Rogetown llevó a cabo una gran purga Y todos los arrestados fueron encarcelados Al mismo tiempo, el escuadrón del nuevo mundo del ejército revolucionario Toda la mitad del nuevo mundo detrás del continente rojo Fue reemplazada por la bandera roja del ejército revolucionario Incluso Jin, como comandante del primer ejército Llegó su máximo poder de combate a la parte trasera del continente de la tierra roja Después de que esta situación fue revelada deliberadamente a los dragones celestiales Surgió el caos dentro de María Joya Ese diablo, ese diablo viene a matar No quiero No quiero que me ejecuten públicamente, bastardo Grieta Idiota, tenemos que salir de aquí rápido Y Entre poderes Temprano en la mañana, dos piezas de información fueron colocadas en la mesa de café frente a Wulaoxin Sanuchuli frunció el ceño y dijo solemnemente Los piratas pelirrojos, en realidad también son una fuerza del ejército revolucionario Esta vez originalmente pensamos que era una pelea entre piratas, pero resultó San Satán María Joya alberga una gran cantidad de consumibles Ya han planeado escapar El antiguo santo verde de los caballeros de Dios ha pedido varias veces Peter Saint Pase lo que pase, debemos hacer un gesto, de lo contrario habrá demasiados consumibles y será imposible para los caballeros de Dios detener y condenar a todos Mav Shen El ejército revolucionario, ¿se atreve a subir? Estallido Los ojos de San Nasoulan se entrecerraron levemente No importa si nos atrevemos o no, debemos actuar, de lo contrario, habrá caos en María Joya San Wachuri Bajo la supervisión de la generación anterior, hombres encapuchados todavía invadían y mataban gente, y el pánico era inevitable Además, la ejecución de doce personas de Tianlong en la ciudad de Rohe está a punto de comenzar Debemos dispersar parte de la fuerza de rescate Tal como lo acabamos de decir, debemos hacer un gesto En ese momento, una voz sonó en la mente de Wool Aoxin Tú, me decepcionaste Yo, maestro Jim Por un momento, hubo silencio entre los que ostentan el poder Entre las flores, Im extendió su mano y apareció una llama negra exactamente igual a la de Kevin La voz de Im apareció en la mente de Wool Aoxin, provocando que todo el poder quedara en silencio por un momento No esperaban que Lorim despertara tan pronto Después de todo, la generación anterior de las cinco estrellas viejas fue aniquilada en la guerra en la cima Las llamas negras que quemaban sus almas eran un miedo natural para ellos Porque el señor Im, también tiene una llama que puede quemarlos hasta convertirlos en cenizas Nosotros, siempre estamos buscando oportunidades Saint Pete se armó de valor y habló, pero no recibió ninguna respuesta durante su conexión consciente Por un momento, el sudor cubrió su frente Ante esta situación, las otras cuatro personas tenían aún más miedo de hablar Bajaron la cabeza y esperaron la decisión del rey ¿Buscas oportunidades? No había emoción ni enojo en la voz de Im, tal como si se tratara de una pregunta más común Pero sólo esta pregunta hizo que las piernas de Peter Saint se debilitaran y cayó al suelo Señor, yo, yo Tumultuoso Llamas negras brotaron de su cuerpo sin ningún calor Pero hicieron que los cuerpos de las otras cuatro personas en el poder temblaran levemente Pronto, San Pedro, que fue el primero en disculparse, quedó reducido a cenizas El poder contenido en la sangre ha sido quitado y, al mismo tiempo, en el cielo sobre Merihoa Las antiguas armas del planeta se mueven lentamente Y, entre las flores, los ojos de Im estaban muy sombríos bajo la máscara ¿Estás feliz? Esos idiotas, esos idiotas que están codiciosos de la vida y tienen miedo de la muerte Sí, en ese momento sólo tú, sólo tú adivinaste lo que quería hacer ¿Así que traicionaste? ¿Y tus descendientes no están dispuestos a mudarse a Marijoya? Pero, no importa cuán alta sea construida la capital real de Arabasta, aún así quedará sumergida por el mar Este mundo es originalmente azul ¿Es nuestra llegada la que le ha dado a este mundo sociedad y orden? ¿Estás feliz? Entre las flores, una mariposa revoloteaba y se negaba a caer Bajo la voz tranquila de Im, su mirada poco a poco se fue volviendo más aguda Él quiere destruir este mundo Es un demonio Lo que traerá el mundo no será el amanecer, sino sólo un océano agotado y un planeta sin rastro de vida ¿Has olvidado los registros que se han transmitido desde tu ciudad natal? ¿Has olvidado el resultado final de tu ciudad natal? Después de que las palabras cayeron, las flores quedaron en silencio por un rato La mariposa batió sus alas y finalmente aterrizó en el marco de fotos de Neferutar y Lili ¿Entonces lo hiciste a propósito? En ese momento, esas tablas de piedra que registraban todo estaban esparcidas por el mundo, no fue un accidente, sino que fue tu intención? Dios del sol Al igual que el cálido sol y el fuego que todo lo destruye, puede traer no sólo luz al mundo, sino también destrucción El peso del mundo, la voluntad de esos insectos lo sigue y ha adelantado el tiempo El polo magnético se desviará durante 800 años y el mundo quedará purificado En ese momento, la persona en este trono del vacío seguiré siendo yo Y El cuartel general de la Armada afiliado al gobierno mundial Como veterano, Kiborg Sora fue designado para convertirse en el nuevo almirante de la Armada hace tres años Posteriormente, después del reclutamiento mundial, los Toros Verdes, Barrett y el restante Kevin se convirtieron en los nuevos tres generales En los últimos tres años, debido a la fuga de la nueva generación de cinco viejas estrellas La Armada sólo ha mantenido una calma superficial sobre la situación en el mar Después de que los nuevos tiempos anunciaran el tiempo de viaje de los doce dragones celestiales Los poderes fácticos emitieron una orden para que los agentes de la marina y el CP llevarán a cabo el rescate En la oficina, Kiborg Kong se estaba comunicando con las tres personas que se dirigían a Roggetown ¿Algún cambio? El Toro Verde Salvaje Mu respondió en voz baja No, a excepción de los rebeldes originales en Roggetown, no hay una fuerza de combate superior Los cuatro comandantes principales del ejército revolucionario, los estados en guerra, Gap y Porusalino Son todos esos tenientes generales que no se presentaron o incluso los traicionaron Kiborg Kong reflexionó durante un rato Para la ejecución de los doce miembros de Tianlong, lógicamente el ejército revolucionario debe tomar medidas defensivas La guerra de hace tres años también fue causada por la continua expansión del ejército revolucionario con el fin de salvar a sus miembros Ahora que la situación se ha revertido, es imposible para el ejército revolucionario no tomar medidas defensivas Maestro Mariscal, ¿quiere actuar? Por teléfono, Toro Verde preguntó Sora Espera un minuto, déjame preguntarle a Kevin El dispositivo telefónico cuelga y otro dispositivo telefónico conectado a Kevin marca Hacer clic Mariscal ¿Encontraste algo? Debido a la gente de Tianlong en toda la ciudad de Rouge, muchas personas vinieron a ver la ejecución Después de todo, somos nobles del mundo Es normal que las personas que están hechizadas sientan curiosidad Al oír esto, Kevin suspiró No, precisamente por eso, significa que el ejército revolucionario no tiene nada que temer Hay tanta gente común observando la ejecución, y aunque saben que los rescataremos, no hay una sola fuerza de combate de alto nivel en todo Rouge Town Sora también estaba alerta en ese momento, pero no podía entender Originalmente, él creía que el ejército revolucionario quería reemplazar los ataques ofensivos y defensivos con la ejecución pública del pueblo de Tianlong Aún hace tres años, para lidiar con un grupo de tropas del gobierno mundial mientras esperaban el trabajo Pero ahora, bajo la ideología del ejército revolucionario, no sacrificarán a esta gente común Si algo sale mal, te permitiré a ti a Toro Verde retirarse Claro Y, al mismo tiempo, un hechizo negro brilló sobre un ladrillo verde en el callejón Al momento siguiente, los agentes del CP que todavía observaban la plataforma de ejecución en el callejón de repente se dieron la vuelta Shua, soplo La luz fría brilló como un relámpago y la sangre brotó de los cuellos de los agentes El cuerpo de Kevin envainó la espada larga y luego desapareció en el lugar El tercer equipo, no es fuerte, es muy débil En ese momento, Toro Verde volvió a llamar al Dendenmus y de Sora El ejército revolucionario no permitirá que la gente común sufra un gran número de bajas Pero es extraño que no se despliegue ninguna fuerza de defensa en esta situación El ejército revolucionario adivinó que no realizamos un rescate a gran escala Es posible, pero ni siquiera tú podrás ser capturado fácilmente, a menos que... A menos que aparezca en Roguetown en persona Apareció la tercera voz y Toro Verde casi arrojó al Dendenmus y ¿Cómo es posible? Incluso cuando estaba hablando por teléfono, como hombre fuerte, su Aki de observación siempre estaba alerta ¿Cómo no iba a notar que alguien aparecía? Kevin respondió Cuando practiques el Aki de observación hasta el límite, tendrás muchos poderes increíbles Como prever el futuro por un corto tiempo y poder ver a través de los corazones de otras personas Y después de eso, si puedes usar el Aki de observación, tu propio futuro y aura quedarán bloqueados Y es normal que no puedas encontrarlo Entonces, ¿estás listo para morir? En ese momento, la voz de Sora vino desde el Dendenmus y ¿El hombre de la capa? Kevin miró al Dendenmus y que había caído al suelo pero aún estaba vivo Mariscal Com, parece que no lo he visto desde que dejó el cargo por mi culpa Com guardó silencio durante un rato Déjalos ir Kevin Entonces, después de no verte durante algunos años, tienes la enfermedad de Alzheimer Com dijo con voz profunda Su comportamiento, o el comportamiento del ejército revolucionario, solo traerá destrucción a este mundo Puede que el ejército revolucionario haya ganado la guerra en la cima, pero aún así no es nada Kevin respondió Creo que sé más que tú sobre los secretos de este mundo El tiempo casi se acaba y estoy listo Con, según la inteligencia de la marina, el niño de Frevance en el Mar del Norte aún no ha dominado el despertar de la Operación Fruta Al final, es sólo una repetición de la Gran Guerra de hace 800 años Al oír esto, Kevin hizo una pausa Parece que sabes mucho Así que en el pasado, eras muy obediente, incluso eras tan obediente que te acostumbraste a ser un perro Meneando la cola para pedirles misericordia y tener la oportunidad de vivir Entonces, ¿qué sentido tiene vivir más? Cuanto más viejo te haces, más temes a la muerte, y cuanto más viejo te haces, más olvidas tu intención original de convertirte en un marino Stelbonecom, he tomado una decisión Tan pronto como la voz bajó, Kevin apareció detrás de Toro Verde Estallido El Dendenmusi fue aplastado por un pie Al mismo tiempo, Kiyan fue desenvainado Cortar La hoja era roja y su temperatura de 6000 grados cortó directamente a Grimbull El trueno rojo que la cubría lo rodeó y entrelazó y cayó sobre su cuerpo En un instante, el uso de la habilidad fue suprimido y la espada estuvo cerca Soplo La sangre salpicó, Toro Verde voló hacia atrás y golpeó la pared de piedra, pero no le importó en absoluto el dolor en su pecho ¿Cómo, posible? ¿Cómo era posible que casi muriera de un solo golpe después de un encuentro cara a cara? ¿Cómo podía haber una brecha tan grande? Después de un solo golpe, el sol rojo regresó a su vaina, y el intenso calor pasó en un instante, sin causar daños graves al terreno circundante ¡Da da da! Kevin todavía sostenía la empuñadura envainada en su mano y caminó hacia la otra parte paso a paso Han pasado tres años, y esos cinco viejos tienen miedo de que los mate como la generación anterior, por lo que el ejército revolucionario tiene tres años para desarrollarse ¿Sabes por qué el aquí del conquistador se llama la postura del rey? Eso es por, la concentración de la voluntad Y en este mundo, solo el aquí, está por encima de todo Tan pronto como la voz cayó, el trueno rojo envolvió a Toro Verde nuevamente Esto provocó que las raíces que se extendían desde sus pies se vieran obligadas a retraerse nuevamente E incluso las heridas desde su pecho hasta su abdomen, que originalmente habían dejado de sangrar bajo su habilidad Se abrieron nuevamente en este momento ¿Por qué, es tan grande la brecha entre nosotros? Kevin se detuvo y calculó el tiempo que tardaría el clon de Jike en evacuar Tu voluntad es la misma que Sakaski exigió en el pasado Bajo la justicia absoluta, puede haber sacrificios razonables, pero la persona que se sacrifica no puede ser tú mismo Sé estricto con los demás y indulgente contigo mismo Tu actitud dominante termina aquí En cuanto al color dominante, ninguno de vosotros tiene las cualidades necesarias Después de que la voz cayó, al ver que la otra parte estaba a punto de sacar la espada nuevamente, Toro Verde de repente levantó la mano Ríndete ¿Puedo rendirme? Aunque no soy tan bueno como usted, señor, tampoco soy malo La habilidad de la fruta Mori Mori también puede ayudarlo Kevin Rendirse No creo que estés dispuesto a pasar veinte años en prisión Según la ley, no habrá piedad debido a tu poder de combate ¿Veinte años? ¿Me encarcelarán durante veinte años incluso si me entrego? Los ojos de Toro Verde se condensaron ¿Cómo podría estar dispuesto a estar preso durante veinte años? ¿Es un general, y un hombre tan valioso sigue preso? Auge El enorme árbol atravesó la piedra azul directamente y rugió hacia Kevin Esa fue la semilla que cayó cuando su habilidad fue suprimida hace un momento, evitando el resultado de ser suprimido junto con el cuerpo En un instante, todo el callejón se llenó de árboles, y Toro Verde no dudó y se retiró inmediatamente para escapar Sin embargo, el momento siguiente Cortar Sí, sí La luz fría pasó de nuevo y la hoja penetró su abdomen y lo levantó Kevin lo miró ¿Sabes por qué cada vez que el gobierno mundial se preparaba para atacarme, antes disponía de armas antiguas para aislar el espacio? Porque si no hay restricciones, los llamados generales ahora no son más que eso para mí El Toro Verde bajó la cabeza y miró la espada que tenía en el vientre Es, por la concentración de la voluntad Tumultuoso La aterradora temperatura alta se extiende desde la hoja La temperatura en este momento ha superado los hasta ahora inimaginables 6.000 grados Los cortafuegos se han convertido en una broma Estallido Todo el cuerpo del Toro Verde quedó envuelto en llamas, pero después de un momento se convirtió en cenizas Las preguntas de Chiyangblade disminuyeron y Kevin salió lentamente del callejón que se había convertido en una tierra quemada El color del Señor Supremo y la energía dominante se denominan postura de rey A primera vista, se debe a que la persona con esta cualificación tiene un estatus trascendente Como los dos mariscales de las cinco viejas estrellas y la armada Kiborg Kon y Sengoku Como por ejemplo el héroe de la marina Garp Como el líder del ejército revolucionario Dolak La emperatriz de la isla de las nueve serpientes Boya Ankok, el descendiente del diablo Barret, el antiguo dragón celestial Doflamingo, el pilar de la armada de los ocho tesoros Green Pepper Pero, de hecho, las cualidades dominantes de Bawang se provienen de la concentración de la voluntad En su memoria, el arrebato de hace cuando era niño se debió a los asesinatos provocados por el linaje del rey pirata en el mar de China meridional La lujuria de Luffy por el Señor Supremo estalló en la guerra en la cima Y esa guerra fue cuando su experiencia de vida fue revelada al público Desde el mar de China oriental hasta el país de Wano Todas las personas que lo reconocieron a lo largo del camino reunieron su voluntad y elevaron una y otra vez el límite superior del poder dominante del Señor Supremo El trueno morado, negro y rojo representa el miedo y la gratitud Y Kevin desapareció de nuevo Se quedó un rato en el lugar donde se escondía el clon de Yigui y luego apareció nuevamente en el puerto No muy lejos, en la cubierta de un barco mercante, Barret estaba discutiendo con Keyboard Con frente al micrófono del teléfono Retírate Es una orden A la mierda con tu orden Mi propósito al unirme al reclutamiento mundial era encontrarlo, ¿cómo podría retirarme ahora? Los ojos de Barret se encontraron con los del furioso micrófono del teléfono Ni siquiera Roger me dejó escapar sin luchar ¿Qué significa un ejército revolucionario oculto? Sora Has visto los registros de la guerra en la parte superior, entonces deberías saber que no serás tu oponente Barret ¿Cuántas veces usaron ese ataque? No es como si no hubiera crecido en absoluto en estos años Me fusionaré con esta isla y lo mataré a golpes Estallido Por segunda vez hoy, el error telefónico de Keyboard Con fue eliminado directamente Barret también miró hacia el mástil ¿Escuchaste eso? Si no me satisfaces, te haré estallar Kevin miró a Barret ¿Es por el nombre del heredero del diablo que se condensó la apariencia del señor supremo? Pero, la brecha es demasiado grande El dominio proviene de la voluntad, y el colapso de la voluntad hará que el dominio se disipe gradualmente Monlit moría, quien una vez logró escapar ilesa de la batalla con Kaido Wenwano Convirtió sus sueños y voluntad en formar un ejército de zombies, y su voluntad colapsó Después de no poder desafiar a Barba Blanca, la voluntad de Crocodile se centró en buscar armas antiguas Su voluntad se derrumbó En su memoria, más tarde escapó de Impel Down y blandió su espada contra Barba Blanca nuevamente, recuperando su poder de lucha En este mundo, hay muchas personas con un poderoso poder dominante, y no hay muchas personas con la apariencia de reyes en el nuevo mundo Pero tener una poderosa energía dominante del color del señor supremo, ser capaz de causar daño a las entidades es un nivel Y ser capaz de forzar la habilidad del usuario de regresar a sí mismo es otro nivel Según los registros históricos, se puede decir que el poder dominante de Joy Boy hace 800 años era abrumador Bajo la explosión más fuerte, incluso puede hacer que todas las habilidades de las 5 estrellas viejas regresen al cuerpo E incluso causarles daño a través de la conexión entre las 5 estrellas viejas e Im En cuanto a Joy Boy, hace 800 años, cuando el nivel del mar subió 200 metros, me temo que era casi el mismo que es ahora Luchadores por la liberación, Nica, Dios del Sol, Tambor de la Liberación Estos títulos siguen siendo elogiados por la gente incluso hoy, 800 años después Han pasado 3 años Son muchas las razones por las que el ejército revolucionario no ha avanzado durante estos 3 años El aumento del peso del mundo significa que el tiempo ha llegado antes Y también significa que la voluntad de las personas en este mundo está convergiendo hacia el Señor La disparidad en las condiciones de vida hace que la gente anhele la llegada del ejército revolucionario Y la llegada de ese caballero que pueda sacarlos de este mundo infernal En ese momento, Kevin ni siquiera había explotado completamente este poder en 3 años Porque es, demasiado fuerte Kevin caminó delante de Barret paso a paso y saltó cerca del puerto Ja 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 Vamos Barret se puso en cuclillas sobre sus rodillas y un trueno negro y púrpura estalló alrededor de su cuerpo La forma del diablo Al combinar su propio poder dominante, su velocidad y fuerza han mejorado enormemente Lo que lo hace parecer un demonio del infierno Por eso se le llama el descendiente del diablo Eres muy fuerte El poder de combate en esa proyección era incluso más fuerte que el de Roger en el pasado Pero más de 20 años después, ahora soy Antes de que terminara de hablar, Kevin golpeó hacia abajo El trueno rojo rojo explotó y se extendió hasta el nivel del mar Barret, igualmente confiado, lanzó un puñetazo Auge Al igual que Kevin y Big Mom, Barret, que tiene un cuerpo monstruoso, se rompió la muñeca directamente en el momento de la colisión A nivel del mar, el trueno carmesí envolvió el negro y el púrpura, y la fuerza dominante incluso hizo que Barret se sintiera mareado En ese momento, el queche explotó de un puñetazo y el agua del mar en el puerto se extendió Pero los trozos de madera restantes regresaron a la jaula en ese momento y se reunieron hacia Barret Sin embargo, la energía dominante del overlord estalló repentinamente y el trueno carmesí se entrelazó con el cuerpo de Barret Provocando que la capacidad de la fruta de fusión fuera suprimida Auge El mástil de madera roto explotó nuevamente y Kevin presionó la cabeza de Barret y la estrelló contra el agua del mar Abrió el puño para sujetar su cabeza y de repente la presionó hacia abajo nuevamente Auge Todo el nivel del mar explotó y las olas retrocedieron Después de unos segundos, todo el nivel del mar volvió a la calma Kevin se levantó, sostuvo al inconsciente Barret con una mano y caminó lentamente hacia la orilla General, parece no ser nada más que eso Fue atado con cadenas de piedra del fondo del mar, desapareció instantáneamente, reapareció y fue arrojado directamente al lugar de prisión Esta escena fue observada por la gente en el puerto ¿Nos liquidaron antes de que tuviéramos tiempo de huir? Ese tipo parece ser un almirante de la Armada del Gobierno Mundial, ¿verdad? Escuché que es un delincuente que escapó de Impel Down El servicio militar obligatorio a nivel mundial Este gobierno mundial de mierda hace que los fugitivos se conviertan en almirantes ¿Ser poderoso significa que puedes estar exento de cometer delitos? Señor, desde el momento en que llegó al puerto hasta el momento en que entró en acción, no tuvo la capacidad de usar fuego Debería ser, por nuestra existencia, ¿verdad? ¿Ese trueno rojo de ahora es una señal de dominio? ¿No nos hemos desmayado? ¿Podría ser que nos hayamos vuelto más fuertes? Grieta ¿En qué está pensando? Señor, el control de la energía dominante del Señor Supremo es muy detallado y no se ha extendido Caballeros No sé quién gritó primero, y luego la gente del puerto que estaba en pánico y quería escaparse de tubo y gritó el título de señor una y otra vez Kevin, que estaba completamente mojado, se secaba el pelo Acababa de enviar a Barret de vuelta a prisión y agarró una toalla seca Cuando escuchó el llamado, Kevin levantó levemente la cabeza, sonrió y explicó Estos alborotadores necesitan ser limpiados antes de la ejecución, de lo contrario, su seguridad será difícil de garantizar Pero no te preocupes, básicamente todo ha sido limpiado 12 personas de Tianlong serán ejecutadas mañana, así que puedes mirar con confianza La gente que observaba estaba un poco emocionada después de escuchar esto Originalmente, el propósito principal de venir a la ciudad de Rogge era ver la ejecución del pueblo Tianlong Pero esta vez me encontré inesperadamente con mi esposo y la persona que más admiraba en mi corazón Un jefe de caravana se abrió paso entre la multitud Al ver el tono amable de Kevin, preguntó Señor, ¿cuándo se avanzará hacia la zona liberada? Se ha abierto la montaña al revés, lo que facilita que la gente haga negocios No tenemos ninguna preocupación en la zona liberada Pero una vez que salí de la zona liberada, tenía miedo todos los días Otro propietario de una caravana del Mar del Norte también se queja Los piratas saquean, la marina exige tasas de protección y algunos puntos de suministro tienen que pagar impuestos Es demasiado difícil Esta vez vinimos aquí y trajimos a más de 400 personas a bordo Todo con el propósito de ingresar a las áreas liberadas Ya no pueden vivir felices bajo el gobierno del gobierno mundial Kevin lo miró y sonrió ¿Cuánto cuesta llevar a una persona a la zona liberada? Por lo que sé, parece ser medio millón de Belly, ¿no? Bien y... una frase hizo que la otra parte se atragantara de inmediato Ante la mirada del señor, ella incluso se desplomó en el suelo Al mismo tiempo, esta sentencia también provocó indignación pública ¿Cinco millones de Baileys? No parece mucho No sabes nada ¿Crees que todos los lugares son como tu Roggetown? Los que trabajan en la tierra son explotados capa por capa por los nobles, el oro del cielo, la marina y los piratas todos los años Vivir ya es un lujo Ah... entonces, ¿este bastardo todavía cobra 500.000 Baileys por persona? Mátenlo Juicio público Juicio Y... por un momento, voces enojadas llenaron todo el puerto Kevin levantó la mano y de repente todos se quedaron en silencio Los empresarios deben buscar ganancias Además, sé de los puestos de control para entrar al mar de China Oriental desde la montaña del revés y de los puestos de control para entrar a las áreas liberadas De cada 500.000 Baileys que ganaba una persona, se les devolvían 300.000 Baileys Sé todo esto El empresario respondió temblando Sí Kevin se acercó, se arrodilló y lo levantó 200.000 Baileys son una ganancia para ti Después de todo, ¿están todos apretados en una cabina y no ocupan mucho espacio, no? Actualmente, esto está permitido por la ley Estas palabras hicieron que el empresario dejara de temblar Sí, sí ¿Y la ley? En las zonas liberadas, todos deben respetar la ley y nadie puede quebrantarla Kevin miró a la gente que lo rodeaba 200.000 Baileys son la ganancia de los empresarios y también la motivación para que asuman riesgos para salvar a la gente Ha habido muchas cosas así en los últimos tres años y también se mencionaron en la reunión ampliada El rey de las aventuras Neogate propuso que no se recaudara dinero Y otros seis participantes de las oficinas de asuntos gubernamentales de las islas principales también estuvieron de acuerdo Pero creo que, si se confiscan todos los ingresos de 500.000, no estarán de acuerdo la próxima vez que alguien suba a bordo La gente que estaba a su alrededor quedó atónita al oír esto, y luego reaccionaron Ahora que se han vuelto sabios, ya no son las mismas personas de antes Todo el mundo puede mirar los problemas con una actitud dialéctica Una vez que lo expliques claramente entenderás el significado Esto es exactamente lo que significa la ley Kevin continuó El Consejo Ampliado formuló las leyes Durante los tres años que duraron se encontraron con diversos problemas Revisaron y complementaron las leyes después de los debates Pero de principio a fin, la raíz de las leyes está centrada en las personas Y esto nunca se verá afectado A medida que las palabras caían, gritos ensordecedores se empezaron a escuchar desde el puerto Señor Señor Y En el cuartel general de la Armada del Gobierno Mundial Kiborg Sora se sentó en su asiento En ese momento, comprendió por qué la ciudad de Rogge no desplegó fuerzas defensivas Y también comprendió por qué a tanta gente todavía se le permitía entrar a la ciudad de Rogge Para ver la ejecución de la gente de Tianlong Porque el caballero del ejército revolucionario está allí Esto solo es más fuerte que cualquier despliegue defensivo En la batalla en la cima del mar, su poder de combate ya era el primero en este mar Los Green Bulls, Kevin y Barrett, los generales seleccionados por el draft mundial hace más de dos años Podrían no poder remontar esta vez Entre ellos, no hay duda de que Barrett, ese tipo estúpido con músculos por todo el cuerpo Definitivamente será capturado o asesinado directamente por el hombre encapuchado Estallido De un solo golpe, el escritorio se rompió en dos pedazos En ese momento sonó el teléfono ¡Bulu Bulu! Hacer clic Se desconoce la vida y la muerte de Green Bull, y lo mismo ocurre con Barrett Ese tipo apareció directamente en el puerto, y Barrett, ese idiota, incluso se jactó de que quería volarlo por los aires ¿Dónde estás ahora? Un golpe Con un solo puñetazo, el barco explotó y el idiota fue empujado al agua del mar y quedó inconsciente Con un poder tan dominante, nadie puede ser el oponente al monstruo Eres el almirante Eres Kevin Estás muerto de miedo Los ojos de Phone Book se abrieron ante el rugido de Sora, y jadeó pesadamente durante un largo tiempo antes de calmarse Lo siento, Mariscal Kong Kong exhaló y suavizó su tono ¿Entonces fuiste testigo del arresto de Barrett en el puerto? ¿Dónde estás ahora? El clon de Kevin respondió Era imposible navegar en el barco En cuanto encontré a esa persona, salí de Robgetown directamente por los escalones de la luna Con todas mis fuerzas, mi fuerza física ha llegado a su punto más bajo, pero no me atrevo a detenerme Sigo huyendo Los ojos de Sora temblaron Poder hablar de escapar con tanta seguridad, aunque eso era lo que había pedido, era suficiente para demostrar que el único general restante ya había proyectado una sombra sobre esa persona Después de que la proyección de la guerra desde lo alto se transmitió a todo el mundo, era comprensible tener miedo del poder de la explosión que redujo a cenizas todo malimbando de un solo golpe Vuelve Si la operación falla, se lo explicaré al gobierno mundial El micrófono del teléfono cuelga Después de un momento de silencio, Sora marcó el número de teléfono conectado a Marigio ¿Nulo? ¿Eres? Sora se sorprendió un poco por el sonido de la conexión, porque no pertenecía a ninguna de las cinco viejas estrellas del pasado Viejo Santo Verde, una de las personas poderosas actualmente a cargo del poder Sora se quedó atónito por un momento, pero aún así explicó con calma El anciano Sain Green respondió La misión de la marina ha terminado En cuanto a la ejecución en Rogetown, el gobierno mundial tomará medidas en el futuro El micrófono colgó, pero la expresión de Sora permaneció solemne No le importaron las desastrosas derrotas de Green Bull, Whitney y Barrett Las principales fuerzas de combate reclutadas por el reclutamiento mundial tuvieron algunos problemas Pero las acciones del gobierno mundial Frente al hombre encapuchado, Rogetown puede sufrir un ataque aterrador ¿Armas antiguas? Y, a la mañana siguiente, cuando el sol trajo el amanecer al mar de China Oriental, todos se reunieron en la plaza de la plataforma de ejecución Y Kevin también se acercó Señor 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 En medio de los gritos, Kevin levantó la mano Después de calmarse, Kevin desapareció y reapareció, llevando dos draconianos en sus manos ¡Bang bang! En medio del sonido claro, las dos personas de Tianlong se arrodillaron en el suelo, suplicando a Kevin frente a ellos Sin embargo, Kevin simplemente dijo con voz profunda En el pasado, en Mar y Ejoa, muchas personas deberían haberte rogado así, ¿verdad? No, no es solo Mar y Ejoa Todos en el pasado, parece que nunca escuchaste la súplica Y Kevin llevó a doce dragones celestiales a la plataforma de ejecución en grupos de dos La sangre quedó sobre la plataforma y tiñó de rojo el suelo de la plaza Y la gente de abajo, independientemente de su estatus, no puede estar tranquila por mucho tiempo Los dragones celestiales fueron antaño los nobles del mundo y descendientes del Creador Resistirse era un delito grave y no tenían escrúpulos en mostrarse distantes Pero este tipo de existencia fue llevada hoy al estrado de ejecución y sentenciada a muerte uno por uno Alanceado, ahorcado, decapitado La pena capital hizo que personas de todo el mundo vieran esta escena Y el miedo a los dragones celestiales en lo profundo de sus corazones Y la distinción entre los nobles y los humildes de los llamados dioses Colapsaron repentinamente en este momento Sin embargo, aún así, el gobierno mundial aún no se ha presentado Kevin miró hacia el cielo No apareciste El escudo protector ha comenzado En la revolución de los Cien Reinos, la ciudad de Rojo es de gran importancia Y el círculo defensivo construido con fuego madre la incluye naturalmente Pero, no había ningún movimiento Din Din Kevin se puso en contacto con el comunicador Se ha iniciado la operación de avance y se está iniciando la ofensiva en los cuatro mares y Grand Line En el mar de China Meridional, el comandante Jinvi del ejército del sur acaba de informar que se ha liberado la primera isla Dorak se calmó y luego continuó En cuanto a Grand Line, las tres islas cayeron en una hora Los miembros internos ocultos cooperaron con la reunión local y la velocidad fue muy rápida Kevin Infórmale a los cuatro comandantes militares y a Ivankov que hay que hacer bien las cosas después de la operación Además, hay que proporcionar a los osos material logístico Dorak Entiendo ¿Dónde está el señor? ¿Hay algún problema por allí? Kevin respondió La ejecución de los doce dragones celestiales se ha completado Y la noticia ha sido transmitida por radio, así como por videoteléfonos de todas partes Dorak apretó el puño Dios, por fin se cayó del altar El pueblo Tianlong, fue realmente ejecutado públicamente Los nobles del mundo, los descendientes de los dioses, los descendientes del creador, realmente fueron ejecutados Esto era algo inimaginable hace tres años ¿Te lo imaginas? Jamás lo hubiera soñado Los nuevos tiempos, las transmisiones de radio y los micrófonos de video fueron las tres formas de difusión de información Y la escena de la ejecución pública de los dragones celestiales fue transmitida a todo el mundo Aunque el gobierno mundial lo prohíba estrictamente, el virus del videoteléfono es solo para los ricos Y la radio y el New Times son pequeños y ocultos Por un momento, el mundo entero vio al antiguo Dios, temblando en la plataforma de ejecución, arrodillado para salvar su vida Se escucharon gritos y lamentos a través del dispositivo de video, y su rostro con mocos y lágrimas cayendo fue tomado e impreso en el periódico New Times Dios, está muerto El dios al que nadie podía resistirse en el pasado fue sometido a juicio por el pueblo, ejecutado delante de todos y ahorcado En la plaza de la ciudad de Dongailuaje, algunas personas estaban arrodilladas en el suelo con lágrimas corriendo por sus rostros Hace dos años, cruzaron el océano y gastaron toda su riqueza para llegar al mar de China Oriental desde las islas Champú En ese momento, estaban tratando de sobrevivir y mantenerse alejados de ese triste lugar En las islas Xiangbaodi, todos ellos tuvieron familiares que murieron a manos de los dragones celestiales La hija que fue elegida por su belleza regresó solo con un cadáver El niño que no se arrodilló ni inclinó la cabeza a tiempo debido al globo fue asesinado a tiros por los dragones celestiales en el lugar Se convirtió en esclavo debido al equipo de caza de esclavos, fue tratado como presa y asesinado a tiros Y, demasiada, demasiada miseria, eligieron escapar, pero nunca pensaron en venganza Eso es un dragón celestial, eso es un dios Son simplemente intocables Incluso si salieran corriendo sin importarles la vida o la muerte, no serviría de nada En el pasado, aquellas armadas que llevaban el nombre de la justicia enviaban inmediatamente almirantes navales Cuando los dragones celestiales eran atacados ¿Esos eran almirantes? Un dedo puede aplastar fácilmente a su general hasta matarlo En aquella época era muy difícil vivir y vivir con dignidad era aún más inimaginable Pero ahora, han pasado poco más de dos años, han pasado tres años desde la guerra décima Y después de las acciones revolucionarias del ejército revolucionario en cientos de países Han comprendido realmente lo que significa ser humano Caballeros y... caballeros En medio de los lamentos y gritos, el anciano se arrodilló en el suelo y se inclinó Sin prestar atención a la sangre que brotaba de su frente Al ver esto, los marinos estacionados al costado rápidamente se abrieron paso entre la multitud y lo detuvieron Pero no sólo el anciano estaba tan emocionado Había mucha gente en toda la plaza que había venido a Rogetown específicamente para ver la ejecución Todos tenían parientes que habían muerto a manos de la gente de Tianlong En el pasado, no tenían otra opción Para sobrevivir y que sus hijos sobrevivieran, sólo podían reprimir su dolor Y seguir viviendo como zombies Pero ahora todo es diferente Porque señor, todo es diferente Deja de tocar, viejo, si mueres aquí así, realmente no tendremos nada que decir Uuuu... mis tres hijos, tres hijos Están todos muertos Están todos muertos Si no fuera por mi nietecito, no tendría ninguna razón para vivir Señor, estos dragones celestiales extremadamente pecadores merecen morir Todos merecen morir Mi hija es tan pequeña ¿Tan pequeña? Ah Fuera de control, grupos de marinas se lanzaron contra la multitud y detuvieron a quienes estaban arrodillados en el suelo con sangre brotando de sus frentes Si muere una gran cantidad de personas, el supervisor de Dongai será investigado por Rogetown mañana Sólo con esta escena, ¿cómo se puede acusar a la sucursal de incumplimiento del deber? Inmediatamente después, la oficina de asuntos gubernamentales de Rogetown fue castigada, seguida por el director de la base, y luego fueron seguidos En ese momento, Kevin, que acababa de colgar la comunicación de Dorad, levantó las manos y las bajó gradualmente Los gritos se fueron calmando poco a poco y la gente que estaba arrodillada también se quedó en silencio después de verlo No hay dignidad en la vida y nadie soporta arrodillarse En el ejército revolucionario no hay adultos, sólo compañeros de viaje Lo mismo me ocurre a mí Así que, levántate Una voz con un dejo dominante se extendió por toda la plaza y por un momento hizo que la gente se levantara lentamente El mundo está sufriendo cambios drásticos Los sistemas irracionales y los dioses superiores del pasado ya no existirán a partir de ahora Un mundo como este en el pasado, donde la vida era peor que la muerte, eventualmente se convertirá en pasado y en historia No podemos garantizar que no haya gente ambiciosa, pero mientras alguien se atreva a llamarse Dios Será nuestro mayor enemigo Y, por un momento, la plaza volvió a hervir Señor Señor Viva señor Viva el pueblo Y El ruido continuó por un largo tiempo y fue disminuyendo gradualmente hasta que Kevin volvió a levantar la mano Kevin miró a la cámara La próxima vez es crucial Hace tres años, New Times publicó un contenido sobre la verdad del mundo y, hasta el día de hoy, puedo decírselo con exactitud Hace 800 años, es decir, los 100 años en blanco que ocultó el gobierno mundial, el nivel del mar del mundo subió 200 metros Después de que terminaron las palabras, la gente en la plaza todavía miraba a Kevin y no entró en pánico El pasado de hace 800 años no es el presente Pero después, el proceso de aumento del nivel del mar puede continuar Por lo tanto, si el ejército revolucionario tiene alguna demanda próxima, espero que puedan cooperar Porque esas medidas son para permitir que todos sobrevivan y vivan con dignidad Si me crees, por un momento la plaza estuvo ruidosa ¿Seguirá subiendo el nivel del mar? ¿200 metros? Incluso el edificio más alto de Roguetown mide probablemente solo unas pocas docenas de metros ¿Todos se ahogarán? No, señor, el ejército revolucionario está bien preparado Créame señor, si no fuera por él, me temo que habría estado muerto durante un período de tiempo desconocido No hay Tensangin ni piratas en las zonas liberadas, e incluso la marina está impartiendo verdadera justicia ¿En quién más puedo confiar, excepto en el señor? ¿El gobierno mundial? No Nadie quiere volver a un mundo donde vivir es peor que morir Las palabras de Kevin fueron enviadas a los gusanos de videotelefono de todo el mundo a través de señales Y el mundo estuvo hirviendo por un rato El mundo eventualmente se hundirá en el fondo del mar, y el ejército revolucionario está bien preparado Después de la iluminación, este es el resultado del análisis de la gente Al mismo tiempo, los cuatro comandantes del ejército revolucionario y las tropas de la primera mitad de Grand Line comenzaron a actuar Las islas fueron liberadas rápidamente y el pueblo que había sido reprimido durante tres años cooperó con el ejército revolucionario Tomó sus armas y corrió juntos al palacio El rey fue juzgado públicamente en el lugar y los nobles fueron sacados uno por uno Según la ley, el proceso se completó a una velocidad muy rápida Los batallones avanzaron al mismo tiempo y la captura fue imparable Después de que los cinco ancianos pidieron a C.P. y a la armada que vigilaran Ciudad Rebelde y el Nuevo Mundo Las tropas de estos países insulares eran vulnerables Había reuniones y personal al acecho dentro, y poder de combate a nivel de batallón fuera, y el impulso del barrido era completamente imparable Al mismo tiempo, los pacifistas fueron llegando uno a uno a las islas principales, y los osos encargados de la logística también aparecieron en un país tras otro, organizando traslados de personas a gran escala Todos los planes salieron muy bien, incluso un poco raros Y, tres días después, el área liberada centrada en la montaña Upside, aún ya había rodeado a Mer y Geoise Y en el poder, después de que Sampit fue ejecutado por Im, el comandante de los caballeros de Dios, Sangrin, entró y se convirtió en la persona en el poder entre los poderes Conozco muy bien tus pensamientos El antiguo santo verde se sentó en el sofá con una mano firme y sus ojos recorrieron todo el lugar, y los otros cuatro o cinco ancianos inclinaron sus cabezas Nadie quiere morir cuando está en el poder, porque esa persona también tiene el poder de aniquilarnos verdaderamente Llamas negras, incluso si las enfrento, temblaré Pero ahora, deberías haber sabido las consecuencias de no cumplir con el deber Tres años, le diste tres años al ejército revolucionario Estallido La mesa de café entre las potencias fue destrozada directamente por una palma, y un informe fue arrojado a los brazos de varias personas Informe de la Armada Sora ha confirmado que los dos generales seleccionados en el marco del reclutamiento mundial, incluido Barrett, que posee el aquí dominante, fueron derrotados fácilmente por ese hombre en Roguetown Creo que deberías entender lo que esto significa Sambochuli apretó los puños El hombre de hace ochocientos años ha aparecido de nuevo Santa Maz Nosotros, somos culpables Sain Green se puso de pie de repente La voluntad de esos insectos se está reuniendo, y ya se ha demostrado que todos ellos están reunidos en una sola persona Su aquí dominante ha alcanzado un nivel aterrador Y esto, es el resultado de vuestra indulgencia durante tres años San Satán dijo con voz profunda Ha llegado la etapa final En este momento crítico, solo limpiando el mundo podremos Esa persona también está esperando que llegue el momento El santo antiguo verde lo interrumpió Con la autoridad del dios sol, esa persona también está esperando Y en los últimos tres años, el desequilibrio gradual de poder ha adelantado el tiempo Y la voluntad de los insectos también ha hecho que esa persona sea verdaderamente poderosa Ahora tenemos que tomar medidas inmediatamente Desde la ejecución pública en Roguetown hace tres días Varios equipos de agentes del PC fueron asesinados por el hombre encapuchado en Roguetown Y el ejército revolucionario de los cuatro mares y Grand Line ha expandido su territorio tres veces en tres días Ahora ahí deben enfrentar el castigo divino Después de que la voz cayó, los corazones de San Bouchuri y las otras cuatro personas se apretaron ¿Castigo divino? Cuando se utiliza el poder de las armas antiguas, se necesita el poder de la sangre de los dragones celestiales Y el castigo divino, hay más de uno o dos dragones celestiales que necesitan morir en Marijoa Si al final necesitan usar su autoridad, definitivamente morirán Pero, es evidente que Lorim ha quedado completamente decepcionado de ellos Y la entrada del antiguo Santo Grim al poder es la mejor prueba Nosotros, entendemos En el cielo con relámpagos y truenos, las antiguas armas cubiertas por nupes oscuras van abandonando Marijoa una a una A excepción de los que se quedaron en Marijoa, Mercurio, Venus, Marte, Saturno y Júpiter Se dispersaron a los cuatro mares y al Grand Line Un reino en el Mar del Norte Caras, el comandante del ejército del norte del ejército revolucionario Estaba a punto de continuar avanzando cuando sonó el comunicador que tenía en sus brazos Cuartel general, orden de guerra, detener temporalmente la acción Comprendido Las órdenes en tiempos de guerra deben obedecerse, pero Caras aún así pidió una razón El comunicador dudó un momento, pero aún así respondió La detección de energía del cuartel general muestra que hay una gran cantidad de energía dispersada desde el continente Tierra Roja de varias áreas marinas Después del análisis de la longitud de onda de energía por parte de la Academia de Ciencias, se confirma que se trata de un arma antigua Comprendido El comunicador colgó y Caras suspiró En tres días, la zona de liberación fue victoriosa y no hubo presión alguna Todos los reinos e islas fueron tomados con facilidad Pero era obvio que después de tres días, el gobierno mundial no era realmente estúpido Y la situación de Roguetown y el nuevo mundo atrayendo la atención había terminado La isla después de que se estableció el círculo de defensa no era un arma antigua, pero el círculo de defensa no se estableció durante el avance Si algo así ocurriera en la guerra en lo alto, sería una gran pérdida, sin distinguir entre amigos y enemigos Y, al mismo tiempo, el comandante del ejército oriental del ejército revolucionario, Belobeti, el comandante del ejército occidental, Jixiao, y el comandante del ejército del sur, Hindi, recibieron órdenes de guerra y toda la operación de liberación fue suprimida Por un momento, el preludio de la tormenta fue repentinamente suprimido Pero en el nuevo mundo, el primer escuadrón del ejército revolucionario y la nueva armada se enfrentaban en una atmósfera tensa El mariscal de la armada del gobierno mundial Kong, el almirante Jike Kevin y varios vicealmirantes, con un total de 120 buques de guerra, se enfrentaron al ejército revolucionario y a la nueva armada bajo el continente Tierra Roja De pie en la proa, Kong miró a Zanguro con una expresión complicada En tres años, debido a que el gobierno mundial evitó la guerra, este fue el primer enfrentamiento entre él y Zanguro Los antiguos superiores y subordinados ahora se han convertido en enemigos, y todavía se enfrentan a muchos antiguos subordinados En el buque de guerra, Tao Tumiró al jefe de estado mayor e, el duelo entre los dos mariscales Este mundo es realmente impredecible y cambiante Se cruzó de brazos Se acerca la llegada de una nueva era, y el viejo mariscal que una vez obedeció al gobierno mundial no puede detener el torrente de la historia Du Juan vaciló y dijo, la disparidad en fuerza militar y poder de combate es demasiado grande, ¿por qué no lanzar un ataque? Miró hacia la cima del continente Tierra Roja ¿Por el poder de las armas antiguas? Puede que el gobierno mundial no lo sepa, pero debería poder adivinarlo El fuego madre es el logro más alto de la Academia de Ciencias de la sede Su poder científico y tecnológico proviene del antiguo reino de hace 800 años y se obtiene mediante ingeniería inversa Es concebible que esta cosa no pueda hacerse de manera casual El establecimiento del círculo de defensa depende enteramente del suministro de energía del fuego madre A medida que el área de la zona liberada se expande, la energía ya no es suficiente para irradiar todas las islas Y según la información traída por Zanguyo, Mer y Geoise solo tiene 6 armas antiguas ¿Dónde atacar? ¿Dónde no atacar? ¿Dónde está el círculo de defensa y dónde no? El uso de armas antiguas requiere un precio y el establecimiento del círculo de defensa requiere mucha energía Esta es la razón del enfrentamiento No muy lejos, Kusan, que también estaba de pie en la proa, tenía una mirada ligeramente condensada Lo mismo ocurrió con Borsalino y Sakaski Los tres tenían cierta comprensión del poder de combate de Estelle Bonecon Sin embargo, entre los tres, Sakaski estaba más preocupado por el clon del cuerpo artificial de Kevin Y en los tres años posteriores a la guerra en la cima se resumió la justicia de toda la marina en el pasado En el pasado, debido a la existencia de los dragones celestiales y el gobierno mundial La armada de alto nivel parecía perezosa, ambigua, absoluta, tal justicia ya no existe hoy en día Borsalino se sintió más de una vez agotado por el ajetreo posterior a la revolución de las 100 naciones Pero nunca dejó de hablar de la justicia perezosa de aquella época En la clase ideológica y política, toda justicia fue abandonada y resumida El deber de la marina es proteger al pueblo, y el orden de la justicia es la justicia de la vida Incluyendo las leyes formuladas por la asamblea ampliada También deben seguir el concepto y fundamento orientados al pueblo Después de tres años de cultivo, Sakaski ahora ha encontrado aquello en lo que debería insistir Y ha recuperado su poder dominante, incluso más fuerte que antes En ese momento, ya había entendido perfectamente lo que dijo Kevin en ese momento Pero cuanto más entiende, menos cree que el hombre realmente se convertirá en el perro del gobierno mundial En la proa de la cubierta del buque de guerra, Borsalino y Kuzan se miraron ¿Qué hacer? ¿Por qué no se lo dices? No ¿Qué pasa si se desata una pelea y este tipo realmente ataca a Kevin? El breve contacto visual permitió que dos personas que habían cooperado innumerables veces se comunicaran casi sin obstáculos Sin embargo, dijeron que no podían decirlo La organización tenía disciplina En este caso, incluso si fueran admirantes, tendrían que rendir cuentas si no permitían que se revelara el paradero de sus agentes encubiertos Por coincidencia, Sakaski miró hacia allí Los dos recuperaron instantáneamente sus expresiones indiferentes Je Sakaski se rió entre dientes y su corazón recibió la señal No te preocupes, lo sé Con sólo esa frase, Borsalino y Kuzan se relajaron No poder decirlo no significa que no haya manera Como contemporáneo de Borsalino, había vivido muchas experiencias con Sakaski antes de empezar Kuzan llegó unos años tarde, pero como monstruos en el campo de entrenamiento juvenil Naturalmente conocían las personalidades de los demás El contacto visual de hace un momento realmente le dio a Sakaski la respuesta En ese momento, en el buque de guerra opuesto, Kohn habló Estados en guerra ¿Sora? Los estados en guerra dudaron un momento, pero aún no habían utilizado el título de mariscal en el pasado En tres años, la promulgación de diversos sistemas, los planes del ejército revolucionario para reformar este mundo Y la división y prevención del poder le hicieron ver cómo sería después del amanecer Y el poder demostrado por el señor guerra en la cima también le dio a la confianza para ganar Sora Debería haberte dicho que la marina es la última línea de defensa de la justicia en este mundo Los estados en guerra respondieron con voz profunda Pero ese tipo de justicia no es verdadera justicia Los dragones celestiales están en lo alto Y la marina se ha convertido en una garra para perseguir al pueblo En el pasado no teníamos otra opción, pero ahora, somos la armada del pueblo Es una armada que puede implementar la creencia original y mantener la verdadera justicia En este punto, los estados combatientes dieron un paso adelante Mariscal Con Cuando te convertiste en marino, también creías en proteger a la gente, ¿no es así? Poseen el poder de armas antiguas El valle de Dios fue arrasado, así que tuvimos que optar por hacer concesiones y resistir ¿No es esto lo que me dijiste, Mariscal Con? Pero ahora Tenemos nuestra propia manera de luchar contra ellos Señor, incluso obligó al gobierno mundial a retirarse en la guerra en la cima La situación ha llegado al mejor momento Después de que la voz cayó, muchas personas del lado opuesto miraron a Stel Bonnecom Incluido Kevin, con desconfianza en sus ojos Borsalino, Kuzan y Sakaski se miraron y en sus corazones admiraron mucho a su propio mariscal Como ancianos en la marina, los tres sabían que el Mariscal Con siempre había obedecido las órdenes del gobierno mundial y era imposible persuadirlo Pero pocos de los agentes de la marina y del PC del lado opuesto sabían esto Después del reclutamiento mundial, la mayoría de la armada reorganizada por el gobierno mundial eran recién llegados, con solo un Kevin, quien comenzó a ganar impulso después de que el Mariscal Con dejó el cargo En otro buque de guerra, Crane apretó los puños Estas preguntas fueron preparadas hace mucho tiempo Era imposible alienarlo, pero plantar una espina no era problema Zanguyo, ¿te estás volviendo cada vez más estúpido? Sora se cruzó de brazos, sus brazos eran viejos pero los músculos aún estaban abultados Como descendientes del Creador, los nobles del mundo lo tienen todo en este mundo Te lo he recordado más de una vez El otrora sabio general Zanguyo solo puede usar la estrategia de alienación ahora No tendrás ninguna posibilidad de ganar, y este mundo seguirá siendo gobernado por Dios al final Ríndete, todavía puedes ser la marina, y todavía puedes, sobrevivir ¿Sobrevivir? Una afirmación así es realmente arrogante Zanguyo miró el cielo sobre el continente Tierra Roja, donde existe el arma más poderosa del mundo De un solo golpe, incluso una isla o un reino quedarán reducidos a escoria Y si la isla es destruida, según la información obtenida del texto histórico El nivel del mar en todo el mundo comenzará a subir El enfrentamiento se viene produciendo desde hace tiempo Pero la comunicación desde el cuartel general aún no ha llegado Sengoku Los avances del ejército revolucionario en los cuatro mares y Grand Line han sido detenidos Y el gobierno mundial posee mucho más que una sola arma antigua Kivorkon señaló al cielo ¿Puede el escudo protector desplegado por el ejército revolucionario en la guerra aérea Proteger realmente a todas las islas del mundo? Cuando el nivel del mar suba y se produzcan desastres naturales Su llamado círculo de defensa también se derrumbará Solo viviendo y viviendo podremos implementar la justicia y ser capaces de... Callarse la boca Un rugido infantil interrumpió la conversación entre los líderes de ambos bandos Al mismo tiempo y y... click, bang La espada larga estándar de la marina estaba cubierta con una fuerza dominante Pero de repente se hizo ángicos Un joven de unos 20 años, que vestía una capa de justicia azul marino Sujetaba con fuerza el mango del cuchillo, pero la hoja seguía rota ¿Cómo podría ser? Una vez que el cuchillo está clavado, no hay posibilidad de una segunda puñalada El joven lo sabe muy bien La sorpresa en su rostro pronto volvió a la calma Y vio como el objetivo del ataque furtivo se daba vuelta lentamente ¿Qué estás haciendo? Los ojos de Keyboard Con estaban llenos de ira El gran servicio militar obligatorio del mundo reorganiza la marina Pero aquellos que tienen fe son promovidos rápidamente Y aquellos que carecen de mano de obra son promovidos rápidamente Algunos de los pilares actuales de la armada del gobierno mundial No son los piratas que quemaron, mataron y saquearon en el pasado Maestro Mariscal, la verdadera justicia definitivamente no es así Estallido El mango del largo cuchillo cayó al suelo y el joven no mostró miedo No hay Dios en este mundo y no hay dignidad en la vida ¿Por qué nosotros, que somos considerados insectos, nos matamos unos a otros? ¿Por qué morir? Antes de que terminara de hablar Keyboard Con dio una palmada con la palma hacia abajo El cuerpo era tan fuerte y los truenos negros y morados se entrelazaban Que era obvio que estaba realmente enojado Auge Soplo Salió un chorro de sangre y la persona que bloqueó el golpe era un anciano Debido a su fuerza, el gran reclutamiento se convirtió en el primer grupo de la armada reorganizada Cubierto de una energía dominante, sus órganos internos aún estaban heridos por el impacto Mariscal, creo que, tiene razón El clon de Yigu que estaba al costado vio esto y dijo Hay dos, hay más Y Y yo Y Solo en el acorazado del mariscal había hasta cinco personas En ese momento, los estados en guerra también se conectaron al comunicador que sonaba Olivia, la comandante de la segunda división del ejército revolucionario, y Kozuki Oden El gobernador de la oficina de asuntos gubernamentales de la ciudad de las flores del país de Wano Nuevo almirante Sengoku Estamos listos La otra parte también puede detectar nuestra presencia Podemos empezar Lo sé, por favor Para el amanecer Para el pueblo Y Después de que el comunicador colgó, Sengoku marcó la comunicación paralela La guerra comienza Claro En un instante, Kuzan saltó Edad de hielo Toda la zona del mar quedó congelada en cuestión de segundos Al mismo tiempo, Porusalino se convirtió en partículas de luz y apareció de repente detrás de Kiborg Kong Las partículas de luz en su mano se condensaron y formaron Espada Tian Kong Yun Estallido El sable de luz se movió hacia abajo, pero Sora lo sostuvo directamente con una mano Kong Len miró de reojo Porusalino, Cefate ha enseñado más de una vez que la habilidad es sólo un auxiliar, sólo el dominio es la base de todo Zumbido En un instante, Kiborg Kong, que apareció frente a Porusalino, apretó el puño y lo agitó Estallido Las partículas de luz explotaron, e incluso con el conocimiento de Porusalino, no pudo capturar completamente los movimientos del oponente en ese momento Lo único que se puede hacer es elementalizar todo el cuerpo Afortunadamente, lo alcanzó, de lo contrario, sería derrotado de un solo golpe, lo que sería demasiado vergonzoso Sí, sí Un corte voló por el aire y Porusalino lo esquivó nuevamente sin ser atrapado Sin embargo, justo cuando el clon de Kevin estaba a punto de hacer algo, un carámbano salió disparado de debajo del hielo, perforando todo el barco Kuzan Kevin, traicionaste a tu ciudad natal y también traicionaste tu intención original cuando te convertiste en un militar Kuzan extendió su mano, y el aire extremadamente frío congeló el aire, y apuñaló hacia adelante de repente Auge Se escuchó un puñetazo y el frío que había solidificado el aire fue roto por un cuchillo Al mismo tiempo, Sakaski cayó del cielo, su brazo derecho se convirtió en lava y golpeó hacia abajo, enfrentándose directamente al esqueleto de acero Auge En medio del estruendo, Porusalino encontró una oportunidad y se llevó directamente a las pocas personas que acababan de ponerse de pie En ese momento, Sakaski también fue golpeado Sengoku extendió su mano para atraparlo Al mismo tiempo, fuertes risas resonaron en el aire Ja 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 Mariscal Kong, su cuerpo no se ha deteriorado después de tantos años de retiro, ¿verdad? El trueno rojo era como un meteoro parpadeante, y el poder de este golpe, estaba dirigido a Kiborg Kong Bajo el feroz viento que golpeaba, Ganggu Kongway no dudó en absoluto, y el tamaño de todo su cuerpo se agrandó repentinamente Rebeldes, todos ejecutados en el acto ¡Bum bum bum! Los puños y los huesos chocaron, y todo el hielo se quebró de un solo golpe, y el buque de guerra también fue alcanzado y explotó Y la guerra, también empezó Acabo de convertirme en mayor ¿Estos tipos son monstruos? Matad a los rebeldes y seremos la única armada Piénsenlo con claridad, si el mundo es robado por el ejército revolucionario, nosotros, la gente, seremos juzgados básicamente en público Piensa en lo que hiciste en el pasado Y, durante un tiempo, los productos del gran reclutamiento, que ya contenían una mezcla de cosas buenas y malas, se volvieron locos No sé quién dijo lo que acabo de decir, pero eso no impide que lo entiendan La rendición significa juicio público Para estos imbéciles, la única salida es que el gobierno mundial gane la guerra No muy lejos, Sora, que estaba luchando de frente contra el ARP con un puñetazo en forma de King Kong, se sintió aliviado Después de la guerra en la cima, ¿por qué el gobierno mundial permitió que el ejército revolucionario se desarrollara durante tres años? Esta es la razón El resultado del reclutamiento a gran escala en todo el mundo para reorganizar la armada según la teoría del poder de combate es que hay muchos remanentes que se están uniendo Y en comparación con la nueva armada rebelde, la brecha es demasiado grande Si no se clavan esos clavos para aclarar la relación, es difícil decir cuánta fuerza le puede quedar en este momento Sin embargo, aún así Viejo, ¿estás todavía despierto? Aprovechando la distracción de la otra parte, Gable dio un puñetazo en el pecho Sora, que levantó su cuerpo a una apariencia monstruosa en la forma de King Kong, tenía el pecho colapsado y retrocedió repetidamente para detener la fuerza del impacto La vida, volvió La maestría pero extrema devolución de la vida permitió que su pecho se recuperara rápidamente Caramba ¿Estás buscando la muerte? Rugido El trueno de color púrpura oscuro estaba en todas partes, y la fuerza de Kong Kong en la forma de King Kong era increíble Bum 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 Golpe tras golpe cayeron, pero Garg no se sentía cansado en absoluto y luchó con fuerza Durante un tiempo, nadie se atrevió a acercarse al campo de batalla entre los dos Pero, eso es todo Después de que una gran cantidad de nuevos vicealmirantes se unieron a la batalla, como Osaosan, Dogman, Flying Skirrell, Peats Rabbit, Teapit, la brecha en el poder de combate entre los niveles medio y bajo del lado opuesto era demasiado grande Desde hacía algún tiempo, el nivel del mar cubierto de hielo ya había mostrado una tendencia a colapsar Aprovechando el tiempo, Kuzan volvió a reforzar el campo de batalla Al mismo tiempo, por encima de Marindir Las armas antiguas comenzaron a moverse, pero antes de abandonar el rango horizontal del continente Tierra Roja, los santos antiguos verdes entre los poderes descubrieron a Oden y otros Un acorazado tan grande como el país de Wano, su cañón ya apuntaba en dirección a Marijoa El antiguo santo verde sabía que una vez que las antiguas armas sobre Mer y Geoise se fueran, el otro lado abriría fuego En ese caso, Mer y Geoise probablemente se convertiría en una ruina Y el hombre de la capa todavía no aparecía Después de pensarlo un momento, el santo antiguo verde levantó levemente la cabeza Sambochuli, ve allí Esta vez, las armas antiguas no se usarán y el hombre encapuchado no participó en la operación Si esto continúa, los insectos serán consumidos por completo En ese momento, Kevin, que estaba en la sede, vigilaba atentamente los movimientos en las distintas regiones Debido al fuego madre, los dos lados parecían estar igualados, pero las cinco armas antiguas todavía estaban un poco pasivas Señor, tal vez deberíamos comenzar a implementar parte del plan de resentamiento Vegapunk dijo, mirando la pantalla proyectada Este el bonecon es muy fuerte, pero no tienen ninguna posibilidad de ganar contra toda la nueva armada solo Kevin asintió levemente Comencemos con parte de ello primero El plan de rodear a Mer y Geoise con la montaña al revés como centro es parte de la liberación general Pero por supuesto debemos cuidarnos de las acciones desesperadas del otro lado Y el método de defensa lleva tiempo Tres años, tres años de preparación, es suficiente Roger Town en el mar de China Oriental Desde la ejecución pública de los dragones celestiales, este lugar se ha convertido en un lugar de elogio para el ejército revolucionario En los últimos tres años no ha habido oro celestial ni piratas, ni ninguna marina pidiendo tasas de protección en la ruta La ubicación geográfica determina la singularidad de Roger Town En un contexto de prosperidad económica y comercial, aunque los impuestos sobre los barcos mercantes son muy altos Definitivamente no son tan altos como en el pasado, cuando eran saqueados capa por capa Después de la iluminación, los comerciantes también conocen la diferencia entre ambos Para ganar dinero, tienes que estar vivo para gastarlo Además, salir al mar a través del paso especial de la montaña al revés hacia los cuatro mares o la gran ruta Tiene mucha menos seguridad y menos saqueo, y actualmente el impuesto se paga voluntariamente En la actualidad, el mundo entero se encuentra todavía en la etapa inicial de la iluminación ideológica Hace tres años, el deseo apenas comenzaba a aparecer y Kevin propuso cortarlo en la reunión ampliada En poco tiempo, el deseo de dinero por parte de los comerciantes aún no ha estallado En ese momento, se colocó un aviso en la entrada de la rama naval de Roger Town Y una gran cantidad de gente se reunió ante el cartel La guerra ha comenzado, simulacro de evacuación de emergencia He oído que ya han estallado combates en la frontera entre las zonas liberadas y las zonas bajo la jurisdicción del gobierno mundial ¿No has leído la nueva era? El enfrentamiento lleva ya varios días en el nuevo mundo El gobierno mundial no es nada bueno Los estúpidos y gordos dragones celestiales deberían haber sido asesinados hace mucho tiempo No sabes nada La guerra no es ninguna broma ¿Has olvidado la proyección de hace tres años? No hay ni un solo cabrón en todo el cuartel general de la marina, Marindir El gobierno mundial no es un pirata estúpido Sí, las armas antiguas destruyeron una isla de un solo golpe Si nos atacan aquí No te preocupes, tenemos la nueva armada, el ejército revolucionario Isir Escudo de luz protector Sí, sí, sí Es el tipo de arma que envolvió a Marineford hace tres años Es la tecnología desarrollada por el ejército revolucionario Entonces debes recordar el proceso del simulacro de evacuación Si te entierran directamente en el mar Después de tres años, poco a poco se va creando confianza Incluso la armada, que en el pasado no inspiraba confianza Ahora se ha convertido en un verdadero apoyo para el pueblo El aviso del proceso de evacuación de emergencia se publicó no solo en Roguetown Sino también en todas las ciudades e islas de las áreas liberadas Posteriormente, comenzó a aparecer un gran número de pacifistas en varias islas Y en el centro de cada isla se erigió un gran objeto parecido a una chimenea Y cuando la batalla estaba en pleno apogeo detrás del continente Tierra Roja en el Nuevo Mundo El comandante del ejército occidental del ejército revolucionario, el espadachín ciego Yixiao Apareció en el cielo También los acompañaban Xiong, el jefe de logística del ejército revolucionario Y el líder, Dorak Tanto el hechizo del pollo como el poder de la fruta de la gravedad pueden permitir a las personas lograr el efecto de volar Los tres miraban la antigua arma envuelta en nupes oscuras en la distancia Empecemos Después de que Dorak habló, Xiong comenzó a operar el instrumento traído de la Academia de Ciencias Después de un momento, se confirmó la altura de la otra parte Medición, comparación, selección del sitio y Después de hacer todo esto, los tres volvieron a mirar al gigante a lo lejos Él sonrió y dijo ¿Quieres intentarlo? Tager entrecerró los ojos Ha habido una guerra en la cima y el meteorito no puede derribarla Ahora solo expondrá nuestra existencia Volvamos Después de eso, los tres comenzaron a irse Al mismo tiempo, la batalla detrás del continente Tierra Roja en el Nuevo Mundo ha durado tres días La aparición de San Borchuli hizo que Stelbonne Kong se sintiera aliviado Pero Zanggu, que no se había movido, también tomó acción El impacto de la encarnación del Buda rompió y repelió a Feng Shih Pero la fuerza del retroceso incluso hizo que Zanggu sintiera un hormigueo en el brazo No es gran cosa Lo más importante es que el oponente se recuperará sin importar cómo lo golpee Incluso si Zanggu y Garb trabajan juntos para presionarlo en el hielo y golpearlo hasta que vomite sangre El oponente no se verá afectado en absoluto Piel y carne gruesas, salvo el fuego del caballero, no pueden matarlo en absoluto Solo hay uno, aún no es el momento Zanggu dijo con voz profunda y luego corrió hacia adelante nuevamente para detener a Feng Shih Que estaba tratando de intimidar Los ojos de Garb se condensaron y también se dirigió a su antiguo jefe, Stelbonne Sora Varios agentes superiores del CP0 lucharon ferozmente con los tres almirantes Y el poder de la fruta del diablo natural fue llevado al extremo El cuerpo de Kuzan estaba lleno de aire frío Mientras la bola de hielo congelaba a un agente de alto rango, un láser ya había atravesado el hielo La lava fluyó bajo la capa de hielo, y el perro de Hades se elevó hacia el cielo y se llevó a las tres personas de un morrisco Luego cayó bajo la capa de hielo y los arrojó al mar Kuzan Aquí viene El aire frío congeló el agua del mar y Sakaski, que había restringido su habilidad, fue enviado afuera Y los tres usuarios de habilidades de hace un momento, incluso si resistieron la lava con un poder dominante, se hundieron directamente en el mar en este momento Entre poder, Dendenmusi simplemente colgó La diferencia en poder de combate es demasiado grande Satanás miró al santo verde Incluso si el santo Bulchul iba a apoyarlo, definitivamente será detenido El poder de combate de Sengoku Higar no debe subestimarse El santo verde apretó el puño y lo miró con frialdad Entonces, ¿quién crees que causó esta situación? Esa persona aún no ha aparecido Tres años han hecho que el mundo sea lo que es ahora Solo el Aki del conquistador puede suprimir la habilidad del general ¿Sabes por qué? El santo Satán se quedó sin palabras El santo Nasujuro y el santo Mad que estaban a un lado tampoco dijeron nada Tenían miedo de las llamas negras del hombre encapuchado y no se atrevieron a atacar El señor Im resultó herido y no apareció Esta situación les permitió esconderse durante tres años Sin embargo, olvidaron que la persona que les dio poder al principio también podría hacerlos perder el poder y morir directamente Al igual que en el pasado trataron los bichos, no importa la evidencia, lo importante es la insatisfacción, que es suficiente ¡Bulu bulu! Sonó otro Dendenmusi y el rostro del antiguo santo verde se relajó ¿Estás listo? Entonces comencemos Después de una breve comunicación, las antiguas armas sobre los cuatro mares y el cielo de Grand Lines movieron Por un momento, San Satanás y los demás quedaron atónitos Por el futuro gobierno de este mundo, su sacrificio vale la pena El antiguo santo verde dijo con voz profunda El señor Im ha otorgado la autoridad de las armas antiguas, pero el poder que se usa actualmente no está en tu sangre Después de haber disfrutado del poder de este mundo durante 800 años, su identidad es su única confianza Ahora, su valor se ha reflejado Al mismo tiempo, en la unión del mar de China Oriental Velo Betty marcó el comunicador Ya voy Personal de despliegue Entendido Al momento siguiente, un poder aterrador comenzó a acumularse en el cielo Velo Betty miró al jefe de la marina que estaba a su lado Tranquilizada las masas, no habrá problemas Al mismo tiempo, en las líneas del frente de los cuatro mares y el Grand Lines, las antiguas armas cubiertas por nupes oscuras estaban reuniendo energía Un momento después, el ataque que podría destruir toda la vida cayó Bum bum bum, la guerra total comenzó oficialmente El rayo de energía que era como un rayo de energía que destruía el mundo fue aislado directamente por el escudo protector de la guerra de hace tres años La isla se volcó y giró, y la enorme esfera fue presionada contra el fondo del mar y de repente flotó Incluso si estaban preparados, muchas personas resultaron heridas bajo la fuerza centrífuga y los edificios quedaron completamente destruidos Estúpido Velo Betty miró hacia el cielo, y la nube oscura que disparó salió directa, apuntando a liberar el interior del área Capitán, han entrado por la retaguardia Estamos bien preparados y continuaremos impulsando el plan Los cuatro mares y el Grand Lines, bajo el manto de nupes oscuras, los rayos de energía caían una y otra vez La movilidad es muy pobre, pero en una semana, tres islas en el mar del este del área liberada fueron destruidas Y el mar del oeste, el mar del sur, el mar del norte y Grand Lines también fueron destruidos En el poder de María Geoise, el antiguo santo verde, que fue recompensado, estaba de mucho mejor humor Mi señor, el ejército revolucionario sigue avanzando y los reyes de varios reinos solicitan constantemente su apoyo ¿Nosotros? Al oír esto, el antiguo santo verde guardó silencio por un momento En total, quince islas en los cuatro mares y Grand Lines fueron destruidas, lo que demuestra que su especulación inicial era correcta El escudo de energía que puede defenderse de las armas antiguas consume una cantidad enorme que se puede ver a simple vista Es simplemente imposible desplegar al ejército revolucionario en todo el mundo Pero el territorio recién ocupado, incluso si es para evitar contraataques, debe tener ese tipo de defensa No, todavía no son suficientes Pero debe ser igual que en el pasado, solo una parte La movilidad de las armas antiguas es demasiado pobre y no vale la pena dar marcha atrás El señor Yeimu quería que el peso se desviara hacia atrás Si todos los insectos fueran asesinados, la voluntad del mundo cambiaría naturalmente Por un momento, el antiguo santo verde cayó en profundos pensamientos Después de un rato, una voz apareció de repente en su mente y lo interrumpió Ningún cambio, el peso del mundo no ha cambiado Más de diez islas han sido destruidas, pero aún no hay cambios Verde Lo que quiero es un cambio Y al hombre de la capa, matenlo Hay que matarlo Las manos del antiguo santo verde temblaron un poco Siga sus órdenes, Lord Yeimu Tal vez, tal vez debido a que los insectos se han reproducido demasiado rápido en los últimos ochocientos años El número de quince islas no representa una gran proporción Yeimu Quiero el resultado, el resultado Después de que la voz desapareció, el cuerpo del antiguo santo verde tembló levemente Han pasado ochocientos años y el señor Yeimu nunca ha perdido la compostura de esta manera en los últimos ochocientos años Pero Sampit, que hace poco fue quemado hasta quedar reducido a esqueleto Les hizo comprender realmente lo que es un rey Al mismo tiempo, por encima de la estratosfera Las nupes de la isla hechas de cristales de sal de roca son infinitas Los meteoritos caen del cielo y son tocados por los pacifistas que suben en la dirección opuesta Luego disminuyen su velocidad y caen en las nupes de la isla y se convierten en tierra Y todavía se siguen creando islas celestiales de gran escala Los habitantes de los cuatro mares del sureste, noroeste y Grand Line, un total de quince islas, han sido reubicados La velocidad de las armas antiguas es muy lenta Después de la detección de energía, comenzó la evacuación de emergencia El anuncio se hizo público con anticipación y apareció el efecto del ejercicio La velocidad de evacuación no fue lenta En cuanto así hay avaros que no están dispuestos a irse, por supuesto que los hay Pero después de que esta isla fue golpeada en pedazos por el rayo de energía No hay tales idiotas bajo la proyección Dorak, Xiong, Yixiao, además de un gran número de pacifistas y un enorme ejército revolucionario Más tres años de acumulación, han logrado los resultados de hoy Ha pasado una semana La otra parte debe haber adivinado algo Comience a reubicarse con la isla como cuerpo principal Después de liberar una isla, envíela directamente con la isla y su gente 356 islas en el área liberada Aquellas que no sean capaces de resistir según los registros serán trasladadas De acuerdo con las rutas de movimiento de las armas antiguas Y, en ese momento, además del antiguo santo verde, los caballeros de Dios y las cuatro cinco estrellas viejas aparecieron en el mar detrás del continente Tierra Roja En ese momento, Keyboard jadeaba por aire, su manto de justicia se había roto hacía mucho tiempo y el estado de King Kong ya no podía mantenerse La abolladura en su pecho también demostró que el poder del golpe de garpe en ese momento no era bajo Por fin está aquí Kong miró las cinco estrellas viejas En ese momento, había cadáveres por todas partes en el hielo o al nivel del mar Y la nueva armada todavía estaba luchando ferozmente con los clones Pero la máxima potencia de combate tuvo un período de calma El santo Satán miró a los estados en guerra La rendición les permitirá continuar con sus posiciones anteriores No tienen ninguna posibilidad de ganar 15 islas en las llamadas áreas liberadas han sido destruidas directamente El nivel del mar ha subido 15 metros en una semana y, después de esta guerra, el mundo también vivirá una gran limpieza Estas palabras conmocionaron a Porusalino y a otros ¿15 islas fueron destruidas por armas antiguas? ¿Cómo es posible? Se ha establecido el círculo de defensa de toda la zona liberada y la Academia de Ciencias es responsable de la transmisión de energía La guerra en la cima también ha demostrado que la fuerza de la cubierta protectora puede resistir los rayos de energía de las armas antiguas ¿Cómo podría ser? Señor, es como se esperaba No tenemos que preocuparnos por la situación en los cuatro mares y la gran ruta Los estados en guerra miraron a algunas personas Lo que tenemos que hacer es completar el despliegue estratégico que nos fue asignado Después de escuchar esto, todos se sintieron tranquilos en sus corazones ¿Es esto lo que esperaba, señor? La confianza derivada de la fe hizo que las palabras de San Satanás se convirtieran en pero Cuando el marido está aquí todo lo que dice es una tontería En ese momento, un hechizo negro apareció debajo de la quilla del buque de guerra Los ojos del clon de Jiggy parpadearon ¿Estás aquí? Desde que comenzó la guerra, el cuerpo principal naturalmente necesita mantener la vigilancia en muchos lugares Después de la guerra, el alma de las cinco estrellas viejas se conectó a Him Que naturalmente era el mejor medio para debilitarla Durante tres años, las cinco viejas estrellas no se han atrevido a utilizar a Mar y Ejoa Para compensar la falta de potencia de combate superior tras la guerra La misma razón se aplica aquí Pero hace una semana, las armas antiguas destruyeron 15 islas en el área liberada Hasta cierto punto, obligaron al grupo principal a ir y usar la autoridad del dios Sol para controlar la ofensiva Por esta razón, aunque el ejército revolucionario continúa avanzando hacia Mer y Ejoa Las antiguas armas controladas por el gobierno mundial aún no han retrocedido La movilidad es demasiado lenta y las islas y reinos recién ocupados inevitablemente construirán un perímetro defensivo Y todos los arreglos están hechos, los pacifistas ya están desplegados y el oponente solo destruyó 15 islas desiertas Si no hubiera sido por la demora, de hecho, incluso estas islas no habrían sido destruidas por el otro lado Los factores sanguíneos de esos pacifistas se derivan de las habilidades de los usuarios de la fruta Piao Piao Y su fuente de energía también se basa en la energía central utilizada por la madre fuego Así como el ejército revolucionario siempre tuvo regulaciones para las órdenes en tiempos de guerra En el proceso de avance de la zona de liberación, de acuerdo con las leyes y sistemas revisados en los últimos tres años Una isla y ciudad tras otra se estabilizó rápidamente De la misma manera, fue precisamente porque en los últimos tres años La gente vio claramente la estabilidad y prosperidad de las zonas liberadas Y con la actitud de dar la bienvenida al ejército del rey con comida y bebida Que el sistema de tiempos de guerra se implementó fácilmente En ese momento, en el área urbana de la ciudad de Goya en el mar de China Oriental Ace, quien estaba observando los problemas sociales como portero del muelle Se sorprendió por la escena frente a él El gigantesco velero de dos mástiles que volaba alto en el cielo estaba suspendido sobre las nupes en el muelle Y su sombra cubría a todos los que estaban abajo Pero semejante gigante no causó pánico Solo porque la bandera que ondeaba en el barco era roja Un movimiento tan grande ya ha afectado al manejo del muelle Ace frunció el ceño Tras el despertar de su madre, comprendió el significado y la responsabilidad de la existencia del aventurero Y observar las condiciones de vida de la gente común en la ciudad de Goya Y la reacción de las bases después de la implementación del sistema es su propósito esta vez Justo cuando Ace estaba a punto de tomar nota, varias figuras aterrizaron en la cubierta de la goleta en el aire ¿Por qué están aquí los pacifistas? En la proyección de la guerra en la cima, todos conocían la existencia de pacifistas ¿Pero no debería una fuerza armada así estar luchando contra las tropas del gobierno mundial en la línea del frente en este momento? En ese momento se escucharon exclamaciones desde el muelle Es Lord Larky, el tercer comandante del ejército del este Ya Soy el camarada Larky, el señor dijo que en el ejército revolucionario no hay amos El tercer comandante del ejército oriental está aquí para reclutar nuevos miembros para el ejército revolucionario Durante un rato, la gente en el muelle se apresuró a pasar al frente La gente del mundo acababa de despertar y la generación de deseos se cortó por primera vez La mayoría de la gente era muy simple demente Sabían por qué el ejército revolucionario y el gobierno mundial estaban en guerra Y también sabían por qué existía la vida feliz duramente ganada y por qué se perdería La gloria que se podía obtener convirtiéndose en un ejército revolucionario suprimía incluso el miedo a la guerra Al mismo tiempo, un vehículo comercial se acercaba al muelle Los cinco gobernadores del salón de gobierno de la ciudad de Goa caminaron con rostros solemnes Las cinco personas ignoraron a los pacifistas y miraron a Larky que acababa de aterrizar Camarada Larky, los muelles de la ciudad de Goa están relacionados con la base económica de toda la ciudad Informaré de sus acciones en la reunión Larky avanzó y se inclinó levemente, luego le entregó un documento firmado al gobernador principal ¿Orden de guerra? Solo un vistazo, el comienzo del documento ya le había dado la razón ¿Fracasó la operación de liberación total? Otro gobernador frunció el ceño, pero no hubo pánico Larky respondió El compañero a cargo de esta operación les explicará la situación específica una vez que se complete el plan Según el anuncio del ejercicio hace algún tiempo, todos regresan a sus residencias y suspenden todas las actividades comerciales para evitar que alguien resulte herido Los cinco gobernadores no dudaron y avisaron inmediatamente a la sala de gobierno Al momento siguiente, toda la isla donde se encuentra la ciudad de Goa, incluidas las montañas y los pueblos dispersos, hicieron sonar la alarma al mismo tiempo La rama naval de la ciudad se reunió con urgencia y todos se dispersaron por varias calles Después de salir de la rama, organizando a la gente para que regresara a casa En apenas tres minutos, la marina que se dirigió al muelle a toda velocidad también evacuó a la multitud y pidió a todos que regresaran a sus casas según el simulacro Va a haber un poco de ruido ¿Ya hiciste los preparativos previos? La alquimiró el muelle vacío Todos los muebles y otros artículos deben repararse para evitar la pérdida de la propiedad de las personas Las mercancías que se encuentran en el muelle también necesitan ser reparadas y griega El gobernador respondió Después de varios ejercicios, el tiempo se ha reducido a menos de 15 minutos ¿Pero podemos conocer la situación específica de la acción? La alquimiró hacia el nivel del mar a lo lejos Afortunadamente, la maniobrabilidad de esa cosa no era rápida 15 islas han sido destruidas y el nivel del mar ha comenzado a subir Los datos que da la Academia de Ciencias son de 15 metros y seguirán subiendo en la próxima guerra Aunque la ciudad de Goya se encuentra dentro del sistema de círculo de defensa El aumento del nivel del mar puede sumergir toda la isla Para proteger las vidas y las propiedades de la gente, es necesario evacuar la ciudad de Goya Evacuación de la ciudad de Goya Por un momento, los cinco gobernadores se miraron entre sí Pero Larky no dijo mucho, sino que dio órdenes a los pacifistas que estaban detrás de él Al mismo tiempo, un equipo de personas de la Academia de Ciencias también acudió a la enorme chimenea en el centro de la isla 15 minutos después, la ciudad de Goya quedó en silencio ¡Bang, bang, bang! En el centro de la isla se alzaron grupos de nupes blancas que rodearon gradualmente toda la isla bajo los instrumentos de la Academia de Ciencias Al mismo tiempo, los pacifistas se dispersaron y aplicaron el poder del factor linaje a toda la isla ¡Auge! Se escuchó el rugido y toda la isla empezó a temblar En este caso, los cristales de muchos edificios se rompieron y empezaron a aparecer grietas en las farolas y el suelo pavimentado de la liberación Pero fue sólo una grieta A medida que toda la isla se separaba de la plataforma continental en el fondo del mar, la vibración también se debilitó ¿Es esto, la isla del cielo? Los cinco gobernadores no eran, obviamente, personas ignorantes Aquellos que podían aprobar las evaluaciones e implementar el sistema, naturalmente conocían la existencia de Skisland La Alqui asintió En la actualidad, la ciudad del cielo se ha establecido y la circulación económica puede circular internamente en poco tiempo Los gobernadores se miraron unos a otros Toda la ciudad de Goya se convirtió en una isla en el cielo Esta escena les pareció demasiado grande La tecnología dominada por la Academia de Ciencias los dejó un poco atónitos Y, al mismo tiempo, a medida que caía el ataque de las armas antiguas, la destrucción de la isla también desencadenó desastres en todo el mundo Tsunamis, terremotos, erupciones volcánicas El nivel del mar subió gradualmente y la altura de 15 metros hizo que la gente de muchas islas comenzara a reunirse en lugares altos Y los lugares altos, sobre todo los palacios Durante un tiempo, un gran número de reinos comenzaron a reunirse y a atacar el palacio La columna vertebral eran los miembros del ejército revolucionario que habían estado acechando por todas partes durante tres años Con los agentes del PC y la Armada del Gobierno Mundial siendo arrastrados El ataque lanzado por la gente de base fue imparable y floreció en todas partes Mar del Oeste, Reino de Makashiwa El capitán del ejército revolucionario levantó la hoz en su mano La liberación es hoy Ocupad el palacio y esperad la llegada del ejército revolucionario La carga comenzó y el ejército revolucionario que estaba en primera línea chocó con el ejército del rey Los miembros del ejército revolucionario, que básicamente habían despertado sus acciones dominantes Rompieron la defensa del rey como flechas en el primer intento La sangre tiñó de rojo el camino hacia palacio, pero nadie le tenía miedo En los últimos tres años, el pueblo de este país no ha esperado ni un solo día la llegada del ejército revolucionario La vida de los habitantes de las zonas liberadas en los últimos tres años se ha convertido en su mayor coraje en este momento En lo profundo del mar, los hombres pez liderados por Tigre protegían a Shiraoshi Necesitaban ir al nido del gigante rey del mar en las calmas ecuatoriales Aaron estaba un poco nervioso Había visto a la princesa sirena Shiraoshi varias veces a lo largo del camino Hasta que estuvo cerca del nido, Aaron no pudo evitar preguntar Princesa, ¿estás realmente bien? El tierno rostro de Shiraoshi mostró una expresión de aliento, pero después de pensarlo, dijo la verdad El maestro dijo que escucharán mis órdenes, pero, no sé si podré tener éxito Estallido Un chorro de agua salió corriendo y golpeó directamente a Aaron y giró varias veces bajo el agua Himbei dijo con voz profunda No presiones a su Alteza Real la princesa si no tienes nada que hacer ¿Estás cuestionando la decisión del señor? Aaron estaba a punto de darse la vuelta y pelear con su antiguo rival durante 300 asaltos Pero escuchó que el señor tenía que parar Cuando la operación termine, definitivamente contraatacaré Al momento siguiente, surgió la oscura corriente subterránea Aparecieron pares de ojos como islas, pero hay que saber que son solo ojos Esto solo es suficiente para imaginar la inmensidad de estos gigantescos reyes del mar ¿Rey? ¿Ha llegado nuestro rey? ¿Se acabó el tiempo? ¿Se acerca el momento? ¿Rey, tienes alguna instrucción? ¿Seremos tu fuerza más leal, y ha llegado el momento de que el mundo se ponga patas arriba, rey? En medio de la calma, las corrientes subterráneas aparecieron una tras otra en el fondo del mar Y la enorme fuerza hizo que Tigre y los otros no pudieran controlar sus cuerpos Y esos ojos aterradores que rodeaban a todos también hicieron que Arlon y los demás parecieran extremadamente nerviosos ¿Eso, qué quieren hacer? ¿Nos tragarán de un bocado? La voz de Arlon tembló un poco Con un tamaño que excede cierto límite y en un número tan grande, no tienen ninguna posibilidad de ganar en una pelea bajo el mar Jinbei quería proteger a Shiraoshi, pero él cedió Shiraoshi dijo nerviosamente Yo, quiero tu ayuda Rey gigante del mar Como digas, nuestro rey Shiraoshi se puso de pie y su tierno rostro gradualmente se volvió firme Necesito que me ayudes a sostener la isla Al mismo tiempo, bajo la tierra roja del continente del nuevo mundo En la quilla del buque de guerra del gobierno mundial, surgió un hechizo negro, y una figura apareció con él La luz de las luciérnagas es como el sol abrasador, y el deseo del espíritu también puede matar a los dioses Sol rojo, mata de Dios Tan pronto como sonó el susurro, las expresiones de los cuatro o cinco ancianos cambiaron de repente El sol rojo mata de Dios El hombre encapuchado, está aquí En un instante, Matt Sainz se transformó en Izuma Tenma y agitó sus alas para volar hacia el cielo Nasujuro Sainz se transformó en un hueso de caballo y saltó al aire y se fue volando rápidamente San Bouchuri se convirtió en Fengxi, y después de girar la mirada, corrió directamente hacia Zanguo y los demás No tenía la capacidad de volar, pero era absolutamente correcto que el otro grupo corriera hacia el campamento del otro lado Al momento siguiente, las furiosas llamas estallaron con Kevin en el centro Auge Bajo la explosión, el nivel del mar congelado de Kuzan se rompió directamente, y solo duró un segundo a esa temperatura Al mismo tiempo, Kevin apareció de repente en Saint Satan ¿Qué te dio el coraje, de no establecer el aislamiento espacial? Cuando la voz cayó, llamas negras se entrelazaron en el Zampakudm Auge La lanza de las ocho arañas fue cortada directamente y la llama que podía quemar el alma la quemó Al momento siguiente, la espada larga le atravesó la frente Kevin podía ver el miedo en sus ojos Ahora, sigue siendo un insecto Auge La explosión cayó del cielo y envolvió directamente a Saint Moth Bajo el entrelazamiento de llamas negras, el trueno rojo se entrelazó y se dividió en tres Derribando directamente a Saint Moth, Saint Bouchure y Saint Nasujuro Las llamas arrasaron y el ataque estalló en un instante Los agentes del PC y la armada reorganizada por el gobierno mundial fueron vaporizados No tenían la fuerza para sobrevivir bajo temperaturas tan altas Incluso si era con Gukong, sin ser el objetivo, todo su cuerpo fue quemado y su brazo que tocó la llama fue cortado Sonido metálico En el cielo, la espada larga se balanceaba La cabeza de Izuna Tian fue decapitada y cayó Kevin sostuvo su cabeza y fijó sus ojos en Nasujuro Shen Auge El trueno rojo cayó y su forma de hueso de caballo se derrumbó directamente Bochuli Shen también sufrió el mismo trato En ese momento, Feng Shi también fue detenido por un puñetazo de Zanguro Rugido En medio del rugido, siguió el trueno dominante de Kevin Auge Salir El señor está aquí, no puede irse Garp saltó, apretó el puño y atacó Auge La fuerza del retroceso hizo que Garp frunciera el ceño Pero al segundo siguiente, Nasujuro Shen, cuya habilidad fue suprimida en el aire, fue decapitado Bajo la quema de las llamas negras, todo su cuerpo envejeció rápidamente, y luego se convirtió en una pila de escombros y cayó al suelo Kevin frunció el ceño cuando vio esto, y luego miró a San Satán y San Maz que acababan de ser asesinados Envejecido y convertido en huesos secos, pero no quemado directamente en cenizas como la última vez En ese momento, la forma de San Borgchuli también fue forzada a regresar a su cuerpo No le preocupó que Garblo golpeara y vomitara sangre, pero se rió Estás sorprendido, insecto ¿Es sorprendente? Esta vez, nuestra muerte no implicó a Lorim En ese momento, las nupes estaban oscuras sobre el sol San Borgchuli se emocionó aún más al ver esto Morirás aquí Morirás Al momento siguiente, un enorme rayo de energía cayó del cielo Desde Merigeo y se hasta el fondo del continente Tierra Roja, a tan corta distancia, la energía reunida en el aislamiento espacial, resultó ser una fuerza que había sido preparada hace mucho tiempo Señor Ten cuidado Sal de ahí En medio de los gritos, muchas personas quisieron correr, pero fueron empujadas hacia atrás por el impacto Auge El agua del mar se evaporó directamente y se formó una enorme depresión en el nivel del mar El agua del mar circundante volvió a fluir, pero no pudo llenarse Sin embargo, Kevin saltó, y una explosión de llamas barrió como una vida, y las llamas negras envolvieron a San Borgchuli ¡Ah! ¡Ah! Con un grito, San Borgchuli extendió su mano en dirección al continente Tierra Roja, sus ojos llenos de desgana y enojo ¡Está aquí! ¡Ya apareció! ¡Nuestra misión también está cumplida! ¡Mi señor, mi señor! Sin embargo, el objeto de los gritos no aceptó su súplica Bajo las llamas negras, su cuerpo envejeció rápidamente y finalmente se convirtió en un montón de huesos Al mismo tiempo, Oden, que había estado monitoreando las antiguas armas de Marijoa, también emitió una orden La energía comenzó a acumularse en el cañón principal de Plutón Ya que te atreves a irte, debes correr el riesgo de ser destruido ¡Auge! En un instante, el rayo de energía estalló desde el nivel del mar y se dirigió hacia Marijoa en el continente Tierra Roja ¡Señor Jane! La voz en su mente hizo que el antiguo santo verde se sintiera muy respetuoso Dado que la generación anterior de los cinco ancianos fue quemada hasta las cenizas por el dios Sol hace tres años Incluso el señor Jane resultó gravemente herido En los últimos tres años, la casa fantasma ha absorbido más energía del factor linaje Y Lord Jane finalmente despertó tres años después Esta vez, cuando despertó, las cosas se desarrollaron como esperaba El gobernante que heredó la memoria de los cinco ancianos del pasado con el linaje de los dragones celestiales ya no era confiable El poder del dios del Sol fue heredado Y la inmortalidad del señor Jane también podría ser asesinada por completo por la otra parte En este caso, los individuos formados por la reunión de factores de linaje eran originalmente un grupo de tontos Y el miedo a la muerte se volvió inevitable En ese momento también presentó sus propias sugerencias Utilice a los cinco ancianos como cebo y el poder de las armas antiguas como lanzas para eliminar completamente al otro grupo Por supuesto, durante todo el proceso de planificación, el señor Jane no debe ser herido nuevamente por esos cinco tontos Por lo tanto, desde el momento en que apareció el hombre encapuchado, Lorin tuvo que mantener sus ojos en el ataque del oponente Corta de antemano el don del poder y recupera el poder de la inmortalidad Sin embargo, él no está muerto, no está muerto La voz extremadamente enojada resonó en la mente del antiguo santo verde, provocando que se arrodillara directamente en el suelo La casa fantasma ha sido preparada durante mucho tiempo, y Lorin puede usarla a voluntad Plutón, el núcleo energético es el mismo que hace ochocientos años A medida que la voz caía, el preludio del impacto de la acumulación de energía se acercaba El fuerte viento sopló sobre Merigeoise y el continente de Tierra Roja tembló El hombre que pudo ser derrotado hace ochocientos años tendrá el mismo final ochocientos años después Cuando la voz de In cayó, los gritos que a menudo aparecieron en los últimos ochocientos años volvieron a sonar dentro de la ciudad de Pangú Pero esta vez fueron particularmente densos Los guardias que patrullaban temblaron y se miraron unos a otros Fantasma, casa fantasma Por un momento, los guardias huyeron en pánico En Merigeoise, la casa fantasma es un tabú y también un fantasma maligno devorador de hombres Al mismo tiempo, una barrera transparente cayó sobre Marijoa, aislando el lado del nuevo mundo Auge El enorme impacto fue dispersado por la barrera en todo el continente de Tierra Roja Pero aún así provocó que innumerables escombros cayeran desde el punto más alto de este mundo Al mismo tiempo, la energía de las armas antiguas en el cielo comenzó a reunirse nuevamente después de ser suplementada con rojo sangre El objetivo, Plutón En el enorme acorazado, Oden y Iori observaron la energía reunida en las nubes Padre Efectivamente, el objetivo se ha convertido en nosotros, inicie el círculo de defensa Comprendido En el enorme buque de guerra, se encendieron una serie de instrumentos y la semilla de fuego madre que pertenecía a este buque de guerra comenzó a reunir energía para la defensa El halo se elevó lentamente, como un enorme escudo de luz circular, cubriendo todo el enorme acorazado Sin embargo, al momento siguiente Cici cici El sonido de la electricidad continuó y el escudo de luz de defensa que acababa de levantarse se atenuó instantáneamente Los investigadores de la Academia de Ciencias, encargados del círculo de defensa, quedaron atónitos ¿Cómo podría ser? Rápido Revisen y reparen Rápido El primer grupo comprobará el canal de transmisión de energía, el segundo grupo comprobará los componentes centrales, el tercer grupo Las órdenes se dieron una tras otra, y los investigadores, inicialmente en pánico, se estabilizaron rápidamente y comenzaron a realizar la verificación en grupos Sin embargo, la amenaza del cielo no les dio tiempo Bajo la concentración de energía, la sensación de opresión hizo que el corazón de todo se pusiera extremadamente nervioso Pero no tenían miedo a la muerte La mayoría de los investigadores de la Academia de Ciencias del cuartel general del ejército revolucionario provenían de los aluditos que quedaban en Oara No temían a la muerte Lo que les preocupaba era que si Plutón era destruido, la operación de liberación completa fracasaría por su culpa Ellos fueron los culpables de todas las muertes Maestro Y Yori miró a Robin Lo siento Robin meneó la cabeza levemente Como miembro del segundo equipo, también soy miembro de los compañeros Oden, el gobernador del país de Wano, dio un paso adelante, con ambas manos en la empuñadura del cuchillo en su cintura Un aura dominante se condensó y un trueno rojo explotó a su alrededor Nunca pensé si podría hacer frente a un ataque así, lucharé con mi vida, así que no os preocupéis Oden le sonrió a Yori Yori, cuando realmente llegue el amanecer, deberás ayudar al caballero a completar su misión Así no podrás morir Tan pronto como la voz cayó, un par de manos se juntaron con pétalos en la espalda de Yori y la bloquearon instantáneamente Barco de escape a reacción de respaldo, mientras la energía aún se está acumulando, primero debes irte de aquí La lucha esperada no apareció, los ojos de Yori se llenaron de lágrimas, pero asintió con firmeza Entiendo Los pétalos se transformaron en brazos y se disiparon Yori les hizo una reverencia a los dos y se dirigió a la cabaña Sin embargo, se topó con el investigador que estaba saliendo La línea fue cortada y reparada Reinició en tres segundos Cuando la voz cayó, el escudo de luz se levantó de nuevo Al ver esto, todos en el enorme buque de guerra dieron un suspiro de alivio Si no hay un escudo de luz defensivo, no podrán sobrevivir al ataque de armas antiguas Incluso si es un bote de escape, es posible que no pueda escapar de esta área marítima Pero... Oden, y Yori y Robin se miraron El sistema energético del arma ancestral Plutón ha sido transformado y el cuidado de la energía nuclear Madre fuego es la máxima prioridad Además del doctor y el caballero, ni siquiera el líder dragón puede acercarse Una vez que el dispositivo sensor suena la alarma, el objetivo directo es el caballero Al principio hubo varios errores, pero el señor no pensó que fuera un problema y, en cambio, apoyó este tipo de protección Lo que demuestra la importancia del fuego madre Así que la persona que se coló en la fila probablemente era la que sabía de estos errores Con solo pensar en esto, el poder en el aire se ha reunido Auge El rayo de energía cayó sobre las nupes oscuras y el nivel del mar donde se encontraba el enorme buque de guerra fue alcanzado directamente El escudo de luz se onduló y fue presionado directamente contra el lecho marino bajo la enorme fuerza Al mismo tiempo, bajo el continente Tierra Roja Kevin retiró la mirada El escudo de luz de defensa no logró activarse y estaba casi listo para usar la explosión para resistir En este momento, las tropas del gobierno mundial solo contaban con un conde hueso de acero y un general Kevin Los 4-5 ancianos, una serie de agentes y la armada reclutada por el gran reclutamiento quedaron reducidos a cenizas Ejem Gangu Kong miró su brazo cortado y la gran zona de quemaduras en su pecho Sin embargo, sus ojos se levantaron ligeramente y miraron al chico que no estaba herido y que no estaba muy lejos La teletransportación del hombre encapuchado requiere coordenadas Así que antes de esta operación, ordené revisar todos los lugares Pero justo antes de que apareciera la otra parte Mi color de observación detectó las fluctuaciones en la quilla del buque de guerra Ejem Los órganos internos ardían de dolor y un bocado de sangre cayó al suelo Pero ya estaba hirviendo Poner las coordenadas en un lugar como la quilla, será muy visible al navegar y atracar en el puerto Pero si sabes que las coordenadas se eliminan después de que el buque de guerra zarpa Nadie irá al mar a comprobarlo General Kevin, ahora solo usted y yo estamos vivos, ¿no piensa explicarlo? Al oír esto, y que Kevin suspiró y dio dos pasos hacia adelante ¿Por qué la armada anterior a la gran era pirata obedecería a las órdenes de los dragones celestiales? Hace décadas, para tener tales calificaciones Supongo que cuando se convirtieron por primera vez en la armada Debieron haber tenido verdadera justicia en sus corazones, ¿verdad? Estallido Sora se sentó en el hielo que Kuzan acababa de congelar Y su vida regresó con graves heridas en su cuerpo Los agentes del CP, la armada y los cinco ancianos están todos muertos ¿Crees que has ganado? Stelbon es hora dijo con una mueca de desprecio en su rostro ¿Justicia verdadera? Tu justicia es arrastrar las vidas de todo el mundo juntas para que se vuelvan locas, y luego todos mueran Niño ignorante, ¿Crees que el gobierno mundial que ha gobernado este mundo durante 800 años Ha producido innumerables personas fuertes en los últimos 800 años Y ha entrenado generaciones de dragones celestiales con poderosas frutas del diablo como premios ¿Realmente puede ser derrotado por ti tan fácilmente? Stelbon es hora miró las armas antiguas en las nupes de gran altitud y luego miró a Merigeoise en el continente Tierra Roja Mientras sus pensamientos cambiaban, aún recordaba la ira que sintió cuando pisó por primera vez Tierra Santa hace décadas Y se enteró de que había vidas empujando las escaleras mecánicas Con el poder tecnológico del gobierno mundial, ¿Las escaleras mecánicas realmente necesitan mano de obra para empujarlas? No, simplemente nunca consideraron a las personas como vidas Siempre han visto las otras vidas como, insectos Lo sé Kevin caminó lentamente hacia Kong Pero si no nos resistimos, este mundo donde es mejor morir que vivir continuará sin fin Para vidas con todo tipo de emociones, a veces la muerte no es el mayor temor Tan pronto como las palabras cayeron Silbido Un cuchillo de mano condensado con tres colores de poder dominante atravesó el corazón de Kevin No muy lejos, Sakaski rugió Idiota Borsalino y Kuzan también dispararon al mismo tiempo Y un láser y una bola de hielo salieron disparados Pero al momento siguiente Auge El hielo se quebró El cuerpo original de Kevin sujetó el cuchillo con una mano Pateó y blandió el cuchillo largo al mismo tiempo Soplo La sangre salpicó y la cabeza cayó al suelo Kevin se dio la vuelta y miró a Zango y los demás Recojan los cuerpos, los enterrarán más tarde Zango cerró los ojos y Garb dio un paso adelante para recoger el cuerpo de su antiguo jefe Le dio una palmadita en el hombro a Zango Mirando la antigua arma que acababa de abrir un enorme agujero en la superficie del mar con un disparo No es momento de estar tristes Si no puedes asumir la responsabilidad del mariscal, los muchachos de la nueva era no pueden esperar Zango abrió los ojos y lo primero que vio fue el fanatismo en los ojos de Sakaski Apenas han pasado más de dos años desde que recuperó su voluntad espiritual y ya quiere ser almirante de la marina Miró al Kevin original Señor, el siguiente Los ojos de Kevin estaban ligeramente fijos y dijo con voz profunda Rodea los cuatro mares, Marijoa Tan pronto como se oyó la voz, los buques de guerra flotaron lentamente bajo el poder de los pacifistas Esta escena le recordó a Garb a un anciano Señor, León Dorado Shiki Kevin respondió con voz profunda Hace dos años, el mar de China Oriental arrestó en secreto a personas La capacidad de flotar flotar la fruta implicó la necesidad del plan de liberación anual Por lo que este asunto se incluyó en la lista de regulaciones de tiempos de guerra y no se discutió en la reunión ampliada León Dorado Shiki La habilidad de la fruta flotar flotar es de gran importancia estratégica para esta mayoría de personas que no pueden volar Kai Wen, que sabía que su ubicación aproximada estaba en el mar de China Oriental Buscó durante mucho tiempo a la altura de la nube volando y encontró al León Dorado que todavía soñaba con gobernar el mundo Sin ningún accidente, la desviación del poder mundial y la cohesión de la voluntad del pueblo hicieron que el aura dominante de Kevin fuera muy aterradora Y el León Dorado Shiki fue capturado vivo Extrayendo el factor de linaje, usando al pacifista como cuerpo y al fuego madre como habilidad para impulsar el núcleo Esto puede elevar las islas por los aires También está el núcleo de la perla espiritual que acumula energía y puede resistir ataques Después de ser transformado por Vegapunk, esta cosa formó la base para la construcción del círculo de defensa actual Pero al principio, esta cosa era un escudo de luz defensivo que protegería al individuo después de inyectarle energía Si no hubiera estado preparado para el ataque que acababa de sufrir, me temo que ahora me habrían dado una paliza El poder del individuo es muy fuerte, pero si es de frente, es imposible derrotar el rayo de energía del arma antigua Un buque de guerra tras otro despegaba, y las antiguas armas en la distancia también volvían a reunir energía Pero no podía atacar en ese momento Cuando el buque de guerra estaba a la altura de Marijoa, no podía lanzar un segundo ataque Kevin se encontraba en la proa, mirando la barrera que se había desplegada nuevamente para proteger a Marijoa Bajo el entrelazamiento del trueno rojo, la barrera derivada de la habilidad desapareció El buque de guerra aterrizó y todos fueron recibidos por equipos de guardias y generaciones de dragones celestiales A diferencia de los remanentes que viven en Marijoa, el aura de los equipos de los caballeros de Dios era un poder de combate de primer nivel Los insectos, en realidad también quieren matar a Dios Mientras la voz bajaba, una figura apareció de repente, apuntando directamente a Kevin Sin embargo, antes de que pudiera acercarse, el puño de hierro de Garb lo tomó Al mismo tiempo, en Marijoa, una fuerza aterradora encerró a Kevin, como si el par de pupilas doradas lo estuvieran mirando Estallido Se oyó el disparo, pero quedó congelado por el frío Kusan se abalanzó hacia delante y el frío se extendió al otro lado, con él en el centro Furioso Las llamas se extendieron y el enorme impacto chocó con el aire frío de Kusan, y la niebla se extendió por todos lados Déjame hacer esto La voz de Sakaski sonó y la lava a alta temperatura, a 1500 grados, sofocó las llamas Fruta de nivel inferior, tu temperatura no es tan alta como la lava Tan pronto como la voz cayó, las llamas que arrasaron cambiaron de color y la temperatura se disparó repentinamente Auge La lava quedó aislada y al mismo tiempo se produjo un corte desde el aire Estallido Las partículas de luz se condensaron en una gran espada, y Borsalino sostuvo la espada con ambas manos para bloquear al oponente Me debes una Sakaski frunció el ceño y la lava estalló y aplastó al oponente nuevamente Sin embargo, en ese momento, las llamas del oponente explotaron repentinamente y, al mismo tiempo, Sakaski fue bloqueado con un puñetazo Zumbido La espada larga del esqueleto artificial Kevin pasó rápidamente y las llamas se dividieron en dos La espada larga cubierta con el aura dominante del color armado cayó, pero fue golpeada por el oponente con el mismo color armado Por un tiempo, los cuatro monstruos que una vez fueron el campamento de entrenamiento juvenil de la armada entraron en acción Y el frente de Mer y Joa en el continente Tierra Roja se convirtió en un campo de batalla Puedes romper mi voluntad en la que insistí en el pasado Definitivamente no eres el perro del gobierno mundial La expresión resuelta de Sakaski mostró una sonrisa, y la lava estalló para obligar a las personas frente a él a retirarse El corte de J. Kevin pasó rápidamente y la hoja chocó con el enemigo Mi ciudad natal fue destruida por piratas y vi con mis propios ojos cómo mataban a todos, cómo podría ser un perro leal J. Kevin sonrió y miró el cuerpo a lo lejos El gobierno mundial ha gobernado este mundo durante 800 años Partiendo de la nada, qué difícil es derrocarlo Pero hay tanta gente oprimida por ellos Como usted ha dicho, todos se unen para construir un nuevo mundo y un nuevo orden Tan pronto como la voz cayó, una serie de cortes se produjeron nuevamente El dragón celestial dijo con desprecio Solo os espera el fracaso, bichos Sin nosotros, hace mucho que os habríais extinguido Una figura roja lo detuvo y la espada de Taotu se convirtió en un cuchillo negro Si continuamos así, la voluntad y los hábitos de todos serán pisoteados y el llamado compromiso acabará con sus mentes Entonces se extinguirán Auge El frío arrasó, las llamas fueron sofocadas por la lava y una escena similar a un desastre natural descendió sobre Marijoa Matar La liberación total comienza hoy Viva el pueblo Terroque en el trono Este mundo no necesita dioses Este es el mundo de las personas Se acerca el amanecer y habrá sacrificios en la guerra Si hay alguno hoy, yo empezaré El rugido resonó por todo Marijoa Al mismo tiempo, continuó el avance del Four Seas y la primera mitad del Grand Line Los reyes y nobles del reino luchaban por sobrevivir, pero la ira reprimida del pueblo no era algo a lo que pudieran resistirse En el pasado, la gente era honesta y tranquila para poder sobrevivir y tener que comer Pero como las noticias de la nueva era iluminaron al pueblo y la revolución de las cien naciones le dio conocimiento Ellos sabían qué debían hacer y por quién estaba luchando el ejército revolucionario Por un momento, el rugido resonó en todo el mundo A medida que la guerra se extendía por todo el país, se formó un sitio con Mer y Geoise como centro Rugido Un fengsi salió corriendo de Mer y Geoise, y el aura dominante del rugido era tan ensordecedora como un trueno Los relámpagos negros y morados se entrelazaron, y muchas personas sangraron por los siete orificios Sin embargo, su impulso hacia adelante fue aún más feroz El cuerpo de Kevin todavía caminaba hacia Ciudad Pangu, y su mano ya estaba en la empuñadura del cuchillo Rugido Las llamas se condensaron en la hoja en el momento de la explosión, y el zampacuto era tan deslumbrante como un pequeño sol bajo la alta temperatura Shua La espaza larga pasó rápidamente y fengsi se partió en dos Sin embargo, las llamas negras ardieron en su cuerpo y su poder desapareció El rostro del pueblo Tianlong original envejeció rápidamente y pronto sólo quedó un esqueleto que cayó al suelo Sin embargo, al momento siguiente, el frío llegó del cielo Soplo La espaza larga pasó rápidamente y los huesos del caballo, como los de fengsi hace un momento, se convirtieron en huesos secos cuando recuperaron el poder Kevin dio otro paso y Zunatenma lanzó un rayo de energía al cielo Zumbido Una luz dorada vino desde la distancia, y un puño formó una enorme onda de choque, que dispersó directamente el rayo No puedes quedarte aquí Sonó la voz de Zanguro Al mismo tiempo, otro fengsi se apresuró a llevar el poder nuevamente Hueso del puño Conflicto Gao lanzó un puñetazo en el aire y la cabeza de fengsi cayó al continente de Tierra Roja Al mismo tiempo, miró a Kevin Señor, váyase, nosotros los viejos todavía podemos desempeñar un papel cuando seamos viejos No muy lejos, el jefe del Estado Mayor de la Marina, Crane, se frotó las manos y, bajo el poder de la fruta del lavado Cada guardia se convirtió en una pieza de ropa Y Borsalino, Kusan, Sakaski y el clon del cuerpo artificial también se enfrentaban a sus oponentes con toda su fuerza en este momento Al mismo tiempo, Jin, el capitán del primer equipo del Nuevo Mundo, y Au, Yamato, Jin también estallaron en una feroz batalla Los miembros del ejército revolucionario cooperaron con la armada y ambos bandos sufrieron pérdidas Y Kevin continuó caminando hacia Ciudad Pangú, y voló por los aires con una patada y un hechizo pasó por el suelo Soplo y La sangre brotó del cuello y un gran número de guardias fueron asesinados por Kevin Después de precipitarse hacia Marijoa, los ojos de Kevin se dirigieron al interior de la ciudad de Pangú El trono que vio cuando se coló por primera vez en Marijoa ¿Va a tener éxito? Kevin pensó en el pasado en su mente La semana infernal del Valle de Dios, la vida en cada zona del mar era peor que la muerte En el recuerdo, lo que Luffy presentó cuando salió al mar fue uno de los pocos momentos de paz en este mundo Después de todo, era solo un anime, no un mundo real En un mundo con dioses bajo el sistema feudal, la opresión de Tian Shan Jin y el saqueo de todos los aspectos Solo el mar Wanggu sigue siendo un paraíso incluso si se recolecta vida Al igual que la Esfinge, la ciudad natal de Barba Blanca, todavía necesitas trabajar duro todos los días para sobrevivir Incluso si no estás lleno Así es como se ven la mayoría de los reinos insulares de este mundo En el pasado, cuando el tío Xion lo rescató del Valle de Dios, lo único en lo que podía pensar era en venganza Desde que llegó a Rasgapetown desde el reino de Solve, la venganza siempre ha sido su principal objetivo Incluso cuando conoció a Drago en Roguetown, todavía lo era por venganza En cuanto a cuando el título de señor y la creencia en el pensamiento se arraigaron en su corazón Kevin ya no podía recordarlo Tal vez fue todo el infierno que vi y escuché, o tal vez fueron los años de limpieza de las Islas Chambord Y, sigue siendo el mismo edificio Durante todo el camino hasta aquí, el largo cuchillo en su mano nunca se detuvo La sangre tiñó el suelo de rojo y Kevin miró las nupes oscuras en el cielo Si un golpe del arma antigua destruyera María Joia, me temo que todo el continente de la Tierra Roja sería penetrado Pero no estaba desprevenido Soplo El cuchillo largo pasó y un clon encapuchado fue partido en dos por Kevin No tienes la emoción de ser valiente y no tener miedo a la muerte, pero el precio es que no puedes despertar tu energía dominante Si eres un pez misceláneo, no hay necesidad de seguir apareciendo Kevin avanza de nuevo El fuego y los truenos estallaron Como el infierno, sin embargo, Kevin pudo ver claramente que las llamas negras se encendieron en la herida del oponente y luego se recuperó como antes Por supuesto, la inmortalidad de esos cinco viejos viene de ti, ¿verdad? En el trono solo había un par de pupilas doradas con expresión indiferente Auge Cuando te hagas a la mar, empezarás a acumular tu propia voluntad El primer pirata, ese tipo, creyó verlo Quería cambiar igual que tú Pero lo que usted considera innovación no es más que repetir el camino condenado al fracaso del pasado Viaja por todo el mundo y su país desarrolla constantemente el poder de la ciencia y la tecnología ¿Qué idea tan ridícula que la energía infinita pueda evitar la guerra? Incluso en los registros de mi antigua ciudad natal, no existe tal cosa El largo cuchillo en la mano de Kevin estalló en llamas ardientes, entrelazadas con llamas negras, y se movió lentamente hacia el trono La hoja se condensó con 15 millones de grados de calor abrasador, lo que provocó que el área circundante comenzara a carbonizarse No vine aquí para escucharte hablar de cosas que ya sé Auge Llamas explosivas se elevaron hacia el cielo y todo el edificio quedó reducido a cenizas Sin embargo, en las llamas negras, todavía estaba allí ¿Texto histórico? Las cosas registradas en él son la continuación de su voluntad Y son también lo que quieren que vean quienes vengan después de ellos Al igual que los 100 años en blanco, la razón por la que están en blanco es debido a la purga de los vendedores La historia también la escriben los que han ganado Después de que las palabras cayeron, In se quitó la máscara Al momento siguiente, las llamas circundantes quedaron reprimidas por esta presión Y Kevin también sintió la opresión de la otra parte ¿Ci-Ci-Ci? Un trueno negro y morado explotó, y un monstruo del infierno miró a Kevin El camino del desarrollo tecnológico ha llegado a su fin en mi ciudad natal La luna, se ha marchitado Dicho esto, el señor del infierno, cubierto de llamas negras, parecía una oveja malvada Y su expresión se volvió cada vez más loca ¿Marchitarse? ¿Alguna vez has visto un planeta marchitarse? ¿Sabes lo que eso significa? El silencio sepulcral ya no puede generar vida ni recursos Tan pronto como las palabras cayeron, llamas negras barrieron el lugar Auge Justo cuando el rugido terminó, una fuerza enorme golpeó de repente y Kevin fue arrojado lejos con sangre brotando de su boca Matar Giró su cuerpo y cortó con el largo cuchillo que tenía en la mano Auge Las hojas chocaron entre sí y el calor calentó todo su brazo Pero apenas unos segundos después de separarse, la otra parte se recuperó nuevamente ¿Es imposible matar por mucho que mates? Al momento siguiente, las dos personas que estaban en el centro de esta guerra chocaron nuevamente en las llamas Y, al mismo tiempo, fuera de María Joya ya era un escenario infernal Auge Estados en guerra volvió a golpear a Feng Shih y sus manos comenzaron a temblar bajo la presión de la onda de choque Inmortal e inmortal, ¿cómo luchar? Las llamas negras del maestro pueden matar fácilmente a estos cinco bastardos Pero el maestro también tiene personas con las que lidiar Por lo que el ejército revolucionario no debe depender completamente del maestro Auge Por otro lado, el largo cuchillo de Jin capturó el cuerpo del caballo La energía dominante del color del señor supremo rodeó la espada ancha Las llamas detrás de ella se extinguieron y las llamas estallaron repentinamente en la espada ancha Protege al emperador dragón de fuego Reirí El vapor de agua llenó el aire y el frío chocó con las llamas Morir Perro del infierno La lava se convirtió en un perro del infierno, que emergió del suelo y se lo tragó de un bocado Pero al momento siguiente Estallido La lava se rompió y los huesos del caballo retrocedieron y salieron corriendo A una velocidad aterradora, la hoja cayó, la persona herida se congeló desde dentro y el hielo se desbordó Estúpido No muy lejos, el enojado Au levantó su rifle de francotirador Bang, bang, bang Apretando el gatillo continuamente, las balas envolvieron los huesos del caballo como artillería Sin embargo, después de que el polvo se asentó, no había ninguna figura de la otra parte en el aire Deténganlo Ustedes, estos bichos El teniente general Gosaosan y el teniente general Daugman se miraron, y de repente blandieron sus espadas Hacer clic Se escuchó el sonido del hielo congelándose, y el cuchillo de hueso de caballo atravesó el abdomen de Daugman Pero la hoja, solo estaba sostenida en su mano El frío se extiende desde el interior del cuerpo y los órganos internos se congelan rápidamente Pero el calor de la energía dominante armada también estalla en el cuerpo, manteniendo la fuerza de las manos La primera generación de Ghost Tetsu, la espada demoníaca, puff Daugman escupió una bocanada de sangre Solía insistir en la justicia absoluta, pero hasta ahora, no sé qué es la justicia absoluta Ese tipo de justicia definitivamente no es la justicia del pueblo de Tianlong La vida de este mundo, la justicia que pone a las personas primero, es lo que debo respetar Después de que las palabras cayeron, Uo Shaosan, quien había tenido la misma idea hace un momento, agitó su espada Auge Magu recibió el ataque con fuerza, pero se recuperó rápidamente de sus heridas Y, en ese momento llegó el grupo de aventura de Barba Blanca, también ayudado por pacifistas El halo que sacudió la fruta se reunió en las nupes y luego saltó Auge El impacto hizo que los huesos del caballo volvieran a caer hacia atrás ¿Quién? En el aire, Jijin Centian abrió la boca y el enorme cañón de habilidad se dirigió hacia Barba Blanca Kulalala, mata Kongyunkia agitó su mano, rompiendo directamente el rayo en pedazos mientras estaba rodeado por una energía dominante Neugate miró a Sengoku y Gap ¿Ustedes dos, viejos, no tenían suficiente para comer? La grúa más cercana habló De manera similar a la guerra en la cima, pueden recuperarse de las heridas casi infinitamente, por lo que sus tácticas desesperadas sufrirán Neugate se quedó atónito por un momento, luego saltó y dejó caer el gran cuchillo que tenía en la mano Izuma Tenten quiso esquivarlo, pero fue rodeado por un par de manos para protegerlo Rápido, papá Mátalo La especie de bestia fantasma, el Fénix, también puede volar Hacer click El espacio parecía un cristal roto El cuerpo de Jijin Centian estaba cubierto de grietas, pero se recuperó rápidamente bajo las llamas negras ¿Realmente no te pueden golpear hasta la muerte? Neugate frunció el ceño y luego se calmó un poco En ese momento, todos los miembros del grupo de aventura de Barba Blanca desembarcaron Los caballeros de Dios, que estaban a punto de atacar Neugate, fueron interceptados por Hoz y Eizo Y, los gritos de asesinato desde arriba de Marigio sacudieron el cielo Con la tecnología de Vegapung ya se han enviado imágenes en tiempo real al mundo a través de transmisión de señales Los lugares donde antes había micrófonos ocultos con videoteléfono ahora estaban abarrotados de gente Esta guerra también determina su futuro La Tierra Santa, está llena de estos monstruos del infierno ¿Cómo puede llamarse Tierra Santa? ¿Puede el ejército revolucionario ganar? ¿Dónde está ese caballero? Si María Joya es destruida, ganamos Oro Celestial, a partir de hoy ya no tienes que pagar más, a partir de hoy, puedes vivir Caballeros I, I, la ciudad de Pangú todavía estaba temblando Nadie se atreve a acercarse al centro de las llamas de alta temperatura Y en la ciudad de Pangú, en el trono del vacío En ese momento, Im parecía un demonio del infierno, con llamas negras ardiendo en sus pupilas doradas Con él como centro, las llamas negras del infierno aislaron la alta temperatura y se condensaron en hielo por dondequiera que pasaban Tus antepasados, que pudieron heredar el poder del Dios del Sol, también vinieron de tu ciudad natal en un pasado distante Una ciudad natal que estaba desolada debido al agotamiento de la energía La literatura registra que nuestros antepasados en esa época tenían las mismas ideas que ustedes Todos vivían al Sol, riendo y sin preocuparse por la comida y la ropa Pero la esencia de la vida reside en la reproducción El crecimiento exponencial de la vida y la abrumadora carga de energía planetaria han sumido la vida del planeta en un silencio sepulcral Im todavía estaba en lo alto, con sus manos estiradas en un abrazo Más tarde, los antepasados llegaron aquí, a este planeta azul, a este planeta cubierto por el océano Se dividieron en dos facciones y también insistieron en sus propias ideas Continuar desarrollando el progreso de la civilización científica y tecnológica y resolver el problema del agotamiento de la energía Y. Convertirse en dioses No desarrollen más tecnología, la tecnología existente sólo sirve a la clase alta, y aquellos que pueden utilizar la mano de obra no utilizarán la tecnología Bajé las escaleras lentamente, paso a paso Las llamas negras hicieron retroceder los círculos de 15 millones de grados de calor abrasador Humanos, hombres pez, sirenas, tribus peleteras, estos son creados por nosotros, y la razón de su existencia es satisfacer las necesidades del creador Los dragones celestiales no pueden ser rechazados Este es el destino que ha existido desde la antigüedad, y también es su destino predestinado Tan pronto como la voz cayó, Kevin recogió las llamas en su zampacuto El sol rojo, frente a Im, quien también dominaba la llama negra, estaba aislado incluso a 15 millones de grados Además, existe la característica de la inmortalidad Entonces, iniciaste la guerra y acabaste con el otro bando Im negó con la cabeza levemente No La guerra comenzó justo como tú ahora Hace 800 años, Joy Boy comenzó esa guerra Miró el trono Este planeta es muy especial La voluntad de vida ha elevado el poder de los individuos al nivel de las armas La diversidad de la evolución de la vida puede incluso alcanzar el poder imaginado en otras dimensiones Im giró la cabeza y volvió a su estado normal La pupila dorada debajo de la máscara miró fijamente a Kevin Eres igual, ¿verdad? Aunque todavía no puedo decir, qué bestia mítica es tu habilidad, como el despertado de la primera generación, no puedo adivinarla Este párrafo le recordó a Kevin el origen del espacio penitenciario Ha habido especulaciones en el pasado Solo puedes obtener las habilidades y objetos del mundo que recuerdas Ya sea el dios del trueno volador, la nube voladora o el talismán, son solo el poder de la habilidad Y la razón por la que no puedes conseguir a Android 18, o el físico del Saiyan y el sistema de entrenamiento Ki, es simplemente porque este mundo no ha alcanzado ese nivel El día en que el valle de los dioses fue destruido, yo, que tenía solo un año, fui testigo de todos los acontecimientos de la tragedia La voluntad de venganza se unió a mis recuerdos pasados, y así apareció la prisión La concentración de la voluntad, el peso del individuo en este mundo, se concretó en valores numéricos Entonces, ¿quieres destruir este mundo? Al igual que mi ciudad natal, ¿destruir este planeta por culpa de esos bichos que no existen? Kevin puso una mano sobre la empuñadura del cuchillo Recuerdo que cuando escuché por primera vez esta supuesta verdad, le respondí a Vegapunk así Dale civilización a los años, no años a la civilización No importa cual sea el futuro de este mundo, no deberíamos resolver el problema haciendo retroceder la civilización Kevin caminó hacia adelante lentamente, pero no había impulso Los dos se cruzaron Da 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 Se oyeron pasos y Kevin caminó hacia las escaleras paso a paso Al igual que la llamada justicia absoluta en la armada en el pasado, el llamado sacrificio razonable por el futuro es irrazonable en sí mismo Una vez que la vida tiene emociones y sabiduría, ¿ya no puede ser tratada como ganado? En ese momento, Kevin hizo una pausa y se detuvo Extendió la mano para frotarse la cabeza Porque los pollos, patos, peces, etc. también tienen emociones, así que se sintió un poco contradictorio aquí Hace mucho tiempo que me llaman señor, pero olvidé que solo soy medio balde de agua Estos grandes principios no tienen sentido Kevin dio otro paso Es que no lo soporto No soporto la anarquía de los dragones celestiales No soporto la expresión emocional de los esclavos No soporto, toda la oscuridad de este mundo Chirrido Yo quiero comer y vivir felices, y no quiero ver nada que no pueda soportar más Entonces, solo puedo pedirte que mueras Es así de simple Bajo las ruinas, me reí Jeje ¿Crees que has ganado? En comparación con la habilidad de Joy Boy, de hecho eres mucho más fuerte que él en términos de poder de combate individual Pero eres como él, no estás dispuesto a que confíen en ti debido a tu estupidez También perderás la vida por culpa de la estupidez, igual que aquel tonto de hace 800 años Tan pronto como las palabras cayeron, la sangre salpicó la casa fantasma y se acumuló, y fue tragada por los planetas sobre el vacío Al momento siguiente, se acercaron 6 planetas Auge Justo cuando se acercaban, la vibración apareció en todo el mundo Por un momento, incluso en el mar en calma, el nivel del mar comenzó a subir y un enorme tsunami empezó a gestarse Abrí las manos ¿Ahora y qué puedes hacer? Silbido Los pies de Kevin explotaron y su figura se acercó de repente Las llamas de la espada larga que sostenía en la mano se extendieron y se unieron a ellas llamas negras Estallido Bajo la misma llama negra, la mano del enorme fantasma maligno chocó con ella La potencia del retroceso llegó y Kevin se apartó y volvió a cortar Condensación La alta temperatura se condensó en la hoja y la llama negra fluyó sobre la hoja como una línea negra Corta, Dios Los dos se cruzaron y en el hombro de Ima apareció una herida que no pudo sanar bajo la erosión de la llama negra El dolor del alma ardiente le hizo rugir El abdomen de Kevin también fue apuñalado y la sangre verde goteó, corroyendo el suelo hasta convertirlo en pozos La vida regresó como un instinto, el veneno fue restringido tan pronto entró en el cuerpo, y luego fluyó lentamente desde la herida Kevin se quedó mirándome fijamente La defensa y el retroceso de Feng Shih, el veneno de Niugui, luego la frialdad de los huesos del caballo, y el vuelo de Izuma Tian y la deglución de la explosión y el gusano de arena Realmente es una colección de fantasmas malvados del infierno Al momento siguiente, ambos chocaron nuevamente Auge La explosión se levantó del suelo y me envolvió uno por uno Sin embargo, bajo la alta temperatura de 15 millones de grados, In, que se convirtió en ceniza, todavía sonreía sin escrúpulos Las cenizas se convirtieron en rasgos faciales La temperatura alta realmente no puede hacerme daño ¡Qué tontería! Incluso si heredas la autoridad del dios del sol, volverás a fallar como hace 800 años Las llamas retrocedieron y Kevin Jade hoy puso una bola de luz en su frente In, quien se había recuperado, agitó sus manos y la explosión de la habilidad de Izumaten surgió ¿Fruta curativa? ¿Cuánta puedes preparar? Y Griega El mundo está a punto de ser purificado, ¿puedes permanecer indiferente? Ja 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 Así que sigues siendo el mismo idiota de hace 800 años Estúpido Ingenuo Kevin blandió su espada y cortó la explosión en dos Entonces la figura se acercó de nuevo Te ves tan repugnante La niebla negra se llenó y llamas negras estallaron desde las pupilas del monstruo con cabeza de oveja Rugido Auge El rugido sacudió toda Mer y Geoise, el suelo de la ciudad de Pangú se agrietó y los árboles utilizados para reverdecer fueron arrancados de raíz por el impacto Al mismo tiempo, todos en el mundo podían ver el contorno del planeta en el cielo en ese momento La corteza terrestre se sacudió y se agrietó, el volcán submarino entró en erupción y las olas también se levantaron bajo la corriente subterránea En la ciudad de las siete aguas El aeropuerto se rompieron y Ivankov se levantó con un miedo persistente Ya casi, es demasiado tarde Si te disparan y te matan, tal vez tenga que caer contigo Frankie, que llevaba un par de pantalones cortos Los pacifistas también se desplomó en el suelo en ese momento Era solo un brazo mecánico modificado Incluso si hubiera apuntado a las olas en ese momento, no habría hecho ningún cambio En ese momento, la figura que acababa de bajar del barco gigante también comenzó a actuar Ivankov hizo un gesto con la mano y gritó Apresúrense y actúen Primero ocupen la oficina del gobierno de Siete Aguas Usen el altavoz de la plaza para avisar a todo el pueblo Los pacifistas van a cada nodo y esperan órdenes Una vez que todos hayan completado la evacuación, salgan con todas sus fuerzas Rápido, rápido, rápido El tsunami helado solo está creando tiempo Cuando llegue la siguiente ola y se rompa el hielo, nadie en las siete aguas sobrevivirá Después de instruir nuevamente los puntos clave de acción, Ivankov miró el iceberg, mirando a izquierda y derecha con su enorme cabeza ¿Por qué me pareces familiar? Izeber tosió, dije el funcionario de la ciudad de las Siete Aguas Ivankov lo recordó después de oírlo, lo agarró y se fue a la ciudad Rápido, rápido, ayúdenos a construir la línea, y también avisen a la gente para que regrese a sus casas a evacuar, de lo contrario todos serán arrojados al mar para alimentar a los peces Izeber no se resistió, pero señaló el contorno del cielo ¿Qué son esas cosas? Ivankov miró al cielo mientras corría y luego giró la vista hacia María Joa Todos creemos en usted, señor, y creemos que puede conducirnos al verdadero amanecer Después de que ambos se fueron, varios miembros del CP9 quedaron perdidos en un callejón no muy lejano ¿Qué debemos hacer? ¿Es el fin del mundo, aún tenemos que completar la misión? Todas las tropas han sido trasladadas al continente de Tierra Roja del Nuevo Mundo ¿Nos han abandonado? El hombre que había bajado la cabeza y tenía una paloma en su hombro miró hacia allí Padre, sacrificado Todos los agentes del CP que fueron al Nuevo Mundo se han sacrificado Él, nos dejó vivir bien Además, pudimos evitar reunirnos en el Nuevo Mundo porque mi padre y el padre del comandante trabajaron juntos para borrar nuestros nombres Después de que cayeron las palabras, varias personas guardaron silencio El padre de Spangdam, el comandante a cargo de su equipo, debe haber muerto en la guerra, al igual que el padre de Luxy ¿Qué hacemos ahora? Esperando el futuro Y, al otro lado, las islas Chambord Incluso para una isla tan grande, el temblor se está intensificando poco a poco Está situada en el punto medio de la gran ruta y el tsunami ha arrasado varias zonas En el bar, Rayleigh y Shiaki están haciendo sus maletas Idiota, borracho Te dije que fueras a la isla de las Nueve Serpientes con anticipación, que es uno de los círculos de defensa desplegados por el ejército revolucionario, pero ahora vas y te vendes Shiaki siguió regañándolo mientras sostenía un cigarrillo en su boca y seguía empacando sus únicas pertenencias con sus manos Por otro lado, Rayleigh, que acababa de regresar, pareció no escucharlo y miró en dirección al continente Tierra Roja La batalla final comienza, el futuro de este mundo se dirige hacia otra posibilidad Hace 800 años, el hombre llamado Joyboy podría haber querido simplemente correr riesgos al principio Ese señor del ejército revolucionario, ¿su sueño es cambiar el mundo? Sí, sí Una copa voló por el aire, pero fue arrojada por la puerta después de ser esquivada por Rayleigh Por favor, deja de decir esas palabras fingidas Ven rápido y ayúdanos a limpiar De acuerdo En ese momento, alguien llamó a la puerta del bar Una figura elegante entró Los ojos de Shiaki se entrecerraron Hablando de eso, ¿no deberían los agentes de CP estar en el lado opuesto en este momento? Stussy entró y dijo con una sonrisa Sus palabras, han sido quemadas hasta las cenizas por el señor No hay necesidad de que los otros dos estén ocupados El ejército revolucionario necesita su ayuda ¿Ejército revolucionario? En ese momento, otro hombre pez de piel roja también entró Grupo de aventura Fishman del ejército revolucionario, líder Tigre Rayleigh miró al hombre pez que tenía frente a él y se rascó la cabeza ¿Qué vas a hacer? Tigre respondió Las islas Chambord están cerca de Mar y Joya, y el área de distribución de las islas es demasiado grande Por lo que la energía requerida tanto para el círculo de defensa como para el despegue es demasiado grande También es porque está cerca de la zona sin viento, así que lo que quiero decir es La isla super grande, evacua a la multitud La isla será colocada en la isla transportada por el tipo gigante del rey del mar Rayleigh estaba atónito ¿La princesa sirena ya puede comandarlos? Stussy por su parte comentó Ahora no es el momento de hablar de esto Aunque las islas Champú son muy grandes Todas quedarán sumergidas si el nivel del mar sube Además, no se puede impedir el tráfico de personas Durante el período de acecho del ejército revolucionario Se ha registrado una gran cantidad de piratas y personas del mundo clandestino Por lo que también es necesario impedir que se amotinen Señor Rayleigh, por eso le pedimos ayuda En el archipiélago Sabaody, una gran cantidad de veleros de dos mástiles aparecieron en el cielo sobre cada zona Cuando apareció tal escena, la gente del archipiélago Sabaody levantó la vista con sorpresa al descubrirla ¿Qué es eso? ¿Barcos volando por el cielo? ¿Cómo es posible? ¿Es el ejército revolucionario? ¿O la nueva tecnología del gobierno mundial? ¿Qué van a hacer? Hagan lo que hagan, no hay peor situación que la de la tierra de nadie Espero que sea el ejército revolucionario Baja la voz Si te escuchan, estás muerto Jeje, muertos Esos agentes van a luchar contra el ejército revolucionario Si realmente es el ejército revolucionario, esos tipos deberían estar aterrorizados Hay gente que no sabe qué está pasando Y también hay gente que tiene la suerte de vivir mucho tiempo en el archipiélago Sabaody Por ejemplo, las personas que han visto fotografías de tales escenas en el periódico World Economic News León Dorado Shiki El usuario de la fruta flotante flotante El único hombre en este mundo que puede hacer volar barcos en el cielo es ese hombre Almirante pirata, ¿Vendrá a este enorme remolino? En ese momento, una voz gritó entre la multitud Es el ejército revolucionario Guerra mundial, está en la pantalla de proyección El ejército revolucionario fue amarijo así Todos se sorprendieron cuando las palabras cayeron Ja 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 Un anciano se desplomó en el suelo riendo, con los ojos fijos en la nave voladora que se acercaba cada vez más Aquí viene Por fin está aquí Por fin lo he esperado Esos bastardos estarán aterrorizados Tú también temblarás Gloriarás La tierra de nadie, en los últimos tres años, no solo ha sido un paraíso para los traficantes de esclavos Sino también un paraíso para esos reyes subterráneos del nuevo mundo Da 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 Un grupo de personas con trajes negros separó a la multitud y un hombre que llevaba un sombrero de copa blanco y un traje morado se acercó con un cigarro en la boca Mirando hacia arriba Ejército revolucionario Jigura, uno de los reyes subterráneos del nuevo mundo, el comerciante de órganos, apretó los puños Después de la revolución de las cien naciones, huyó al archipiélago Sabaody con antelación En ese momento, el territorio del ejército revolucionario no era grande y aún pudo sobrevivir Pero ahora, el ejército revolucionario ha lanzado una amplia operación de liberación Si volvemos a retroceder esta vez, no habrá ningún lugar a donde ir Se oyeron pasos de nuevo y continuaron uno tras otro Corriente de aguas profundas Humid, maestro oculto Giberson, desmembrador Piercro, prestamista Luciel Todos los muchachos que solían tener éxito en el nuevo mundo, y que también hicieron un buen trabajo sirviendo a los dragones celestiales después de escapar al archipiélago Sabaody, ahora se reunieron en el puerto ¿Vas a huir? ¿Ese es el ejército revolucionario? Si al final estos campesinos ganan, ¿a dónde podremos escapar? Vinieron aquí de manera tan imprudente y sin preocuparse por nosotros ¡Qué audacia! Ese caballero y los mejores luchadores están luchando contra el gobierno mundial ¿Por qué creen que las fuerzas restantes pueden enfrentarse a nosotros? ¿Entonces peleemos? Una vez que el asunto haya terminado, propongo enterrar y volar todo el archipiélago Sabaody, enterrar a tantos como sea posible ¿No les importa la vida de la gente común? ¿Entonces usan estos recursos para coaccionarles? Aceptar Aceptar Bueno Y causarán bajas Al fin y al cabo, para ti, basura, la vida no merece la pena Entonces ahora, vuestras vidas no serán dignas de mención a los ojos del pueblo En el momento en que bajó la voz, los cuadros bajo el mando de Heverson levantaron de repente el cañón del arma y apretaron el gatillo sin dudarlo Estallido La bala de plomo era tan poderosa como un cañón Sin embargo, la hoja pasó rápidamente y lo partió en dos, explotándose en el aire Al momento siguiente, Rayleigh apareció detrás de él Dominante, más o menos Presta atención a la práctica la próxima vez Soplo Salpicó sangre Al mismo tiempo, las alas negras detrás de Stussy se extendieron y los secuaces con trajes negros fueron perforados a través del cuerpo Estallido La espada larga fue bloqueada, pero luego el trueno rojo se entrelazó y explotó La espada pasó y la hoz de Pietro se partió en dos, extendiéndose desde el cuello hasta la cintura, salpicó sangre y murió de un solo golpe Unas figuras cayeron desde el calabozo al cielo La multitud en pánico se dividió en formaciones y el equipo de acción también comenzó a realizar ataques selectivos Con la cooperación de los cinco capitanes, rodearon a varios hombres en el puerto con el cuchillo de Rayleigh como filo Hegula levantó las manos Puede, Gu, rendirse El capitán del ejército revolucionario se levantó de un salto y con el hacha gigante en la mano corto Violar la ley es imperdonable Auge El suelo se agarietó y Rayleigh mató a otra persona al mismo tiempo En apenas diez minutos, el caótico puerto se calmó Había cadáveres tendidos en el suelo en el centro del cerco Algunas personas levantaron las manos y gritaron, gritando y contando sus sufrimientos pasados Luego, la Academia de Ciencias del Ejército Revolucionario comenzó a colocar dispositivos de señales y el equipo de acción comenzó a limpiar según la lista Organizaciones de tráfico de esclavos, equipos de captura de esclavos, casas de subastas, piratas y secuaces de organizaciones del mundo subterráneo mezclados en Durante un tiempo, varias zonas de las Islas Chambord se llenaron de equipos de acción del ejército revolucionario Tres horas después, se instaló el dispositivo de señalización y se colocaron altavoces en todos los rincones de las Islas Champú El nivel del mar aumenta y los puertos se evacúan Al mismo tiempo, los reyes marinos gigantes llegaron uno tras otro desde el cinturón sin viento, y el ejército revolucionario también necesitaba calmar los temores de la gente común El número de pacifistas es aún demasiado pequeño para todo el mundo Afortunadamente, después de que la isla despegue, es atrapada por la nube de la isla hecha de cristales de sal de roca, y pueden regresar para una segunda misión Un día después, gracias a la ayuda cooperativa de la Asamblea de las Islas Champú, toda la población fue reasentada en la pequeña isla del gigante Neptunoide Después de esperar a que los pacifistas fueran desalojados, estas islas despegaron inmediatamente y se dirigieron al continente Isla del Cielo En la pequeña isla que se elevaba hacia el cielo, los niños que al principio estaban asustados ahora se estaban volviendo locos Después de confirmar su propia seguridad, aceptan más el status quo que los adultos Ray Lake se quitó la capa manchada de sangre y miró el continente de tierra roja que había debajo La isla fue lanzada lejos de Mariejoia, pero con su conocimiento dominante, aún podía percibir claramente la guerra que se desarrollaba en ella ¿Quieres ir? Shiaki preguntó desde un lado Ray Lake frunció el ceño y sostuvo el mango del cuchillo con su mano derecha El resultado de esta guerra recaerá en última instancia sobre esas dos personas El hombre que ganó el mundo hace 800 años todavía está vivo hoy Inmortal, incluso cuando el capitán está en su mejor momento, me temo que no podrá hacerle daño Pero en este momento, la voluntad de todos en el mundo está concentrada en el señor En ese momento llegó Stussy Me voy a Margioa ¿El señor Reilly querría venir conmigo? Reilly se quedó atónito ¿Cómo estás? Stussy le dio una palmarita al pacifista que estaba a su lado Los resultados de la investigación del factor sangre no solo se refieren a la fruta Piao Piao, sino también a las habilidades de algunas frutas de la puerta Aunque el espacio de allí está aislado, puedes bajar por el pasaje Al oír esto, Reilly se quedó callado un rato, se rascó la cabeza y dijo En palabras del caballero, solo estás tratando de atraparme Vámonos, la marina tendrá menos bajas y Garp tendrá que invitarme a una copa Si aquí apagó el cigarrillo, juntos Y, al mismo tiempo, las placas continentales se estaban rompiendo Las islas flotaban en el cielo una tras otra en los cuatro mares, rodeadas de nubes hechas de cristales de sal de roca Junto con la capacidad de los pacifistas de usar el fuego madre como motor energético central, una gran cantidad de islas se convirtieron en islas vacías Pero esta vez Academia de Ciencias, cuartel general del ejército revolucionario en la isla del cielo Inumerables investigadores están ocupados Y bajo la base de datos en la nube del instituto, Vegapunk también está subrando profusamente Doctor Pasó lo que habíamos previsto Bajo la influencia de la gravedad, en seis planetas se han formado fenómenos de mareas en el océano, movimientos de la corteza, erupciones volcánicas submarinas, terremotos gigantes, tsunamis Al mismo tiempo, bajo la influencia de la gravedad, la isla ascendente no se detuvo y siguió subiendo Vegapunk cerró los ojos y respondió Calcula cuánto tiempo tardará el oxígeno en llegar al punto crítico Necesito un tiempo específico Además, el equipo generador de oxígeno preparado anteriormente se distribuirá a un ritmo más rápido Todas las islas en las que se lanzará el despliegue contarán con miembros operativos que reubicarán a la gente para cooperar Investigador Entendido La multitud estaba ocupada nuevamente y Vegapunk miró atentamente el modelo tridimensional frente a él Sin la conexión con la plataforma continental, las islas también fueron atraídas por la gravedad, formando islas vacías Cuando la altura de ascenso excede el límite, el aire se vuelve más fino y el oxígeno disminuye, y todos morirán El dispositivo generador de oxígeno está bien preparado, pero si se extraen los cristales de sal de roca Por supuesto, el señor Método de afrontamiento dijo eso El poder de la autoridad y Pero en este caso, el señor se dejará influenciar y perderá la guerra, algo que nadie quiere ver Se escuchó el sonido de pasos apresurados Después de escuchar el informe del investigador, Vegapunk emitió una orden de guerra desde la Academia Oscura Calcular el peso de todas las islas, y también llamar al equipo de acción del ejército revolucionario y pedirles que informen el número de islas restantes lanzadas al aire Calcula Toda la potencia computacional de la base de datos de la nube coopera para calcular cuánto debe reducirse la nube de la isla bajo el peso de la isla para que la altura se convierta en una caída lenta Dejemos que el dispositivo de fabricación de Shima Cloud se recupere primero, a un ritmo más lento Las órdenes se sucedieron una tras otra, y la ya ocupada Academia de Ciencias se volvió aún más ocupada Y en cierta isla vacía, Rafalgar Law, que forma parte del equipo médico del Mar del Norte, utiliza constantemente sus habilidades Se amplió el espacio de los resultados quirúrgicos y se trataron las heridas de cada miembro del equipo de acción Se retiraron y suturaron las balas de plomo y se suturaron las heridas de arma blanca para detener el sangrado Incansable, aunque tenga los ojos inyectados en sangre Adrián por su parte lo persuadió Lugo, descansa un rato Lugo negó con la cabeza El pequeño Lanny, que estaba afuera de la puerta, asomó la cabeza para mirar y luego se retractó Anie, que acababa de terminar el tratamiento de urgencia en el otro lado, se acercó y abrió la puerta Aunque estaba igualmente cansada, era evidente que estaba mucho mejor que Lugo La mano de Anie sostenía el brazo de Lugo que liberaba su habilidad Lo haré Hay gente herida que viene del equipo de acción de Mer y Joa Te digo que escuches Al escuchar esto, Lugo, que originalmente quería continuar, hizo una pausa Anie comenzó a coser manualmente los toques finales Y al mismo tiempo dijo Las cinco estrellas viejas no pueden ser asesinadas Incluso si las matas una vez esta vez, la existencia detrás de ellas aún hará que aparezcan nuevamente María Joa está en ruinas Los Caballeros de Dios, la Marina y el Ejército Revolucionario llevan dos días luchando Y han pasado dos días desde que el Señor entró en María Joa y luchó contra el enemigo Al mismo tiempo, nuestra gente en el departamento médico descubrió que, las islas en el cielo siguen elevándose Otros no lo saben, pero nosotros y los investigadores de la Academia de Ciencias debemos saber la razón A medida que esos planetas se acerquen, la atracción gravitatoria de la isla podría llevarla a una altitud crítica donde el oxígeno escasea Mientras hablaba, echó un vistazo al equipo generador de oxígeno que acababan de traer e instalar Lugo se sentó en el suelo, con las manos temblando Ese es el único que puede detener esos seis planetas, ¿verdad? El poder que el Señor usó durante la guerra de arriba, el poder de otro planeta A través de la ventana, Lugo miró el sol más allá de las nubes Al mismo tiempo, murmuró, ese tipo de poder, hará que el Señor muera Apretando las manos, golpeó el suelo ¿De qué tengo miedo? ¿De qué tengo miedo? Para cambiar este mundo, para liberar verdaderamente este mundo, Señor, nunca le temo a la muerte ¿De qué diablos estoy dudando? Han pasado tres años y aún no he podido despertar ¿Es realmente por mis calificaciones? No, es porque yo, un bastardo, dudo de usted, Señor Adrián, por su parte, bajó la cabeza y apretó los puños también Lo siento, Lugo Lugo se rascó el pelo grasiento No te culpo Son mis propias razones, así que ¿cómo puedo culparte? Tal vez no debieron haberme dado esta fruta cuando estaba en Ferrebans Varios asesinatos, Señor, él me ayudó a resolverlos cada vez Nunca me preguntó si mi poder de fruta había sido despertado Incluso al final de la guerra, escondía mucha gente porque temían que me atraparan ¿Pero tengo dudas una y otra vez? Lugo se golpeó la cabeza con la mano Solo hoy supo por qué a su marido no le importaba si sus habilidades se despertaban o no Pero lo ayudó una y otra vez a lidiar con los agentes asesinos La conversación que tuve con mi marido cuando estaba en Ferrebans resurgió Cada vez que resolvía el problema, me consolaba y luego me iba Señor, nunca pensé en someterme a una cirugía para no envejecerme desde el principio Desde el principio, el caballero planeó sacrificarse Después de la revolución de los Cien Reinos, el avance del ejército revolucionario se detuvo durante tres años El sistema se mejoró continuamente durante esos tres años, lo que en sí mismo tenía como objetivo evitar que el poder del pueblo volviera a estar en manos de unas pocas personas después de su partida Sí, tal como dijo el señor Cambiar el mundo se puede lograr sin sacrificios, pero si es así, comience por usted mismo En mi mente, las figuras aparecieron una tras otra Miembros de acción, jefes de escuadrón, jefes de grupo, el ex comandante del ejército yugoslavo Lindbergh, el ex comandante del ejército occidental Jiant Jasmine ¿Todos ellos pueden sacrificarse por qué yo no? Durante esos tres meses de infierno en Feifansí, esos rostros familiares incluían a su padre y a su madre Por el amanecer del mundo, ¿por qué no puedo? Desde que los descendientes de los 20 reyes se mudaron a María Geo y se hace 800 años, esta llamada Tierra Santa nunca ha sido así Incluso los soldados mecánicos que dejó ese enorme reino hace 200 años no causaron mucho daño Uno por uno, los dragones celestiales fueron dispuestos a ingresar a la casa de los fantasmas Se extrajo el poder contenido en su sangre y las armas antiguas estaban destruyendo desenfrenadamente el mundo en las nupes de gran altitud En el continente Tierra Roja, un dragón celestial se arrodilló en el suelo No iré. No iré. Soy un descendiente de Dios. Soy un noble mundial. Nadie puede ordenarme, ¿no? En el momento en que se escuchó el ruido, un miembro de los caballeros con un cigarrillo en la boca levantó su pistola y apuntó con el cañón al gusano gordo que tenía delante Estallido La bala de plomo sin ningún poder dominante fue disparada, salpicando el barro frente al dragón celestial y golpeando su mejilla, dejando una marca de sangre Estallido Un ataque tan inescrupuloso hizo que el dragón celestial, que originalmente estaba arrodillado, cayera hacia atrás, pateando el suelo con sus piernas, y de él brotó un charco de agua Los caballeros fruncieron el ceño Disfrutas del trato de los nobles mundiales, por lo que también debes cumplir con las responsabilidades de los nobles mundiales De lo contrario, ¿qué crees que vales? Hace veinte años, no fuiste ambicioso y fuiste eliminado en la primera ronda No lograste entrar en los caballeros En ese momento, estabas muy orgulloso, Casiot Saint No fue solo Casiot Saint quien orinó en el suelo de miedo Desde el inicio de la acción del ejército revolucionario, las armas antiguas partieron hacia los cuatro mares de Marijoa Después de que seis planetas aparecieran en el cielo, este grupo de ruinas que solían estar guardadas seguía representando escenas repugnantes Los caballeros miraron a los más de treinta dragones celestiales frente a ellos Algunos de ustedes son mayores que yo, y algunos eran mis iguales Pero sin excepción, todos ustedes no lograron pasar la evaluación en el pasado y no lograron convertirse en miembros de los caballeros de Dios Pero aún disfrutan del trato de los nobles del mundo de los descendientes de Dios En la evaluación de la excursión escolar, todos ustedes son perdedores Como perdedores, todavía disfrutan de los recursos Ahora no pueden quejarse de sus responsabilidades Después de que bajó la voz, hizo un gesto con la mano Al momento siguiente, uno por uno, los dragones celestiales fueron arrojados a un espacio ilusorio Por un tiempo se oyeron lamentos y maldiciones Pero los miembros de reserva de los caballeros hicieron oídos sordos y continuaron con su misión Durante ochocientos años, los descendientes de los veinte reyes han multiplicado el número de dragones celestiales bajo el linaje Y cada vez han nacido más personas estúpidas entre ellos, sin la sabiduría innata de sus antepasados Pero al mismo tiempo, un número muy pequeño de ellos tienen talentos asombrosos Y estas personas obtendrán excelentes resultados en la evaluación del viaje escolar después de la graduación Y así se convertirán en miembros de reserva de los caballeros de Dios Los caballeros de Dios son responsables de la seguridad interna de los dragones celestiales Y también son miembros de reemplazo de los cinco ancianos, el centro del poder mundial Esta vez, el comandante hizo que Lorim cambiara de opinión y tuvieron más oportunidades de reemplazar a los cinco ancianos Mientras, puedan matar a ese tipo Varias personas miraron con ojos serios la dirección de Med y Geoise, lo que se había convertido en un verdadero infierno Y... auge El jabalí gigante con colmillos en forma de Fenxi fue golpeado por garpe en la puerta de Med y Geoise La hermosa puerta dorada que había estado cerrada durante mucho tiempo se abrió de golpe y, al mismo tiempo, un gran cuchillo cayó del cielo Hulalala, estás en un lío El Moby Dick voló por el cielo, y Barba Blanca Neugate agitó a Kusugawa Kirei y el halo tembloroso adherido a la espada Aplastando a Fenxi en una forma plana con un solo golpe Soplo Los colmillos se rompieron y comenzó a salir sangre de la boca Sin embargo, Marco, que estaba volando en el aire, dijo con voz profunda Estos cinco monstruos no pueden ser asesinados, ¿qué pasa con el señor? Zanguyo, que estaba aplastando el gusano de arena contra la capa de roca, jadeó y miró a Marco Rey contra rey, general contra general Si todo depende del señor, ¿por qué no volvemos a dormir y esperamos la victoria? Sakaski saltó y agitó los puños, y la lava se precipitó hacia la capa de roca Kuzan lo siguió de cerca Después de que la lava ardió, el aire frío la arrastró y congeló a los gusanos de arena Kuzan miró la hora Se necesitan veinte segundos para recuperarse de la herida y diez segundos para romper el hielo y la lava, medio minuto Adelante Ni lo pienses Bajo la voz fría, un corte voló por el aire Estallido Vestido con una capa y con cabello gris, Riley cayó desde una gran altura, y la espada larga en su mano era dominante, y el trueno rojo explotó en el aire El vórtice de la nueva era se está reuniendo, ¿cómo puedo dejarte? Antes de que terminara de hablar, se desató una fuerza enorme El trueno dominante negro y púrpura se entrelazó, y la espada larga presionó hacia abajo, presionando directamente a Riley ¿Shua? La espada de Jin también estaba unida con llamas y truenos, y los ataques de los tres cayeron al mismo tiempo Sin embargo, el antiguo santo verde no tenía defensa y todavía sostenía el mango en su mano con una mano Soplo La sangre salpicó, pero la herida se curó rápidamente después del ataque Morir Con un rugido, la espada larga se balanceó Las partículas de luz se dispersaron, la entidad fue atrapada por el trueno negro y púrpura, y la sangre salpicó el pecho de Borsalino La figura de Riley explotó hacia atrás, chocando contra las rocas rotas y jadeando en busca de aire, con sangre sangrando por la comisura de su boca Jin bloqueó el último corte con una mirada solemne Fue descubierto De hecho, Jin, Garp y Sengoku ya habían descubierto el problema con las cinco estrellas viejas Después de ser quemados hasta las cenizas por el señor por segunda vez, los cinco chicos que reaparecieron tenían una conciencia de lucha aún peor que las dos generaciones anteriores En comparación con las cinco estrellas de la primera generación durante la guerra, cuando la situación se perdió, incluso pensaron en usar el contorno del planeta para romper la situación Los cinco de ahora son simplemente estúpidos Aunque es inmortal y puede recuperarse de cualquier herida o incluso quemarse hasta convertirse en cenizas, todavía piensa en bloquear ataques En este caso, la batalla fue relativamente fácil para ellos Incluso los guardias de María Joya han sido eliminados, y los caballeros de Dios también sufrieron varias bajas Pero después de que este tipo apareció frente a mí, había seis seres inmortales, y lucharon de manera más inteligente El antiguo santo verde miró a los cinco monstruos que se habían condensado y recuperado nuevamente Señor, se me ordenó, ríndete, tumultuoso Las llamas en el cuchillo dentado de Gin estallaron de repente y un trueno rojo explotó en su rostro Al mismo tiempo, los estados en guerra también escucharon las palabras inacabadas del antiguo Sajerín Después de mirarse, Neugate comprendió el plan del otro Debe ser para que no pueda hablar Matar Neugate saltó y agitó el conyunkie que tenía en la mano Auge El suelo se agrietó y el antiguo santo verde salió volando Justo cuando estaba a punto de decir algo, llegaron tres bolas de hielo El hielo lo congela Pero en la conexión de la conciencia, las órdenes del antiguo sabio verde todavía se transmitían Señor, me han ordenado que abandone la defensa y mate a todos los intrusos De lo contrario, no habrá necesidad de que exista Claro Prometo, matarlos Renunciar, a la defensa Obedecer órdenes Y, al momento siguiente, el hielo estalló Al mismo tiempo, Magu, que fue bloqueado por Moetu Vista, hizo y más de una docena de personas Explotó, ignorando el ataque que se acercaba Obligando a todos a retroceder con un cuchillo y corriendo Cortar Un escalofrío lo recorrió y lanzó cortes hacia Kuzan Con el mismo aire frío, la espada rompió el hielo a lo largo del camino Dirigiéndose hacia Kuzan En un instante, partículas de luz se condensaron en el aire y un sable de luz bloqueó el corte La espada Tian Kong Yun, con sus habilidades condensadas, crujió Estallido Las partículas de luz explotaron en pedazos y el largo cuchillo atravesó el pecho de Porusalino de abajo a arriba La sangre salpicó las partículas de luz debajo de la entidad dominante Auge Junto con Kuzan, los dos fueron arrojados boca abajo y se estrellaron contra Mer y Joa Porusalino miró la herida en su pecho Si no hubiera practicado bien el aquí, esto habría sido realmente terrible, idiota, te has vuelto aterrador Kuzan, que estaba sentado a un lado, miró solemnemente El tipo que estaba congelado en el hielo todavía transmitió la llamada orden de Im Aunque no conocía el método, el siguiente paso no será tan fácil como antes No muy lejos, el período de los reinos combatientes era como un Buda dorado Y la onda de choque suprimió al antiguo santo verde Al mismo tiempo, gritó No se defenderán Todos los ataques están dirigidos principalmente a derribarlos y retrasarlos Las lesiones no tienen importancia Pueden recuperarse sin límites Por un momento, todos en el campo de batalla entendieron Sengoku presionó el comunicador al mismo tiempo El grupo de aventuras de Barba Blanca, Neugate, se queda Los tres generales navales y los generales alternos se quedan El primer equipo del ejército revolucionario, Jin y Kaido, se quedan Y los demás están esperando una oportunidad para precipitarse hacia Mar y Joia Todas las acciones están bajo el mando del Estado Mayor de la Armada E Estoy luchando con el señor Si encuentra a otras personas de Tianlong, las matará sin piedad En los últimos tres años, el señor Conferencia Ampliada ha contado muchos secretos sobre este mundo Entre ellos, también se ha incluido un análisis de las especulaciones sobre el poder secreto de los dragones celestiales Parte de la información revelada por el ex-rei Shichibuka y Doflamingo también ha sido analizada muchas veces No importa cual sea la verdad, siempre es correcto matar primero a esos nobles mundiales Marco, toma a todos y espera la oportunidad para entrar corriendo Y luego sigue las instrucciones de la anciana Mientras decía eso, Barba Blanca derribó a su centen con una espada y el haz de llama se dispersó Al mismo tiempo, miró a Sengoku Además, Sengoku, yo soy el rey y estaré al mismo nivel que tú en la reunión ampliada Por otro lado, Jin dio una orden directa y un equipo del ejército revolucionario esperó una oportunidad para entrar Al mismo tiempo, siguieron las órdenes de guerra de E después de entrar Después, Jin, Kaido, Sengoku, Garp, Barba Blanca, las fuerzas de combate superiores restantes se miraron entre sí y de repente explotaron El frío pasó y congeló directamente a la araña Niugi Gab la golpeó y la tiró lejos Al mismo tiempo, la lava entró en erupción y una enorme cabeza de perro surgió del suelo Tragándose al gusano de arena con una cabeza El corte de Jin chocó con el hueso del caballo y lo empujó hacia abajo Kaido blandió la barra de hierro y lo aplastó Entonces Jin saltó y rescató a Stussy, que acababa de llegar corriendo Las llamas explosivas se transformaron en una cabeza de dragón y detuvieron a Izushinten La onda expansiva del período de los reinos combatientes presionó y Fenshi fue bloqueado por su enorme figura Barba Blanca blandió su espada y chocó con el antiguo sabio verde, y los dos rápidamente pelearon varias veces Han pasado más de treinta años Parece que no habías obtenido la habilidad de volverte inmortal antes de eso ¿Qué? ¿Esos cinco viejos se han ido y tú has aparecido? El antiguo santo verde cortó con su espada El tipo que huyó como un perro perdido ahora se atreve a decir tonterías Sin ese bastardo, no eres nada Neugate La aparición de Sir representa el fin de la vieja era ¿No será porque ustedes, cabrones, tienen miedo de la llegada de la nueva era? Los dos chocaron de nuevo En comparación con el ataque anterior, el ataque de Neugate fue mucho más cuidadoso Cada ataque no buscaba herir al oponente, sino sólo lograr el efecto de retrasarlo Por otro lado, el clon del cuerpo no tenía la identidad del almirante de la marina Después de pensarlo, siguió a la marina y se apresuró a llegar a Med y Geoise A lo largo del camino había miradas curiosas por todos lados El vicealmirante Dor estaba a su lado y preguntó confundido ¿Entonces realmente han sido un ejército revolucionario durante mucho tiempo? El vicealmirante Flying Skirrell frunció el ceño ¿Cuándo? ¿Aprender lecciones de esgrima? ¿O la guerra de alto nivel? Dogman Seguidme No os distraigáis Esto es una guerra Aunque la guerra fue igual que la guerra principal Nadie por debajo del contralmirante participó Pero aún así hubo bajas en la operación para entrar en Med y Geoise Los seis monstruos inmortales se retrasaron y todos se apresuraron a entrar en Med y Geoise sin problemas En ese momento la luz del comunicador estaba encendida y se escuchó la voz del jefe de estado mayor de la marina, Crane Formar rápidamente equipos de tres personas en las cercanías y busca en siete direcciones, de este a oeste Todos deben mantener el comunicador abierto en todo momento Después de transmitir la orden, el clon de G.I. naturalmente formó un equipo con el teniente general Dory y el teniente general Flying Skirrell Después de entrar en Med y Geoise, los siete equipos completaron rápidamente la búsqueda en Med y Geoise A excepción de la zona llena de llamas negras no muy lejos, el resto del lugar estaba vacío Después de reunirse, frunció el ceño En ese momento, cada segundo contaba y todos esperaban su orden G.I. pensó por un momento y dio un paso adelante y dijo Med y Geoise es un área grande, pero para los dragones celestiales que se han estado reproduciendo durante ochocientos años La cantidad de dragones celestiales que viven aquí es demasiado pequeña De repente levantó la cabeza, miró a G.I. y dio la orden Con Med y Geoise como centro, buscaremos en ambos lados Yo estaré a cargo de un equipo, y el otro equipo, estará a cargo de Kevin Cuando la voz cayó, muchas personas fruncieron el ceño Marco, hizo y otros se preguntaron Aunque es un error dudar de los compañeros, él se convirtió en uno de los nuestros en el último momento No puedo confiarle la vida del equipo de aventuras Dogman, Flying Skirrell, Ghost Spider y otros vicealmirantes También tenían dudas Aunque no hablaban como Marco y otros, sus ojos también eran desconfiados Dijo con voz profunda Es el presentador de Borsalino y Cusan, y también puede ser considerado como el presentador de toda la marina Cuando salieron estas palabras, todos quedaron atónitos y luego no tuvieron más opiniones Y varios vicealmirantes que lo conocieron en el antiguo cuartel general de la armada Hace tres años sintieron aún más curiosidad por la experiencia de G.I. que Kevin El introductor de Borsalino y Cusan La razón por la que la marina cambió repentinamente su posición durante la guerra en la cima Se debió en gran parte al crédito de estos dos almirantes Y para la marina, era normal que Kevin no estuviera con ellos durante la guerra Porque desde que la otra parte entró al cuartel general de la armada, ha sido muy cercano a la gente de la facción del gobierno mundial Por ejemplo, la gente de la oficina de informes, así como los agentes principales de la agencia CP de la isla judicial detrás de ellos Como cuarto monstruo en el campo de entrenamiento juvenil, después de revelar su talento, inmediatamente decidió acercarse al gobierno mundial Deteniente en el cuartel general a general Cada vez que Kevin es promovido, se puede decir que es promovido por el gobierno mundial Fue una persona así quien, al comienzo de la batalla final, utilizó una técnica para eliminar directamente una gran cantidad de tropas del oponente Incluso el esqueleto de acero con fue quemado por las llamas de alta temperatura del maestro, pero una gran área fue quemada En el continente Tierra Roja, el clon de Yiwu lideró a la armada detrás del destacamento para realizar una búsqueda de reconocimiento En comparación, la marina es naturalmente más obediente que los miembros del grupo de aventureros de Marco No hay problema con el destacamento organizado por E General Kevin Do le aceleró el paso y miró General Polusalino y General Kusan, ¿son ustedes realmente los que recomendaron unirse al ejército revolucionario? El clon de Yiwu respondió Ya no soy general Además, yo fui el recomendador de Andos, Kusan antes y Polusalino después Y la primera persona que contactó con Polusalino fue el señor Do le, por su parte, dijo desconcertado ¿El grupo de académicos o hará que fueron arrestados por usted? Hicimos un plan y los dejamos ir deliberadamente en la capital de las Siete Aguas Jigui hizo una pausa mientras hablaba y continuó En el incidente de Oara, el Dr. Clover fue el objetivo del gobierno mundial hace mucho tiempo La razón por la que no lo arrestaron fue debido a los tabúes del texto histórico Querían atraparlo Todo el mundo Todos Es decir, todos los académicos de Oara Los agentes del CP fueron a Oara con anticipación para monitorear Y la orden de matar demonios destruyó toda la isla Entre los tenientes generales enviados en ese momento Había incluso dos usuarios de habilidades de desastre natural que ya eran candidatos a generales El propósito, es evitar que cualquier erudito que estudie textos históricos escape Pero actuamos antes que el gobierno mundial Jigui dijo Hace más de diez años, había muy pocas personas en este mundo que tuvieran conocimiento Y los eruditos de Oara eran muy valiosos Más tarde, el análisis ampliado de las ideas centrales del ejército revolucionario Así como los conferenciantes de la clase ideológica Se basaron todos en los eruditos de Oara de Zbaryala como derivación base El conocimiento es la mayor riqueza de la humanidad Y la tecnología es también la principal fuerza productiva El incidente de Oara involucra incluso al Dr. Vegapunk Por lo que es natural que Sir tenga un plan Al oír esto, varios tenientes generales que estaban alrededor quedaron atónitos ¿Era realmente miembro del ejército revolucionario antes del incidente de Oara? Entonces, los rumores que se difundieron al principio en el cuartel general de la marina No fueron hechos a propósito Es realmente increíble El teniente general Do le exclamó y luego dijo con emoción En realidad, es correcto pensar en ello La sucursal G5 del Nuevo Mundo era un desastre en el pasado Después de que usted fue allí Los grandes cambios en la jurisdicción son visibles a simple vista También se implementó el sistema Shichibukai En ese momento, usted fue el único que se atrevió a oponerse Incluso tuvo una pelea con el teniente general Sakaski Aunque perdió Estas palabras hicieron que la ardilla voladora del otro lado pareciera un poco extraña No es que haya perdido Sakakis debería haberlo derrotado deliberadamente en el puerto De lo contrario, ¿cómo podría la lucha posterior por el puesto de general quebrar la voluntad de Sakakis? El clon de Jiggy se quedó en silencio No es fácil responder a esta pregunta Sakaski ha cambiado, pero su orgullo interior no ha disminuido Además, los planes del cuerpo principal también están en marcha Y puede que no pase mucho tiempo antes de que regrese Por supuesto, si la suposición de la ontología sobre el espacio de la prisión es errónea Entonces tal vez deje de existir Al momento siguiente, el rango de radiación de la energía dominante de Hianuense destelló Jiku levantó la mano y todos se detuvieron El comunicador se enciende Apareció Hay muchas auras que se pueden sentir, y algunas de ellas pueden confirmar que son muy poderosas Después de hablar, Jiku giró el comunicador Teniente general E, allí Se oyó la voz de Crane Llegaremos lo más rápido posible Analicen la fuerza de las tropas del lado opuesto y decidan si atacarán por su cuenta si están seguros Jiku, entendido El comunicador todavía estaba abierto, pero la velocidad de ataque original de todos era más lenta Después de acercarse, lo que todos vieron fue que la gente de Tianlong se alineó para ingresar a un espacio fluctuante Y los sonidos de lamentos y maldiciones resonaron Y fueron los caballeros de Dios quienes persiguieron a los dragones celestiales ¿Pelear o no? La mano del perro ya estaba en el mango del cuchillo La araña fantasma en el costado dijo lo mismo Si esa cosa es la fuente del poder de Him, naturalmente, cuanto antes comience la guerra, mejor Jiku dudó por un momento Hay muchos dragones celestiales en el continente de la Tierra Roja Después de 800 años de reproducción, aunque la mayoría de ellos son estúpidos, también habrá algunos mutantes Si lanzamos un ataque en este momento El teniente general Udo Shaosan tenía una expresión seria Señor, ha detenido a ese Him, pero han pasado varios días y acabamos de desviarnos de María Joya, y todavía no hay un ganador Tal vez, el Señor nos esté esperando Estas palabras dieron a todos los vicealmirantes de la Marina la idea de atacar El Señor los está esperando Esta frase por sí sola es la mejor motivación Entonces hazlo En el momento en que las palabras cayeron Araña fantasma, hombre perro, dole, uo Shaosan, ardilla voladora Un grupo de vicealmirantes navales se dispersó repentinamente y se lanzaron uno contra el otro a velocidades extremadamente rápidas Jigui también lo siguió de cerca, reuniendo su energía dominante armada y cortando con el poder de su espada negra Oms Los miembros de los caballeros gritaron enojados y, al mismo tiempo, el suelo se levantó y la tierra se amontonó para formar un muro, pero fue cortado en dos por un corte Al mismo tiempo, también llegaron varias personas que llegaron primero y después En el momento del ataque, varias personas de Tianlong perdieron la vida Estallido El hombre cuyo cuerpo entero se convirtió en acero agarró firmemente el largo cuchillo de dole con una mano, cubierto con un aura de dominación armada, y golpeó al mismo tiempo Soplo Un chorro de sangre brotó y Jigui lo atrapó Cuando el otro lado lo miró, se quedó atónito General Kevin, un perro leal como usted lo ha traicionado Jigui avanzó lentamente, sosteniendo el cuchillo en una mano Bajo la fuerza dominante, apareció el cuchillo negro, y volutas de energía dominante rodearon la hoja ¿Cómo se puede decir que he traicionado a alguien que ha sido miembro del ejército revolucionario desde el principio? Mi ciudad natal fue destruida por piratas, y gente como yo, no ha estado con ustedes desde el principio hasta el final Zumbido Los cortes pasaron y el pecho del oponente fue levantado con un cuchillo y la sangre salpicó Al mismo tiempo, Jigui miró a lo lejos Ya viene, pero no mueras Dole se puso de pie ¿Cómo es posible, morir en vísperas del amanecer? Nosotros, somos la marina La marina es solo nuestro perro Un miembro de los caballeros salió de las ruinas, sin olvidarse de burlarse Con la vida restaurada, el sangrado de la herida se detuvo Si un perro es desobediente, naturalmente no tendrá ningún valor para seguir existiendo Por eso, ustedes, la gente, terminarán muriendo aquí La batalla comenzó al momento siguiente Al mismo tiempo, la grúa y el apoyo del oponente también llegaron al mismo tiempo Kian Marco se convirtió en un fénix y voló por los aires, volando y destrozando al dragón de tierra en pedazos Todo el cuerpo de Hopfi se convirtió en diamantes y aterrizó en el suelo Rodeado de una energía dominante, activó por completo sus habilidades y bloqueó el ataque cortante Bang, bang, bang Las armas gemelas de Izo dispararon continuamente y, al mismo tiempo, los dos miembros de la tribu Fur también cayeron con cuchillos largos Y, al mismo tiempo, en la ciudad de Pangu El cuerpo de Kevin entrecerró los ojos durante un rato al observar el contorno del planeta en el cielo El momento, ya casi está aquí ¿Casi llegamos? De repente exploté y una hoja triangular negra se dirigió hacia Kevin como una bala de cañón Auge El suelo se agrietó y llamas negras cayeron como estrellas Kevin, que esquivó el golpe, dijo solemnemente ¿Tienes miedo? El cuerpo fantasmal y maligno ya está temblando Al momento siguiente, una enorme palma negra cayó Bajo la cabeza de cabra, poco a poco fue tomando forma un monstruo que se arrastraba, y su cabeza también cambió El fantasma malvado reveló su verdadera forma Imposible Imposible A medida que suba el nivel del mar, todos esos bichos morirán ¿Por qué? ¿Por qué sigue inclinándose el peso? ¿Por qué sigue avanzando el tiempo? Los seres parecidos a las hormigas han existido para agradar a Dios desde que fueron creados ¿Por qué y por qué tienen tanto peso en este mundo? Auge La ciudad de Pangú se estremeció y la garra gigante cayó al suelo y se quebró Kevin bloqueó con su cuchillo y retrocedió Y lentamente dijo Con tu habilidad para volverte inmortal, realmente no tengo forma de garantizar que puedas ganar Así que desde el principio, he estado considerando mis propias ventajas Y también estoy adivinando el significado de cada movimiento que haces La escena loca rugió y de repente él habló Enormes llamas negras salieron de su boca, pero fueron aisladas por las llamas negras de Kevin ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita seas! Kevin continuó con voz profunda Tan pronto como estalló la guerra, enviaste cinco armas antiguas a los cuatro mares y la gran ruta marítima Lanzando ataques una y otra vez a costa de una gran cantidad de vidas de personas de Tianlong Aunque, estos ataques sean bloqueados por el círculo de defensa Lo que estás pensando ahora debería ser que muchas islas han sido destruidas Y todos los que están en ellas deberían estar muertos, ¿verdad? Junto con el aumento del nivel del mar y el uso de la autoridad La gravedad de los seis planetas ha provocado que el nivel del mar aumente más de 100 metros Al igual que hace 800 años, el mundo entero fue purificado Y todos los que creían en Joy Boy centrado en el Dios del Sol estaban muertos El peso de la voluntad del mundo se invirtió y nada cambiaría Después de que las palabras cayeron, Kevin miró al cielo Bajo la influencia de la gravedad, el nivel del mar aumenta Para hacer frente a esta situación, el plan para la construcción de la gigantesca isla celestial empezó a prepararse hace tres años Sin embargo, la cantidad de cristales de sal de roca es limitada Como en el caso de las islas Clover en el mar de China Oriental y las islas Champú en Grand Line Es difícil despegar todas las islas de gran superficie Por lo tanto, se necesita la cooperación de los reyes marinos gigantes en el cinturón sin viento Para trasladar a la gente y lanzarla al cielo en pequeñas islas Pero, de manera similar, el efecto de la gravedad no se limita solo al agua del mar Sino también a las islas celestes que existen en el cielo con la ayuda de las nupes islas La fuerza que se opone a la autoridad es, en última instancia, solo autoridad Incluyendo el Sol, las nueve armas reales que una vez vinieron de la luna También son la causa de la desviación del polo magnético en este mundo Ahora, es hora de terminar En este mundo, la voluntad lo determina todo La voz de Kevin volvió a sonar Si usamos nuestra ciudad natal como arma, tú y yo, que también hemos ganado autoridad y poder Solo estaremos igualados Pero esto es solo en términos de habilidad Después de que las palabras cayeron, el aura dominante de Kevin se extendió Al instante, pareció como si el sonido de todo el planeta fuera claramente audible en ese momento En la gigantesca isla del cielo, la gente miraba con caras nerviosas los contornos de los seis planetas en el cielo Algunos temblaron, otros rugieron y algunos agarraron con fuerza el mango del cuchillo Queriendo cortar el planeta de un solo cuchillo Pero todos habían visto la proyección de la guerra en la cima Y en este momento, también estaban esperando el surgimiento de otro poder El rayo que protegió al mundo hace tres años, el poder del Dios del Sol Señor 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 La voz de los gritos llegó, y cada vez que gritaba, Kevin podía sentir la mejora de su dominación del color Solo el dominio está por encima de todo En este mundo, ya sea fruta del diablo o dominante, la firmeza de la voluntad determina el futuro de una persona Y la llamada postura del rey es la voluntad condensada en el individuo ¿Quieres responderles? Al igual que Marineford aquella vez, a costa de su propia vida, responder a las súplicas de este grupo de insectos Morirás Morirás In, que ha recuperado su forma humana, ya no tiene la locura de ahora y no lanzó ningún ataque Reconoció las palabras de Kevin en ese momento Sin usar el poder de la autoridad, las dos personas que estaban al mismo nivel dominaron el poder de las llamas negras Y fue imposible determinar quién era el ganador Pero en ese momento, entró en pánico Ya no tenía la tranquilidad que le contó al mundo el secreto hace unos días ¿Dónde están esos bichos? Kevin no respondió El creador ha estado en este planeta durante miles de años Las semillas del árbol del omnisciente han caído en Oara durante 5.000 años Y Arabasta ha sido fundada durante 5.000 años Este número es muy sutil, tan sutil que según la memoria, puede ser un regreso a las raíces Y en 5.000 años, es obvio que la tecnología está, hasta cierto punto, rota y torcida para estas personas Que quieren gobernar el mundo con el feudalismo y suprimir el desarrollo de la tecnología En este momento, es la tecnología cuyo desarrollo han estado reprimiendo la que permite que se produzcan cristales de sal de roca Lo que permite que la nube de la isla arrastre pedazos de tierra El tiempo, casi se acaba La voz de Kevin sonó de nuevo Eim, que había recuperado su forma humana, se enfureció, se giró y pateó las ruinas Excavó el trono del vacío previamente destrozado Y las armas de los últimos 20 reyes en la plataforma alta estaban esparcidas por todo el suelo Te arrepentirás El fin del desarrollo tecnológico solo hará que el mundo entero caiga en el silencio No Todavía no he perdido No Quieres usar la desviación del polo magnético para conectar el mundo, pero morirás al final Y yo, todavía estoy muy arriba Me senté de nuevo y miré a Kevin Este mundo no cambiará en absoluto Los cuatro mares volverán a quedar aislados Volveré a ser un dios y la tecnología se desconectará debido al aislamiento de la comunicación Dado que los cinco ancianos fueron quemados hasta las cenizas por las llamas negras durante la guerra en la cima Junto con Im, quien les dio la capacidad de ser inmortales Sus almas también quedaron traumatizadas Durante el período de tres años, los cinco ancianos, que temían a la muerte y no se atrevían a enfrentarse al ejército revolucionario Le dieron al ejército revolucionario y a Kevin tres años para prepararse De hecho, el resultado de esta batalla final estaba determinado desde el principio Hace tres años, las zonas liberadas comenzaron a implementar un nuevo sistema Apareció la asamblea ampliada, se formularon leyes, se mejoraron las leyes y se mejoraron una serie de sistemas Este fenómeno hizo que la gente de las zonas liberadas sintiera por primera vez lo que significa tener suerte de ser humano En contraste, la vida en las zonas gobernadas por el gobierno mundial es un lujo Lo que hace que la gente ansie una y otra vez la llegada del ejército revolucionario y esté llena de odio hacia el gobierno mundial Los corazones de la gente son volubles y no les preocupa la falta de riqueza sino la desigualdad Esta afirmación puede ser parcial, pero es sin duda una descripción verdadera La acumulación de tres años ha hecho que los pensamientos y las voluntades de las personas se intensifiquen gradualmente El título de señor chispa del ejército revolucionario también ha sido conocido por todos a través del periódico Nueva Era y las transmisiones radiales La batalla de la guerra de cima incluso le ha otorgado al señor un abrigo divino La voluntad está condensada y el aura dominante encarnada por la postura del rey no tiene precedentes Incluso Joy Boy hace 800 años nunca recibió el apoyo del mundo entero como Kevin Hoy La desviación del peso del mundo se ha intensificado y los 800 años se están acelerando Los polos magnéticos están completando los cambios que han durado 800 años Este mundo es muy especial Es tan especial que después de que los creadores llegaron a este planeta El producto de la tecnología combinada con la voluntad espiritual ha hecho que el poder de los individuos alcance el nivel de los desastres naturales Ya sea fruta del diablo o fruta dominante Ambas están estrechamente relacionadas con la voluntad espiritual de los individuos Es precisamente por eso que him utilizará armas antiguas para destruir las zonas de liberación de los cuatro males Y Grand Line en primer lugar Para él, la vida de los insectos no tiene ningún significado Limpiar la vida del mundo entero es, por el contrario, una opción para salvar el mundo Cuando estalló la guerra, los agentes de la agencia CP y la recién formada Marina Debido a que el ejército revolucionario en nombre de los piratas del cabello rojo se acercaba por debajo de Marijoa Hicieron que todas las tropas regresaran para apoyar Fue precisamente por eso que unos días después se formó una gigantesca isla en el cielo Pero yo no sabía nada al respecto Los descendientes del creador que se consideraban dioses eran demasiado orgullosos Tan orgullosos que nunca pensaron que perderían Con las seis armas antiguas en la mano El mundo entero bajo los seis planetas quedaría purificado Por lo que nunca pensó que perdería Pero con la aplicación de cristales de sal de roca por la academia militar revolucionaria Y la gran cantidad de pacifistas producidos en tres años Combinado con el factor de linaje de la fruta flotante y la fuente de energía central de la semilla del fuego madre El poder del hechizo del pollo y el efecto de retroceso de la fruta de la albóndiga Todo esto sumado hizo que esta operación de limpieza Que había provocado una subida del nivel del mar de más de 100 metros Al final cosechara muy pocas vidas El histérico himno estaba dispuesto a creer en ese momento que perdería y fracasaría Silbido Una acilada hoja negra atravesó el aire Kevin giró su cuchillo hacia atrás para bloquear Y toda la persona fue golpeada por la enorme fuerza y retrocedió violentamente Pero eso fue todo El hombre de hace 800 años creía que al descubrir la verdad de la historia se abriría el amanecer del mundo Sosteniendo una espada larga Las llamas negras se extendieron desde Kevin como centro Y sus ojos estaban fijos en infrente a él Aquellos que dejan todo en manos del destino y creen que pueden llegar a Raftel Seguramente serán conocidos al otro lado del mar Con la concentración de la voluntad La persona que obtenga la pieza única tendrá el poder de cambiar el mundo ¿Pero es esto realmente un cambio? Kevin miró el cielo sobre Mary Geoise Esperando que llegara el momento Después de 800 años de reencarnaciones Bajo la influencia de la voluntad espiritual de vida El movimiento de los polos magnéticos de este planeta está a punto de completarse Distinguir el bien del mal El bien del mal Y considerar los problemas con el pensamiento dialéctico es la verdadera iluminación Solo mediante la iluminación el mundo puede no repetir los errores del pasado Y dar paso a la civilización a lo largo de los años En lugar de volver a la sociedad feudal y a la sociedad esclavista para la supuesta supervivencia A partir de entonces, el pensamiento del pueblo se despertó y cualquiera que se atreviera a llamarse Dios Se encontraría con la resistencia de la voluntad del mundo entero Justo así, así Después de que la voz cayó, Kevin cerró los ojos Chirrido, chirrido, chirrido Un trueno rojo se entrelazó y permeó todo el cuerpo de Kevin Eim, que estaba sentado en el trono en ruinas, tenía una mirada loca en sus ojos en ese momento Ah En medio del rugido, la sombra negra se levantó y la cola triangular se balanceó Auge El aura dominante del color del Señor Supremo se condensó como un trueno y cayó Haciendo estallar directamente la sombra negra en pedazos Las pupilas de Eim se dilataron y las cuencas de sus ojos estaban llenas de sangre inyectada Tal aura dominante ya superó a Joy Boy hace 800 años Si solo fueran 5 desperdicios entre los poderes, probablemente serían destruidos directamente por esta aura Y asesinados con un cuchillo Morir La forma redonda de la cabeza y el cuerpo enorme como una salamandra Un par de garras afiladas se agitaron Bum 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 Bajo las llamas negras, cada golpe hacía temblar toda Mer y Geoise Sin embargo, el trueno rojo transformado por el aura dominante estalló nuevamente Y la red de truenos rojos formada bloqueó cada golpe Kevin levantó ligeramente la cabeza y miró directamente a los ojos de la otra persona En tu boca, solo somos insectos consumibles El poder reunido en este momento es tan fuerte que ni siquiera tú, que afirmas ser un dios, puedes romperlo Entonces, ¿qué eres ahora? Los dragones celestiales han gobernado este mundo durante demasiado tiempo Como forasteros hace 800 años, ustedes también gobernaron este mundo durante demasiado tiempo Aunque seamos tan humildes como las hormigas, si no nos dan una forma de sobrevivir, también tenemos el poder de hacer que los dioses del cielo caigan al infierno No había señal de transmisión, pero la voz de Kevin todavía aparecía en la mente de muchas personas En la gigantesca isla del cielo, bajo la influencia de la gravedad, esta isla del cielo ya está al borde de la altura límite Como el aire es tenue, todos se reúnen dentro de enormes edificios El generador de oxígeno rugió, pero nadie se quejó En ese momento, apareció la voz de Kevin y todos quedaron sorprendidos y emocionados, y algunos incluso se pusieron de pie No hay distinción entre alto y bajo en la vida, y todos tienen derecho a vivir Nadie puede proclamarse Dios desde una posición elevada Si lo hay, que lo bajen del altar Tenemos pensamientos y sabiduría Aunque seamos personas comunes y corrientes, nunca deberíamos estar destinados a nacer En la isla gigante del cielo, al principio sólo había una voz, y luego las voces se juntaron y las emociones se volvieron cada vez más excitantes Después de reunirse, fue como una criatura cuestionando al llamado Dios en el cielo Nacemos ordinarios, pero no humildes Nacemos normales, pero también tenemos derecho a vivir Levántate Levántate Esclavos bajo el hambre y el frío Los pensamientos transmitidos al mundo por el periódico Nueva Era y la radio convergieron en ese momento Y el mismo deseo formó una unidad de voluntad espiritual En la gigantesca isla del cielo, el inquebrantable rugido de la vida resona en todo el mundo Auge El trueno rojo explotó como un rayo de luz, y la enorme aura dominante hizo temblar a todo el continente de tierra roja con Medigeo y se como centro Un trueno rojo se extendió a la zona donde estalló la batalla con los caballeros de Dios ¡Bum bum bum! Los pilares de trueno reunidos con un aura dominante cayeron uno tras otro, y las habilidades de la fruta del diablo de los caballeros de Dios fueron forzadas a regresar a sus cuerpos Marco no podía dejar de temblar su cuerpo No tenía miedo de la presión del aura dominante, pero parecía que algo en su corazón quería surgir La llama azul del fénix estaba cubierta de un trueno rojo, que no causaba ningún daño, pero era un verdadero enredo de colores dominante Señor Después de murmurar, descubrió que no era sólo él Todos aquellos que pudieran resonar con el señor en sus corazones tenían derecho a usar esta aura dominante Matar Jod rugió y agitó su puño de diamante, derribando un sistema natural que fue forzado a regresar a su aura elemental El teniente general Dor apareció detrás de él, y la espada larga en su mano también estaba entrelazada con un aura dominante Zumbido Un cuchillo pasó y cayó sangre Del otro lado, Vista blandió la espada y un trueno rojo cubrió los pétalos Espada de flor El enorme hombre de hierro fue cortado en pedazos Al mismo tiempo, Izo levantó sus armas dobles y apretó el gatillo Auge La bala de plomo era como una bala de cañón La habilidad del hombre de hierro fue forzada a regresar a su cuerpo bajo el trueno rojo, y sólo quedó carne rota bajo la explosión En ese momento, el trueno rojo que impregnó todo Mer y Geo y se cambió la situación en un instante El vicealmirante de la marina y los miembros del grupo de aventuras de Barba Blanca sintieron por primera vez el aumento bajo esta aura dominante En un momento, los caballeros de Dios y sus reservas sufrieron grandes pérdidas Todos estaban emocionados porque el amanecer del mundo realmente estaba a la vista Sólo el clon del cuerpo levantó la cabeza y miró al cielo Después de comprender los fundamentos del sistema de capacidades del mundo El organismo principal estableció la dirección del desarrollo del ejército revolucionario en tres años Ahora que han pasado tres años, la voluntad de casi toda la vida del mundo está condensada aquí en este momento Por el contrario, Joy Boy, que existía hace 800 años, no ha podido condensarse hasta este punto a pesar de que muchas razas lo han creído hasta ahora Han pasado 19 años desde el encuentro con Dragón en Roguetown, y el ejército de autoguardianas se transformó en el ejército revolucionario Han pasado más de tres años desde la revolución de las 100 naciones en la guerra superior Todo es para hoy ¿En qué estás pensando? Dorjade hoy miró al clon que estaba a su lado Porque lo vi, no lo pude soportar Por no poder soportarlo, decidí cambiar el mundo En aquella época, el ejército revolucionario era todavía un ejército de autodefensa Con fondos insuficientes, armas insuficientes, poder de combate de alto nivel insuficiente e insuficientes tropas de base El autoguardian hizo una pausa En comparación, por no hablar del gobierno mundial Incluso si se enviara un almirante de reserva del cuartel general de la armada El señor podría arriesgar su vida para cubrir la transferencia de una fuerza tan grande No es fácil llegar hasta este día Al mismo tiempo, a la entrada de Merigeoise En este momento, este lugar se ha convertido en una tierra quemada en ruinas Wittebeard Neugate, Sengoku, Garp, Jin, Kaido, Rayleigh, Borsalino, Kusan, Sakasuki, Taotu, Chatun Todos estamos exhaustos Después de la muerte de verde, los monstruos ya no hicieron ningún movimiento defensivo Y cada ataque era solo ataque y ningún ataque Bajo la habilidad de la inmortalidad, todos solo pueden retrasar el tiempo golpeándolo Después de unos días, incluso veteranos como Sengoku, Garp y Neugate ahora están jadeantes y exhaustos Si esto continúa, algo malo sucederá Garp miró a los tres monstruos en el antiguo campo de entrenamiento juvenil Frunció el ceño y volvió a inflar el pecho Les pedí que prestaran atención a la práctica y se negaran a escuchar Ahora estoy exhausto y tengo que contenerme Al oír esto, los ojos de Sakasuki se abrieron y vomitó una bocanada de sangre antes de ponerse de pie Viejo, ¿quién crees que es un perro muerto? ¿Estás apuntando a mi nombre en clave? Además, después de este tiempo puedes retirarte, y yo lo haré Es un general Kusan y Porusalino también se pusieron de pie Los dos se miraron, miraron la herida y apretaron los dientes de dolor Maestro, este truco solo funcionará con Sakasuki Porusalino le siguió y dijo Pero si continuamos, en uno o dos días moriremos todos aquí Jin, que también estaba cubierto de heridas, apretó la empuñadura del cuchillo No tenemos forma de retirarnos Esta guerra determina el futuro del mundo y también determina la vida de todas las personas Bajo el continente Tierra Roja, casi todas las islas han quedado sumergidas Aunque el señor y el doctor se han preparado, debemos detener a estos monstruos aquí Espere al señor, el señor White puede ganar Auge Las nupes de Neugate cortan el suelo, sosteniendo el viejo cuerpo Los niños están trabajando duro Como remanente de la antigua era, ¿cómo puedo decir que no puedo soportarlo? Yo, pero es barba blanca No muy lejos de él, Kaido, el único cuyo cuerpo reencarnó de tierra sucia sin ningún consumo Se enfrentaba solo a seis monstruos ¿Puedes dejar de alardear? Estoy bajo mucha presión Kaido miró a Neugate Ven si todavía tienes energía para rugir, está a punto de comenzar de nuevo Reilly dio un paso adelante, sosteniendo el cuchillo en línea Llegué un poco tarde, pero todavía tengo fuerzas Tan pronto como terminó de hablar, Jijin Sentian llegó galopando Las afiladas garras chocaron con el cuchillo largo y la enorme fuerza abrumó a Reilly Morir Un halo de luz se acerró a Konyunkie, y fue derribado con un solo golpe Sin embargo, el hueso de caballo aprovechó para realizar un ataque furtivo, pero fue tragado por la cabeza del perro de lava La lucha estalló de nuevo en un instante La espada larga del antiguo santo verde pasó y la sangre salpicó el pecho de los estados en guerra También fue en ese momento que apareció un halo púrpura Aunque el espadachín ciego es ciego, su rostro está lleno de una sonrisa Después de mil velas, finalmente vemos la luz En este momento, ¿cómo podemos permitir que vuelvas a cometer pecados? Underworld Firline sostuvo el cuchillo en su revés para bloquearlo, y la gravedad aplastó el suelo bajo los pies del antiguo santo verde y lo agrietó Al mismo tiempo, sopló un fuerte viento y las palas de viento se juntaron en él, cortando el gusano de arena en pedazos Dolag hizo una ligera reverencia a los estados combatientes y a los demás Gracias por su arduo trabajo Galp exhaló Si no vienes, tendrás que despedirte y regresar a Donggai para asistir al funeral Auge El impacto causado por la habilidad de la fruta de bola de carne arrojó directamente a Feng Shuna decenas de metros Shion golpeó varias burbujas con su revés Ahora, prepárense para continuar Mientras las palabras caían, una de las burbujas atravesó el cuerpo de Porusalino Inmediatamente después, pasaron burbujas sobre cada cuerpo Encima de la arruinada Mer y Geoise, se liberaron burbujas de las manos del oso bajo el poder de la fruta albóndiga Trat, que lo acompañaba, parecía ligeramente solemne Él conocía el poder de la fruta albóndiga, y también sabía el significado de estas burbujas que se dirigían hacia las personas presentes Oso Te llevaré de regreso más tarde Trat dijo con voz profunda Pero el oso sacudió levemente la cabeza No es necesario Esta última guerra está relacionada con el futuro del mundo En la guerra de los cuatro mares, nadie se retiró, y yo hice lo mismo Desde que el caballero hizo que la gente se pusiera de pie, el supuesto destino de la tribu Bacanía también se hizo ángicos Yo, no caeré tan fácilmente Mientras la voz bajaba, una burbuja atravesó el cuerpo de Porusalino Por un momento, el dolor, la debilidad y la fatiga desaparecieron cuando la burbuja pasó a través de su cuerpo y flotó en la burbuja Porusalino quedó atónito, miró la herida en su abdomen y luego volvió a apretar el puño Mirando al oso, murmuró ¿Qué habilidad tan terrible, puede rebotar para alejar el dolor? Al mismo tiempo, Kuzan y Sakaski también fueron penetrados por burbujas Lo mismo sucedió con Sengoku, Garp, Jin, Barba Blanca, Neogate y otros Detrás de cada uno de ellos había una burbuja que les quitaba todo el dolor y la fatiga Esta habilidad Kuzan y Porusalino se miraron No puede ser sin un precio Ser capaz de restaurar tantas fuerzas de combate de primer nivel en un instante, si no hay precio, no es diferente de la inmortalidad En ese momento, Stussy, que evitaba la burbuja, agitó la mano y abrió la boca para revelar el secreto No lo necesito Como oponente, la organización CP ha analizado tu capacidad para hacer rebotar los factores negativos en el cuerpo Pero alguien debe soportarlo Si nadie soporta estos dolores y fatigas, cuando la burbuja se rompa, volverán Pero lo que me preocupa es, ¿podrá tu cuerpo, soportarlo? Ninguno de ellos es débil, y los límites de resistencia y tolerancia no los tiene la gente común Al oír esto, el oso sonrió suavemente El cuerpo de la tribu bacán y reveló una gran ternura Hizo un gesto con la mano y le dio una palmada, y la burbuja la atrajo hacia el cuerpo de Stussy El señor dijo, tal vez haya una diferencia en el poder de combate de los fuertes y los débiles en el campo de batalla Pero todo aquel que defiende la revolución es digno de respeto El dolor de las heridas internas fue extraído por las burbujas, y Stussy respiró profundamente Pero sus ojos estaban un poco húmedos ¿Humano? Como clon, vivió según la voluntad de Vegapunk desde el momento en que apareció en este mundo con conciencia No fue hasta que conoció al señor y se enteró de sus puntos de vista sobre los clones Así como de los puntos de vista del ejército revolucionario sobre los clones Que encontró el sueño de vivir para sí misma Gracias Solo dos palabras, pero llenas de la realización de su visión del ejército revolucionario El gran oso asintió y agitó las manos Las burbujas se fueron juntando y expandiendo una a una Por encima de las ruinas, bajo la enorme burbuja roja, el oso miró a las personas que caminaban hacia el frente y se enfrentaban a sus oponentes El resto depende de ti Debes, aguantar hasta el momento que el caballero está esperando Después de que las palabras cayeron, sus manos de repente se insertaron en la burbuja roja Zumbido Bang, 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 bang En un instante, el interior del cuerpo del oso sonó como una explosión de bala de cañón La sangre brotó, toda la persona tembló, pero sus manos aún no retrocedieron en lo más mínimo Drag echó un vistazo y luego se dio la vuelta Podía comprender la persistencia del oso Hace 45 años, el oso que una vez tuvo padres y una buena vida fue arrebatado por los dragones celestiales Solo por ser bacaniano nació con solo dos destinos, muerte o esclavitud Su madre murió, y su padre y él pasaban hambre y eran azotados todos los días en Marijoa Y eran esclavos de los dragones celestiales Su padre le contó la historia del dios del sol Nika y le hizo creer que Nika existía y que los liberaría un día Nadie sabe dónde está Nika, pero el caballero que heredó el poder del dios del sol y propuso las ideas centrales del ejército revolucionario Que siempre ha estado llevando a cabo el sueño de cambiar el mundo Fue rescatado por el propio Kuma en el valle de los dioses hace 33 años Desde la creación del ejército revolucionario hace 19 años, el hombre que está detrás de él ha creído firmemente que el amanecer del mundo eventualmente llegará Y por ello está dispuesto a sacrificar su vida En el pasado, fue por ideales y revolución Ahora no es solo eso, porque nació Bonie, quien también tiene la sangre de la tribu Bacani, la hija de Kuma y Jinji Tal como lo dijo el señor, entiendo por qué lucho, y es concreto en este momento No muy lejos, el antiguo santo verde blandió su espada para dividir a Kaido en dos, pero pronto descubrió que algo andaba mal aquí Estos muchachos, que estaban exhaustos en la batalla de alta intensidad, de repente parecieron haberse recuperado a su mejor nivel en este momento Fruta de albóndigas El anciano santo verde también recordó los seis premios de los ganadores que originalmente le pertenecieron hace 33 años Una raza pecadora puede realmente desarrollar el poder de la fruta del diablo hasta este punto Magu continuó por su lado Pero no tiene sentido luchar así, Zanguro Si continúas, el resultado no cambiará en absoluto Fenshi miró al enemigo que se acercaba El hombre encapuchado no tiene ninguna posibilidad de ganar Según nuestra memoria, el usuario de la fruta de la operación aún no ha alcanzado el nivel de despertar El santo antiguo Grima agarró la empuñadura con fuerza Traidor, sólo la muerte puede hacerte entender qué es el destino Como insecto, ¿no es mejor morir obedientemente? Ahora, matenlos Rugido Fenshi rugió y el rugido dominante resona en todo el continente de la Tierra Roja Sin embargo, al momento siguiente, el cielo se oscureció en un instante Borsalino miró hacia arriba ¿Puede el rugido de este cerdo tener tal efecto? ¿Tan dominante, cómo es posible? ¿No utilizó antes toda su fuerza? Bajo la percepción del color dominante, incluidos en Goku Garpineugate, todos parecían solemnes ¿Cómo puede ser tan fuerte el dominio que tiene la percepción? Si los cinco ancianos están todos en este nivel, ¿qué fue lo que pasó los días anteriores? ¿Fue una actuación? Auge El trueno rojo cayó como un rayo de luz, y las redes de truenos dominantes entrelazadas se dispersaron y explotaron, y en un instante fueron hacia Fenshi y los otros cinco monstruos Rugido Ante el rugido de Fenshi, la forma del monstruo fue obligada a retroceder por el dominio No solo Fenshi, sino también Magu, Izuna Tenma, Sandworm, Niugu y incluso el Santo Antiguo Verde fueron cubiertos por un trueno rojo Por un momento, Sengoku Garpineugate y los demás pudieron sentir que habían cambiado Sí, señor Es la condensación de la voluntad espiritual de toda vida Tan pronto como Sengoku terminó de hablar, Garb que estaba a un lado ya había saltado Con su brazo derecho cargado, Garb rugió ¿Por qué sigues ahí parado después de saberlo todo? Sin la habilidad de la inmortalidad, no son nada Hueso del puño Galaxia Una ráfaga de trueno se entrelazó y cubrió el aura dominante de Garb El poder de este golpe rompió todas las explosiones anteriores del anciano Auge Al mismo tiempo que explotó el trueno, este golpe cayó sobre la cabeza de Fenshi El gran poder aplastó al monstruo directamente contra el continente de Tierra Roja Y todo Merigeo y se fue sacudido por el colapso de las rocas Grandes trozos de roca se derrumbaron Las ruinas quedaron impactadas y el suelo se agarietó y se derrumbó Con un golpe, el cuerpo humanoide que ya había salido de la forma Fenshi fue golpeado tan fuerte Que su cerebro estalló y toda la persona explotó Al mismo tiempo, Kuzan salió corriendo y el frío congeló al Niugi Borsalino se convirtió en partículas de luz y el láser las atravesó Bajo tierra, la lava se levantó de repente y la tragó de un solo trago Y Sakaski apretó las manos y la aplastó Auge Todo el suelo rodaba como magma, y el Niugi, que ya había sido oprimido por el poder dominante Murió instantáneamente en ese momento Las alas negras detrás de Jin se elevaron por el aire Y la espada ancha con dientes de sierra en su mano se entrelazó con un trueno rojo Tienes razón, cuando el mundo entero se unió bajo tu opresión El final ya estaba condenado Una cabeza de dragón formada por llamas se elevó por el aire, y el rugido de dragón que nunca antes se había escuchado resonó en el cielo El rey dragón de fuego guardián está vivo Auge Los huesos del caballo que saltaron al cielo fueron cortados con un cuchillo Y el cuerpo humanoide se quemó cuando cayó en la lava, y estaba gimiendo de dolor en ese momento No No quiero morir No puedo morir Soy descendiente de Dios, descendiente del Creador Insectos, malditos insectos Bajo la habilidad del señor Im, somos inmortales Recién había obtenido la habilidad de la inmortalidad, pero fue asesinado a los pocos días No podía aceptar semejante resultado En el momento en que la batalla comenzó de nuevo, los tres monstruos murieron directamente Esta escena revirtió instantáneamente la situación El Santo Antiguo Verde, Izuna Tenma y Sandworms ya no se atrevieron a defenderse Pero el Kusukumikiri manejado por Neugate destrozó directamente a los dragones celestiales que habían salido de la forma de gusano de arena Sin la capacidad de la inmortalidad, ninguno de estos viejos que temían a la muerte podría luchar El único Santo Antiguo Verde, que era un orgullo entre los dragones celestiales hace 33 años Ahora miraba la ciudad Pangu en la distancia de las ruinas ¿Cómo podría ser, señor Im? A él no le importaba la muerte de las cinco basuras Pero el hombre encapuchado que buscaba la muerte para luchar contra Lorim podía estallar con una dominación tan poderosa en este momento Y aún tenía la energía para ayudar a estas personas Esto por sí solo demuestra que algo podría haber salido mal con el señor Yeimu ¿Quieres correr? La onda expansiva de los estados en guerra lo derribó y luego comenzó una pelea de uno contra diez Al otro lado, en las ruinas, la ciudad de Pangu Aquí se juntaron truenos y el trono derrumbado estalló en pedazos En ese momento, Yeimu ya no tenía fuerzas para continuar y toda la persona se derrumbó en el trueno rojo ¿Ju, ju, ju? ¿Cómo podría ser? ¿Cómo es posible? Al principio, los insectos fueron creados para divertirse, así que simplemente lo aceptaban y obedecían órdenes Ellos, ¿cómo pudieron ser tan firmes? ¿Cómo pudieron confiar tanto en ti? Kevin caminó hacia adelante lentamente Por Casey, por el diseño de los últimos diecinueve años Porque saben por quién estoy luchando y saben que si el futuro sigue siendo el mismo El mundo siempre estará lleno de oscuridad En ese momento, un trueno rojo se extendió por todo el mar Al mismo tiempo, Kevin miró hacia el cielo Los contornos de los seis planetas reflejaban el mundo Bajo el efecto de las mareas, el agua del mar de todo el planeta era como una caldera hirviendo Y las enormes olas se elevaban rápidamente Al caer, destruyó directamente todo y se hundió hasta el fondo del mar En el café de la isla Gyojin, la sirena Shiali sintió que la isla Gyojin también temblaba Pero sus ojos estaban mirando la proyección frente a ella El mundo, el mar cubierto de truenos rojos era como una llama Señor, por favor El futuro de la isla Fishman, como el del mundo, ahora está rezando por el maestro Rezando para que el ejército revolucionario pueda ganar El amanecer del mundo definitivamente, definitivamente llegará Auge La vibración en las profundidades del mar El movimiento constante de la corteza terrestre El mundo entero se está desgarrando Apretándose hacia el continente de Tierra Roja Y en la ciudad de Ryuru Después de ordenar a los reyes marinos gigantes que completen las instrucciones del maestro Shiraoshi tiene confianza, pero ahora está mirando la proyección frente a ella con lágrimas en los ojos ¿Maestro? Justo cuando murmuraba, se sintió un poco conmovida en su corazón El poder de la autoridad en su linaje sintió el movimiento de Poseidón en este momento No un arma antigua, sino un planeta Al mismo tiempo, en la isla gigante del cielo Yori también miró al cielo con un sentimiento Padre Está, viene Oden miró al cielo con expresión seria Bueno, ha llegado el momento Cinco años antes, otra posibilidad de este mundo La posibilidad de la verdadera liberación La antigua ignorancia ha sido superada y está llegando a un mundo con relativa igualdad, libertad y democracia Auge En el mar, el nivel del mar que ya había sumergido todas las islas excepto el continente Tierra Roja De repente se elevó con olas aún más aterradoras El movimiento de la corteza terrestre se aceleró y el continente Tierra Roja se elevó de nuevo Un rayo de luz salió disparado del sol, que era más grande que los ocho planetas y atraía con su propia gravedad Se reveló el poder de la autoridad y la tendencia ascendente de la isla gigante del cielo se detuvo En ese momento, todo el continente Tierra Roja tembló y pedazos de escombros cayeron al mar Auge El colapso comenzó Las nueve sombras tomaron forma, y después de que los polos magnéticos se desviaron durante una semana El mundo entero comenzó a cambiar dramáticamente Auge En las ruinas de la ciudad de Pangu, Kevin jadeaba y el suelo a su alrededor se agrietaba El abismo sin fondo representaba que este continente que había permanecido en pie durante incontables años se estaba descomponiendo y rompiendo En un instante, el cabello de Kevin se volvió gris hasta un grado visible Tú, perdiste Un trueno rojo estaba por todas partes, y la espada larga de Kevin apuñaló a him en el trono En este mundo, sólo el poder dominante está por encima de todo poder Porque este es un mundo donde la voluntad representa todas las posibilidades Cuando la voluntad de todas las vidas se une y se reúne, nadie puede resistirse La espada atravesó el corazón de him, y todas sus habilidades fueron ineficaces bajo un poder tan dominante Ja ja, ja 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 Bichos, todos bichos Mereces morir, tú que te rebelas contra los dioses, mereces morir Matarte Matarte Este mundo será llevado al infierno por ti, diablo Estúpidos insectos, no tienen futuro Ninguno Este planeta eventualmente se secará como mi ciudad natal y se convertirá en una ruina Y tú, eres el diablo que causó todo esto Auge El trueno rojo que se extiende a través del mar representa la voluntad espiritual que ha sido oprimida en este mundo durante miles de años El trueno es como el fuego La chispa de hace 19 años se ha convertido hoy en un incendio en la plalera La llamada Tierra Santa que ha permanecido en el continente de Tierra Roja durante 800 años ahora se ha convertido en una ruina Hace 800 años, el trono que originalmente no permitía que nadie se sentara en él ahora estaba hecho pedazos Y a Jim, que llevaba sentado en esa posición 800 años, le atravesaron el pecho con una hoja afilada y lo clavaron en el trono Frente a él, Kevin, con su pelo blanco y su piel arrugada, temblaba como un año crepuscular, pero aún se mantenía en pie Tú pierdes Mientras Kevin decía esto, cayó al suelo Su cuerpo envejecido respiraba como un fuelle Incluso podía sentir el declive de su cuerpo Sabes, cuando supe por primera vez que el despertar del dominio provenía de la voluntad espiritual Supe de la viabilidad de la revolución en este mundo Chirrido y En la espada del asesino del dios Sol Rojo, el trueno rojo aún parpadeaba Esta fuerza, que condensó la voluntad de vida en el mundo entero, la fijó en el trono y la hizo incapaz de moverse La capacidad de la inmortalidad fue suprimida y los órganos internos y el alma fueron erosionados gradualmente por la llama negra Tu elección solo hará que este mundo se seque, tú ganaste, pero mi voluntad también continuará Un día en el futuro, el sucesor de mi voluntad aparecerá en este mar Kevin sonrió con indiferencia Incluso ahora, ¿todavía crees que mi propósito es solo derrocarte a ti o al gobierno mundial? Jim miró la acilada hoja que tenía en el pecho Al igual que hace 800 años, el ganador se lleva todo ¿Qué quieres decir? ¿Humillación? Esto no es necesario Kevin bajó la cabeza, su voz llena de sarcasmo La voluntad espiritual no siempre es positiva El deseo también puede despertar el poder dominante de las personas e incluso despertar frutos del diablo que se ajusten a su propia voluntad Estos no se pueden detener Pero la sabiduría de la vida se ha abierto y han aprendido a mirar los problemas y a dudar de la autoridad ¿Sabes lo que significa esto? El número de bandos legales que desean orden y estabilidad es en última instancia mayor que el de aquellos que quieren convertir el mundo en un caos para realizar sus propias ambiciones En base a esto, el fuego de la revolución ya ha caído en los corazones de la gente Cuando alguien intenta convertirse en un dios, gobernarlo todo y considera la vida como una hormiga, la revolución inevitablemente estallará de nuevo El despertar de la voluntad espiritual puede permitir a las personas tener un poder que va más allá de las armas Esto es lo más especial de este mundo y también es lo que valoro En ese momento, Kevin levantó un poco la cabeza y miró a him Así que no solo perdiste el presente, sino también el futuro No importa cómo cambie el mundo, incluso si la persona en el poder se convierte en un dragón nuevamente algún día, habrá cazadores de dragones que lo matarán Hace diecinueve años, el nombre del señor Semilla de Fuego también vino de aquí En el momento en que la voz cayó, el clavado In se puso furioso Bajo el estallido de poder, la cabeza formó un monstruo enorme, redondo y espantoso Rugido La boca ensangrentada se acercó, pero Kevin no la esquivó en absoluto Auge La columna de rayos rojos cayó, y después de que el poder se desvaneció In se vio obligado a volver a su forma humana nuevamente Y la pérdida de vida y alma en su cuerpo se aceleró nuevamente Mira tu cuerpo Mira Con una fuerza tan poderosa, deberías haber estado muy arriba, pero ahora Ahora tú también estás muriendo ¿No tienes miedo? ¿No tienes miedo? Eso es la muerte El frío del inframundo te hará miserable En ese momento, te arrepentirás, te arrepentirás de tu elección de hoy ¿Muerte? Aunque hay un elemento de juego, también existe la posibilidad de perder la apuesta Por un momento, sobre las ruinas de la ciudad de Pangu, los dos individuos que representan las fuerzas más poderosas de este mar se quedaron en silencio La histeria es simplemente la locura de saber el final Después de que todo está claro y se puede ver el final, me calmo Kevin Jadeaba y parecía demacrado En realidad, no lo sé Es imposible decir que no se tiene miedo a la justicia Desde el nacimiento de la vida, el deseo de vivir y el miedo a la muerte están grabados en los genes Tal vez sea por esos recuerdos del pasado, aquellos que realmente no tienen miedo de sus ideales Por supuesto, también puede ser que les hayan tendido una trampa, jeje De todos modos, nunca pensé que fuera tan noble Pero, después de hoy, la pequeña niña que no fue salvada en el archipiélago Sabaody porque llegué demasiado tarde Tos, tos Kevin tosió violentamente y el sonido pareció vaciar su cuerpo y salir de sus pulmones Mirando hacia el cielo, las nueve sombras del cielo siguen en pie El poder del dios sol hace que la estrella ardiente atraiga a los nueve planetas La vida, se está agotando continuamente Esa pequeña niña, fue descubierta por los dragones celestiales en sus ojos Ella sabía que sus ojos estaban a punto de ser arrancados Pero aún así les pidió a los agentes que fueran más gentiles porque tenía miedo al dolor Bajo la voz tranquila, el cuerpo marchito parecía arder en fuego El interrogatorio airado no pudo aliviarse en ese momento ¿Qué le pasa a esa niña? Tiene miedo del dolor y también de la llegada de la muerte Tiembla, pero ni siquiera puede huir En un mundo donde es mejor morir que vivir, porque sabe muy bien que no puede resistirse Por lo que sólo puede pedir algo más suave, pero al sacarle los ojos, se puede hacer con más cuidado No dolería si se hiciera con más cuidado En el momento en que la voz cayó, Kevin se puso de pie temblando y de repente una mano agarró el mango del cuchillo Al mirar hacia arriba, su rostro estaba arrogado como un rostro viejo y moribundo y miró fijamente a him Furioso Las aterradoras llamas negras estallaron, barriendo el lugar y cubriéndolo ¿Estás, sufriendo ahora? Bajé la mirada hacia su pecho ¿Entonces es por esta razón? Jejeje, jajajaja Riendo a carcajadas, miré en dirección a las flores Entre las ruinas, una mariposa bailó y aterrizó sobre los escombros, bañándose en la luz del sol dispersa Ella es igual que tú, ella eligió traicionar por una razón tan estúpida Si no fuera por ella, si no fuera por los textos históricos esparcidos por todo el mundo hace 800 años ¿Cómo habría podido durar esta guerra 800 años? Y la familia de Don Quijote, estos idiotas Ya tienen sus propios cargos, ¿por qué tienen que hacer cosas innecesarias? Kevin Porque comparado con poder estar en este mundo sin estar bloqueado en el corazón A veces la vida y la muerte no son importantes ¿En serio? Yo, miraré Cuando la voz cayó, la habilidad fue suprimida por la dominación y la llama negra se tragó todo el cuerpo de Im Cayó un poco de ceniza Y en ese momento, Kevin también cayó sobre las ruinas En el cielo, ocho planetas fueron atraídos por la gravedad de las estrellas Como si ocho planetas formarán nueve enormes sombras alrededor del sol El continente de tierra roja que había permanecido en este mundo durante miles de años también comenzó a agrietarse y desintegrarse en este momento Abajo, al nivel del mar, las rocas rotas cayeron y golpearon el mar El movimiento de la corteza se intensificó nuevamente La montaña invertida, por donde solía fluir la corriente inversa de los cuatro mares hacia el Grand Line, abrió directamente un amplio canal La cueva que el ejército revolucionario había construido antes para conectar los cuatro mares con el Grand Line también se derrumbó en ese momento En las aguas cercanas al archipiélago Sabaody que quedó sumergido por el mar, el continente de suelo rojo se derrumbó y los doldrums comenzaron a tener vientos violentos Fue también en ese momento cuando el nivel del mar fue bajando lentamente Y, por encima de las ruinas, se acumularon y formaron partículas de luz Borsalino miró hacia las ruinas derrumbadas Aunque la figura estaba extremadamente débil en ese momento, con arrugas y la edad avanzada como si hubiera cambiado de persona, aún podía reconocerla Señor Las partículas de luz se elevaron hacia el cielo y Borsalino recogió a Kevin para evitar que cayera en la grieta Kevin entrecerró los ojos con cansancio ¿Lo has resuelto todo? Borsalino Tres años de preparación, más el plan del señor, si aún así perdemos, ¿no sería inútil? Cegarand Greengu fue capturado con vida, y más de cien dragones celestiales también fueron capturados La tercera generación de los cinco ancianos fue asesinada En cuanto a los agentes del PC y la armada del gobierno mundial, fueron eliminados por el señor al principio La expresión de Kevin se relajó, pero sus ojos todavía miraban al cielo Ahora no es momento de descansar Los pensamientos y las voluntades de la gente están despertando El intercambio de información y la comunicación en este mundo deben ser convenientes para que las semillas puedan realmente echar raíces en todos Esto hizo que los ojos de Borsalino se pusieran rojos Si continúas, morirás En ese momento, los dos ya habían llegado a una roca condensada Todos están aquí, y el pacifista usa el poder de la fruta flotante para flotar en el cielo como un punto seguro Estados en guerra, Garp, Dragón, Neugate, Oso, Jin, Kusan... Todos los que aún están vivos en esta guerra se han reunido aquí En ese momento, todos miraban a Kevin, con los ojos húmedos e inyectados en sangre El oso lleno de cicatrices luchó por ponerse de pie, incluso si las heridas estallaron nuevamente, todavía no le importó Con un movimiento de su mano, una burbuja pasó a través del cuerpo de Kevin La burbuja de Kevin solo era más grande que la que todos habían reunido hace un momento El oso estaba a punto de extender la mano para absorberlo, pero fue detenido por el mango del cuchillo de Kevin Es inútil La fruta de la albóndiga se ha desarrollado hasta el punto en que puede rebotar contra la fatiga y el dolor Pero sigue siendo imposible rebotar contra el envejecimiento del cuerpo En ese momento, una figura caminó frente a la burbuja Ambas manos estiradas, como el oso hace un momento ¡Bang, bang, bang, bang! Una serie de niebla de sangre explotó en el cuerpo de Kuzan, y una bocanada de sangre brotó directamente Kuzan cayó al suelo y miró a Kevin No podemos ayudarlo, señor, pero aún podemos aliviar algo de su insignificante dolor Sakaski retiró su mano extendida Un paso más lento, maldito Kuzan Zanguro suspiró y se sentó detrás de Kevin, y Garp y los demás también se sentaron En ese momento, todos se agacharon, incluso Barba Blanca Neugate no fue la excepción ¿Puedo reemplazarte? Preguntó Zanguro Neugate también dijo Nosotros, los viejos, somos inútiles Tal vez no sea malo dejar atrás los viejos tiempos Kuzan estaba a punto de decir que podía reemplazarlo, pero Marco lo detuvo Marco sacudió la cabeza levemente Es imposible El poder del Dios del Sol puede destruir el mundo, pero las condiciones para el sucesor también son extremadamente duras Señor, es diferente En ese momento, Kevin también miró a todos No se preocupen, no moriré por el momento Ustedes, no pueden reemplazarme Tos, tos, tos La sangre brotó de su palma Los órganos internos ya estaban viejos y envejecidos Kevin miró su palma y sonrió Para este mundo, no es que la desaparición de los dragones celestiales pueda llamarse un cambio El despertar del pensamiento, las ideas centrales del ejército revolucionario y las semillas de la resistencia del pueblo a la opresión deben mantenerse en los días venideros Recuerde, la formulación de leyes no es inmutable desde el principio Según los tiempos, el mar se conectará después de que se baje el continente de Tierra Roja, y el intercambio de información que solía impedir que la gente fuera a todas partes del mundo se volverá más fluido La primera generación no debería tener problemas, por eso el futuro de este mundo está en sus manos Si un día este mundo vuelve a ser lo que solía ser, señor, aparecerá de nuevo Después de que la voz cayó, el viejo cuerpo de Kevin se convirtió en cenizas y se esparció en el viento Señor, señor El oso apretó fuertemente sus manos, sacudiendo su cuerpo y tratando de agarrar algo Pero las cenizas fueron atraídas por el sol mientras el viento las arrastraba Ese fue el último sacrificio, aunque fuera el cuerpo, al final, todavía quería completarlo todo En ese momento, la cara del oso estaba llena de lágrimas Hace 33 años, el bebé débil en el agujero del árbol en el Valle de los Dioses lloró fuerte la primera vez que lo vio Hace 33 años, en el reino de Solve, Ginny lo llevaba en brazos y rogaba todos los días para poder darle al niño un bocado de leche Hace 30 años, el niño quejadeaba y hacía algunos movimientos extraños, pero finalmente se cayó ¡Ah! 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 El rugido ronco mostró la insatisfacción del oso consigo mismo Lo levantó y los recuerdos del pasado fueron recordados uno por uno En ese momento no solo murió el caballero, sino también el niño que él crió Dorag extendió su mano y la puso sobre el hombro del oso Lo hizo, e hizo lo que dijo en Roguetown hace 19 años Por un momento, todos a nuestro alrededor, hicieron una reverencia En ese momento, el cuerpo del alma de Kevin estaba en el espacio de la prisión, mirando hacia el enorme valor de arriba Este espacio de la prisión también es una especie de habilidad de fruta del diablo Pero como el despertador de primera generación, este lugar es más como el lugar donde se producen las habilidades de la fruta del diablo La energía de la voluntad espiritual se comunica por un tiempo, adquiriendo así muchas habilidades El tiempo ha terminado Cuando la voz cayó, el valor en la plataforma volvió instantáneamente a cero Y Kevin podía sentir el poder en su cuerpo, que era la continuación de la voluntad espiritual de todas las personas en este mundo El envejecimiento del cuerpo no significa la muerte del alma En comparación con him, a Kevin le falta sólo la capacidad de la inmortalidad, pero el cuerpo, no le falta En el espacio carcelario se escuchan constantes lamentos en las celdas del pasillo, pero el sonido se limita a las estrechas celdas Los valores en la plataforma cambian, saltan constantemente pero se reinician nuevamente Hasta... estallido Una enorme llama negra surgió de la plataforma y se dirigió directamente hacia los pasajes En un momento, todos aquellos cuyas almas estaban prisioneras en esta guerra se convirtieron en cenizas Lo que el corazón piensa, la voluntad lo manifiesta El cuerpo del alma de Kevin murmuró para sí mismo, y la prisión se derrumbó en ese momento Después de volver a la realidad, Kevin descubrió que su perspectiva era muy extraña Al igual que la última vez, era una especie de perspectiva que pasaba por alto el mundo entero En ese momento, Sengoku, Gap y Neugate estaban en silencio La muerte no es algo desconocido para la generación anterior Aunque quien murió frente a ellos, fue el caballero que abrió una nueva era y trajo el amanecer al mundo El tío Shion estaba llorando y, al igual que Kusan, estaba cubierto de heridas La habilidad de la fruta de la albóndiga lo hizo sentir cómodo por un tiempo al final Pero el precio fue que la persona que la recibió resultó gravemente herida En ese momento, el clon que había estado con el vicealmirante Dory otros antes En el momento en que el cuerpo principal murió, el clon de sombra como núcleo de conciencia en su cuerpo se disipó naturalmente El cuerpo cayó, pero nadie se dio cuenta, excepto Dragon y Oso Sabían que el cuerpo principal de Kevin era el que había muerto Cuando el cuerpo principal moría, el clon se disipaba de forma natural Cuando el clon cayó, supieron que el maestro estaba realmente muerto Y, la enorme roca se alejó flotando del ámbito del continente Tierra Roja Esta imponente tierra que separaba los cuatro mares ahora se estaba desintegrando y cayendo Pronto, el comandante a cargo de la liberación integral de los cuatro mares y Grand Line Así como el equipo que fue responsable de varios aspectos de la guerra anterior Habían llegado a la Isla del Cielo La roca flotó hasta el suelo y todos quedaron en silencio Hingy, el comandante del ejército del sur del ejército revolucionario, salió Él, señor, de verdad, se sacrificó El oso bajó la cabeza, sin atreverse a mirarlo a la cara Al final, sólo Dorada sintió El poder de la autoridad permitió que se formarán las nueve sombras El continente Tierra Roja se desgarró y los océanos del mundo entero se conectaron Esta es la voluntad del señor Esas palabras hicieron que las emociones de Hingy se descontrolaran instantáneamente Tonterías Ese niño lo perdió todo cuando tenía un año ¿Qué pasará? No debería tener que soportar algo tan pesado ¿Y tú? ¿No eres el líder del ejército revolucionario? ¿Y tú? Hingy señaló a Zanguro ¿No eres el almirante de la armada? ¿Por qué no lo llevas tú? Antes de esto, la revolución de las cinco naciones del ejército revolucionario, dejaste? Hingy La voz de Dorada impidió que Hingy dijera el resto de las palabras Sin embargo, es evidente que su majestad como líder siempre ha sido casi inexistente El barbablanca más fuerte del mundo El almirante Buda Sengoku Líder del ejército revolucionario, dragón Lo que ustedes, viejos, no pudieron soportar fue finalmente entregado a un niño que tenía sólo 15 años hace 19 años Hingy, que estalló en lágrimas en un instante Tembló y Shion extendió la mano para apoyar a su esposa Se puso de pie y se inclinó ligeramente para disculparse con varias personas Nadie dijo nada, ni siquiera Barbablanca Neugate, quien bajó la cabeza y permaneció en silencio en ese momento Y Sengoku, Gap y los demás se sintieron aún más bloqueados en sus corazones Y no podían explicar por qué, pero simplemente sentían que debían algo ¿Hace 19 años? Según el incidente ocurrido en el Valle de los Dioses, hace 19 años el señor tenía sólo 15 años Esta época facilitó la transformación del ejército de los seis días en el ejército revolucionario Y determinó la idea central del ejército revolucionario, que es la clave para su desarrollo hasta su escala actual ¿Qué estaban haciendo en ese momento? Sengoku seguía siendo el general, pero debido a lo que dijo el mariscal Kone en ese momento Decidió mantener el orden existente Gap se negó a ser ascendido a general y se convirtió en un juez perezoso No optando por asumir la responsabilidad de ser juez de la marina Barbablanca Neugate galopa libremente por el mar Protegiendo a sus hijos adoptivos en nombre del hombre más fuerte Sakasky implementa justicia absoluta, Kuzan está confundido y Borsalino elige jugar mal todas las tardes de té Incluso Dragón también está confundido cuando va a Rogetown Al igual que el rugido de Jinbi hace un momento, este mundo no es un mundo sólo para el señor Pero por qué desde hace 19 años, en el ejército revolucionario, en el mundo, en el amanecer y todo esto de la nada a algo La figura del señor está en todas partes Da 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 Tan pronto como el aerodeslizador se detuvo, Vegapunk corrió con el equipo médico Sin embargo, el objetivo, era el esqueleto artificial Kevin Dragón, que conocía la historia interna, no dijo nada Y Jinbi, que reaccionó, tenía una mirada esperanzada Pero sabía que no había posibilidad de resurrección de los muertos Pero al momento siguiente, apareció un hombre con un sombrero de lunares Jinbi quiso levantarse y hablar, pero el oso la sujetó con fuerza y evitó que todos la vieran Jinbi, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que viva? Déjame ir De ninguna manera Escúchame Jinbi quedó atónita por la severa voz de Shion Ese es sólo el clon del señor Si el cuerpo original muere, el clon tampoco puede vivir ¿Qué quieres decir al salir corriendo ahora? ¿Obligar a ese niño a realizar la cirugía de inmortalidad para el señor? Si ese es el caso entonces Dios vivirá para siempre Esto es lo que el señor nunca querría ver La idea central del ejército revolucionario es que los dioses no deberían existir en este mundo Ni siquiera el señor El amanecer del mundo está llegando y la liberación total está a punto de completarse En este caso, los deseos también comenzarán a crecer Pero el señor ha dado un ejemplo para todos Después de que la voz cayó, Jinbi dejó de luchar Ella no era estúpida Incluso en el incidente del Valle de los Dioses hace 33 años Si ella no hubiera difundido la señal No habría habido esclavos ni residentes nativos en todo el Valle de los Dioses con vida en ese momento Entiendo Nadie en todo el ejército revolucionario habría hecho tanta contribución como Sir Y nadie podría compararse con el estatus de Sir en los corazones de los pueblos del mundo Pero ni siquiera una existencia tan divina podría amenazar a un pequeño médico del Mar del Norte A causa de su propia vida o muerte En ese momento, una serie de instrumentos fueron conectados al cuerpo del cuerpo artificial Respiración normal, electrocardiograma normal Vegapunk frunció el ceño y luego agitó la mano Por lo que los investigadores levantaron el cuerpo de Kevin y caminaron rápidamente hacia el aerodeslizador Al ver esto, Lugo quiso subir al auto, pero el investigador lo fulminó con la mirada Que siga El señor dijo que no había nada malo en su elección Ahora y en el futuro, cualquiera puede hacer la misma elección Vegapunk hizo un gesto con la mano y todos se abrieron paso Ahora, el general Kevin necesita tratamiento Él también es miembro de la revolución El investigador que bloqueaba el aerodeslizador se abrió paso Lugo dio dos pasos para sentarse y miró a Vegapunk Doctor Vegapunk respiró profundamente Sigue tu propia elección, a veces es lo correcto ¿No es tu culpa? Al oír esto, Lugo apretó las manos Sí, el caballero no lo culpa, el médico tampoco lo culpa y el equipo médico de BIA y no lo culpa aún más Desde el comienzo de la operación de liberación total, intentó hacer todo lo posible para despertar, pero al final fracasó Lo que le avergüenza es que se sintió aliviado en su corazón Este... Vegapunk exhaló, giró la cabeza y miró directamente al Lugo Realmente no tengo tiempo para consolarte ahora, y la lesión de esta persona no requiere tu habilidad No es que estén satisfecho contigo, sino que está relacionado con cuestiones científicas Baja cuando llegues a la Isla del Cielo en el Mar del Norte Todavía estoy muy ocupado Pero Trafalgar Lau, espero que puedas entender que incluso si estás dispuesto a realizar la cirugía inmortal para el caballero, el caballero definitivamente no estará de acuerdo Si puedes entender esto, realmente entiendes los pensamientos del caballero Después de que el aerodeslizador se dirigió al lugar asignado al Mar del Norte, Lugo todavía estaba pensando intensamente Pero en ese momento, Vegapunk no tuvo tiempo de prestarle atención El primer instituto de investigación Justo después de entrar aquí, Vegapunk expulsó a todos excepto a él Cuando el cuerpo principal muere, la conciencia del clon morirá naturalmente Pero la habilidad de Aime es la inmortalidad El uso de la autoridad no es para consumir el alma, sino para consumir la actividad del cuerpo ¿Cómo pudo una persona que fue capaz de proponer una idea que nunca había existido en este mundo a la edad de 15 años Basada en el despertar del espíritu dominante y que finalmente cambió el mundo, morir así? ¿Esperar? No, la fruta del alma del alma es la capacidad de dar a los objetos estáticos la capacidad de moverse En la capacidad de la fruta del alma del alma, el daño al alma representa el daño a la esperanza de vida En el instituto de investigación, Vegapunk se golpeó la cabeza Se buscó en la base de datos de la nube, que registra el 90% de los casos y eventos similares en este mundo Pero ninguno pudo resolver el problema actual ¿Timbre? La puerta del instituto de investigación se abrió y Vegapunk miró hacia arriba y estaba a punto de enojarse Pero descubrió que eran algunas personas las que también sabían la verdad Arrastra, Oso, Ginny, Ivankov, Velo Betty La operación del mar de China Oriental antes de la guerra en la cima estaba relacionada con Ginny Por lo que Velo Betty también conocía la identidad de Kevin Doctor 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 Las emociones expresadas fueron diferentes, pero Vegapunk sabía lo que todos querían preguntar Yo tampoco lo sé El cuerpo original del señor quedó reducido a cenizas frente a ustedes, porque la energía de su cuerpo fue utilizada al extremo Cuando el cuerpo original muere, la conciencia que controlaba al clon también desaparece Pero la muerte no significa que el alma desaparezca Es el cuerpo, no el alma, lo que es inmortal En los registros de las frutas del diablo de tipo animal, incluso hay casos en los que la voluntad contenida en ellas reemplaza a la del usuario de la habilidad Y una de las condiciones para despertar al tipo animal es que la voluntad del usuario de la habilidad debe ser consistente con la del despertador de la primera generación Track frunció el ceño cuando escuchó esto Después de dudar por un momento, todavía dijo Si el método del médico es hacer todo lo posible para encontrar el fruto de la habilidad del señor Después de esto, y luego controlarlo para que despierte gradualmente y finalmente sea reemplazado por la voluntad del señor Disculpe, este método va en contra de la intención original del señor Por un momento, Ginny y los demás se quedaron en silencio Velo Betty se rascó la cabeza, sacó un paquete de cigarrillos y los encendió Pero comenzó a toser violentamente porque recién le habían suturado la herida del pulmón Shion miró el cuerpo artificial de Kevin Aunque realmente quiero decir que no resucitamos al caballero Y solo resucitamos a un almirante de la marina que había estado al acecho Pero... Esto va en contra de las ideas fundamentales del ejército revolucionario Y no son estos pequeños detalles los que siempre hemos respetado Vegapunk se sentó en el suelo Cuando levantó la cabeza, sus ojos ya estaban inyectados en sangre Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? ¿Sólo ver cómo la última esperanza del caballero se hacía a añicos de esta manera? Todos reían y cantaban las alabanzas del amanecer que este caballero había comprado con su vida No puedo hacerlo Solo soy un científico, no tengo una misofobia tan severa como la tuya Puedo hacer clones La tecnología ya estaba madura antes de Mads Y la existencia de Stussy también demuestra que mientras los clones tengan una voluntad espiritual firme Pueden despertar su poder dominante y despertar sus habilidades de fruta Después de que las palabras cayeron, Vegapunk se levantó de repente Se dio la vuelta y estaba a punto de dar una orden a la base de datos en la nube Sin embargo, en ese momento, Jiku se sentó detrás de él Viejo Bey, ¿quieres que te lleven a juicio? La voz de Kevin sobresaltó a Vegapunk Al mismo tiempo, la colilla de Bellobetti también cayó al suelo Sus ojos, que no habían descansado desde el comienzo de la operación de liberación total Ya no pudieron sostener la mirada en ese momento Lágrimas, llenas de lágrimas Estallido Como si le hubieran dado un cabezazo con un cohete Ginny se abalanzó sobre él y lo derribó tal como lo hizo en el reino de Sorbe hacía 30 años Kevin sonrió y le dio una palmadita a Ginny Está bien, he vuelto Y, mientras tanto, otro mundo La tierra de la lluvia Bajo la densa llovizna, en un charco mezclado con barro y sangre Se puso de pie un joven que había dejado de respirar Kevin estrechó la mano y se giró para mirar el charco La llovizna caía y formaba olas Pero él podía ver que el rostro reflejado le resultaba muy familiar Así es como se veía en el mundo pirata del reino Solve 12 años ¿Es entonces este otro mundo? ¿Multitarea? Kevin se puso de pie, y los cuerpos que yacían en el suelo a su alrededor ya le hicieron comprender ¿Qué mundo era aquel? Si no quieres volar en pedazos, te aconsejo que no sigas avanzando Bajo el conocimiento, el amuleto de papel que contiene la energía especial de este mundo Está oculto debajo del cuerpo del ninja Los niños que quieran entrar tocarán la correa después de una distancia de 2 metros ¿Eh? Ninja, ninja-sama, yo, no quiero hacer daño Somos gente normal que busca algo útil para intercambiar por dinero Kevin se levantó y se sacudió el polvo De repente, hizo un gesto con la mano y la introdujo debajo del cadáver, sacando el talismán detonante Al mismo tiempo, sus brazos estaban cubiertos con una armadura y eran dominantes Auge Se escuchó una violenta explosión Al mismo tiempo, los dos pequeños que estaban delante de mí también estaban atónitos ¿Suicidio? ¿Pero qué pasaría si solo explotara el brazo? ¿No sería imposible morir y muy doloroso? Yaiko, Conan, organización Akatsuki ¿El amanecer? ¿Y el mundo de Naruto? Es un mundo muy oscuro otra vez Parece que todo el mundo trabaja duro por la paz Pero debido al conocimiento y a la ignorancia, el mundo al final no cambia mucho Kevin miró al cielo y extendió su mano para atrapar las gotas de lluvia Al mirar a los dos pequeños muchachos nerviosos frente a él, es obvio que esta es la tierra de la lluvia Y el tiempo no está muy claro, probablemente sea la segunda guerra mundial ninja Después de pensar por un momento, Kevin caminó hacia Yaiko y Conan Sí, lo siento Bajo el impermeable, la expresión de Yaiko era muy nerviosa, pero aún así permaneció frente a Conan Sin embargo, Kevin lo ignoró y pasó junto a los dos Kevin les dio la espalda y les dijo ¿Por qué quieren disculparse? La vida es el instinto más básico para sobrevivir No hay nada malo en vivir Al oír esto, las pupilas de Yaiko se encogieron Después de darse la vuelta y mirar a Conan, los dos ignoraron los cadáveres en el suelo y siguieron a Kevin con firmeza Y, junto a un pequeño río en las afueras de la ciudad de Rhyme Country, Kevin arrojó árboles al suelo Extendió la mano, tomó una rama y luego la envolvió a su alrededor con un aura dominante Zumbido y, al momento siguiente, cortó la madera en trozos cuadrados Otro corte, cortó la madera cuadrada en tablas de madera Esta escena dejó atónitos a los dos pequeños fantasmas que lo seguían ¿Xiao, Xiaonan, es este un samurái? ¿No lo sé y ninja? En ese momento, Kevin miró hacia allí Construye una casa de madera y podrás intercambiarla por comida Después de decir eso, Kevin caminó hacia el río, y en un momento, algunos peces estaban atrapados en las ramas Luego, Kevin asó pescado a la orilla del río y de vez en cuando espolvoreó algunas especias compradas en el pueblo Unas horas más tarde, los dos niños de 8 años construyeron la estructura general de la casa de madera y ambos tenían un buen físico Kevin lo vio En comparación con el mundo pirata, el físico de la vida en este mundo es mucho peor, pero es mucho más fuerte que en la memoria Ven aquí, vamos a comer En la fogata, una olla de barro humeaba arroz fragante, y los dos pequeños seguían tragando saliva ¿Sirve el arroz? Sí Yaiiko no podía esperar para abrir la olla de barro, pero al momento siguiente se quemó y retiró la mano Al ver esto, Kevin extendió su mano y la abrió directamente Su físico no temía a tal temperatura, pero aún así cubría su mano con un color armado dominante ¿Quieres aprender? Al oír esto, los dos pequeños se quedaron atónitos por un momento y luego asintieron con fiereza En un mundo tan caótico, la identidad de los huérfanos de guerra significa que sus padres murieron en la guerra Los dos que han visto la crueldad de este mundo saben muy bien lo que representa el poder Y el que representa el poder en este mundo, es el ninja ¿Eres un ninja? Los ojos de Yaiko estaban llenos de anhelo Pero Kevin negó con la cabeza No, no soy un ninja y esto no es chakra Esto hizo que los ojos de ambas personas se oscurecieran ¿Entonces aún quieres aprender? No es un ninja ni un ninjutsu Ese resultado no es el propósito de ambos Pero en el caos del país de la lluvia, los dos también sabían que esta era una oportunidad Una oportunidad duramente ganada Si fallaban esta vez, no sabían si tendrían la misma suerte que hoy Sin embargo, cuando los dos estaban a punto de llegar a un acuerdo, Kevin dijo Quiero aprender, pero no puedo enseñarte Y a mi edad, solo soy unos pocos años mayor que tú Y probablemente no pueda convencer a la gente Al oír esto, Yaiko se quedó en silencio Por su parte, Conan, que estaba de pie junto a él Apretó los puños y respondió con voz profunda Los adultos dijeron que es correcto vivir Nosotros solo queremos vivir y debemos tener fuerza para sobrevivir en la guerra Los adultos no se opusieron a que los siguiéramos Así que, hay esperanza que enseñar, ¿verdad? Después de que la voz cayó, Yaiko levantó la cabeza y había un espíritu en sus ojos Kevin miró a Conan, un poco sorprendido En su memoria, entre las tres personas de Akatsuki Solo esta chica siempre ha vivido según la voluntad de las otras dos Pero ahora parece, que ella es la más inteligente en este momento En comparación, Yaiko, quien salió y pidió comida directamente para probar el bien y el mal Debería ser considerado imprudente en lugar de valiente Solo Hiraiya, ni siquiera Tsunade, pensó en ayudarlos Y Orochimaru incluso sugirió matarlos directamente Kevin miró el arroz y el pescado a la parrilla Sirve el arroz Media hora después, los dos que estaban llenos y satisfechos Continuaron construyendo la casa de madera Kevin no habló, pero observó como los dos terminaban la casa de madera Tarde, medianoche, amanecer La casa de madera apenas fue construida cuando el cielo brilló Los dos pequeños fantasmas cayeron al suelo exhaustos Y Kevin se levantó y les dio una palmadita en la parte superior de la cabeza Una corriente cálida surgió del cuerpo Y por un momento los dos sintieron como si hubieran recuperado su agotada fuerza física E incluso sintieron que podían romper rocas de un solo golpe Esto, es un ninjutsu Las semillas ya están plantadas Ahora hay que saber por qué se quiere alcanzar el poder Encuentra tu propio sueño y tu propia voluntad espiritual Solo así las semillas podrán echar raíces y brotar No soy un ninja, pero los llamados ninjas no son tan poderosos El tiempo fue pasando día a día Después de medio mes, la cabaña estaba completamente amueblada y los dos pequeños fantasmas comenzaron lo que creían que era una práctica Sin embargo, hace medio mes, cuando Yairco pensó que podía romper la roca, se dio cuenta de que era solo una ilusión Los dos que no habían mejorado nada necesitaban encontrar una manera de comer Así que volvieron a sus antiguas costumbres y consiguieron comida en el pueblo Los dos le preguntaron a Kevin varias veces, pero obtuvieron la respuesta de la voluntad espiritual Tres meses después, un niño con el pelo rojo que le tapaba los ojos apareció en la cabaña Tenía una respiración fuerte bajo la percepción de la observación Señor, señor Conan se retorció las manos, un poco nervioso Se desmayó en el camino por hambre, así que... Kevin sonrió En esencia, nunca se debería culpar a nadie por hacer el bien, ¿no? Como dije cuando te conocí, todos tienen derecho a vivir Los tres pequeños fantasmas se llenaron de alegría cuando lo oyeron Sabía que el señor estaría de acuerdo, Nagato, date prisa, llama al señor Señor ¡Guau! Este niño tiene mucha suerte Kevin bajó la cabeza y continuó mirando el pergamino de ninjutsu que tenía en la mano Que recogió en el campo de batalla durante los últimos tres meses y usó para experimentos Pero, por otro lado, deberías entender tu situación, ¿no? Aunque esta casa de madera la construiste tú, yo hice todos los materiales y compré la impermeabilización y otras cosas en el pueblo En cuanto a la comida, vais a la ciudad a robar todos los días y solo os alcanza para llenar el estómago Si a eso añadís una persona, y un perro, es aún más difícil conseguir lo suficiente para comer Nagato rápidamente levantó la mano Puedo encontrar comida juntos Yaiko también respondió No hay problema en alimentarlo Conan también asintió La bondad no debe negarse, eso es lo que dijo el maestro Al oír esto, Kevin quemó el pergamino hasta convertirlo en cenizas y luego extendió su mano hacia Nagato Al ver esto, Nagato se acercó Una mano también se posó sobre su hombro y un flujo de calor se precipitó hacia su cuerpo Era el sistema de energía de otro mundo y también era una de las habilidades que obtuvo después de venir a este mundo Dar, la base de otro sistema Encuentra tu propio sueño, persevera por él y la firmeza de tu voluntad espiritual podrá darte el poder para realizar tu sueño Después de que la voz cayó, Kevin bajó la mano y volvió a mirar otro pergamino Y, medio año después, en la tierra de la lluvia Como campo de batalla, este país con lluvias todo el año ha pasado por la guerra Aunque existe una regla que dice que los ninjas no pueden atacar a la gente común Es obvio que esta regla no tiene fuerza vinculante mientras hay una guerra El poder de los ninjas puede incluso cambiar el terreno hasta cierto punto Cuando comience la batalla, a nadie le importará la vida o la muerte de la gente común En el camino a la casa de madera, los tres pequeños fantasmas presenciaron la batalla entre las fuerzas de combate de alto nivel de este mundo Las placas detonantes arrastradas por el viento cayeron del cielo y las rocas volaron en pedazos Los tres pequeños se dieron vuelta para esquivarlas El perro llamado Little Bit se vio afectado por la explosión y se estremeció después de caer al suelo Nagato lo recogió y lo llamó pero no funcionó Yaiko desde un lado miró a lo lejos, donde se estaba desarrollando una famosa escena Anzo, quien era conocido como un semidios en el país de la lluvia, le dio el título de Sanin de Konoha a la Salamandra Al momento siguiente, varios ninjas de lluvia con máscaras de gas aparecieron y rodearon a los tres pequeños fantasmas Gente común Deberían haber huérfanos de guerra cerca ¿Quieres matarlos? No Después de este tiempo, también deberíamos dejar de pelear Unas pocas palabras de diálogo determinaron el destino de Yaiko y otros Este resultado fue una suerte para ellos Anzo les dio a Hiraiya, Tsunade y Orochimaru el título de Sanin después de la pelea Lo que tenía como objetivo mostrar buena voluntad Si Anzo quería continuar la guerra, los tres morirían Y, la famosa escena terminó y los tres se dirigieron a la cabaña Yaiko frunció el ceño mientras caminaba, como si estuviera luchando con algo en su corazón Después de regresar a la cabaña, todavía no dijo una palabra Hasta que sus manos se apretaron en puños, de repente se levantó y le dijo a Conan y Nagato Quiero encontrarlos Nagato estaba un poco confundido ¿Quién? Conan parecía preocupado ¿Esos tres ninjas de Konoha? Pero puede que no nos enseñan ninjutsu Y señor, antes de terminar de hablar, Kevin, que todavía estaba mirando el pergamino fuera de la habitación, dijo Puedes irte o quedarte como quieras Al oír esto, Yaiko se acercó a Kevin, hizo una profunda reverencia y dijo Quiero vivir, por eso necesito fuerza Lo siento, señor Kevin asintió con indiferencia Para encontrar tu verdadero sueño, necesitas comprender este mundo Cuando regreses, creo que debería haber crecido Media hora más tarde, los tres pequeños habían hecho el equipaje y abandonaron la cabaña después de hacer una profunda reverencia Tres días después, Kevin cerró la puerta de la cabaña y se fue de allí Dos años más tarde, apareció una escuela en el país de la lluvia, que enseñaba de forma gratuita conocimientos, lectura y alfabetización, y contaba algunas historias En dos años, la escuela que originalmente tenía uno o dos niños, gradualmente tuvo más niños Las tres personas que siguieron a Yaiko primero ahora han completado dos años de estudio con Jiraiya y ahora están activos en la tierra de la lluvia En el aula de la escuela, Kevin está contando la historia de hoy Después de que el período de los reinos combatientes terminó con el poder absoluto Después del establecimiento de la aldea ninja de Konoha del país del fuego Varios países también comenzaron a formar fuerzas militares basadas en la aldea ninja Este fenómeno nunca había ocurrido durante el período de los reinos combatientes durante tantos años Pero ha surgido como brotes de bambú después del establecimiento del país del fuego Konoha ¿Alguien sabe la causa raíz? Después de terminar las palabras, algunos niños de la clase levantaron las manos Kevin lo miró Naoki El niño de 12 años se puso de pie Señor, dijo que cuando el viejo sistema cambia por sí solo, debe haber algo que pueda amenazarlo La creación de la aldea ninja ha unido a las familias ninja que originalmente estaban dispersas en el reino del fuego La integración del poder militar ha fortalecido el reino del fuego En este caso, todos los demás países deben seguir el ejemplo, porque, si no cambias, perecerás Kevin asintió Así es, siéntate Kevin miró hacia el exterior de la escuela Si no cambias, morirás Esta es la razón fundamental Entonces, ¿la creación de la aldea ninja realmente traerá paz al mundo ninja? Este es el sueño del primero KG de Konoha, y por ello no importa el costo Sí, en realidad no Respondí a esta pregunta yo mismo, porque la respuesta a esta pregunta es particularmente obvia en la tierra de la lluvia ¿Hay paz todavía? De nada En ese momento, Kevin miró hacia afuera del aula Si quieres escuchar algo, puedes entrar Cualquiera es bienvenido aquí Fuera del aula, tres pequeños fantasmas aparecieron nuevamente frente a Kevin Después de hacer una reverencia, los tres tomaron asiento Kevin continuó su conferencia La primera reunión de las cinco sombras se llevó a cabo por insistencia del primero KG de Konoha Las cinco sombras se sentaron en la mesa de negociaciones y no hubo una situación de vida o muerte tan pronto como se conocieron Entonces, ¿qué fue exactamente lo que les hizo aceptar sentarse y hablar? Al oír esto, Yaiko levantó la mano Después de que Kevin asintió, Yaiko se puso de pie y respondió Porque el primero KG impresionó a las otras cinco sombras con su sinceridad Y también fue desde la primera reunión de las cinco sombras que la paz en el mundo ninja duró mucho, mucho tiempo Después de que las palabras cayeron, Naoki levantó sus manos ferozmente Después de que Kevin asintió, dijo No Están participando activamente en las conversaciones debido a la distribución de las bestias con cola Porque el primero KG distribuyó bestias con cola Y para obtener el poder de las bestias con cola, para evitar que otros países las tengan pero no ellos mismos D Yaiko se quedó atónito y replicó de inmediato Señor, dijo hace cuatro días que el primero KG hizo una reverencia para pedir la paz Durante la primera conferencia de los cinco KGs Esa sinceridad es la verdadera razón Naoki ¿Sinceridad? ¿Qué clase de ingenuidad te lleva a decir esas cosas? ¿Cómo puede haber algo así como sinceridad entre países? Yaiko le devolvió la mirada ¿Por qué no? Como el ocaje más fuerte de Konoha, hacer reverencias y suplicar es la mayor sinceridad Naoki ¿Entonces por qué la segunda guerra mundial ninja comenzó tan rápido después de la muerte del primero KG? Después del sistema de aldeas ninja, la escala de la guerra fue mucho mayor que en el pasado Murió mucha gente cada vez Esto es realmente paz Yaiko se quedó atónito Después de un momento de silencio, otros estudiantes en el aula también hablaron ¿Cómo puede haber sinceridad entre países? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? No hay necesidad de discutir este tipo de cosas En la escuela, la pregunta de Kevin y las palabras de Yaiko llevaron a un debate sobre este tema ¿Puede la comunicación sincera entre países resolver todos los problemas? Las discusiones continuaron sin la intervención de Kevin, y Yaiko y los otros dos descubrieron que parecía que todos estaban en desacuerdo con sus respuestas El primero KG fue el que impulsó las primeras charlas de los cinco KGs y, como dios de los ninjas, se inclinó y rogó que se celebrara una charla entre los cinco KGs Una mente tan amplia es digna de admiración Pero la admiración no significa que tenga razón Entre países, incluso los KG y Daimyo no pueden decidir todo Los intereses no solo están en juego con los ninjas, sino también con la gente, los nobles y los clanes ninja, la carga de trabajo de la aldea ninja, los intereses de los nobles y los intereses de las distintas familias de la aldea, que ingenuo Todos los huérfanos somos víctimas de la guerra Si no entendemos la guerra, ¿cómo podemos eliminarla? Ante las voces de refutación, Nagato tiró de la manga de Yaiko Pero Yaiko, que acababa de obtener el poder de ninja, estaba muy animado en ese momento Había venido aquí solo para conocer al maestro, contarle sus ideales y convencerlo para hacer grandes cosas juntos Pero quizá él mismo no comprendía lo que eran los llamados ideales y las grandes cosas Yaiko, con el rostro enrojecido, dijo en voz alta Creo que, mientras podamos hablar con calma, podremos evitar que se produzca una guerra Debe ser posible Yaiko miró a su alrededor La sinceridad de la primera generación de OKG conmovió a todos, por eso ha habido paz en el mundo ninja durante tantos años Esto es un hecho El debate continuó, y en ese momento la escuela estaba rodeada de ninjas de lluvia Al momento siguiente, tres ninjas de lluvia con escudos protectores aparecieron en el podio al mismo tiempo Silbido Colocaron tres cunas y en el cuello de Kevin Embrujar a la gente y difundir ideas malvadas Kevin, estás arrestado Esta escena hizo que los estudiantes que estaban bajo el podio guardaran silencio Sin embargo, Kevin nos movió Seguía sosteniendo firmemente los libros en sus manos y ni siquiera miró a estos ninjas En cambio, dijo a los estudiantes presentes en la audiencia En cualquier momento, la fuerza es la primera necesidad para protegerse Y la revolución, también requiere fuerza como requisito previo De lo contrario, será así, no importa lo que digas o hagas No importa si estás equivocado o no El poder de decisión está en manos de quienes tienen el poder Mientras Kevin decía esto, dio un paso adelante y usó el kunai en su cuello Pero fue bloqueado por una capa de material negro y no pudo atravesar la defensa Empujando el kunai, Kevin abrió el libro que tenía en la mano En los últimos tres años, esta escuela ha ido y venido Aunque todos los huérfanos están acogidos Solo los seis de ustedes han encontrado verdaderamente sus sueños y están decididos a hacerlo Y los seis huérfanos que originalmente fueron ignorados en la guerra Se han convertido en el crimen de promover ideas malvadas en este momento En ese momento, el líder de los Rain Ninja dijo enojado No importa quién seas, qué tipo de ninjutsu extraño acabas de usar Ahora que Anzosama te ha descubierto, ¿quieres resistirte? Tan pronto como la voz cayó, las gotas de lluvia afuera de la casa de repente se convirtieron en agua Y se precipitaron en unos segundos después de que las pocas personas hicieron sellos Estallido Con un movimiento de su mano, el flujo de agua se interrumpió directamente Kevin continuó Entonces, ¿la acusación es por malos pensamientos o es porque Anzosama tiene miedo de que afecte su gobierno? El poder corromperá los corazones de las personas bajo la precipitación del tiempo Y el hombre que quería traer el amanecer al país de la lluvia en el pasado ahora se ha convertido en una persona obsesionada con el poder En ese momento, Kevin ya tenía más de una docena de máscaras protectoras en sus manos Soltó su mano y todas las máscaras cayeron al suelo En un instante, incluidos los ninjas de lluvia que rodeaban la escuela, todos se congelaron en el lugar ¿Cuándo? ¿Cómo es posible? ¿Quién es la otra parte? En tan poco tiempo, incluso los ninjas sensoriales del equipo pasaron desapercibidos y les quitaron las máscaras Si la otra parte quería matarlos, no importa si los matas o no La voz de Kevin volvió a sonar Vuelve y dile a Anzo que solo les estoy contando a estos niños la historia de este mundo No vengas a interferir conmigo, de lo contrario iré a verlo para razonar con él Al escuchar esto, los ninjas de la lluvia ya no eran tan rebeldes como antes Incluso los que rodeaban la escuela sintieron el poder de este maestro en ese momento Vamos Con un grito bajo, los ninjas de la lluvia abandonaron el lugar uno por uno Y Kevin continuó enseñando Tal como lo dijo hace un momento, las ideas que enseñó en los últimos tres años provienen todas de la historia de este mundo Solo aprendiendo de la historia podrán estos niños tener una comprensión más profunda Ongyun, dime, ¿por qué el ninja de la lluvia vino a arrestarme ahora mismo? Una adolescente se puso de pie, con confianza en sus ojos Porque lo que dijiste ha amenazado el gobierno de Anzo sobre el país de la lluvia, esto es lo que acabas de decir Además, nos habéis acogido durante tres años y durante este tiempo no habréis encontrado a vuestros alumnos ideales Hay gente que va y viene, y algunos de ellos son enviados por la aldea ninja de la lluvia Pero nunca lo has detenido ni evitado, así que el poder que tienes no debe temer a Anzo Kevin asintió No está mal, puedes usar lo que ves y escuchas como base, y usar el pensamiento dialéctico para mirar y analizar los problemas Muy bien Luego Kevin continuó con la conferencia de hoy Hace medio mes, había cinco huérfanos en la ciudad de Kingua Se ganaban la vida robando en la ciudad Llevan allí cinco años Los cinco huérfanos son todos jóvenes El más pequeño tiene solo nueve años y el mayor solo trece Ahora, ¿qué puedes ver en esta noticia? Debajo del podio, Aoki levantó la mano Señor, hace cinco años hubo una guerra En ese momento, el niño más pequeño tenía solo cuatro años y el mayor, nueve A esa edad, sería difícil para los adultos robar durante cinco años sin ser descubiertos Puede durar cinco años, se puede ver que también hay factores que les permiten robar deliberadamente con éxito Kevin asintió y le hizo un gesto para que se sentara Luego miró a los demás ¿Hay más? Byshue levantó las manos y dijo La guerra, está a punto de comenzar de nuevo, ¿verdad señor? Estas palabras despertaron el interés de Kevin y le preguntó ¿Por qué dices eso? Byshue continuó Porque, la ciudad de Kingua no está cerca de nosotros El caballero puede usarlo como ejemplo, y no los trajo de regreso Solo es posible, que ya estén muertos La escuela quedó en silencio Yaiko, Conan y Nagato trabajaron duro para digerir la información que recibieron Los ojos de los demás estudiantes estaban llenos de ira y desgana Las cosas son como los animales, y lo que dijo Byshue les hizo comprender Solo hay una posibilidad de que el señor no recupere a esos huérfanos, y es que todos estén muertos La ciudad de Kingua se ha convertido en un enorme pantano Kevin suspiró Hay una gran cantidad de ninjutsus de escape de agua, y hay muchos cadáveres ninja entre ellos En ese momento, Naoki se levantó violentamente Caballeros ¿Eh? Mi voluntad me dice que debo hacer algo Si sigo así y no hago nada, me sentiré muy incómodo Poder El acuerdo de Kevin sorprendió a todos Entonces vi a Kevin sacando una caja de cartón de debajo del podio, abriéndola y sacando un tomo Después de la distribución, dijo Si apruebas la evaluación, puedes graduarte como profesor Una vez que comprendas tu voluntad, también debes comprender qué es la revolución y qué es la verdadera paz Política ideológica Los tres, incluido Yaiko, miraron confundidos los libros que tenían delante Pero en comparación, Naoki y otros, que habían estado enseñando durante tres años, podían verlo claramente Y, al final de la jornada de enseñanza, los seis discípulos no tenían parientes, por lo que se quedaron en la escuela para recibir comida y alojamiento Los tres de Yaiko también tuvieron diferencias en el camino a la oficina de Kevin El poder del señor puede realmente acabar con Anzo-sama Si ese es el caso, siempre que te unas a Akatsuki, definitivamente estaremos calificados para hablar con Anzo Yaiko, el señor no estará de acuerdo ¿Cómo lo sabrás si no lo intentas? Pero ese grupo de estudiantes de ahora, descubrí que lo que dijeron realmente tiene sentido Al oír esto, Yaiko se detuvo y miró a Nagato Solo siendo francos y comunicándose entre sí, la tierra de la lluvia puede marcar el comienzo de la verdadera paz Como líderes desde la infancia, Nagato y Conan se miraban y solo podían seguirse Dentro de la oficina No los he visto en tres años Parece que todos ustedes han cumplido sus deseos pasados y se han convertido en ninjas Kevin sonrió y miró a Shiaonan Sí Las niñas del pasado se están volviendo cada vez más hermosas En ese momento, Yaiko dio un paso adelante y dijo con impaciencia Quiero que el señor se una a nosotros y haga realidad nuestro sueño de traer la paz a la tierra de la lluvia Kevin parecía tranquilo e incluso asintió Poder Sin embargo, antes de que Yaiko pudiera estar feliz Kevin continuó preguntando Entonces, ¿qué vas a hacer? Yaiko estaba atónito Por supuesto que tendremos una conversación con Anzosama Con nosotros como parte intermedia Para que las dos partes en guerra puedan sentarse y hablar con calma Kevin lo miró Entonces, ¿cómo planeas resolver los problemas de recursos de cada país? La tierra del país del fuego es el lugar más rico de todo el mundo ninja Mientras que el país del viento está rodeado de viento y arena Y el país del agua tiene tierra escasa ¿La mayor parte del reino del trueno tiene acantilados escarpados? ¿Cómo vas a persuadirlos para que dejen de competir por recursos, o incluso por tareas? Además, Yaiko, ¿tienes claro cuál es el modelo de transferencia de la aldea ninja? ¿Conoces la relación específica de oferta y demanda entre gainyo, nobles, comerciantes y ninjas? Y, ante una serie de preguntas, Yaiko quedó atónito ¿Por qué, hay tantos problemas? Nunca había pensado en estas cuestiones En su opinión, todo lo que necesita hacer es conseguir que ambas partes detengan la guerra Se sienten y lo escuchen, y luego hablen sobre la crueldad de la guerra Para que ambas partes puedan darse la mano y hacer la paz Si solamente y, sincero Kevin lo interrumpió y miró directamente a Yaiko Aunque Kage pueda conmoverse con tu sinceridad Incluso si todos puedan convencerse con tus palabras Entonces la aldea ninja tiene una gran cantidad de ninjas pero no tiene misiones Sin misiones, no hay ingresos y Cuando la tierra del pueblo es estéril La cosecha no alcanza para pagar los impuestos Si todos tienen suficiente alimento para comer ¿Aún te escucharán? Yaiko tragó saliva En ese momento no sabía qué responder Porque eran cosas que nunca había considerado Kevin continuó La paz antes de la segunda guerra ninja se debió a dos títulos El dios de los ninja y los dos héroes del período de los estados combatientes Después de que el poder de los individuos pudo ignorar los números Porque Senju Asirama quería la paz La paz llegó a este mundo Kevin miró a Nagato y vio que estaba pensando El poder del ojo Samsara es muy fuerte Pero estos ojos no son tuyos Y el poder de la sangre del clan Uzumaki no es suficiente para que lo uses a voluntad Al oír esto, Nagato levantó la cabeza de repente y miró directamente a Kevin con sus ojos Samsara Señor La figura de Kevin desapareció de repente Y al momento siguiente un monstruo blanco murió y reapareció en su mano Una persona que ha estado buscando a su madre durante miles de años Una persona que ha vivido desde el período de los reinos combatientes y está vagando por el camino equivocado Ha puesto sus miras en ti Nagato miró el cuerpo de Zetsu blanco Y Jairco y Conan también se sorprendieron En ese momento, el caballero parecía ser una existencia omnisciente a sus ojos Entendieron cada palabra, pero ¿por qué solo se sintieron misteriosos y poderosos cuando estaban conectados? Puedes quedarte o irte como quieras, pero si quieres saber cuál es el camino correcto, tal vez puedas quedarte y escuchar la clase Después de que la voz cayó, Kevin desapareció nuevamente Las tres personas que se quedaron atrás se miraron en ese momento ¿De verdad alguien tiene a Nagato en la mira? ¿Y el ojo del Samsara, por lo que has dicho, no es de Nagato? Jairco dijo, mirando a Nagato ¿Cuánto tiempo te llevó descubrir que tienes estos ojos? Nagato seguía mirando al monstruo blanco frente a él No sé, en ese momento, después de que mataron a mis padres, me desperté del coma Conan por su parte dijo en ese momento Debemos, quedarnos Yaiko se quedó atónito Entonces, ¿qué pasa con el Akatsuki que vamos a formar? Conan dijo con voz profunda Hace tres años, la actitud del maestro hacia nosotros era la misma que ahora Pero ahora que Nagato está en la mira, el maestro dijo que podemos quedarnos Lo que demuestra que puede proteger a Nagato Esta vez, Conan no estuvo de acuerdo con la decisión de Yaiko como de costumbre Por la seguridad de Nagato, y parte de ella quería entender cuál es el camino correcto Por eso quería quedarse Tal como dijo el maestro hace un momento Esos problemas no están resueltos y la guerra entre las grandes potencias no se puede detener Las cinco grandes potencias tienen relaciones complejas, intereses entrelazados y necesidades de supervivencia En función de diversos factores, no es un problema hablar de ello Pero como solucionarlo, ella no lo sabe Me temo que además del profesor, los seis estudiantes tampoco lo saben Yaiko, tenemos que quedarnos Ya sea por el sueño o por la seguridad de Nagato Yaiko, lo entiendo Al mismo tiempo, Kevin, sosteniendo un paraguas, paseaba por el sendero de la montaña Las gotas de lluvia cayeron y Kevin miró hacia adelante Anzo, has aguantado durante tres años, ¿por qué no aguantas? Aguanta un poco más, ¿quién sabe si podrás vivir unos años más? Una gran parte de la razón por la que una escuela así, que recluta huérfanos de guerra Y difunde ideas que no son propicias para Anzo, ha podido existir durante tres años Es porque el llamado semidios al principio no la tomó en serio Hasta ahora, la idea original de Anzo era muy simple Si una persona sin protector de frente o cualquier registro de inteligencia no es un ninja, sería fácil atraparlo El propósito de rodear la escuela es evitar que quienes hereden esta idea se pierdan algo y escapen Sin embargo, el desarrollo de las cosas superó sus expectativas Incluso si los ninjas enviados allí eran solo un pequeño equipo de Chunin Pero en la memoria de Anzo parecía que solo una persona podía quitarles las máscaras a todos en un instante El ocaje muerto en la segunda guerra ninja, la segunda generación de Konoha El hermano menor del antiguo dios ninja, Senjuto Vibama Incluso él debe tratar el ninjutsu de tiempo y espacio con precaución Entonces, después de que sus subordinados informaron el asunto, él vino inmediatamente Pero como decía Kevin, cuanto más corrompe alguien el poder, cuanto más tiempo pasa, más miedo tiene a la muerte Después de que las palabras de Kevin cayeron, los ninjas de lluvia con máscaras aparecieron uno tras otro bajo la llovizna Y todos ellos habían completado los sellos Técnica ninja Como la lluvia y el rocío mil libros Al momento siguiente, un paraguas se elevó hacia el cielo y, tras desplegarse de repente, miles de paraguas cayeron como gotas de lluvia Bang, bang, bang La roca estaba atravesada por miles de raíces, pero el objetivo hacía tiempo que había desaparecido Pero al momento siguiente, desde la perspectiva de Kevin, la multitud de más de 100 personas se convirtió en miles El arte de reflejar los peces en la tierra Clon brumoso La técnica del sirviente de Kasumi Con la cooperación de los tres y la ventaja numérica, el efecto mostrado en este momento es algo así como una poderosa ilusión Pero delante de Kevin, no tenía ningún sentido La sabiduría, el oído y el color perciben el aliento de la vida A excepción de tener un clon físico, este nivel de ilusión no tiene sentido Zumbido Una serie de rayos rojos entrelazados en su cuerpo Esta escena hizo que Anzo, que estaba escondido en la oscuridad, pareciera solemne en un instante ¿Juijin? ¿Modo chakra de escape trueno? Si se trata de Kumogakure, se puede explicar esa velocidad extrema ¿Entonces Yunjin también quiere involucrarse? La guerra se ha expandido gradualmente a todo el mundo ninja nuevamente Mientras pensaba en ello, las pupilas de Anzo se encogieron de repente ¿Cómo, es posible? Murmuró, con duda mezclada con horror En ese momento, el 90% de los más de 100 ninjas que trajo cayeron al suelo Y solo 12 Hounin pudieron mantenerse en pie Pero incluso estos Hounin parecían estar en mal estado Un trueno rojo se entrelazó en el aire, y al momento siguiente Kevin apareció directamente detrás de ellos No actúes precipitadamente No tienes ninguna posibilidad de ganar en este estado, o no tienes ninguna posibilidad de ganar desde el principio Después de que las palabras cayeron, Kevin miró a Anzo escondido en la oscuridad Camine lentamente y aparezca directamente frente a él Sí, sí La hoz pasó de repente y la niebla venenosa púrpura también se extendió en ese momento Sin embargo, la niebla venenosa pasó, pero no pudo acercarse Bajo el impacto de la fuerza dominante, toda la niebla púrpura que provenía del saco venenoso del pez Anzo fue aislada Al momento siguiente, rayos rojos se entrelazaron y cayeron Auge En el momento en que estalló el trueno, Anzo sintió que se le encogía el corazón El joven que tenía delante parecía un gigante, y su vida y su muerte parecían depender de los pensamientos del otro Uh, le quitaron la máscara y entre sus respiraciones salió un vapor venenoso Pero eso era todo lo que podía hacer En ese momento, sólo podía mantenerse de pie, pero era imposible formar un sello con sus manos Esto, ¿qué es esto, ninjutsu? Mi corazón parecía estrangulado y la energía de todo mi cuerpo parecía agotada cuando hacía las preguntas entre respiraciones Kevin lo miró Esto no es un ninjutsu La firmeza de la voluntad espiritual puede despertar el poder dominante en el corazón Tú también tuviste esa firmeza en el pasado, pero has estado en una posición alta durante mucho tiempo y el poder la ha corrompido por completo Después de que las palabras cayeron, Kevin de repente agitó su mano La energía dominante que salió de su cuerpo esparció la niebla venenosa, y de repente extendió su mano y el respirador se presionó contra la cara de Anzo En realidad, estoy considerando sin matarte ahora mismo Mientras hablaba, Kevin se dio la vuelta y extendió la mano para agarrar la cabeza de un Hounin, y con un movimiento rápido, todas las auras que percibía fueron arrojadas lejos Los ataques fintos que utilizan técnicas de clonación o técnicas de ilusión no tienen sentido frente al Aki de Aki, que puede predecir el futuro en un corto periodo de tiempo Antes de esto, lo que realmente quería hacer era matarte, iluminar a la gente basada en el reino de la lluvia, esparcir las semillas y esperar a que echaran raíces y brotaran Pero en ese caso, el reino de la lluvia caerá en el caos por un tiempo, e incluso se convertirá en un campo de batalla y una zona de amortiguación entre varios países grandes De esta manera, mucha gente común se verá implicada Por eso no te maté ahora En ese momento, un hechizo negro desapareció de la frente de Anzo Kevin continuó murmurando De esta manera, tu vida puede ser arrebatada en cualquier momento En este punto, el aura dominante que había estado reprimiendo a Anzo también se disitó Anzo, que se había recuperado, también miró a Kevin El jutsu del dios del trueno volador Y el ninjutsu de liberación del trueno de Kumogakure ¿Por qué no formas un sello? ¿Quién eres tú? Kevin se dio la vuelta y le dio la espalda Te mantengo con vida porque aún tienes valor Si el antiguo semidios del país de la lluvia muere, el país caerá en el caos La gente ya ha llorado suficiente Aún eres útil antes de que las semillas echen raíces y broten En cuanto a quién soy y qué es la llamada técnica Si estás interesado, también puedes venir a escuchar la clase Se quedó mirando la espalda de la otra persona En ese estado de indefensión, la experiencia pasada de Anzo le demostró que sería infalible actuar en ese momento Pero, después de todo, la experiencia pasada es sólo experiencia pasada Ya sea la ineficacia de la teletransportación o la ilusión de ahora, o el rayo rojo Era completamente diferente de la experiencia pasada El sexto sentido parecía decirle Si actúas, morirás En la escuela de la ciudad, Yaiko y los otros dos decidieron quedarse En ese momento, estaban viendo a Aoki, Ongyun, Shirayuki y otros seis practicando El enorme bloque de hierro fue levantado y bajado Todo el cuerpo estaba rígido para soportar el golpe y la espada larga fue balanceada para el entrenamiento básico ¿Están practicando taijutsu? Nagato se sorprendió un poco Si sólo practicas taijutsu, no tendrás ninguna posibilidad de ganar contra un ninja Conan frunció el ceño a su lado Ongyun, Shirayuki y Junke, las tres chicas, también parecían estar practicando taijutsu, usando espadas como armas El señor, parece haber dicho hace tres años que no saben ninjutsu Yaiko se rascó la cabeza Si Anzosama realmente viene, ¿podrá el señor lidiar con eso? Si fuera así ahora mismo, incluso si se lo llamase semidios, probablemente se enojaría y atacaría, ¿verdad? En ese momento, Naoki, que estaba levantando pesas, miró hacia allí Parece que conoces al señor desde hace mucho tiempo El enorme disco no dejaba de subir y bajar, lo que hizo que Nagato y Conan retrocedieran varios pasos Si caían accidentalmente, no tendrían motivo para quejarse Yaiko asintió Conocimos al señor hace tres años y pasamos unos meses juntos Después nos separamos porque queríamos convertirnos en ninjas ¿Ninja? El tono de Naoki era burlón, y sus ojos mirando a las tres personas también tenían otros significados Realmente no saben lo que han perdido, en ese momento, el único de los seis estudiantes que no hablaba ni siquiera en clase miró hacia allí Con una espada afilada en tu corazón, matarás naturalmente, y con valencia en tu cuerpo, serás arrogante Naoki, esos pensamientos harán que tu poder despertado se disipe Naoki se quedó atónito al oír esto y luego dejó el objeto pesado en el suelo Es solo una charla Después de todo, también aprenderán del señor dependiendo de la situación Aunque dijo esto, todavía se inclinó levemente ante las tres personas Lo siento, la forma en que hablé hace un momento fue realmente desconsiderada Pero, ¿ustedes también son huérfanos de guerra? Nagato asintió Nuestros padres murieron en la guerra y, en el pasado, como esos niños de la ciudad de Kingwa, nos ganamos la vida robando En ese momento, el joven fuerte que acababa de hablar también se acercó Después de hacer una señal a los tres, dijo De hecho, estamos practicando habilidades físicas, y también existe una habilidad física llamada seis estilos Además, existe el poder de Laoki ¿Qué? Conan estaba aturdido Ongyun, que había terminado de blandir su espada hoy, se acercó y sonrió a las tres personas Si quieren saber, simplemente pruébenlo y lo sabrán, ¿verdad? Yaiko y los otros dos se miraron, y luego Yaiko salió siguiendo las instrucciones de Conan Luego de prepararse, Junke anunció la salida Las manos de Yaiko de repente formaron sellos rápidamente, pero... estallido El suelo se agrietó y una figura se precipitó hacia delante, con la espada de madera en la mano ya desenvainada Tú pierdes En menos de un segundo, la espada de madera de Ongyun ya había presionado contra el cuello de Yaiko ¡Qué rápido! Nagato exclamó desde un lado Y Conan estaba aún más sorprendido La velocidad en ese momento era invisible a simple vista, y el suelo estaba agrietado por la fuerza del retroceso Yaiko no tuvo tiempo de formarse ellos en absoluto, y fue bloqueado por la espada larga del oponente en un momento y perdió directamente Pero en realidad la brecha no es tan grande El maestro Jiraiya también dijo que la victoria o la derrota de una batalla a menudo proviene de la diferencia de inteligencia En una batalla justa como esta, la ocultación y la ventaja de primera mano del ninja se han ido El oponente es fuerte en habilidades físicas, y la forma de estallar de velocidad repentina en este momento es inaudita en el pasado Esta batalla se perdió por el método de lucha y la falta de inteligencia Obviamente Yaiko también se dio cuenta de esto, por lo que no estaba muy convencido En realidad perdió ante una hermosa chica y frente a Conan No cuenta Si es una batalla real, nunca estaré tan cerca Está bien, ven otra vez Esta vez serás tú quien dé el primer paso Luego los dos se separaron nuevamente, y esta vez Yaiko aprendió a ser inteligente y mantuvo la distancia Comenzar La voz de Yun que bajó Esta vez, Yaiko de repente arrojó varios kunai, uno de los cuales tenía colgada una etiqueta detonante Sin embargo, Hongyun siguió corriendo hacia adelante, y al ver que no lo esquivó, Yaiko casi rugió Shua Los kunai se acercaron, pero ninguno de ellos impactó, incluso la etiqueta detonante fue recogida por la espada antes de que se encendiera Al ver esto, Yaiko se sintió aliviado y sostuvo el kunai con fuerza, esperando que llegara el oponente Pero Hongyun levantó la comisura de la boca y de repente cambió de dirección en el medio Auge El suelo explotó de nuevo, y la espada de madera atravesó el cuello del cuerpo original de Yaiko en otra dirección ¿Cómo, es posible? La observación aquí, la respiración del clon de agua y tu respiración, puedes usar tu cerebro para pensar cuál es el cuerpo original Después de una breve conversación, el orgullo de Yaiko quedó destrozado ¿Qué es aquí? Cuando Yaiko hizo esta pregunta, Kevin entró con un paraguas en la puerta de la escuela Después de mirar a todos, dijo Black Mountain, las comidas para los tres también están incluidas Eisan hizo una ligera reverencia Está bien, señor Kevin se giró y entró en la oficina de la escuela En el campo de entrenamiento afuera, Eisan extendió la mano y levantó a Yaiko, y al mismo tiempo le dijo a Hongyun Continúa entrenando, el entrenamiento físico debe mantenerse al día y también es una de las condiciones para el despertar de la aquí Hongyun arrugó la nariz Lo sé, lo sé Después de hacer una mueca con Xiaonan, continuó con la siguiente lección de habilidades con la espada Meditación Como era el mayor de seis hermanos, Montenegro permaneció junto a los tres yaikos El aquí es un tipo de fuerza física Una vez que el cuerpo alcanza un cierto nivel, se puede despertar con una voluntad firme en el corazón Y el aquí se divide en tres tipos, aquí armado Al extender su mano, el brazo de Eisan estaba cubierto con una capa de material negro Defensa y ataque, además, también puede destruir el cuerpo del enemigo Dicho esto, Montenegro se levantó y caminó hacia un lado del campo de entrenamiento Donde se colocaron dispositivos capaces de rociarse en bon por todos lados Después de encenderlo, al principio un dispositivo estaba funcionando, pero en ese momento Eisan ya había cerrado los ojos Sí, sí Sembon quedó inmovilizado contra la pared y Montenegro se hizo a un lado para evitarlo En apenas unos minutos se lanzaron un total de ocho dispositivos de forma continua, pero ninguno logró impactar El ataque duró cinco minutos Cuando terminó, hasta el mayor de los Eisan tenía la frente empapada de sudor Este es el segundo tipo, el aquí de ver y oír Puedes oír los ataques que vienen por detrás y también puedes sentir el aliento de una persona En ese momento, Eisan vaciló, miró en dirección a la oficina y luego dijo Según lo que dijo el señor Yi, si practicas el poder de ver, oír, ver y dominar al extremo, incluso puedes prever el futuro a corto plazo ¿Futuro? Montenegro asintió Incluso antes de que formaras el sello, vi el ninjutsu después de formar el sello y el futuro en estos pocos segundos Shiaonan por su parte también se sorprendió Incluso si es ninjutsu, no tiene una habilidad tan poderosa, ¿verdad? Nagato preguntó rápidamente ¿No hay tres tipos de Aki? ¿Hay otro más? Eisan sonrió y dijo Hay otra cosa que no sé Ninguno de nosotros, excepto el señor, puede saberlo Pero yo he experimentado esa sensación, eh, la sensación de estar en coma directamente ¿Coma? Yaiko y los otros dos se miraron Han pasado tres años y parece que es la primera vez que conocen al señor Y, tres días después, la escuela dio la bienvenida a un nuevo estudiante Llevando un ventilador y rodeado de gente, el líder de la aldea a Megakure, Anzo Quien fue aclamado como un semidios por el mundo ninja, apareció en la pequeña escuela en este momento Al ver esto, Eisan, el mayor, dio un paso adelante ¿Qué, quieres hacer? Dijo, yo también puedo ir a clase La voz ronca de Anzo sonó desde el respirador Y el impulso que había desarrollado al luchar desde la infancia ahora estaba concentrado en Montenegro Aunque es diferente del dominante rey, Montenegro, que solo tiene 14 años Seguramente esté asustado y no pueda moverse, en su opinión Sin embargo, Eisan no tenía miedo Al contrario, parecía estar listo para atacar Hace tres días, su excelencia envió a alguien para intentar dañar a mi esposo Y ahora dice que está aquí para asistir a la conferencia ¿No cree que es, un poco ridículo? Tan pronto como salieron estas palabras, varios ninjas de lluvia que estaban a un lado estaban naturalmente furiosos Niño, estás buscando la muerte ¿Cómo te atreves a ofender a Anzo-sama de esta manera? Y, en medio de los gritos feroces, un ninja de la lluvia con una máscara apareció detrás de Montenegro Yaiko, que también estaba sorprendido por su audacia, rápidamente quiso advertirle Pero él hizo la vista gorda ante el ataque detrás de él y agitó su mano en otra dirección Estallido El kunai fue derribado, pero el ataque desde atrás pasó directamente a través de su cuerpo y no tuvo efecto Clon Nagato levantó levemente la cabeza y miró al clon que se había convertido en un charco de agua Skilark suspiró El despertar del poder dominante proviene de la firmeza de la voluntad espiritual Pero el crecimiento del poder dominante requiere batallas difíciles ¿Es demasiado astuto? Estas palabras dejaron atónitos a Yaiko y a los demás El líder del grupo de ninjas de la lluvia frente a él es un semidios del reino de la lluvia ¿Sabes de qué estás hablando? ¿De verdad crees que la persona que se presenta es astuta por este tipo de cosas? Naoki miró a los tres En la escuela, como profesor, debes proteger la seguridad de los estudiantes Por lo tanto, ya sean semidioses o el primero Kage, que alguna vez fue conocido como el dios de los ninja Nunca sufrirán daño mientras estén en la escuela A los estudiantes del señor Ongyum Esta es una buena oportunidad para ganar experiencia luchando contra ninjas Pero no es suficiente para fomentar el crecimiento de la dominación Baishue miró a Anzo De hecho, no creemos que el señor pueda permitirle asistir a la clase Los idealistas eventualmente son corrompidos por el poder debido a sus ideales desilusionados Este semidios ha sido utilizado como un material de enseñanza negativo Y el señor le contó a sus pensamientos el proceso de cambio Después de que las palabras cayeron, Anzo de repente miró hacia allí Los idealistas acaban corrompiéndose por el poder porque sus ideales quedan destrozados ¿Puede resumirse su primera mitad de vida en una sola frase? Una persona en una posición alta de veces no admitirá que lo que dice la persona debajo de ella es correcto Y mucho menos se dará cuenta de ello Pero si la persona que originalmente consideró inferior lo aplastó en términos de fuerza Entonces decir estas palabras le haría pensar dos veces En ese momento, los ojos de Anzo de repente se condensaron Todo lo que había estado pensando se esfumó en ese momento Y miró directamente a los ojos de Nagato, que no estaba lejos ¿Ojo Samsara? Estos ojos, registrados en la literatura y la leyenda Son los ojos del inmortal de los seis caminos ¿Cómo podría ser? ¿Cómo es eso posible? ¿No es eso una leyenda? ¿De verdad tienes esos ojos? ¿Este niño? En ese momento, la codicia surgió repentinamente de lo más profundo de su corazón Comparado con el Sharingan del clan Uchiha de Konoha Frente a estos ojos, que cuenta Uchiha Madara Quien una vez fue uno de los dos héroes del período de los reinos combatientes Mientras derrote a este chico y permita que el ninja médico lo reemplace con estos ojos Podrá convertirse en un verdadero dios Aunque la técnica de la pupila del ojo del Samsara aún no se conoce Como el ojo del inmortal, debe ser, debe ser extremadamente poderoso ¿Para entonces, qué significarán los cinco países principales? No soy codicioso, sino por la paz del reino de la lluvia Sí, mientras tengamos estos ojos, este país podrá alcanzar la verdadera paz Sí, sí Anzó de repente formó un sello y desapareció instantáneamente Pero al momento siguiente, estallido La figura que acababa de desaparecer fue inmediatamente lanzada al aire En un instante, la figura atravesó la pared del patio y golpeó directamente el tronco del árbol Soplo Un bocado de sangre se derramó del respirador Y Kevin también salió de la oficina El beneficio hace desmayar el espíritu Después de hablar, miró a Yurren, que seguía a Anzó, y luego dijo Reparen el muro del patio Además, todos los estudiantes deben regresar al salón de clases para recibir clases Por un momento, todos los presentes tragaron saliva Nagato estaba aún más temblando Esa persona hace un momento definitivamente quería hacerle algo Si no fuera por el señor, tal vez sólo tendría el poder de usar estos ojos En cuanto a Montenegro y los demás, aunque sabían que su marido era muy fuerte Nunca imaginaron que incluso si se enfrentaran a Sans o Anzó Aún podrían derrotarlo con una sola bocetada Conan miró a Anzó, que estaba lánguido bajo el tronco del árbol Pero sus ojos todavía estaban fijos en ese lado Luego tiró de la manga de Yaiko Los tres se miraron y rápidamente entraron juntos al aula En el podio, Kevin primero escribió una frase en la pizarra No hay dignidad en la vida Esta es la primera lección de la clase ideológica Y los muchos materiales históricos que les he contado en los últimos tres años Están todos destinados a ayudarlos a aprender a pensar y a cuestionar Ningún sistema es estático Esta es la primera semilla que te enseñaron en el pasado Ahora dime, ¿qué piensas cuando dices esto? Después de que las palabras cayeron, Aoki levantó la mano No hay distinción entre lo alto y lo bajo en la vida Lo que significa que no hay distinción entre la gente común y los ninjas, los daimyo y los nobles En ese momento Aoki dudó Pero señor, las personas con chakra pueden convertirse en ninjas Por lo que los descendientes de los ninjas también pueden convertirse en ninjas Los descendientes de los nobles de la mansión Damin siguen siendo nobles La tierra y la riqueza del territorio son propiedad de los nobles En comparación con la gente común, ya se distinguen entre nobles e inferiores Al escuchar esto, los nueve estudiantes en la audiencia estaban pensando Después de un rato, Kevin dijo Entonces, rómpelo Cuando veas la impotencia de la gente común frente a la guerra La opresión, los llamados rebeldes y bandidos Y siendo oprimidos, si te sientes incómodo, entonces cámbialo La ciudad de las flores azules se ha convertido en un vasto pantano Y el poder de los ninjas es como un desastre natural para la gente común Y por el bien de la victoria en la guerra Las llamadas reglas se han vuelto inútiles a los ojos de estas personas que hicieron las reglas Si querés paz, no más guerras y no más escenas incómodas Entonces rompedlas, romped los viejos sistemas y dejá que el mundo reciba el amanecer Kevin hizo clic en la oración en la pizarra y luego continuó Cuando la vida tiene sabiduría y emociones, las cosas dañarán a su propia especie Y la tristeza y la tragedia resonarán Pero es precisamente por los pensamientos y emociones, así como por la educación adquirida Que los pensamientos de las personas son diferentes Nacen en la nobleza y son descendientes del clan ninja Hay quienes son superiores y basan su propia felicidad en el dolor de los demás Y hay tres Mira lo bueno Pero lo que quiero decir es que todavía no hay dignidad Después de escuchar esto, Anzo, que ya había entrado lentamente al salón de clases Se sentó en la última fila y dijo lentamente ¿Quieres eliminar a todos los nobles y ninjas? Esto es simplemente imposible Las personas nacen en tres niveles Si tienes chakra, puedes convertirte en un ninja Si no tienes chakra y no eres un noble, solo puedes convertirte en una persona común y corriente ¿Cómo se pueden cambiar estas cosas, si así estaban predestinadas desde el principio? No hay dignidad en la vida Esta sentencia por sí sola ha creado una situación en la que te encuentras en oposición al mundo entero Dicho esto, Anzo volvió a mirar a Nagato, con codicia en sus ojos Dámelo, y con el ojo renegan, incluso si es el tercero caje de Konoha, o los cajes de las otras cuatro grandes naciones Puedo mantenerlos fuera del país de la lluvia Solo de esta manera el reino de la lluvia podrá marcar el comienzo de la verdadera paz Kevin miró a Anzo y dijo débilmente Si ese es el caso, ¿por qué debería dártelo? ¿Crees que eres mejor que yo? El poder no puede resolver todos los problemas Aunque sin poder, nada se puede resolver ni siquiera al principio Dicho esto, Kevin continuó la clase El primer sector de la clase ideológica estaba completamente centrado en la frase de que la vida no es noble ni barata Sin embargo, Anzo obviamente descartó esto Basándose en su propia experiencia, definitivamente no creería que esa sentencia pudiera hacerse realidad La clase ideológica de la mañana ha terminado y por la tarde todos practican Al día siguiente, debido a la existencia del ojo del Samsara, Anzo regresó Al día siguiente, sin embargo, hubo una ampliación e interpretación de esa frase Con numerosos ejemplos documentados y dados en detalle Como la tragedia en Blue Flower Town y muchos otros incidentes de las últimas dos guerras ninja que han sido dejados de lado Antes de la primera guerra ninja, la esperanza de vida media de una persona durante el período de los reinos combatientes Era de tan solo 30 años Durante la guerra entre clanes ninja y clanes ninja, se descubrieron muchas ciudades que se vieron afectadas y desaparecieron Y Kevin recopiló todos estos datos en distintos lugares La historia duró 3 días, pero solo fueron 101 Ya sea el período de los reinos combatientes o la era actual de las aldeas ninja Mientras la gente común no fuera exterminada a gran escala Ni a los ninja ni a la prefectura de Damien les importaría, y mucho menos lo registrarían Como decían las 5 estrellas del mundo pirata, que ya habían fallecido hace mucho tiempo Los intocables son como la mala hierba Después de cortar un trozo, revive y vuelve a crecer pronto A los que están arriba, no les importa Una semana después, la clase ideológica pasó al siguiente capítulo Y, al mismo tiempo, en una oscura cueva subterránea, un anciano de figura encorvada escuchaba a los dos monstruos blancos frente a él hablar sin cesar Anzo está herido Solo hay unos pocos niños en ese lugar, ¿cómo pudo Anzo resultar herido? El despliegue de defensa de la aldea Yuyin se ha reforzado, y ni siquiera puedo verlo defecar Cada vez que aparece, se descubre La próxima vez puedes intentar agacharte en el pozo Escuché que ese caballero sabe mucho Quiero preguntarle qué se siente al tener Te retorcerá la cabeza y te la meterá dentro Y, ante el argumento sin sentido, Uchiha Madara comprendió Ni siquiera Baizetsu pudo colarse en la escuela en el país de la lluvia Pero Anzo debería haber sido reprimido por ese niño De lo contrario Anzo, cuya ambición ya se había expandido, no permitiría que esta escuela existiera En ese momento surgió una sombra oscura Una voz ronca sonó Esa persona entró en contacto con Nagato hace tres años Y ahora Nagato y los tres se quedan en esa escuela ¿El ojo de la reencarnación está relacionado con los planes futuros? Uchiha Madara permaneció tranquilo No tiene sentido No importa lo que pase, la situación en el país de la lluvia no cambiará Anzo no puede hacerlo, y la escuela tampoco puede hacerlo Los ideales de Asirama resultaron ser solo castillos en el aire La única manera de lograr la verdadera paz en este mundo es el proyecto Ojo de Luna Cuanta esperanza haya, cuanta desesperación habrá La percepción de ese niño puede detectar a Baijue Y también puede ser utilizado como una de las fuerzas del plan Baijue En ese caso, puedo preguntarle si puede decirme cómo se siente ¿Parece que sabe? Y, en un abrir y cerrar de ojos, ha pasado medio año En este momento, la escuela se ha convertido en una existencia especial en el país de la lluvia Todas las personas en la aldea oculta de la lluvia han comprendido vagamente la particularidad de esta escuela Pero pocas personas saben que el líder está aquí para asistir a clases Y hoy, el curso ha llegado a un nuevo punto de conocimiento La paz A diferencia del mundo pirata, este mundo siempre ha sido un mundo de paz Pero de manera similar, este mundo nunca ha entendido cuáles son los factores que promueven la paz Desde el principio hasta el final Desde el sabio de los seis caminos hasta los cinco cajes después de la cuarta guerra mundial ninja en el futuro ¿Por qué se unieron para formar el ejército ninja? ¿Por qué se ayudaron entre sí para evitar la lectura de la luna infinita? No, la razón principal por la que los cinco países principales ya no luchan son los recursos El desarrollo de la ciencia y la tecnología ha hecho que los recursos sean abundantes Incluso el desierto del país del viento tiene recursos suficientes para satisfacer sus necesidades Cuando haya suficiente comida y la gente y los ninjas puedan sobrevivir La demanda interna promoverá los intercambios y el comercio económico entre los cinco países principales Y la guerra terminará naturalmente Cuando los recursos aún son suficientes, naturalmente no surgirán guerras ¿Pero la paz permanente? Nadie puede decir que sea permanente Porque el grupo de personas de la luna en el mundo pirata es uno de los finales después de un cierto nivel de desarrollo tecnológico Los recursos planetarios no pueden satisfacer el consumo Y el desarrollo de la tecnología ha caído en un nodo y nunca podrá volver a elevarse En ese momento es el momento en que la guerra surge de nuevo En el podio, Kevin señaló las palabras en la pizarra detrás de él y luego miró hacia abajo Paz, esta palabra afecta a muchas personas en este mundo Desde los estados combatientes hasta la era de los ninjas, muchas personas han huido por estas dos palabras Sin embargo, debido a sus propias experiencias y a las limitaciones de los tiempos, nadie ha encontrado una manera de hacer las paces Tú, puede que no seas la excepción Kevin miró directamente a Anzo, que estaba en la última fila Le implantaron bolsas de veneno en el cuerpo y decidió usar un respirador por miedo a dañar la vida de los demás Empezó a volverse más fuerte para cambiar este país El fin de una persona no es cuando está a punto de morir, sino cuando pierde su fe Anzo, ¿estás, muerto ahora? ¿Estás, muerto ahora? Esta frase fue ensordecedora en la mente de Anzo, como si viniera del cuestionamiento del pasado al presente ¿Muerto? Cuando perdí mi fe, morí ¿Cuál era mi fe? ¿Qué perdí entre yo en ese momento y yo, quien ahora soy llamado semidios? La avaricia me hizo perder la cabeza Por un momento, todo lo que escuché y oí en esta escuela en los últimos seis meses hizo eco en mi mente Como zona de amortiguación entre países importantes, la ubicación geográfica del país de la lluvia determina su difícil situación En un país así, muchas personas inicialmente tuvieron la idea de cómo cambiar la situación del país Así era el primer Anzo y así era el último Yaiko Sin embargo, en este mundo con habilidades sobrenaturales, el poder de un individuo puede llegar al punto de ser el enemigo de un país La brecha entre los ninjas es a veces más grande que la de los humanos y los perros El país de la lluvia, un país pequeño, y la aldea oculta de la lluvia, una aldea con poca acumulación, no pueden resistir cuando se enfrentan a los tres países principales Debido a esto, el veneno de Sansouyu usó este poder para encontrar un nuevo camino Por lo que obtuvo el nombre del llamado semidios y le dio a la villa Yuyin una moneda de cambio Pero los corazones de las personas son volubles, al igual que la marina en el mundo pirata Esos sueños y voluntades iniciales se transformaron en otras cosas con el tiempo En ese momento, en la última fila del aula, los ojos de Anzo estaban inyectados en sangre Se escuchó un sonido áspero proveniente del aparato de respiración El fin de una persona no es cuando está a punto de morir, sino cuando ha perdido toda la fe Señor, no es que haya perdido la fe, pero todo lo que he enfrentado en los últimos diez años, me ha dejado indefenso Anzo apretó las manos con fuerza Durante la segunda guerra ninja, la tierra de la lluvia se convirtió una vez más en un lugar para que las tres principales naciones desahogaran su poder Hice muchos esfuerzos en ese momento, pero soy el único que puede estar solo en la aldea oculta de la lluvia Konoha, el país del fuego El tercero Kage Hiruzen Sarutobi, Danzo Shimura de los ninja oscuros, Colmillo Blanco de Konoha, los Sanin La aldea oculta en la arena del país del viento El tercer Kage Kage, Chiyo, Ebizo, Rasa Aldea Iwagakura del país tierra Onoki, Loes, Kari Dicho esto, Anzo miró a Yaiko Kuroyama y los demás No solo eso, gracias a las bestias con cola que les dio Senjuas y Dama, el primero Kage, han dominado el poder destructivo de los Hinchuriki En cuanto a la aldea oculta de la lluvia, ¿qué tiene el reino de la lluvia? Solo hay un líder que confía en el veneno del pez Pimientasani y obtuvo cuidadosamente el nombre del llamado Semidios En comparación, no veo ninguna esperanza de paz en el reino de la lluvia Aunque sus ojos estaban inyectados en sangre en ese momento, ya no había codicia en sus ojos cuando miró a Nagato Levantó la cabeza y miró a Kevin Señor, por favor enséñeme, ¿dónde está el futuro del país de la lluvia? ¿Cómo podemos hacer que el país de la lluvia sea pacífico bajo tal disparidad de poder? Por un momento, los estudiantes volvieron a mirar a Kevin Sí, con tal disparidad de poder, ¿cuál es el futuro del reino de la lluvia? Incluso Yaiko, que era ingenuo en el pasado, ha cambiado de opinión en medio año Si hablar es inútil, entonces, si no eres tan poderoso como un ser humano, ¿sólo te pueden golpear pasivamente? ¿Por qué no puede todo el mundo sentarse y hablar con sensatez? Nagato por su parte también pensó en sus padres, quienes fueron asesinados por los ninjas de Konoha durante la guerra y quedaron huérfanos Paz, ¿qué es exactamente? Shiaona miró al caballero en el podio Ella no sabía por qué, pero siempre sintió que tal vez la paz que el señor mencionó no era sólo paz en la tierra de la lluvia Como era de esperar, al momento siguiente, el caballero habló Es muy sencillo traer la paz al país de la lluvia Ahora iré a la aldea ninja de los cinco países principales Después de demostrar mi fuerza, la paz llegará naturalmente a este país Al igual que el primero Kajesenjuasidama, hace décadas, sorprendió a todo el mundo ninja con el poder del dios ninja Cuando él quiere la paz, la paz llegará Nadie puede violarla, y nadie se atreve a violarla El poder de combate a través de los niveles puede silenciar directamente a todos y hacer que nadie se atreva a cruzar la línea roja Ni siquiera medio paso ¿Pero es esto realmente paz? La pregunta retórica recordó a todos los materiales históricos que el señor Xi'an había contado en el pasado La primera guerra ninja estalló poco después de la muerte de Senjuasidama Y debido a que se había asentado por mucho tiempo, las bajas causadas por esta guerra ninja también fueron muy grandes Durante la primera reunión de los cinco Kajes, el kazecaje de la aldea Sunagakure hizo su petición Tierras Kevin continuó El país del viento tiene un área enorme frente a él, y casi no hay tierra que se pueda cultivar, así que lo que necesitan con urgencia es tierra En ese momento, Kevin miró a Yaiko La conversación de la que hablabas hace medio año ahora se puede plantear como hipótesis La conferencia de las cinco sombras se ha celebrado ¿Cómo crees que podemos hacer que se den la mano y hagan las paces ahora? La tierra del país del fuego es fértil, el país del viento necesita tierra, el país de la tierra, el país del trueno y el país del agua también están vigilando a Konoha ¿Qué te parece? ¿Cómo deberíamos hablar de ello? Yaiko se levantó después de ser llamado, frunció el ceño y permaneció en silencio por un rato ¿Quizás podamos separar a algunos de la nación del fuego? Anzo, por su parte, se burló ¿Separados? Niño, ¿sabes lo complicada que es la estructura de intereses de un país? Mi marido ha dicho antes que la gente corriente produce los alimentos básicos, el algodón, las especias, etc. Los nobles recaudan los impuestos y los daimyo controlan el gran poder Como fuerza militar, la aldea ninja es responsable de la guerra y recibe apoyo financiero de la prefectura de Daiming Los ninjas no participan en la producción y reciben una remuneración en forma de tareas ¿Dividir la tierra, qué parte? ¿Qué territorio noble está dispuesto a ceder? En ese caso, ¿los ninjas aún tienen sentido de existencia? Eishan también dijo El señor Ki también dijo que la codicia humana no tiene límites Si compartes un poco hoy, compartirás un poco más mañana No hay límite Además, una vez que la guerra desaparezca, la población crecerá rápidamente Si una pareja tiene cuatro hijos, la población se triplicará en 20 años En este caso En ese momento, Eishan pareció despertar Se levantó y miró a Kevin Señor Lo que realmente impide la paz es la comida Son los recursos Recurso y El señor Shian mencionó esta palabra más de una vez en el pasado Pero sólo ahora todos la asociaron con la paz La raíz de la guerra es el saqueo de los recursos Kevin asintió levemente Eishan tiene razón El auge de la guerra se debe fundamentalmente al saqueo de recursos Independientemente de que se gane o se pierda La cantidad de ninjas improductivos disminuirá drásticamente en cada guerra Así que, incluso si no se gana Se puede paliar el problema de la falta de recursos internos Al fin y al cabo La diferencia entre 10 personas y 5 personas es el doble Después de que las palabras cayeron, todos guardaron silencio Todo el mundo entiende la causa raíz de la guerra Y está pensando en cómo resolver el problema de los recursos ¿Ampliar las tierras agrícolas? No, es inútil ampliar las tierras de cultivo Porque no hay nadie que trabaje y no tiene sentido cultivarlas Y a medida que la población crece Naturalmente habrá cada vez menos tierras baldías que se puedan cultivar Al final, sigue habiendo escasez y estalla la guerra Entonces sí Conan levantó la mano Señor, ¿se puede permitir que los ninjas trabajen? Hay técnicas de clonación física, así como ninjutsu con varios atributos ¿Pueden recuperar tierras baldías y tierras de cultivo? Antes de terminar de hablar, meneó la cabeza No todos en este mundo pueden convertirse en ninjas Según las leyendas literarias El sabio de los 6 caminos distribuyó chakra a sus seguidores Y las familias actuales se han formado de generación en generación Solo aquellos con chakra pueden convertirse en ninjas Y los descendientes de la gente común son gente común de principio a fin Este es un mundo de ninjas, es imposible para individuos con poder dedicarse a cosas como la agricultura No Tal vez a partir de hoy ya no sea solo un mundo de ninjas Y Una semana después, había otra frase en la pizarra de la escuela La tecnología es la principal fuerza productiva Y Con el paso del tiempo, esta escuela en el reino de la lluvia se ha convertido en el lugar sagrado de todo el reino de la lluvia El líder de la aldea Amegakure, Sansou Yuanzo, quien es conocido como un semidios en el mundo ninja Llama al maestro de esta escuela señor con gran respeto Al mismo tiempo, en el mundo ninja se han producido desde hace mucho tiempo disputas a pequeña escala El enviado de Kumogakure fue a Konoha, pero planeó secuestrar al Hinchuriki de 9 colas de Konoha Pero finalmente fue rescatado por un ninja adolescente Colmillo blanco de Konoha se suicida Al igual que en las dos anteriores guerras mundiales ninja, Konoha se vio rodeada de enemigos por diversas razones El sistema escolar ninja creado por el segundo okage comenzó a acelerar el tiempo de graduación de los estudiantes Después de recibir el título de Shannin durante la segunda guerra ninja Los tres discípulos del tercer okage Sarutobi y Ruzen gradualmente ganaron atención Hasta que el tercer kagekage de la aldea Sunagakure en el país del viento desapareció inexplicablemente La aldea Sunagakure inmediatamente señaló con el dedo a Konoha para desviar los conflictos internos La tercera guerra mundial ninja estalló con toda su fuerza Y, también fue en este día que la escuela en el reino de la lluvia terminó su última lección En dos años, la escuela ha crecido de seis estudiantes a cuarenta y cinco estudiantes en la actualidad Y el poder de la aldea Yuyin, que originalmente era el centro del poder, también fue transferido a esta escuela Caballeros Anzo hizo una leve reverencia El tercer kagekage de la villa Sunagakure en el país del viento ha desaparecido Estos días, sus ambú han entrado en el país de la lluvia uno por uno para explorar Konoha, causando seis bajas civiles Al oír esto, Kevin, que todavía estaba escribiendo el libro de texto, hizo una pausa en su mano que sostenía el bolígrafo Dejemos que Montaña Negra y Hongyun líderen el equipo para arrestar a los ninja de arena que atacaron a los civiles Notifiquen al país del viento y luego los ejecuten públicamente Además, los treinta y seis profesores que asistieron a la clase más tarde comenzaron a construir treinta y seis escuelas en el reino de la lluvia Al mismo tiempo, en nombre del líder de Amegakure, dile a Konoha, Sunagakure e Iwagakure que no se les permite entrar al país de la lluvia Esta vez es un pequeño castigo, pero una gran advertencia La próxima vez que los encuentres, todos serán asesinados Anzo hizo una ligera reverencia Entendido Y, tres días después, el país de la lluvia se acercó a la frontera de Konoha El equipo Ambu de seis hombres de Sunagakure estaba actualmente en una misión de reconocimiento Con la esperanza de causar una gran baja en Konoha antes de que comenzara la guerra Las defensas de Konoha aún son muy fuertes El interrogatorio anterior los hizo desconfiar Parece que esta misión continuará unos días más Las raciones que compramos antes casi se acabaron Necesitamos encontrar otra familia del reino de la lluvia Aunque está estipulado que la gente común no puede ser atacada La gente común del reino de la lluvia no es del reino del viento La tercera generación fue asesinada por Konoha Y todo fue hecho por venganza Haz una buena marca y pasa al siguiente puesto Claro Varias personas estaban a punto de marcharse inmediatamente Pero de repente se detuvieron El ninja sensible del equipo miró hacia el bosque ¿Ninja de la lluvia? Tan pronto como terminó de hablar Apareció el ninja de la lluvia con una máscara Desde el bosque de abajo Eishan salió llevando un hacha gigante La habilidad de sentir el chakra es realmente un dolor de cabeza Si no fuera para evitar que escapes Podría evitar ser descubierto por mí mismo Tan pronto como terminó de hablar Un títero saltó y corrió detrás de él Obviamente, los ambudes un agakure no eran estúpidos Y los honin líderes también hicieron preparativos antes de la misión Aunque esta preparación fue originalmente para lidiar con Konoha Ahora Konoha no se ha dado cuenta Y puede matar inmediatamente al perturbador ninja de la lluvia Y poder continuar con las tareas posteriores La persona que venía no era el llamado semidios Por lo que su nagakure no sintió presión Porque incluso los honin de la aldea oculta de la lluvia Están muy por detrás de los de la aldea oculta de la arena En términos de la base de la técnica Sin embargo, al momento siguiente Auge Se escuchó la explosión y el oponente se giró con un hacha en una mano Y la blandió, derribando al títero y rompiéndolo de un solo golpe ¿Cómo es posible? La bestia del capitán Los miembros del equipo exclamaron Y el líder de la aldea oculta de la arena también parecía solemne Vi sus dedos enganchados y Bajo la línea invisible del chakra Las partes rotas de la marioneta se movieron Soplo, soplo, soplo Una serie de mil hojas de un brillo azul brillante se esparcieron El veneno que contenía podía garantizar la letalidad Y el tamaño de las mil hojas podía garantizar el área y el número del ataque El títero se hizo añicos Y él se descuidó y de repente atacó por detrás Al ver que no reaccionaba, el oponente estaba muerto ¿Cómo podría ser? Con una exclamación, Aysan se giró hacia un lado y avanzó lentamente Ninguna de las mil espadas que estallaban desde atrás podía lastimarlo Esta escena dejó atónito al ninja de arena ¿Cómo se podría evitar tan fácilmente un ataque sorpresa por la espalda? ¿El país de la lluvia tiene una técnica así? ¿Cómo es posible? En el lado opuesto, Aysan atacó inmediatamente al líder Auge El suelo se agrietó instantáneamente y Aysan ya había corrido hacia el otro lado Pero su objetivo estaba directamente en el bosque detrás del otro lado Auge Bajo el impacto, un honin fue agarrado por la garganta y golpeado al mismo tiempo Estallido No hay duda de que un honin ordinario de la aldea de la arena fue capturado vivo en ese momento El líder fue capturado, pero los miembros del equipo que él dirigía no huyeron en ese momento País de la lluvia, ¿qué quieres hacer? Déjalos ir De lo contrario, Sandvillaje te aplastará ¿Buscas la muerte? ¿Realmente usaste medios despreciables para lidiar con el capitán? ¿No tienes miedo de provocar una guerra? Aysan miró a las pocas personas Tanto si los mato como si no, la guerra estallará Así que no tiene sentido tener miedo o no Tan pronto como la voz bajó, su figura desapareció de nuevo Al oír esto, la gente del lado opuesto también explotó y sus manos rápidamente formaron sellos Auge La velocidad de formación de los sellos es demasiado lenta ¿Es esto un ninja? En el tiempo que lleva a formar los sellos, ya has muerto varias veces Varias figuras volaron Un chorro de sangre brotó y todo el equipo fue arrestado solo por Aysan Aysan no le interesó en absoluto esa batalla y ni siquiera utilizó sus propias armas de principio a fin Atenlos Uno por uno, los ninjas de la lluvia aterrizaron y ataron a los ninjas de Sandvillaje ¿Ustedes, bastardos, quieren morir? Atrévete a resistir El país de la lluvia será destruido Piensen claramente en lo que están haciendo, idiotas Sandvillaje pasa por el país de la lluvia para explorar la frontera del país del fuego Y registra el despliegue de tropas en la línea de defensa fronteriza del país del fuego De manera similar, como fuerza militar del país del fuego Konoha también tiene un equipo ninja que ingresa al país de la lluvia para explorar la actitud de Sunagakure Ha pasado mucho tiempo desde la segunda guerra ninja El dolor causado por la guerra no hizo que los cinco principales países ansiaran la paz Sino que los preparó mejor para una nueva guerra En el recuerdo poco claro de Kevin Kumogakure se obsesionó cada vez más con las artes secretas La sucesión de Sangre y los Jinchuriki después de la guerra Anteriormente, el enviado quiso secuestrar al Jinchuriki de nueve colas Y más tarde repitió el mismo truco e intentó secuestrar a Hinata, la líder del clan Yuga Todo esto eran preparativos para futuras guerras El actual ocaje de Konoha en el país del fuego es Sarutobi Yirupzen En este momento, este héroe Shinobi aún no es viejo y tiene sus propios planes en todo lo que piensa Después de que llegó la información sobre la desaparición del tercer kazecaje de la aldea Sunagakure El primer pensamiento de Sarutobi Yirupzen fue expandir su poder de guerra Desde el establecimiento del sistema de aldeas ninja y la primera conferencia de los cinco kages La aldea Sunagakure no ha estado mirando la tierra de Konoha ni un momento Al mismo tiempo, el kazecaje desapareció y el poder supremo de la aldea Sunagakure quedó vacante Con los corazones de la gente fluctuando, la mejor manera era desviar los conflictos internos El hijo y la nuera de Chiyo, que controlaban a diez personas en Shikamatsu y podían masacrar una ciudad entera Controlando marionetas con una sola persona, fueron asesinados por ataques a Kumo Colmillo Blanco de Konoha La dirección política es correcta y hay un odio profundo En este caso, ya es posible adivinar lo que hará la aldea de Sunagakure Por lo tanto, tan pronto como llegó la información, Hiruzen salutó y envió a su ambu directo a la tierra de la lluvia Para verificar si Sunagakure había cruzado la zona de amortiguación Desde que comenzó el conflicto a pequeña escala, los Sanin fueron llamados de regreso Y esta vez también partieron hacia la tierra de la lluvia Y, el otro lado ha registrado el despliegue de tropas en la frontera Y un total de doce equipos se han infiltrado Parece que la villa Sunagakure quiere usar Konoha como un portaaviones para desviar los conflictos internos Como esperaba el anciano En la cueva, el equipo de Sanin de Konoha se refugió de la lluvia Tsunade, que acababa de hablar, frunció el ceño y continuó Si esto continúa, me temo que la tercera guerra ninja realmente volverá a ocurrir El sistema de ninjas médicos acaba de comenzar a organizarse en la escuela ninja Orochimaru, que estaba sentado con los ojos cerrados, tenía una mirada sombría y su voz ronca sonaba La expansión de la guerra es inevitable La vida es extremadamente frágil en la guerra, y este país, aún más Hiraiya frunció el ceño Pensó en los tres niños a los que había enseñado Pero la casa de madera del pasado había quedado reducida a escombros La guerra está a punto de estallar, y Yaiko, Nagato y Conan no saben qué hacer en este momento ¿Estás preocupado por los tres mocosos a los que enseñaste? Orochimaru miró sarcástico Les has enseñado durante tres años, pero al final están en este país y su destino no cambiará en absoluto Hiraiya juntó sus manos Sí, el reino de la lluvia fue originalmente una zona de amortiguación dejada por los tres países principales para el conflicto En este país llueve todo el año, lo que dificulta la supervivencia de la población Además, debido a su situación geográfica, suelen estallar conflictos y hay muchos huérfanos de guerra Estarán bien En ese momento, una pequeña serpiente asomó su cabeza desde el suelo, escupiendo mensajes de serpiente y emitiendo un silbido Orochimaru se puso de pie con una mirada extraña en su rostro Lo descubrieron, y era el ninja de la lluvia Tsunade también se puso de pie y se rascó la cabeza con irritación El anciano dijo que debería tratar de no entrar en conflicto con Anzo el Sansou Yu, para poder probar la actitud de la otra parte Ah, es realmente problemático Al mismo tiempo, figuras fuera de la cueva rodeaban el lugar Ibarri, Shirayuki, Yaiko, Nagato y Conan miraron en dirección a la cueva El Sanin de Konoha, el nombre dado a Sanin por Anzo durante la segunda guerra ninja Es también el discípulo de Hiruzen Sarutobi, el tercero Kage de Konoha Ibarri dijo la información de la otra parte Tsunade es buena en ninjutsu médico y poderes extraños Orochimaru heredó la diversidad de Sarutobi y Hiruzen y es competente en varios ninjutsu Al mismo tiempo, estas tres personas también tienen el conocimiento de los tres lugares sagrados Bestia espiritual Antes de que terminara de hablar, Baishue, que estaba a su lado Dio un paso adelante lentamente, con su mano derecha ya presionando el mango del cuchillo Nadie tiene derecho a entrar en el reino de la lluvia y hacer lo que quiera Un cuchillo fluye, primera nevada De repente, el cuchillo largo fue sacado y el poder de lucha fría explotó instantáneamente Si, si Auge El corte atravesó la cueva, el borde afilado entró directamente y la grava cayó con un rugido Un sapo enorme levantó un escudo y bloqueó el corte Al mismo tiempo, tres figuras salieron corriendo de la cueva Estás, buscando la muerte Con un grito agudo, Tsunade saltó, reuniendo chakra y aplastándolo con su puño Bum 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 El suelo se agarietó y las cinco personas retrocedieron instantáneamente En ese momento, Hiraiya, que estaba de pie sobre la cabeza del sapo, también vio a las cinco personas y sus ojos también estaban enfocados Yaiko Nagato Conan Orochimaru, que finalmente salió, se lamió los labios Te pedí que los mataras hace cinco años, pero decidiste quedarte y enseñarles ninjutsu Ahora, estás cosechando las consecuencias Tan pronto como las palabras cayeron, serpientes venenosas aparecieron de repente debajo de los pies de Yaiko y los demás Extendiéndose hacia arriba, tratando de contener sus cuerpos Espera un momento, Orochimaru Sin embargo, las palabras de Hiraiya fueron inútiles El talismán detonante en el cuerpo de la serpiente ya había comenzado a arder Ua, ua, ua Trozos de papel volaron y al mismo tiempo un toque de negro los cubrió, haciendo que el papel fuera tan afilado como una cuchilla afilada Después de un rato, los tres se retiraron y el talismán detonante explotó, pero no tuvo efecto Yaiko y los otros tres se inclinaron ligeramente Señor Hiraiya Hiraiya se quedó atónito ¿Por qué, por qué estás aquí? Yaiko le respondió Este es el reino de la lluvia Como huérfanos de guerra del reino de la lluvia, no es normal que aparezcamos aquí Al contrario, señor Hiraiya, ¿por qué está aquí? Tsunade también reaccionó en ese momento y miró a los tres con sorpresa ¿Son estos los tres niños de hace cinco años? En ese momento, Baishue dijo ¿Se conocen? ¿Pueden atraparlos y recordar el pasado lentamente? Ibari, por su parte, dijo con voz profunda No se descuiden, los tres no son ninjas comunes Anzo y Ongyun han arrestado a todos los intrusos en la aldea Sunagakure Y Konoha tampoco puede cometer ningún error Tsunade y los otros dos quedaron atónitos ante estas palabras ¿Han sido arrestadas todas las personas de la aldea Sunagakure? ¿Cuándo la aldea Yujin y Anzo tuvieron tanto coraje? Debes saber que incluso durante la segunda guerra ninja, la aldea Amegakure todavía se tragaba su ira al principio El líder de la aldea Amegakure no terminó hasta que sintió que era rentable Sin embargo, una vez que la situación es desfavorable, existe la voluntad de retirarse De lo contrario, no los habrían dejado ir en esa batalla, ni les habrían dado el título de Shannin, creando un nuevo nivel para ellos mismos ¿Te has unido a Yugakure? Hiraiya frunció el ceño, miró a Yaiko y dijo En este caso, tu sueño no se hará realidad Yaiko negó levemente con la cabeza Hiraiya sensei, he encontrado el camino correcto y he fortalecido mi voluntad para lograrlo Shiaonan por su parte también dijo El reino de la lluvia quiere la paz, y no se puede lograr soportando la guerra y buscando oportunidades para el diálogo Nagato Señor, si quiere que la gente se calme y le escuche, al menos debe tener el poder de calmarlos Al escuchar esto, Hiraiya y los otros tres quedaron atónitos Esta frase parecía estar en línea con los pensamientos de Orochimaru, y dijo con voz ronca En solo unos pocos años, parece que tus tres discípulos han crecido bien Pero, son un poco arrogantes Al momento siguiente, un cuerpo de arcilla tomó forma detrás de Yaiko Clon de la tierra Ahora, aún tienes el poder de hablar El kunai yacía sobre el cuello de Yaiko, pero a él no le importó en absoluto Tener un cuerpo físico puede causar daños, y los ataques, pueden ser escuchados Tan pronto como las palabras cayeron, el cuerpo de Yaiko se convirtió en un charco de agua Al mismo tiempo, un kunai pasó sobre el cuello del clon de Orochimaru, convirtiéndolo nuevamente en tierra Hiraiya-sensei, usted, no tiene ninguna posibilidad de ganar Tan pronto como las palabras cayeron, la batalla comenzó instantáneamente El agua lodosa salpicó bajo los pies de Yaiko para formar un cráter, y ella estaba corriendo hacia Jiraiya, con el kunai en su mano volviéndose negro ¿Habilidades físicas? Jiraiya no tuvo tiempo de hacer un sello y retirarse repentinamente, pero pedazos de papel fueron arrastrados como cuchillas afiladas En este momento el sello finalmente está completado Aguja jizo Cabello blanco recogido para abarcarlo todo Al mismo tiempo, hilos blancos se levantaron y salieron disparados como miles de libros Sin embargo, Yaiko vio como se desarrollaba el poder dominante y las trayectorias de los ataques surgieron en su mente El kunai cubierto de haki armado en su mano fue balanceado, y los kunai fueron derribados uno por uno, mientras él esquivaba al mismo tiempo En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba cerca Auge El kunai se estrelló contra el duro cabello blanco y lo atravesó Al momento siguiente, una figura apareció detrás de Yaiko y completó el sello Escalera de incendios Bala de fuego Las llamas ardientes se extendieron, usando aceite para aumentar el poder de la salida de incendios, y envolvieron a Yaiko en un instante Jiraiya se quedó atónito al ver esto Justo cuando estaba a punto de detenerse, vio la figura de Yaiko emergiendo nuevamente de las llamas Sexto grado Bloque de hierro Junto con la fuerza dominante armada, resistió el calor abrasador de las balas en llamas durante un breve tiempo Jiraiya sensei Atención Antes de que la voz pudiera elevarse, Jiraiya fue derribado de un puñetazo Yaiko se puso las manos en las caderas y se rió Han pasado algunos años Esto se siente realmente bien Sin embargo, la figura voladora se convirtió en humo con un estallido y, al mismo tiempo, unos pelos saltaron y volaron hacia Yaiko El arte de despeinar el pelo del león Swish, swish, swish Uno tras otro pasaron volando, pero en este momento, ninguno de los cabellos blancos de Jiraiya fue cortado Jiraiya se giró para mirar a Conan Es muy bueno, pero la fuerza aún está un poco atrás El cabello blanco retuvo a Yaiko, y Jiraiya le dio una palmada en la cabeza Para hacerte sentir orgulloso, ¿eres tú el maestro o soy yo el maestro? No hay respeto por el maestro, me ocuparé de ti más tarde Al oír esto, Yaiko parecía deprimido La firmeza de su voluntad espiritual despertó Swaki, pero la falta de lucha hizo que su conocimiento y su color no aumentaran mucho En ese momento, Jiraiya miró a Conan y dijo con voz pesada Si esto es todo, no hay forma de darle al país de la lluvia la oportunidad de hablar Conan sacudió la cabeza levemente Ya sea el período de los reinos combatientes o la aldea ninja Este mundo ha estado corrompido durante miles de años y la gente común ha sido oprimida durante miles de años Pero ahora, las semillas del pensamiento han caído y nadie puede detener este cambio Y, por otro lado, Tsunade ya era inseparable de Shirayuki Bajo el extraño poder, el chakra reunido en un solo golpe hizo que la roca se rompiera Pero el ataque cortante de Baishue tampoco fue débil Después de varias colisiones, el chaleco de Tsunade fue cortado Pero el sangrado se detuvo, pero hubo varias heridas Por otro lado, Baishue resultó herido en el interior del cuerpo El impacto del puño, incluso con la defensa dominante armada, le dañó los órganos internos varias veces Llegar de nuevo Baishue se limpió la sangre de la comisura de la boca y sostuvo con fuerza el cuchillo largo en su mano Segunda nevada Un aire frío emergió de la hoja y, cuando el corte pasó, una capa de escarcha apareció en el suelo ¿Escudo de hielo? Tsunade se concentró y al mismo tiempo lanzó un pulmetazo hacia abajo Auge La roca se quebró, bloqueando el corte Después de que el polvo se asentó, Tsunade corrió hacia adelante La forma en que exageraste tus palabras ahora no coincide con el poder que estás mostrando ahora Auge Y, al mismo tiempo, Ibari también fue bloqueado por el ninjutsu interminable de Orochimaru El discípulo del tercero Kage frente a él parecía haber heredado el talento de su maestro en el ninjutsu Además, todas las serpientes que controla tienen entidades Y el Aki de Visión Iwen se puede sentir el aliento del cuerpo original y no puede ignorar los ataques circundantes Y el ritmo del oponente lo lleva completamente a ello ¿Es esta entonces la experiencia de la que estás hablando? Como nunca había experimentado este tipo de batalla, Ibari ya había caído en el ritmo de Orochimaru Niño, muchas cosas están condenadas al fracaso desde el nacimiento Y el destino del país de la lluvia está condenado desde el principio La fragilidad de la vida es aún más evidente ante el destino Esta guerra no se detendrá Después de cultivar y recuperarse durante tanto tiempo La tercera guerra ninja está a punto de comenzar Tu final sigue siendo la muerte Después de que las palabras cayeron Una cuchilla afilada salió de la cabeza de la serpiente y apuñaló a Skilark Esta escena hizo que Viceway y los demás entrarán en pánico Sin embargo I... auge La figura de Orochimaru voló hacia atrás, todo su cuerpo fue destrozado y se convirtió en pequeñas serpientes que se excavaron en el suelo Un rayo carmesí cayó, destruyendo directamente el clon de Orochimaru No muy lejos, un hombre que sostenía un paraguas avanzó lentamente Nadie debería estar atado por el llamado destino cuando nace La vida no es ni alta ni baja ¿No fuiste tú también un huérfano de guerra en el pasado? Si fueras tú, pensarías que si pides algo de comerte arriesgarías a que te maten? Cuando la voz de Kevin bajó, ya estaba frente a Orochimaru Levanta los pies, y bájalos Auge y... el suelo se derrumbó y las serpientes que intentaron tenderles una emboscada fueron aplastadas hasta morir Kevin continuó hacia Orochimaru Swish, swish, swish Había un sinfín de técnicas secretas y varios ninjutsu, pero ninguno de los ataques alcanzó realmente a Kevin Esta escena también sorprendió a Yaiko y otros Caballeros Entre gritos, Kevin miró a Orochimaru ¿Te has rendido al destino? ¿O, te estás rindiendo de otra manera? Tus padres murieron en la guerra Al haber estado tanto tiempo enfrentado a la muerte, parece que has olvidado que tú también eres uno de ellos Ser distante te hará olvidar el pasado En otras palabras, es imposible tener un mundo ninja sin guerra después de años de experiencia ¿Entonces quieres, la inmortalidad? Se escuchó la voz de Kevin y caminó hacia Orochimaru paso a paso Las exclamaciones de Ibari, Shirayuki y los demás también hicieron que las pupilas de Hiraiya y Tsunade se encogieran ligeramente Señor Este título es equivalente al de un maestro, y ninguno de los ataques de Orochimaru lo alcanza Esta habilidad, como si tuviera ojos en la espalda, es exactamente la misma que la de las personas anteriores Después de que ambos se miraron, de repente retiraron sus sellos al mismo tiempo Técnica de invocación Estallido Rodeado de humo, Hiraiya gritó por encima de la cabeza de Gamabunta ¡Détenlo! El enorme sapo miró con ojos grandes, agarró el mango del cuchillo corto y de repente saltó La bestia convocada era enorme, y saltó como una ráfaga de viento, y el cuchillo corto en su mano cortó con fuerza Al mismo tiempo, la babosa invocada por Tsunade se quedó atrás, lista para enfrentar el ataque de Bunta en cualquier momento Sin embargo, al momento siguiente, estallido El enorme sonido fue ensordecedor y el impacto incluso sacudió los alrededores Kevin atrapó la espada corta con una mano No había sello manual ni ninjutsu Pero si fuera solo una técnica física y como sería posible Bunta Hiraiya dijo Bunta, que estaba fumando una pipa, estalló en una explosión de energía y sus enormes ojos estaban llenos de miedo Cuando la hoja fue atrapada, quiso retirar la espada y cortarla nuevamente, pero no pudo liberarse de la mano del hombre después de usar toda su fuerza Este tipo se parece más a un monstruo que a su bestia invocada ¡Ah! Mientras Bunta gritaba enojado, la espada que sostenía Kevin comenzó a agrietarse Estallido La chapa de hierro se rompió y volaron trozos de cuchillas Uno de ellos se dirigió hacia Nagato, y la enorme fuerza del impacto hizo que incluso el papel de Conan no pudiera detenerlo Zumbido Un corte saltó, y Shiraiuki exhaló después de aterrizar, y la espada larga en su mano regresó a la vaina En ese momento, la babosa de Tsunade escupió ácido, pero Kevin simplemente agitó su mano y el impacto del aura dominante que penetró en su cuerpo la dispersó Después de una serie de ataques, solo logró que la persona que tenía frente a él guardara su paraguas Una declaración tan alegre hizo que Hiraiya y los otros dos parecieran extremadamente solemnes, e incluso tenían la intención de retirarse De hecho, no estás persiguiendo el fin de la técnica, ¿verdad? Los ojos de Kevin todavía estaban en Orochimaru, y ni siquiera prestó atención a Hiraiya y Tsunade que lo miraban fijamente La fácil pérdida de vidas en la guerra ha despertado hasta cierto punto el miedo de tu infancia No eres viejo, pero estás siguiendo el camino de la vida eterna por miedo a la muerte Tu experiencia ha entristecido tu corazón, y este corazón ha crecido cada vez más en la guerra El monumento de Konoha te ha hecho temer a la muerte una y otra vez Pero bajo el monumento, ya sean tus padres o aquellos que conociste en el pasado, todos murieron en la guerra en lugar de morir de viejos Kevin caminaba lentamente y se acercaba en ese momento Con tanta distancia y las habilidades físicas recién mostradas, Tsunade y Hiraiya ya estaban inquietos y ya no podían contenerse Sin embargo, justo cuando estaban a punto de comenzar, auge El rayo rojo cayó como un rayo de luz y los rayos entrelazados los golpearon a ambos El chaleco del Honin estaba roto y no podía mover su cuerpo, apareciendo pequeñas heridas una tras otra Y Bunta y Slug fueron derrotados directamente en la montaña Myoboku y el bosque de huesos húmedos Durante la guerra, mi segundo abuelo murió en el país del rayo, mi amante murió y mi único hermano no podrá yacer bajo la placa conmemorativa algún día ¿Qué dijiste? Cabrón Tan pronto como la voz cayó, Tsunade, quien estaba atado por el rayo rojo, estaba furioso y quiso salir corriendo con un puñetazo, pero aún así fue inútil Chakra, fue suprimido Kevin volvió a mirar a Hiraiya La limitación de tu visión te impide obtener una respuesta pacífica, e incluso dar una solución a las preguntas de tus discípulos Por eso, la profecía de un viejo sapo en el monte Myoboku te hace creerlo Hiraiya, que estaba luchando en ese momento debido a los gritos de Tsunade, se detuvo directamente La profecía del sabio sapo, ¿cómo podía saberla? Inconscientemente, Hiraiya miró a Nagato No, aunque pensó que Nagato era el salvador gracias al ojo del Samsara, nunca le había contado la profecía Orochimaru, tu existencia puede ahorrarnos mucho tiempo en el camino hacia la paz Así que, ¿quieres intentarlo? Diferentes vientos, pueden eventualmente cambiar el viento de todo el mundo ninja Después de que la voz cayera, Orochimaru, que había estado en silencio, se lamió los labios ¿Puedes decirme, qué poder usan? Esos tres pequeños fantasmas tienen chakra, pero los otros dos y tú no parecen tener chakra Kevin respondió directamente La firmeza de la voluntad mental puede despertar el poder llamado dominio en el cuerpo El dominio de los tres colores, cualquier persona común puede despertarlo después de reafirmar sus ideales ¿Cualquiera, una persona común y corriente? Orochimaru comprendió instantáneamente el punto clave Antes de esto, solo pensaba que el llamado dicho de que la vida no es noble ni humilde es equivalente a tirarse un pero Pero ahora, parece que hay alguna posibilidad La razón por la que los ninjas no producen y son llamados adultos es naturalmente porque los ninjas son mucho más fuertes que la gente común en términos de fuerza individual Incluso los nobles y aquellos en la mansión del Daimyo, aunque controlan el poder militar de la aldea ninja con finanzas, también temen el poder de los ninjas Si la gente común puede obtener el poder individual de los ninjas, entonces el dicho nadie es noble o humilde ya no será una frase vacía Pero esto, parece solo expandir la guerra otra vez No es un idiota como Jiraiya Sabe mucho sobre la historia del mundo ninja Tiene documentos y algunas especulaciones El sistema de aldeas ninja solo existe desde hace unas pocas décadas Pero las guerras que se extienden por todo el mundo ninja ya han comenzado dos veces Y la tercera parece estar a punto de comenzar Lo que el primero Kage alguna vez pensó ingenuamente, ahora resultó ser solo un sueño La gente común gana poder, lo que no parece ser diferente desde el periodo de los reinos combatientes hasta hoy Cuando los clanes ninja se integraron en las aldeas ninja, lo que resultó en la expansión de la escala de la guerra Orochimaru y Kevin se miraron ¿Puedo preguntar, por qué yo? Kevin respondió con voz grave La causa de la guerra no fue el odio al principio, sino los recursos Y la tecnología es la principal fuerza productiva Ciencia y tecnología y... Solo esa frase, Orochimaru quedó atónito, y Tsunade y Jirai a un lado también quedaron atónitos Para ellos, una frase tan simple contiene demasiada información La causa original de la guerra no es el odio Sí, ¿cuál fue el motivo en primer lugar? Durante el periodo de los reinos combatientes, hubo constantes conflictos entre los clanes ninja Los conflictos a pequeña escala condujeron a grandes guerras Los que murieron en la guerra tenían familiares y amigos, y el odio se acumuló ¿Pero el conflicto inicial se debió realmente al odio? ¿Qué respuesta tan, novedosa? Orochimaru recuperó la compostura Entonces, me quedaré Orochimaru Jiraiya y Tsunade hablaron simultáneamente Sin embargo, Orochimaru los ignoró a ambos y pasó junto a Kevin sin tomar ninguna precaución Al momento siguiente, el trueno rojo que ataba a Tsunade y Jiraiya se disipó Kevin los miró a ambos ¿Qué tal si ustedes, nos dejan ir sin pelear? La voz indiferente hizo que Jiraiya y Tsunade se tensaran La fuerza mostrada por el oponente en el conflicto anterior, sumada a los restos del aura dominante del señor supremo, ya los hicieron sentir asustados por el ultimátum emitido por Kevin Sin embargo, Jiraiya nunca quiso dejar que Orochimaru se quedara así El vínculo en su corazón le hizo saber que no podía ganar, pero aún así formó el sello impulsivamente Sí, sí Kevin apareció de repente frente a él y le dio un ligero puñetazo en el abdomen Soplo y... una bocanada de sangre brotó y la figura de Jiraiya voló boca abajo, golpeando la roca y deslizándose hacia abajo Tiempo y espacio, tos, tos, tos Tosiendo violentamente, Jiraiya luchó por ponerse de pie Kevin Después de que las semillas caen, nadie puede detener el fuego de la revolución Según la tendencia general, el despertar de los pueblos que han sido oprimidos durante miles de años inevitablemente derribará a los que estaban en lo alto del pasado Jiraiya, ¿crees que hablar y ser sincero puede realmente traer la paz? Eres el Sanin de Konoha Si sigues desobedeciéndome, te mataré Dicho esto, Kevin se dio la vuelta y se preparó para irse Lo que la revolución necesita es el conocimiento de Orochimaru, y lo que el mundo necesita es su conocimiento La paz no es algo que pueda decidirse en una cena Requiere, derramamiento de sangre Kevin desapareció nuevamente Luego de extender la mano y presionar el hombro de Orochimaru, desapareció instantáneamente Y, después de una feroz batalla, Jiraiya fue arrestado y Tsunade escapó Pero era obvio que Jiraiya y Tsunade, quienes eran ambos Sanin, también hicieron esto intencionalmente hasta cierto punto ¿Quieren rescatar a Orochimaru? Si, hasta cierto punto, parecía que Orochimaru realmente tenía que aceptar la invitación del caballero porque quería salvarlos a ambos y su propia vida Para rescatar a Orochimaru, Jiraiya fue capturado y Tsunade regresó para informar la noticia, lo que se convirtió en un plan temporal Yaiko Yaiko Señor Jiraiya Jiraiya sonrió y miró los grilletes que sujetaban sus manos para que no formaran sellos No los he visto en unos años Ustedes tres han crecido más Bueno, Nagato todavía es un poco baja Estas palabras hicieron que Nagato, que nunca había sido muy hablador, casi se enojara Conan lo consoló con unas palabras y caminó directamente al lado de Jiraiya Jiraiya-sensei, ¿quieres preguntarle al señor? Jiraiya dijo con una sonrisa Shonan se está volviendo cada vez más hermosa y cada vez más inteligente No quiero que estas dos crezcan más altas pero no sean inteligentes Estas palabras enfurecieron a Yaiko, pero Nagato lo detuvo y se acercó lentamente Conan suspiró impotente y dijo El señor Jiraiya puede permanecer en el país de la lluvia por un tiempo Su escuela no prohibirá que nadie asista a clases Además, después de la primera graduación Más de treinta compañeros de clase se dispersaron para comenzar Las enseñanzas y pensamientos del maestro Se convertirán en el fuego del país de la lluvia ¿Pensé? ¿Tinder? Jiraiya pensó en cierta iglesia que había visitado en el país de Juno en el pasado No podía ser lo mismo, ¿verdad? Y los compañeros de clase, parece que Yaiko y los otros tres se convirtieron en discípulos de este caballero después de separarse de él El primero que llega es el primero que se sirve Yo, el antiguo profesor, no soy tan bueno como el siguiente Sus pensamientos vagaron un poco, y Jiraiya rápidamente lo apartó y luego preguntó ¿Qué te enseñó este caballero? El Aki que acabo de mencionar Es muy similar al Taijutsu, pero la gente común sin chakra puede aprenderlo Konan asintió El Aje proviene de la voluntad espiritual Con una voluntad mental firme, tanto la fuerza física como el dominio se verán enormemente mejorados A diferencia del Ninjutsu, no es necesario refinar chakra ni formar sellos para liberar el Ninjutsu Pero tú no enseñas a dominar Lo que siempre nos has enseñado es a despertar tus propios pensamientos, y abrir tu mente ¿Ilustración? Otra palabra nueva ¿Pero por qué suena a enseñanza de la lectura y la escritura? ¿Ilustración? Jiraiya estaba confundido Xiaonan continuó explicando La llamada iluminación consiste en distinguir entre el bien y el mal y en observar cada acontecimiento con un pensamiento dialéctico Solo con la iluminación podemos entender la historia interna de los grandes y pequeños acontecimientos en la historia del mundo ninja Las cosas que flotan en la superficie son lo que la gente en la cima del nivel político quiere que veamos Si las observamos con pensamiento dialéctico, obtendremos otra respuesta, que también es el secreto y la verdad Después de que la voz cayó, Jiraiya pareció entender algo, pero sintió que no entendía nada ¿Secretos y verdad? ¿Historia? ¿Qué es esto? ¿Esperar? A diferencia de la gente común, Jiraiya es un discípulo del ocaje de tercera generación Sarutobi y Ruzen E incluso un candidato para el ocaje de cuarta generación de Konoha hasta cierto punto En esta identidad, él es una de las personas de alto nivel Lo que él puede ver y entender es diferente de lo que la gente de nivel medio y bajo de Konoha Antes de eso, Colmillo Blanco de Konoha se suicidó debido a una omisión Lo que él sabía sobre la historia interna era muy diferente de lo que sabían los ninjas comunes de Konoha Después del primero ocaje, el segundo ocaje fue el hermano menor del primero ocaje Y el tercero ocaje fue el aprendiz del segundo ocaje Bajo esta convención, sumado al nombre de Colmillo Blanco de Konoha resonando en el mundo ninja El maestro se está haciendo mayor y alguien debe hacerse responsable de las pérdidas en la guerra Cuanto más fuerte el llamado, más rápida la muerte Aunque la misión era importante, fue sólo un fracaso de la misión, y fue para salvar a personas En cualquier caso, no debería haber causado un impacto tan grande Porque cuanto más importante es la misión, mayor es su grado de secreto Y todas las acusaciones en ese momento no especificaron cuál era la misión específica Ilustración Hiraiya murmuró, y en ese momento sentía cada vez más curiosidad por las conferencias impartidas por ese caballero En ese momento, Yaiko, que estaba a un lado, apretó el puño Maestro Hiraiya, aquí encontré el verdadero camino hacia la paz, y también vi claramente cómo seguir en el futuro Si pienso en mi ingenuidad pasada, me doy cuenta de que fue una estupidez Hay demasiadas fuerzas e intereses en juego en cada uno de los cinco países principales Es un sueño resolver las disputas mediante el diálogo Sin la fuerza, nadie se sentará a escucharte Sin recursos, si no luchas, morirás No hay razón para hablar La primera generación de Okage facilitó las primeras cinco charlas de las sombras y distribuyó las bestias con cola El mundo ninja ha estado en paz durante muchos años, pero esto no fue gracias a la conversación, sino a la fuerza Hiraiya frunció el ceño al escuchar esto La fuerza no puede resolver todos los problemas, Yaiko, y la guerra solo aumentará el odio Nagato, por su parte, dijo en ese momento Pero el verdadero problema central todavía no es el odio, ¿verdad? Entre los cinco principales países, los recursos representados por intereses tienen muchas más probabilidades de causar guerra que el odio Hiraiya hizo una pausa ¿Recursos? Parece ser cierto Nagato, te has vuelto más hablador Nagato exhaló Si no fuera por esto, ahora podría haberme convertido en profesor y enseñar a quienes vinieran después de mí Fuera de la escuela del país de la lluvia, Orochimaru echó una segunda mirada a las máquinas colocadas en el campo de entrenamiento ¿Es el dominio lo mismo que las habilidades físicas? Se requiere ejercicio constante para romper los propios límites con el fin de ganar velocidad y fuerza Pero, ¿qué pasa con esa sustancia negra que cubre el cuerpo, y la capacidad de sentir ataques de todos lados Y evitarlos? A excepción de los tres niños a quienes Hiraiya enseñó hace unos años, incluido el hombre frente a él Ninguno de ellos podía sentir la existencia del chakra Las guerras frecuentes, la acumulación de odio y los cambios en los conceptos del mundo Han hecho que una de las reglas para los ninjas sea cumplir sus misiones Lo mismo es cierto Hasta donde yo sé, la mayoría de los ninjas tienen muchos problemas con su perspectiva de la vida Kevin siguió adelante sin pensar en sus propios asuntos La duda se ha convertido en tu instinto, pero nunca has dudado de las reglas de este mundo Chiridoyi La puerta de madera de la oficina se abrió Orochimaru dijo Inesperadamente, muy crudo Kevin sacó un libro de la estantería Un lugar que pueda iluminar a la gente basta para que esté protegido del viento y la lluvia Pero la investigación científica debe ser perfecta Dicho esto, Kevin le entregó el libro a Orochimaru Cuando lo tomó, su mano se extendió Las pupilas de Orochimaru se encogieron, pero descubrió que, sin importar que, no podía evitar la mano que simplemente se extendía frente a él Esta sensación de opresión no es una intención asesina, simplemente una intención asesina Con su experiencia a lo largo de los años, es imposible que muera completamente aplastado Si no lo crees, puedes experimentarlo Grieta Cuando esa mano tocó a Orochimaru, se plantaron las semillas de otro sistema de poder Pero Orochimaru no sintió nada diferente en su cuerpo Entonces necesitas tener fuerza de voluntad Orochimaru sonrió y miró sus manos Pero hoy aún no he descubierto lo que quiero Vi la fragilidad de la vida, así que quiero aprender todo el ninjutsu Encontrar una manera de ser menos vulnerable Vida inmortal, lo que dijiste es muy probable que se convierta en mi meta en el futuro Pero por el momento, no lo es Orochimaru se giró para mirar a Kevin y se lamió los labios Habilidad ¿La capacidad de ver el futuro de este mundo? Oh ¿Eres del futuro? Después de que las palabras cayeron, Orochimaru miró fijamente a Kevin de cerca Parecía que quería obtener la respuesta a la pregunta que acababa de hacer por su expresión No exactamente, pero casi La voz de Kevin era tranquila y no parecía importarle Después de extender la mano y tocar el libro, Kevin continuó Si no lo entiendes, este libro puede darte la respuesta El poder es una espada afilada, pero donde el filo de la espada golpea, necesitas pensamientos que guíen la dirección Dirección Orochimaru abrió el libro en su mano, y el título en la primera página era ¿Por qué existe la guerra? ¿Pareces bastante seguro de que voy a seguir tu ejemplo? Kevin miró hacia el exterior de la casa El clima en el país de la lluvia era lloviznoso todo el año y todavía hacía lo mismo en ese momento En mi opinión, cada uno de los habitantes originarios de este planeta lucha por la palabra paz E incluso se les puede llamar intrépidos Pero, a causa de lo que han visto y oído, cada uno tiene una concepción diferente de la paz No han despertado su propia mente y no han pensado realmente en las causas profundas de la guerra Al final, me volví loco y morí No quería imponer mis ideas a nadie Simplemente estaba practicando cómo cuestionar, cómo pensar y analizar los problemas Los ojos de Orochimaru se encogieron de repente ¿Este, planeta? Kevin lo miró y sonrió Eres tan bueno como siempre captando los puntos clave, lee el libro Si no entiendes algo, puedes preguntarme Después de hablar, Kevin se sentó detrás de su escritorio Y comenzó a tratar los problemas de enseñanza de las 35 nuevas escuelas en la Tierra de la Lluvia En la etapa inicial de este mundo, actualmente no hay un líder como Dolac para compartir su carga No importa Anzo, Yaiko, o Montenegro y los otros 5 Comparado con el grupo de académicos de Oara, y ya saben que la revolución puede cambiar a Dolac La brecha es demasiado grande En el sencillo banco de invitados, Orochimaru miró el libro abierto en su mano Y pronto, se sintió atraído De hecho, comparado con Hiraiya, Orochimaru es mucho menos ingenuo y estúpido, pero también más frío y racional Podía atacar a los 3 Yaikos que lo seguían y también podía decir las insoportables palabras frente al monumento conmemorativo Durante la Tercera Guerra Ninja, volvió a ver la crueldad de la guerra y finalmente comenzó a experimentar sin ningún escrúpulo Como acaba de decir, él, aún no ha comenzado a entrar en el remolino de la vida eterna Orochimaru miró el libro en su mano El capítulo inicial cuenta la causa original del conflicto basándose en las condiciones de vida del clan ninja durante el período de los reinos combatientes Los ninjas no producen, pero los ninjas también son seres humanos Porque el refinamiento del chakra también requiere energía física, lo que hace que los ninjas consuman mucho más que la gente común Si no hay producción, ¿de dónde vendrá el consumo? Solo pueden ser personas comunes y corrientes ¿Pero cuánta gente común puede permitirse el lujo de criar un ninja? Obviamente, matar no puede resolver el problema Y las mentes de los nobles de la mansión Damien son obviamente mucho más flexibles que las de los ninjas Así se formularon las reglas de las tareas Individualmente poderosos, las tareas que realiza un ninja son altamente remunerativas Sin buena gobernanza no habrá producción El sistema de misiones es como la carne arrojada por los superiores Lo que naturalmente crea oposición entre los ninjas y también surgen conflictos entre los clanes ninja Volumen de tareas, remuneración de tareas, delimitación del alcance de tareas Bajo una serie de operaciones de la prefectura Daimyo del País del Fuego El clan Senju y el clan Uchiha acumularon más semillas de odio en el conflicto que había durado miles de años Ejemplos registrados en la literatura En el año 62 antes de Konoha, una enorme bestia hirió a personas Debido a que el área infestada por bestias salvajes cambió del rango original de misiones del clan Uchiha Al territorio del clan Senju, estalló un conflicto entre los dos principales clanes ninja Con 23 muertos y más de 100 heridos 53 años antes de Konoha, la acumulación de odio provocó el estallido de una guerra entre los dos clanes Con 212 muertos y cientos de heridos 42 años antes de Konoha, estalló la guerra, y las aldeas ninja de varios países comenzaron una guerra a gran escala En medio de los conflictos cada vez más feroces en la mansión Daming Y, al final de cada caso se indica el lugar de procedencia del documento La mayor parte procede del reino de la lluvia y una pequeña parte procede de los otros 5 países principales Los ojos de serpiente de Orochimaru brillaron de color azul Solo el registro del principio le dio una nueva comprensión en su corazón Los registros documentales indican la fuente Estos no pueden ser falsificados porque uno mismo puede comprobarlos En este caso, entonces la guerra fue por culpa de esos idiotas de la mansión Daming Tenían miedo del poder individual de los ninjas Por lo que durante el período de los reinos combatientes Hicieron arreglos una y otra vez y establecieron tareas para permitir que cada clan ninja sobreviviera Pero no viviera bien Al igual que los jugadores que compraron y perdieron en el coliseo Mirando desde arriba a las bestias en la jaula Luchando por los pedazos de comida arrojados Para la gente inteligente, muchas cosas se pueden entender de un vistazo El pensamiento habitual desencadenado por el capítulo inicial Hizo que Orochimaru pensara por primera vez ¿Qué pasaría con el mundo ninja después de matar a todos los nobles en el palacio Daming? No, esto todavía no resuelve el problema Usando sombras en lugar de nombres Incluso el anciano no sabe cómo manejar a la gente común en distintos lugares Los impuestos, el comercio, la agricultura, el transporte Y ni hablar del anciano, ni siquiera él mismo podía entender los problemas que implicaban estas cosas Al momento siguiente, un pasaje del libro le hizo comprender El tamaño del territorio de la Nación del Fuego hace que la gestión política sea muy complicada La gestión de los sistemas políticos es fundamentalmente diferente del poder militar La existencia del chakra puede hacer que las mentes de los ninjas se vuelvan perezosas hasta cierto punto Con un cuchillo afilado en la mente y el deseo de matar Las personas con poder siempre están pensando en cómo usar el poder para resolver problemas Pero precisamente, no hay forma de gobernar un país grande usando sólo la fuerza para resolverlo todo De esta manera, después de que comienza la era de las aldeas ninja El Kage representa la gestión del poder militar de un país Mientras que el Daimyo representa la gestión del gobierno político Ambos son considerados Jade Pero el papel de Okage requiere la aprobación del Daimyo Que forma el poder de la sombra ¿Los derechos cinematográficos los concede usted? Orochimaru murmuró Si, matar a toda la mansión Damin y dejar a sombra como el único Jade no es un método pacífico Existe una enorme brecha entre los administradores del poder militar y los administradores de los sistemas políticos La escuela ninja tiene un sistema de 6 años Desde el comienzo de la inscripción, independientemente de las clases culturales o de formación El sistema de la aldea ninja capacita a la gente para prepararse para la guerra, no para gobernar Entonces, ¿cuál es el camino hacia la verdadera paz? Los libros continuaron leyéndose Se incluyeron por primera vez, poniendo fin al período de los reinos combatientes que duró muchos años, Convirtiendo a la aldea ninja en una fuerza militar de un país, en lugar de una bestia que lucha por comida Después de la fundación de Konoha, se incluyeron varias familias Si no te unes, solo hay una forma de aniquilar el clan Ninguna familia puede evitar que los Senju y los Uchi aunan sus fuerzas Naturalmente, ninguna familia en el País del Fuego puede detener a Konoha Como resultado, comenzaron a establecerse aldeas ninja en varios países Y las aldeas ninja se convirtieron en la fuerza militar de un país Y una vez más se arrojó un nuevo cebo, Sombra El nombre de la sombra se le dio por el nivel de Jade La sombra que podría ser el mismo Jade que el Daimyo habría causado el caos tan pronto como aterrizó en el suelo Pero al final nada de esto sucedió Porque, Senju Asirama quiere la paz, y Uchi Amadara está con él Así que, la paz llega ¿Fortaleza? Orochimaru sintió el significado de esta frase Porque el dios ninja quiere la paz, nadie se atreve a no ser pacífico Incluidos aquellos nobles que lanzan nuevos cebos Entonces, solo convirtiéndose en el nuevo dios ninja podrá llegar la verdadera paz Espera, no La guerra mundial ninja estalló poco después de la muerte del primero Kage Este tipo de paz duró muy poco ¿Pero qué pasaría si el dios ninja pudiera vivir para siempre? Los ojos de Orochimaru brillaron Los libros en sus manos continuaron girando El primer encuentro entre las cinco sombras, debido al poder de la bestia con cola Las cinco sombras se sentaron en la misma mesa de conferencias A excepción de Senju Asirama, ninguno de ellos ha abandonado su odio pasado Y nadie está realmente a favor de la paz Lo que estamos haciendo es que el enemigo tiene algo pero nosotros no Tengo miedo de que me ataquen en futuras guerras El poder de las bestias con cola y el daño causado por ataques a larga distancia Eran algo que ninguna aldea ninja estaba dispuesta a soportar Pero un caballero intimida a su oponente Durante la reunión, la aldea de Sunagakure hizo una solicitud Tierras El cacecaje de la primera generación dijo que no quería bestias con cola Hablemos de un pedazo de tierra Porque la aldea Sunagakure tiene su propia bestia con cola Una cola Dada la inestabilidad de la bestia con cola, la disuasión es su única función Y si quieres tierra, puedes resolver el problema de las tierras estériles en el reino del viento En ese momento, la lluvia afuera de la escuela había parado Orochimaru exhaló ¿Es esto y un recurso? Uno a uno los casos reales, sumados al análisis de cada caso en el libro Parece que el lado más real del mundo se coloca frente a Orochimaru Pidiendo tierras, me temo que nadie estará dispuesto a pedirlas Según los registros literarios, estas palabras del primer cacecaje también provocaron que estallara una feroz disputa en la primera conferencia de los cinco cajes Y la disputa finalmente terminó con la reverencia y la súplica del primero caje Senjuasidama ¿Pero es realmente por las sinceridades Senjuasidama? No, es porque nadie puede vencer a los dos héroes del período de los reinos combatientes La vitalidad del elemento madera y el poder oculto en los ojos Sharingan del clan Uchiha hicieron imposible que todo el mundo ninja se resistiera De hecho, más adelante el libro analiza nuevamente en detalle la charla de las cinco sombras Entre los países, la sinceridad no puede resolver todos los problemas La gente común obtiene recursos básicos a través del trabajo duro, y estos recursos tienen límites Pero los productores, los nobles de la mansión Daming, los administradores de varios lugares pequeños, los ninjas, todos consumen estos recursos creados por la gente común Sin guerra, la tasa de mortalidad de los ninjas se reduce considerablemente, y la tasa de mortalidad de la gente común también se reduce La población comenzó a crecer, pero la cantidad total de recursos se mantuvo igual Al final, debido a la falta de recursos, la cantidad de tareas disminuirá y el lujo de los nobles seguirá siendo el mismo Pero los ingresos de los ninjas que dependen de las recompensas de las tareas para mantenerse caerán drásticamente Y si quieres transferir los conflictos internos, solo puedes transferirlos al mundo exterior Por ejemplo, el tercer casecaje de la aldea de Sunagakure desapareció esta vez No importa si Konoha hizo este incidente o no Lo que es importante es que Sunagakure caerá en el caos interno si no lucha El poder de combate disminuye en el caos, por lo que cuando estalle la verdadera guerra, serán los primeros en ser eliminados Al final, bajo el sistema de la aldea ninja, la misión, un cebo lanzado hace muchos años, volvió a convertirse en el objetivo de la competencia En caso de escasez de recursos, la producción no puede satisfacer el consumo, no hay solución a la guerra Guerra, no tiene solución Orochimaru estaba atónito, ya había leído la mitad del libro Pero la conclusión final a la que llega el libro es que no hay solución En su emoción, Orochimaru ignoró el verdadero punto esta vez y no reaccionó hasta un momento después Taúl